Bienvenido a Animix, tu canal de anime, series y más. Hoy tengo el honor de narrar el capítulo número 11 de la novela ligera de Arifureta. Y si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y regalarme un like, ya que esto me ayuda mucho a seguir subiendo más contenido así. Sin más, te hemos iniciado esta épica e increíble historia. La invitación del señor de los demonios. La brillante luz del sol bajó de los cielos. En circunstancias normales, la cálida luz habría sido una recompensa por escapar de los campos de nieve de Shni que estaban. Perpetuamente atrapados en invierno, especialmente si la gente en cuestión acababa de salir de las cavernas de escarcha, el laberinto final que quedaba por conquistar. Sin embargo, Hajime y los demás encontraron esa luz de bienvenida bloqueada por un ejército de dragones grises que volaban. Por encima, Freid Bawa, comandante del ejército de demonios del Imperio Garland, lideraba el grupo, montando su dragón blanco, Geranos. Una sonriente Eri Nakamura se cernía detrás de él. Su cabello se había vuelto gris y le habían borotado a las grises en la espalda. TCH. Por supuesto que habría más de ellas. Hajime pensó para sí mismo mientras miraba al elemento más peligroso del ejército de Freid. 500 apóstoles. Llenando el cielo, sus alas plateadas brillaban al absorber la luz del sol. Aunque todavía era mediodía, parecían estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Aunque todas las apóstoles eran hermosas, el hecho de que se vieran idénticas y tuvieran las mismas caras inexpresivas las hacía más aterradoras que encantadoras. No comas ansias. Irregular. No estamos aquí para pelear. ¿En serio? Parece que estás aquí para pelear. Cobarde. Resopló Hajime despectivamente y Freid entrecerró sus ojos en forma de rendija. Para alguien que no estaba allí para pelear, había traído una gran fuerza con él. Freid sabía perfectamente lo que Hajime estaba insinuando. Así que ni siquiera te sientes lo suficientemente seguro para hablar a menos que traigas tantos guardaespaldas contigo. Simplemente estoy tomando las medidas apropiadas para tratar con un monstruo loco como tú. Freid no podía dejar que Hajime sacara un arma como el láser que usó para reducir el ejército de demonios a cenizas durante la invasión de Eli. La única forma en que él podía mantener una conversación con Hajime era si traía un ejército tan fuerte que Hajime no pudiera destruirlo al instante. Aún así, mientras la voz de Freid permanecía en calma, no podía ocultar las emociones que se escondían debajo. Si estás aquí para hablar, entonces cálmate de una puta vez. La mirada en tus ojos dice que te mueres por matarme, respondió Hajime con burla. Hajime no solo había arruinado todas las misiones de Freid, sino que también había matado a miles de compañeros suyos. La rabia del general demonio era comprensible. De hecho, no era de extrañar que no pudiera ocultar su deseo de asesinar a Hajime. Mientras los dos intercambiaban comentarios sarcásticos, Hajime activó Riftwalk furtivamente y comenzó a formular un plan. Ahora bien, ¿cómo deberíamos manejar esto? Hajime se dio cuenta de que sus camaradas estaban nerviosos por este inesperado encuentro. Yu, E, Se, Tio y Kaori eran veteranos de mil batallas a estas alturas y estaban listas para luchar en cualquier momento. Sin embargo, el resto de su grupo no lo estaba. Kouki todavía estaba sacudido por el hecho de que no había sido capaz de conquistar el laberinto e incluso había acabado atacando a Hajime. Así que la repentina llegada de Freid y Eri había asumido sus pensamientos en un caos total. De hecho, estaba tan alterado que no podía ni siquiera formular una respuesta a las repetidas confesiones de amor con las que Eri le inundaba mientras Hajime y Freid hablaban. Susu, cuya única razón para desafiar los laberintos había sido encontrarse con Eri de nuevo, también estaba atónita. Su encuentro fue demasiado repentino. Sisuku y Raju Taro habían conseguido al menos desenfundar sus armas, pero la abrumadora presión que emanaba de las apóstoles los había dejado congelados en su sitio. Por un momento, Hajime consideró un retiro temporal. Después de todo, había una barrera invisible que separaba los campos de nieve de Shni del resto del mundo. Dentro de la barrera existía un invierno perpetuo en el que una ventisca se desataba constantemente, pero el clima cálido del continente sur regresaba en cuanto daban un paso fuera de ella. Ni un solo copo de nieve se movía fuera de la barrera. Era como si la ventisca fuera una pared blanca que separaba las dos zonas. Si volvían a los campos de nieve de Shni, Hajime y los demás podrían esconderse decentemente bien. Desafortunadamente, Hajime dudaba que pudieran ganar tiempo suficiente para usar la llave de cristal para teletransportarlos a algún lugar lejano. No intentes nada. Solo perderás tu tiempo. Una voz sin emociones ni inflexiones advirtió a Hajime. La apóstol que estaba al lado de Freid le miró con sus ojos vidriosos. Era como si ella hubiera leído sus pensamientos. Supongo que no nos dejarán huir. Urano batió sus alas una vez y se deslizó hacia adelante. Mientras el viento azotaba a su alrededor, Freid declaró, Llevo un mensaje del Señor de los Demonios. Ven a mi castillo. He preparado una bienvenida para ti. Así que el Señor de los Demonios nos invita a venir. Sí, y estamos aquí para escoltarlos hasta él. Bueno, eso es una sorpresa. Parecía que Freid realmente no estaba allí para luchar. Hajime había pensado que Freid había aparecido con su ejército de apóstoles para aplastarlo de una vez por todas. Después de todo, el hecho de que las apóstoles de la Santa Iglesia trabajaran con Freid probaba que los Demonios y Eid estaban conectados de alguna manera. Era natural asumir que habían venido a vengar a Noint. Freid asintió de manera exagerada y añadió, Normalmente a gente como tú nunca se le concedería el honor de una audiencia con nuestro Dios. Su Dios. Haces que suene como si el Señor de los Demonios y tu Dios fueran la misma persona, murmuró Yue extrañamente. Freid se giró hacia Yue. Una sonrisa estática se extendió por su cara. Hace un momento, había estado luchando por contener su rabia, pero su expresión estaba de repente llena de alegría. Así es. Nuestro rey es sin duda un Dios. Es el único pariente del gran creador, el Señor Eid. El nombre del Señor de los Demonios era Alba. Hasta hace poco, los Demonios simplemente lo veían como el jefe de su país y como un chamán que recibía oráculos de su Dios. Las otras naciones también creían que eso era todo lo que él era. Pero en realidad, el Señor de los Demonios había sido un médium para su Dios, lo que significa que sus órdenes eran su palabra directa. Esto era algo de lo que ni siquiera Freid, el hombre más importante del país después de Alba, había sido consciente hasta que las apóstoles descendieron a la capital. Durante miles de años, Dios ha estado de nuestro lado y ahora incluso ha convocado a sus apóstoles para que nos ayuden. Eligió traer su salvación a nosotros los Demonios. ¿Entiendes lo que esto significa? Freid extendió sus brazos, pareciendo un orador dirigiéndose a la multitud. Significa que nosotros somos el rebaño elegido que está destinado a heredar Tortus. Somos nosotros los que merecemos gobernar este mundo. El discurso de Freid sonó a través de las llanuras. Lo más probable es que los Demonios hayan aplaudido lo suficiente como para ser escuchados en todo el país cuando les dio el mismo discurso en la capital. Pero, por supuesto, nadie de los presentes quedó impresionado por sus palabras. De hecho, Hajime simplemente se limpió la oreja con su meñique, pareciendo aburrido. La furia volvió a los ojos de Freid, pero antes de que pudiera decir algo, Dios se adelantó. Luego, echó una rápida mirada a Kouki y a los demás para ver si se habían recuperado de su conmoción. En algún momento, Seas se había acercado a Susu y Shizuku, mientras que Kaori estaba ahora al lado de Kouki y Raju Taro. Las dos probablemente intentaban calmar a los demás mientras Hajime y Yue conversaban con Freid para ganar tiempo. Tio se dio cuenta de que necesitarían retrasarse un poco más, por lo que ella también se adelantó. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué es lo que quieres? La inflexión desapareció de la voz de Freid y su expresión se quedó en blanco. La forma en que sus emociones oscilaban de un extremo a otro en el lapso de unos segundos parecía totalmente antinatural. Era suficiente para hacer que Hajime se preguntara si se había vuelto loco. Tú mismo has conquistado dos laberintos. No deberías ser ya consciente de la verdadera naturaleza de este mundo. En ese momento, Shizuku y Kaori levantaron la vista sorprendidos. Así es, Freid debería saber que los dioses de este mundo son malvados. Kaori pensó para sí misma. Cualquiera que hubiera conquistado un laberinto debía haber visto los mensajes que los libertadores habían dejado. Hajime y los demás ya habían escuchado la historia media docena de veces, así que habían ignorado las pinturas y estatuas de las cavernas de escarcha que explicaban la verdad. Pero Bandreshni también había dejado registros de la lucha de los liberadores. Él también había sido un demonio, pero de sangre mista, y estaba relacionado con el señor de los demonios. Era extraño que Freid se pusiera del lado de Eid cuando supo que uno de sus orgullosos antepasados había unido fuerzas con otras razas para derrocarlo. Freid recogió esa implicación y respondió fríamente. ¿Qué te hace estar tan seguro de que sus palabras son verdaderas? ¿Por qué no dudas de lo que los libertadores, no, los rebeldes, te dijeron? Ya veo. ¿Así que crees que su historia es falsa? Entonces, reflexionó Tío. Bueno, no es como si hubieran proporcionado una verdadera prueba, señaló Hajime encogiéndose de hombros. Si Suku y los demás se giraron hacia el sorprendidos, pensaban que Hajime había creído en las palabras de los libertadores. En realidad, a Hajime no le importaba de un modo u otro si los libertadores decían la verdad o no. No le importaba si Eid era bueno o malo, o incluso si era realmente un dios. Lo único que le preocupaba era si Eid planeaba obstaculizar su camino. Por supuesto, Freid parecía mucho más interesado en la veracidad o falta de ella, de las palabras de los libertadores. En ese caso, Freid, ¿qué te hace estar tan seguro de que sus afirmaciones son falsas? ¿No se suponía que Eid era tu enemigo jurado? ¿Por qué le sigues ahora? Originalmente, los demonios odiaban a Eid, ya que era el dios al que los humanos adoraban. Era extraño que él no creyera que Eid fuera la raíz de todo el mal en este mundo. En todo caso, debería haberse sentido reivindicado de que los demonios tenían razón cuando supo que los libertadores se habían unido contra Eid. Tontos, ¿por qué no puedes entender que todo esto ha sido parte del gran plan de Eid? Todo hasta ahora era una prueba que teníamos que superar para tener el honor de seguirle. Oh, ahora lo entiendo, dijo Hajime mientras asentía con la cabeza. Por supuesto, no estaba de acuerdo con Freid. Solo entendía la verdadera naturaleza del general demonio al fin. La idea de que Eid era en realidad el dios que los demonios deberían adorar, y que todo hasta ahora era una prueba era ridícula. Le daba la vuelta a todo en lo que los demonios habían creído, pero lo más importante significaba que todos los soldados que habían sido sacrificados en nombre de su guerra santa habían muerto en vano, ya que Alba estaba vinculado a Eid. Freid sabía mejor que nadie cuántos hombres y mujeres habían dado sus vidas por su causa, y aún así aceptó esta nueva realidad sin quejarse. Te compadezco, murmuró Hajime en voz baja. En algún momento, Freid había perdido el rumbo. Por supuesto, eso era solo una especulación, ya que Hajime no tenía ni idea de qué clase de persona había sido Freid en el pasado. Sin embargo, el actual Freid se parecía mucho a Ishtar y a los otros obispos que Hajime había conocido. Después de ver la devoción fanática en los ojos de Freid, estaba seguro de que el demonio había sido corrompido. Las palabras de Hajime habían sido tan suaves que no había forma de que Freid pudiera oírlo. Pero el demonio podía saber lo que Hajime estaba pensando por su lenguaje corporal. El hecho de que su enemigo jurado se compadeciera de lo enfureció, era lo último que quería. Pero justo antes de que su rabia se desbordara, Eri intervino. Vamos, Freid, deja la charla inútil y termina con esto de una bellez. Quiero acurrucarme con Kouki-kun lo antes posible. TCH, ya sé. Freid chasqueó su lengua y luchó con sus emociones bajo control. Al mismo tiempo, Susu finalmente se recuperó de su Sock lo suficiente como para enfrentarse a Eri. Con una voz temblorosa, dijo Eri. Yo, realmente quería, ¿HM? Oh, estabas aquí. Ah, el tono despectivo de Eri dolía más que cualquier insulto. Miró a Susu como si fuera una piedra en el camino y no su antigua mejor amiga. Por supuesto, Susu se lo esperaba, pero aún así le dolía. Se sentía como si la hubieran apuñalado en el corazón, pero aún así no se rindió. Se había prometido a sí misma que nunca más apartaría su mirada de la verdad. Así es, estoy aquí. Quería conocerte, Eri. Ja, ¿qué? ¿Para qué me regañaras? Ve al grano, pero no esperes que te preste atención. N. No. Solo quería tener una conversación adecuada contigo. Había tanto que Susu quería decir y tanto que quería preguntar. Deseaba poder decir todo de una sola vez. Pero el reencuentro fue tan repentino que aún no había descubierto cómo poner todos sus sentimientos en palabras. Desafortunadamente, antes de que Susu lograra organizar sus pensamientos, Eri volvió su mirada hacia Koki. De su actitud se desprendía claramente que, a los ojos de ella, Susu hacía tiempo que había agotado cualquier uso que pudiera tener, así que ya no le importaba lo más mínimo. Eri, perra, no puedes, indignado por Susu, Raju Taro empezó a gritarle a Eri, pero ella lo ignoró. Koki-kun, ¿qué piensas de mi nuevo look? Soy mucho más guapa que antes, ¿no? La voz de Eri goteaba con una dulzura tóxica. Una sonrisa deformada se extendió por su cara y ella giró en el aire. No había indicios de que hubiera escuchado a Raju Taro. Susu apretó los dientes y se agarró el dobladillo de su falda. Sizuku la abrazó suavemente en un intento de consolarla, mientras Koki miraba aturdida a Eri. Eri, ¿qué te ha pasado? Oh, el señor de los demonios me hizo más fuerte. Solo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero hay todos estos parásitos inútiles que siguen interponiéndose en el camino. Por suerte, no hay nada de qué preocuparse ahora. Soy lo suficientemente fuerte para deshacerme de toda la basura que te rodea. Estaremos juntos para siempre en el aire. Eri se rió maniáticamente, su ahora cabello gris se agitaba con el viento. Koki no pudo pensar en nada que decir. Desde que reveló su verdadera naturaleza en el palacio, solo había empeorado. La pequeña pizca de humanidad que había retenido en ese entonces parecía haber desaparecido. Conmocionada, Sizuku murmuró en voz baja, ¿qué te ha pasado? Unas cuantas plumas grises cayeron de las alas de Eri. Al tocar el suelo, arrasaron con la hierba y la tierra a su alrededor, creando pequeños agujeros. Parecía que Eri poseía la misma capacidad de desintegración que Noint una vez tuvo. Tú no eres igual que yo. No has transplantado tu alma a un nuevo cuerpo. En su lugar, has modificado tu cuerpo. Murmuró Kaori con la expresión dolorida. Esta vez le tocaba a Frey de intervenir. Ya basta de charlas. Es hora de que aceptes la invitación del señor de los demonios. Para que lo sepas, irregular, no tienes derecho a rechazarla. Los dragones grises aullaron al unísono, intentando someter a Hajime y a los demás. Las apóstoles aumentaron la presión que estaban aplicando al grupo también. Sin embargo, ninguna de esas tácticas de intimidación tuvo el más mínimo efecto en Hajime. Vete a la mierda, escupió. Hajime no tenía ni idea de lo que el señor de los demonios quería de él, pero tampoco tenía la obligación de reunirse con él. En todo caso, la invitación era probablemente una trampa. No se le ocurrió ninguna buena razón para seguir a Frey, lo que significaba que era hora de luchar. Y así, casualmente sacó a Danner y a Schlar. Chispas rojas corrían por los cañones de los revólveres. ¿Qué clase de idiota se dirigiría directamente a la fortaleza enemiga cuando saben que es una trampa? Si vamos a luchar de todas formas, es mejor que lo hagamos aquí. Arreglemos esto de una vez por todas. Frey, Hajime rugió mientras sonreía sin miedo. No parecía tener el menor temor al hecho de que había 500 apóstoles antes que él. En realidad, pretendía matarlos a todos. Por supuesto, se dio cuenta de que sería su lucha más dura hasta ahora. Lo más probable era que no saliera ileso. Aún así, no era la misma persona que había luchado contra Noint meses atrás. Después de dominar la magia de la evolución, había mejorado mucho su arsenal de artefactos. Más aún, había aprendido la habilidad derivada de romper el limit, limit break, sobrecarga, overload. También había experimentado numerosas batallas difíciles desde entonces. Y había pasado incontables horas haciendo simulaciones para cuando tendría que luchar contra un apóstol. Pero sobre todo, esta vez tenía a Yue y Griega a los otros a su lado. Mientras estuvieran con él, sabía que podía superar cualquier cosa. Sin embargo, más que nada, finalmente había encontrado un camino a casa. Por fin tenía los medios para cumplir su promesa de mostrar a todos su hogar. Como tal, no había manera de que dejara morir su sueño aquí. Sus camaradas también parecían igual de decididos. MMM. Estoy cansado de verte aparecer todo el tiempo. Muere ya, murmuró Yue. Ahora mismo me siento invencible. Los dejaré a todos como panqueques. Sea gritó alegremente. No hay manera de que pierda contra un montón de marionetas, declaró Kaori. ¡Qué espléndido! Gracias por darme la oportunidad de aplastar otro de los planes de Dios antes de que nos vayamos, dijo Tio con un ronroneo. El maná de todos comenzó a girar a su alrededor. Hajime miró brevemente por encima del hombro. Susu se estremeció sorprendida cuando vio la mirada en sus ojos. Le preguntaba en silencio, ¿estás preparada? Pero no le preguntaba si estaba preparada para luchar contra su antigua mejor amiga. En vez de eso, parecía preguntarle si estaba preparada para luchar para recuperarla. Sisu Sisu, Raju Taro-kun, Koki-kun, préstenme tu fuerza. Susu abrió de golpe sus abanicos gemelos. Su mirada se fijó en Eri. Eh, ya lo sabes. Pongamos este espectáculo en marcha. Por supuesto, Susu, te cubro la espalda. Raju Taro y Sisuku inmediatamente prepararon sus armas. Koki no dijo nada, pero también sacó su espada. Pero justo antes de que comenzaran su ataque, Frey gritó, espera un segundo, maldito monstruo. Frey estaba honestamente sorprendido de que Hajime todavía quisiera luchar a pesar de la clara diferencia de fuerza. Así que sacó su carta de triunfo. Un portal lleno de luz se abrió de repente delante de él. Había creado una puerta espacial. Era un escudo perfectamente funcional si lo necesitaba, pero no era por eso que había abierto este portal. Eh, el interior de una habitación es el castillo del Señor de los Demonios. Hajime podía ver un suelo de mármol y varios pilares grabados más allá del portal. Una lujosa alfombra roja descansaba entre las dos filas de pilares. La habitación era enorme y el portal se había abierto en algún lugar cerca de su techo para dar a Hajime y a los demás una vista completa de la habitación. La puerta se dirigía hacia un lugar junto al trono en la parte de atrás de la habitación. Poco a poco, una visión impactante apareció a la vista. Nunca dije que fueran los únicos invitados, dijo Frey. Ajajaja, todos se ven tan mahal. Eso es lo que obtienen por tratar de luchar. Una gran jaula había sido colocada junto al trono. Las barras de metal oscuro brillaban tenuemente, mostrando rastros de estar reforzadas mágicamente. La gente de la jaula estaba tendida en el suelo, con sus cuerpos maltratados y sus ropas desaliñadas. Chicos, Senza, incluso se llevaron a Lily. Liliana, Aiko y todos los compañeros de clase de Hajime estaban allí. Kaori y Sisuku gritaron en señal de socorro. Koki, Raju Taro y Susu parecían estremecidos también. Sus reacciones eran naturales. A juzgar por la paliza que todos parecían estar recibiendo, era obvio que Aiko y los demás habían tratado de luchar contra las apóstoles que habían venido a secuestrarlos. Los autoproclamados guardaespaldas de Nagayama y Aiko estaban particularmente en mal estado. Nagayama, Kousukendo, Yuka Sonobe y Atsushi Temai apenas estaban conscientes, y parecían estar al borde de la muerte. Aiko y Liliana habían hecho todo lo posible para tratar las heridas de los cuatro, y sus manos estaban manchadas de sangre. Los estudiantes que no se habían resistido en absoluto estaban mejor físicamente, pero estaban todos acurrucados en un rincón, acobardados por el miedo. Furioso, Raju Taro rugió, maldito bastardo. ¿Llamas a esto una invitación? Tomaste a nuestros amigos como rehenes. Déjalos ir ahora mismo. Koki, que había sido relativamente dócil desde que habían dejado las cavernas de escarcha, finalmente recuperó algo de su antiguo vigor. Su voz temblaba de rabia cuando se giró hacia Eri y gritó, Eri, sabes que esto está mal. Deja que todos se vayan. Guau, eres tan agradable. Koki-kun. Jejeje, pero me temo que no puedo hacerlo. Eri 2. Ajá. Me encanta que estés llamando mi nombre tan apasionadamente. No te preocupes. Koki-kun. Serás todo mío muy pronto. Aunque estaban hablando entre ellos, Koki y Eri no estaban realmente teniendo una conversación. De hecho, las palabras de Koki ni siquiera llegaban a Eri. En su mente, el único Koki que existía era la que escuchaba sus caprichos. Al darse cuenta de que razonar con Eri era imposible, Koki apretó los dientes y apuntó su espada a Freid. Justo cuando se preparaba para intentar argumentar desde otro ángulo, dos fuertes golpes le interrumpieron. Ah. Baguaba. Dos rayos de luz roja dispararon hacia Freid y Eri desde ángulos imposibles. Dos apóstoles se adelantaron instantáneamente para bloquearlos. Cruzaron sus espadas delante de ellos para detener las dos balas de Hajime. Ah. Su poder ha aumentado una vez más. Las apóstoles levantaron las cejas con leve sorpresa. Cada una de las balas de Hajime había sido lo suficientemente poderosa como para hacer un agujero en una espada y dejar profundas grietas en la otra. Lo más probable era que un apóstol no tuviera oportunidad de bloquear más de una bala con sus espadas. Sudor frío se derramó por la frente de Freid y la expresión de Eri se endureció. Espera. Para. Por favor. Prometiste dejarme a Eri a mí, ¿recuerdas? Nagumo-kun. Cálmate. Taniguchi. Estaba usando el extremo plano de la bala. Eso solo funciona con espadas. Susu agarró el brazo de Hajime e intentó forzarlo a bajar. Sin embargo, el peso de su cuerpo no era suficiente para frenar a Hajime y rápidamente apuntó su revólver de lado. Una pequeña puerta del tamaño de la palma de la mano se abrió justo delante del cañón. Había un total de cuatro portales alrededor de Hajime, conectados a cuatro portales dispuestos alrededor de Freid y los otros en varios ángulos. Este era un nuevo ataque combinado que había desarrollado con Yue, disparando a través de los portales. Podía seguir apuntando a Freid mientras evitaba la puerta que el demonio había abierto al salón del trono. A juzgar por la posición de las puertas desde las que había disparado, había apuntado al hombro de Eri, así que no le mentía a Susu cuando decía que se estaba conteniendo. Dicho esto, una bala tan poderosa como para romper la espada de un apóstol probablemente arrancaría algo más que un brazo si le diera. Naturalmente, no se había contenido contra Freid en absoluto y había apuntado a su cabeza. Estás loco, gritó Freid, y tú eres un imbécil. Ya deberías saber que esos tipos no son buenos rehenes. El sonido de los disparos de Hajime debe haber llegado a la gente más allá del portal, ya que Aiko y los otros estaban mirando alrededor en confusión. Hajime les ahorró una rápida mirada mientras se quitaba a Susu del brazo. No es que hayas dicho que garantizará su seguridad si escuchamos sus demandas. Tampoco es que yo te crea si lo haces. Claro está. Dijo que principalmente para el beneficio de Susu y Kouki. Además, murmuró, sus ojos brillando peligrosamente mientras miraba a Freid. Aún podemos aceptar la invitación del señor de los demonios después de matarlos a todos ustedes. Hajime estaba más que dispuesto a asaltar el castillo del señor de los demonios después de matar a Freid. Claro, era cierto que tener a sus compañeros de clase como rehenes no detendría a Hajime, pero al menos estaba dispuesto a ir a salvarlos cuando terminara de lidiar con Freid. Solo eso demostraba que había cambiado comparado con la primera vez que salió del gran laberinto de Orques. Este cambio no se le escapó a Susu, que había caído al suelo después de que Hajime la despegara, ni a ninguno de los otros, aunque no sabían muy bien cómo reaccionar ante ello. Lo sé, respondió Freid, estrechando sus ojos. Tiró de las riendas de Urano y puso un poco más de distancia entre él y Hajime. No he olvidado lo que pasó en la capital de Eli, por lo que he preparado una última carta de triunfo. Explicó mientras se burlaba burlonamente de Hajime. Si los compañeros de clase de Hajime no servían como rehenes efectivos, entonces simplemente necesitaba a alguien que lo hiciera, y estaba seguro de que había encontrado a la persona perfecta. No es de extrañar que su suposición fuera correcta. La puerta del salón del trono se movió de nuevo al otro lado del trono. Había otra pequeña jaula detrás de los pilares que tenía a Mew sentada dentro. En el momento en que Hajime la vio, desató una ola de sed de sangre tan abrumadora que todo el mundo se quedó en silencio. Ah, el aliento de Freid se quedó sin aliento y se le puso la piel de gallina en los brazos. Sus instintos le gritaron que corriera. El hecho de que aún funcionaran ante tal ira demostró que era uno de los seres más fuertes del mundo. Los dragones grises cayeron en picado al suelo, agitándose alocadamente. Sus enclenques mentes no habían sido capaces de soportar el miedo que Hajime les había inculcado en ese momento, volviendo los locos. Aunque sabían que su ira no estaba dirigida a ellos, Kouki, Raju Taro e incluso Shizuku dieron unos pasos atrás, expresando dolor en su rostro. Susu, que era la más cercana a Hajime, comenzó a retroceder lo más rápido posible. Viendo como incluso las apóstoles hacían muecas, Eri se apresuró a correr detrás de ellas. Frey, por otro lado, se las arregló para preservar su orgullo mordiéndose los labios tan fuerte que el dolor alejó el miedo. Hajime, Yu-e, Hajime se las arregló para calmar su rabia gracias a Yu-e que le llamaba. Rápidamente sacó la brújula de los caminos eternos de su bolsillo y la activó. Le pidió que le mostrara en qué dirección estaba su preciosa hija a la que había prometido que volvería. Así que no es un truco. Hajime murmuró, pareciendo afectado. En ese momento, Seah y los demás se vieron obligados a aceptar que Miu estaba realmente dentro de esa jaula. O no, Miu-chan. Incluso secuestraron a Remia-san. ¡Qué cobardes! De hecho, Remia estaba siendo mantenida cautiva junto con Miu. Las dos estaban acurrucadas, temblando de miedo, aunque ninguna de ellas estaba llorando. Parece que has confirmado que son reales, dijo Frey. Ni siquiera pasó por su mente la idea de preguntar sobre el curioso artefacto que Hajime había usado. En vez de eso, apretó los dientes y miró con cautela a Hajime, sin molestarse en limpiarse el sudor que le goteaba en los ojos. Parecía que moriría si apartaba los ojos de Hajime aunque fuera por un segundo. ¿Fuiste tú quien les habló de mi relación con Miu? Preguntó Hajime, mirando directamente a Eri. Ella intentaba esconderse detrás de las apóstoles, pero su mirada se encontró claramente con la de ella. ¡H-ha-ha-ha! ¿Quién sabe? Ella intentó mantener su habitual actitud altiva, pero su cara estaba pálida, su expresión era rígida y su voz temblaba. Era obvio que estaba aterrorizada de Hajime. Por supuesto, él sabía la respuesta sin siquiera preguntar. Ni Frey ni las apóstoles sabían nada de Miu, así que Eri era la única persona que podía decírselo. ¿Qué importa cómo nos enteramos? ¿Aceptarás la invitación o no, irregular? Preguntó Frey, intentando parecer lo más imponente posible dadas las circunstancias. Sin embargo, Hajime miró a Frey como si no fuera más que un insecto insignificante. Todavía resumaba sed de sangre por todos los poros, aunque no tan fuerte como antes. Su furia era tranquila y controlada ahora. Sin embargo, eso lo hacía aún más aterrador. Frey sintió como si el propio abismo lo mirara fijamente. Su aliento se quedó atrapado en su garganta, pero ni siquiera se dio cuenta de que había dejado de respirar. Después de un breve silencio, Hajime dijo, aceptaré tu maldita invitación. Por fin, entraste en razón, dijo Frey mientras aspiraba a un aliento aliviado. Creyendo que una vez más tenía la ventaja, se burló de Hajime. Usó la magia de la metamorfosis para que los dragones grises se pusieran de pie. Y luego empezó a construir una puerta lo suficientemente grande para que todos pudieran pasar. Hajime se calmó y refrenó su sed de sangre, y Kouki y los demás suspiraron de alivio. Después de un momento, Yue le habló en voz baja y le preguntó, ¿estás seguro de esto? Sí, podríamos salvarla si usáramos la llave de cristal, pero llevará tiempo activarla. Y saben que podemos teletransportarnos con magia espacial. Así que probablemente han establecido contramedidas, reflexionó Kaori. No debemos tomar ningún riesgo indebido. Tu profesora y tus compañeros pueden al menos luchar. Pero Mew y Remia son impotentes. Serían incapaces de comprar ni siquiera unos pocos segundos si fuera necesario, explicó Tio. Sí quería. Hajime podía usar la llave de cristal junto con la brújula de los caminos eternos para teletransportarse al castillo del señor de los demonios instantáneamente. Sin embargo, la llave de cristal era impulsada por magia conceptual, a cambio de ser efectivamente omnipotente. La magia conceptual requería una absurda cantidad de maná y mucho tiempo para emitirla. Y la velocidad era el factor más importante durante un escenario con rehenes. Así que era la magia menos adecuada para la tarea. Hoy, Nagumo-kun, ¿qué crees que quiere el señor de los demonios? Preguntó Shizuku, caminando cerca de Hajime. No lo sé, pero puede que sepa que hemos encontrado un camino de vuelta a casa ahora que hemos conquistado todos los laberintos. ¿Crees que tenía sentido que el señor de los demonios, cómplice de Eid, no quisiera que los peones que había convocado volvieran a casa sin permiso? Dicho esto, ya que Hajime aún tenía que desarrollar un concepto de magia que evitara que fueran convocados contra su voluntad, Eid podría llamarlos de nuevo si realmente quisiera. Por supuesto, Hajime no tenía ni idea del esfuerzo que le suponía a un dios convocar a la gente. Así que era posible que Eid quisiera evitar tal escenario. Amano-gaba. ¿Qué pasa, Nagumo? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Probablemente tengas que decidir rápido. ¿Qué quieres decir? Preguntó Raju Tarou. Eid buscaba específicamente un héroe cuando nos convocó a todos nosotros. Así que piensas que soy el único al que quiere mantener aquí a toda costa. Es posible. De cualquier manera, dudo que Nakamura te deje escapar tan fácilmente. En esencia, Hajime preguntaba si Kouki quería volver con él o quedarse y luchar contra Dios como había afirmado inicialmente. Después de sufrir una derrota tan humillante en el juicio de las cavernas de escarcha, era posible que la determinación de Kouki se hubiera roto. Eres libre de elegir el camino que quieras, pero asegúrate de estar completamente comprometido con cualquier decisión que tomes. Créeme, lo sé. Raju Tarou y Susu dispararon a Kouki miradas preocupadas. Aunque, Shizuku y Kaori parecían más preocupadas por la mirada oscura de sus ojos. Yu, eh, tío. Si entramos en una pelea, concéntrense en proteger a Miu y Remia. M-M-M. No dejaré que nadie les ponga un dedo encima. Puedes contar conmigo. Las defenderé con mi vida. Sea, tú te vuelves loca. Quiero que aniquiles a todos los que se interpongan en nuestro camino. Sí, sí. Haré que paguen por todo lo que han hecho. Mientras Hajime discutía la estrategia, Freight terminó de construir su portal gigante. Antes de irnos, voy a tener que pedirte que dejes tus armas. Irregular. Perdón. También tengo algunas esposas aquí que sellarán tu maná. Freight sacó un par de esposas que parecían idénticas a las que Aiko y Kouki habían sido forzadas a llevar en la capital. Había afirmado que era una invitación, pero trataba a Hajime y a los demás como prisioneros. Entrecerró los ojos y tiró las esposas delante de Hajime. Póntelas tú mismo. La sonrisa de Freight era más fea que nunca. Claramente guardaba rencor por todas las veces que Hajime lo había humillado. No creo que soliera ser una persona tan mezquina. Me pregunto si el hecho de que le patearan el culo una y otra vez le cambió. Hajime pensaba distraídamente. O espera, tal vez convertirse en un fanático religioso le hizo así. De todas formas, no había forma de que dijera eso. En tus sueños, imbécil, respondió Hajime mientras pisaba las esposas, aplastándolas bajo los pies. Por un momento, Freight pareció desconcertado, pero luego frunció el ceño irritado y le gritó a Hajime. Ya te lo he dicho, no tienes derecho a negarte. O no te importa lo que les pase a esas dos dagans. No tendremos piedad con esas dos mestizos inferiores si nos traicionas. ¿Honestamente creías que podías controlarme solo tomando a Mew y Remia como rehenes? ¿No te has dado cuenta de que estás usando una espada de doble filo aquí? La voz de Hajime era tranquila, pero también fría como el hielo. ¿Qué quieres decir con espada de doble filo? Hajime no había usado su maná y ya no usaba el poder intimidatorio de su sed de sangre. Sin embargo, por alguna razón, Freight sintió que Hajime tenía apretando su corazón en su mano. Un movimiento en falso y no viviría para ver el siguiente segundo. Ahora mismo, la única razón por la que estás vivo es porque tienes a Remia y Mew, pero si les haces daño a un solo pelo de sus cabezas. Hajime miró a Freight por debajo de su flequillo blanco. No me detendré solo en matar a tus soldados. Yo, el cabello de Hajime se puso de punta y señaló con un dedo pálido la puerta que Freight había construido. Masacraré hasta el último hombre, mujer y niño que viva en el imperio demoníaco, sin importar su afiliación. Eso fue simultáneamente una declaración y una promesa. Hajime no pararía hasta que hubiera erradicado la raza demoníaca de Tortus. La irritación de Freight desapareció en un instante. Parecía que el aire alrededor de Hajime se había vuelto más oscuro. Freight quería creer que tal hazaña era imposible, pero conociendo a Hajime, lo haría. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del general demonio. Por reflejo, jaló las riendas de su montura. Y Urano se asustó. Si quieres que entregue mis armas, tendrás que arrancarlas de mis frías y muertas manos. Así que si no quieren pelear aquí, será mejor que reconsideren sus demandas. Normalmente. El protagonista de una historia se quedaba impotente cuando el gran malo tomaba como rehén a alguien que le importaba. Pero eso no funcionaría con Hajime. Nunca se dejaría a sí mismo sin los medios para salvar a Mew solo por la momentánea satisfacción de saber que nadie le haría daño de inmediato. Incluso si eso significaba que la gente que le importaba saliera herida, Hajime priorizaría la eliminación del enemigo. Si entregaba sus armas, era posible que Freight los matara a todos. En cuyo caso era mejor luchar. Incluso si eso suponía el riesgo de que Mew resultara herida. Después de todo, sus camaradas podrían usar magia espiritual y de restauración. Si ocurría lo peor, aún podría revivir a Mew siempre que llegara a tiempo. Por supuesto, no quería que ella saliera herida. Si era posible, quería rescatarla antes de que sintiera el más mínimo dolor. Pero si eso ya no era una opción, Hajime elegiría luchar en lugar de rendirse. Pensándolo racionalmente, la elección de Hajime fue cruel. Es cierto que necesitaba sus armas y su maná si quería tener alguna esperanza de salir vivo del castillo de él. Señor de los demonios, y Freight sabía mejor que nadie lo agresivo que era Hajime. Pero incluso entonces, una persona normal priorizaría la seguridad de los rehenes sobre todo lo demás. Pensamientos como, no importa el estado en que se encuentren, mientras no estén muertos para cuando los rescatemos, nunca se les cruzarían por la cabeza. Especialmente si los rehenes en cuestión fueran algunas de las personas más importantes del mundo para ellos. Al darse cuenta de lo lejos que llegaba Hajime, Freight murmuró, Si el enemigo de Hajime iba a la ofensiva, él también lo haría. Descartaría cualquier idea de intentar proteger a los que son importantes para él. Sería una carrera para ver qué lado podría aniquilar al otro. De hecho, cualquiera con una mentalidad como esa difícilmente podría ser considerado cuerdo. Hey, Freight, te estás pasando de la raya. El señor de los demonios nunca dijo que teníamos que traer los desarmados. No tientes a tu suerte. Nagumo es muy fuerte. Pero llevar este monstruo a su alteza tal cual es es demasiado peligroso. Parecía que exigir a Hajime que entregara sus armas había sido idea de Freight, no del señor de los demonios. Hajime miró fijamente a Freight, pero antes de que pudiera decir nada, un apóstol voló entre ellos. Freight, deja esta postura inútil. Si el irregular está armado o no, le importa poco a tu señor. Además, mientras estemos aquí, lo peor no ocurrirá. Nuestra existencia servirá para disuadir a los irregulares. Ahora que Freight se había convencido que una apóstol le dijese eso era suficiente para callarlo. Aunque no estaba contento con ello, asintió de mala gana, cediendo. La apóstol se dirigió entonces a Hajime, irregular. Me llamo Eerst. Su cara era tan inexpresiva como la de las demás apóstoles. Sin embargo, hemos analizado a fondo la batalla entre tú y Noint. No creas que podrás derrotar a cualquiera de nosotras nunca más. Por un breve momento, sus ojos parecieron brillar con odio y rabia. O al menos, eso era lo que sentía Hajime. Solo date prisa y llévanos ya al castillo, dijo Hajime fríamente con un despectivo tirón de su barbilla. Freight empezó a hervir de rabia por su actitud irrespetuosa. Pero antes de que pudiera hacer algo, Eri saltó al portal. Las apóstoles se alinearon a ambos lados, abriendo un camino para Hajime y sus amigos. Hajime hacia el portal sin dudarlo. Justo antes de atravesarlo, algo dentro de su mano se iluminó. Pero ocurrió tan rápido que la única que se dio cuenta fue Yue, que estaba a su lado. Para sorpresa de Hajime, el portal no lo llevó directamente al salón del trono. En su lugar, se encontró en una amplia terraza en otro lugar del castillo que era lo suficientemente grande para acomodar a cientos de personas. Al darse la vuelta, vio la capital del reino demonio extendida debajo de él. Los techos de los edificios eran de color rojo oxidado. Pero aparte de eso, las estructuras parecían idénticas a las de la capital de Eilai. La mayoría de las apóstoles y dragones grises que se presentaron después de que Hajime y sus amigos volaron a la ciudad. Vengan por aquí, y será mejor que no intentes nada, dijo Freit bruscamente mientras desmontaba de urano y enviaba al dragón lejos. Alrededor de 50 apóstoles se habían quedado atrás para vigilar al grupo, y se pusieron en formación detrás de Hajime y los otros mientras Freit dirigía el camino. El castillo del señor de los demonios parecía absurdamente enorme. Hajime, Seah y Tio caminaban a la cabeza del grupo, mientras que Kouki, Shizuku, Susu y Raju Taro se apiñaban detrás de ellos. Mientras caminaban por un enorme pasillo tras otro, Eri cantaba, Kouki Kouroun, cúbreme y ese monstruo me asustaba. Eri, de verdad, ella agarró el brazo de Kouki y presionó su cuerpo contra él. Luego, se inclinó y empezó a susurrarle algo al oído. Eri, escucha. Yo, Susu tartamudeó, tratando desesperadamente de llamar la atención de Eri. Sin embargo, ella estaba centrada únicamente en Kouki, así que no dio ninguna indicación de que hubiera escuchado a Susu. Una sonrisa seductora adornaba su rostro y una mirada maníaca y obsesiva había en sus ojos. Honestamente, fue doloroso para ella verla así. Parecía que Eri solo tenía ojos para Kouki después de todo. No parecía ni un poco culpable de traicionar a sus compañeros o tomarlos como rehenes. Viendo lo egoísta que se había vuelto Eri, la cara de Susu se retorció de angustia. Eh, Eri, Susu te está hablando, gritó Raju Taro, incapaz de soportar ver a Susu tan triste. Extendió su mano para agarrar a Eri por el hombro, pero no le pongas la mano encima, dijo una de las apóstoles cuando ella se adelantó y le apuntó con su espada. Raju Taro se dirigió a Kouki para pedirle ayuda, pero Kouki estaba muy ocupado tratando con Eri y no tuvo tiempo ni de echar un vistazo a Raju Taro o Susu. Susu, sé que es difícil, pero resiste por ahora. Susu, Susu. Sí, ya lo sé. Gracias por enfadarte por mí también, Raju Taro con TCH. Ni lo menciones. Juro que encontraré alguna manera de dejarlos hablar. Suspirando, Susu y Raju Taro se alejaron de Eri. Después de doblar unas cuantas esquinas más, el grupo finalmente llegó a su destino. Un par de enormes puertas dobles estaban al final del pasillo. A juzgar por lo ornamentadas que estaban, estaba claro que el salón del trono estaba adelante de ellas. El tallado de las puertas mostraba un elaborado sol que brillaba con rayos de luz sobre la capital demoníaca. Frey dio una señal a la pareja de guardias demoníacos que esperaban fuera del salón del trono. En respuesta, pusieron sus manos en las puertas y los rayos de luz comenzaron a brillar. Un segundo después, un fuerte chirrido resonó y las puertas se abrieron de par en par por su propia voluntad. El salón del trono se veía igual que el portal que Frey había mostrado a Hajime y a los demás. Una exuberante alfombra roja yacía entre dos filas de magníficos pilares. Había una plataforma elevada al fondo de la sala y un llamativo trono encima de la plataforma. Manteniendo su impaciencia bajo control, Hajime y los demás se dirigieron lentamente al trono vacío. A medida que se acercaban, vieron las jaulas que mantenían cautivos a sus amigos. Naturalmente, eso significaba que sus amigos también podían verlos. La primera en notarlas fue a Iko. Sus ojos se abrieron mucho y apretó la mano de Liliana para llamar su atención. La princesa se dio la vuelta y suspiró cuando vio a Hajime y a los otros. Unos segundos más tarde, todos sus compañeros de clase se dieron cuenta también. N no puede ser. Ellos realmente vinieron. Mira, Yuka. Es Nagumotun. Las primeras personas en hablar fueron Nana Miesaki y Taeko Sugawara. Lágrimas de alegría llenaron sus ojos cuando señalaron a Hajime y a los demás a Yuka, que estaba tirada en el suelo. Kentaro Unomura, Akito Nimure y Nobu Uruakoue también señalaron a sus amigos, Hugo, Kousuke y Atsushi. Pero un segundo después, sus expresiones se nublaron cuando vieron que Hajime estaba rodeado por docenas de apóstoles. Nagumo-kun. Aiko susurró con una voz temblorosa. Entre los cautivos, ella era la única que había visto de cerca la batalla de Hajime con Noind. Sabía de primera mano lo fuerte que era incluso una apóstol. Así que Vera 50 de una vez la llevó a las profundidades de la desesperación. Sin embargo, esa desesperación duró solo un momento. En el momento en que Hajime se giró hacia ella y se encogió de hombros despreocupadamente, ella se sintió inmediatamente tranquilizada. Un segundo después, Mew y Remia también notaron la llegada de Hajime. Papi, papi, Hajime-san. La sonrisa de Mew brillaba como el sol, mientras que Remia parecía haberse liberado de una pesadilla. Al ver que ambas estaban bien, la expresión de Hajime se relajó un poco. Sonrió tranquilamente a ambas y dijo, Mew, Remia. Siento que se hayan vistas atrapadas en mi desastre. No se preocupen, los sacaré de ahí pronto. Está bien, papá. Estoy bien. Sabía que vendrías. No pierdas contra los chicos malos, ¿de acuerdo? Yo también estoy bien, Hajime-san. Por favor, preocúpate primero de ti mismo. Ni Freight ni el ejército de las apóstoles asustaron a Mew. Ella tenía una fe absoluta en Hajime. Mientras él estuviera aquí, sabía que todo saldría bien. Remia, por otro lado, todavía parecía asustada, pero se las arregló para parecer valiente para evitar preocupar a Mew. Yue, Sea, Kaori y Tio intentaron tranquilizar a Mew y Remi, pero antes de que pudieran decir algo, una voz estruendosa resonó por todo el salón del trono. El vínculo entre padre e hijo es siempre una hermosa vista para contemplar, no importa la época. La pared detrás del trono comenzó a brillar y se podía ver una sola silueta detrás de ella. Hubo alguien igual de importante para mí una vez, aunque en mi caso era mi sobrina. Yue se estremeció ligeramente cuando la voz profunda y clara llenó la sala. Reconoció la voz, pero no pudo recordar de dónde. Justo cuando Hajime empezó a preguntarle qué pasaba, la pared se volvió transparente, revelando al dueño de la voz. Era un hombre apuesto, de mediana edad, con pelo rubio y ojos carmesí. Sus ropas y su capa eran en su mayoría negras, con complejos bordados de oro. Los botones de su camisa estaban abiertos y se veía sorprendentemente sexy para su edad. Exudaba carisma por cada poro y era obvio por su comportamiento que era ridículamente fuerte. Hajime estaba dispuesto a apostar dinero a que era el señor de los demonios, Alba. Uno de los parientes de Yi. Y aún así, su sonrisa era tan suave que era difícil creer que era un líder. Y mucho menos el avatar de un dios malvado. Por supuesto, Hajime no había olvidado que había tomado a Mew como rehén para traerlos aquí. Así que entrecerró los ojos peligrosamente y abrió la boca para hablar. Sin embargo, alguien le ganó antes. No fue Frey, ni tampoco el señor de los demonios. No, era Yue de todas las personas. Y imposible. ¿Cómo? Murmuró con asombro. Yue. Yue se cubrió la boca con una mano temblorosa. Parecía horrorizada, como si acabara de ver un fantasma. Era la primera vez que Hajime la veía tan agitada. Justo cuando se preparaba para tranquilizarla, se dio cuenta de repente. El cabello y los ojos del señor de los demonios eran exactamente del mismo color que los de Yue. No puede ser. Eso no es posible. Desafortunadamente, la conjetura de Hajime se demostró correcta con las siguientes palabras del señor de los demonios. Mucho tiempo sin verte. Aletia. Estás tan linda como siempre. La cariñosa mirada que le echó a Yue dejó claro que no eran extraños y nadie, excepto Hajime y los demás. De había haber conocido el antiguo nombre de Yue. Tío, Yue murmuró, sin dejar ninguna duda sobre la identidad del señor de los demonios. Todo el mundo miró a Yue en estado de shock y luego se giraron hacia el señor de los demonios. Al principio estaban incrédulos, pero después de ver lo mucho que él y Yue se parecían, empezaron a pensar que quizás él era realmente su tío. Las manos de Yue temblaban y sus piernas parecían estar a punto de fallar. El señor de los demonios la miró con ojos bondadosos y respondió, sí, soy yo, Aletia. Me imagino que debes estar sorprendida, pero me alivia saber que no has cambiado en estos 300 años. Las palabras del señor de los demonios rebosaban de amor. Yue debió ver algo de su tío que recordó en su expresión, ya que dio un paso atrás vacilante. Un segundo más tarde sintió una mano caliente que le cubría la mejilla y poco a poco volvió a sus sentidos. Al darse la vuelta, vio a Hajime de pie a su lado. Aunque su mirada estaba fija en el señor de los demonios, la mano en su mejilla dejaba claro que estaba allí para apoyarla. Aliviada, Yue respiró profundamente. Aún no se había recuperado del todo de su shock, pero ahora era capaz de funcionar de nuevo. Justo cuando estaba a punto de dirigirse a su tío, Alba Sama, una de las apóstoles, le llamó. Aunque la voz del apóstol estaba tan desprovista de emoción como siempre, su tono era claramente cuestionador. Parecía que no esperaba que el señor de los demonios tratara a Yue de esa manera. Tampoco fueron solo las apóstoles los que se sorprendieron. Freit y Eri también parecían sorprendidos por el inesperado desarrollo. Sin embargo, el señor de los demonios no dijo nada. En su lugar, levantó una mano hacia las apóstoles, todavía sonriendo. Un segundo después, una ráfaga de maná salió de su palma. Su maná era de un color similar al de Yue, pero su tono dorado parecía un poco más oscuro que el de ella. El estallido de maná duró solo un segundo, pero fue lo suficientemente poderoso como para que incluso Hajime se quedara atónito y sin palabras. A medida que la luz comenzó a desvanecerse. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿De? Rayu Taro y Susu se dieron la vuelta sorprendidos. Aunque los demás estaban en silencio, ellos también estaban agitados. Freit, Eri y las 50 apóstoles estaban todos en el suelo, inmóviles. Eri, Susu, cálmete, acaban de perder el conocimiento. Susu empezó a correr hacia Eri, pero Koki extendió una mano para detenerla. Ya había comprobado que Eri todavía tenía pulso. ¿Qué significa esto? Preguntó Hajime, sacando a todos los demás del SOC. Miró con recelo al señor de los demonios, pero el señor de los demonios simplemente chasqueó sus dedos en respuesta. Miró a su alrededor durante unos segundos y dio un suspiro de alivio. He puesto una barrera para engañar a los dispositivos de vigilancia de este castillo. Las apóstoles que están afuera deberían ver una escena diferente de lo que está pasando en realidad, así que no tenemos que preocuparnos de que aparezcan. El ojo del demonio de Hajime había detectado una débil barrera de oro oscuro que cubría la sala del trono. Respóndele. ¿Qué estás planeando? Preguntó Yue, confundida por las inexplicables acciones de su tío. Él sonrió suavemente a Yue y luego saludó amistosamente a Hajime y a los demás. Después de eso, se giró hacia los cautivos y bajó la cabeza para disculparse. Entiendo que estés confundida. Es natural que seas cautelosa, así que seré franco. Soy Dienleed Galdea Vesperitio Avatar, el gobernante del Imperio Garland y ex primer ministro de Avatar, el reino de los vampiros. Además, soy un enemigo de Dios. Las palabras de Dienleed resonaron solemnemente en el salón del trono. En verdad, cayeron como un rayo de la nada, pero la sinceridad de su mirada daba a todos la impresión de que decía la verdad. Oh, bueno, casi todos. Con una voz temblorosa y confusa, Yue gritó, no, esto no puede ser. Está mintiendo. Dienleed no puede estar vivo. Aletia, tu confusión es comprensible. Aunque haya sido necesario, te hice algo indeciblemente cruel. Y ahora aquí estoy, en una situación que desafía toda lógica. No me llames Aletia. Deja de fingir que eres mi tío. Yue sonaba más nerviosa de lo que Hajime había oído nunca. El hombre que se hacía llamar Dienleed sonrió con tristeza. Eso pareció enfadar aún más a Yue y sacó su mano mientras un torrente de maná se arremolinaba a su alrededor. Después de su experiencia en las cavernas de Escarcha, había llegado a aceptar que quizás su tío tenía sus razones para encerrarla. Pero eso no cambiaba el hecho de que la había sentenciado a 300 años de oscuridad. Independientemente de las circunstancias, había traicionado su confianza. No había manera de que Yue pudiera perdonarlo tan fácilmente. Especialmente si de repente aparecía 300 años después y empezaba a tratarla con el mismo afecto que, tenía antes de traicionarla. En todo caso, era sorprendente que Yue no haya perido la cabeza antes. Antes de que se diera cuenta, había desatado un trueno draconiano hacia Dienleed. El dragón dorado aulló de rabia mientras se acercaba a él. Sin embargo, no parecía ni un poco perturbado. Simplemente chasqueó los dedos. Y una pared de luz se levantó para proteger la plataforma elevada sobre la que estaba el trono. Ni siquiera vaciló cuando el dragón se estrelló contra ella. Dienleed ignoró por completo el enfrentamiento mientras se dirigía a Yue. Aunque ella realmente lo quería muerto, la bondad de su voz aún le llegaba al corazón. Aletia Galdé Vesperitio Avatar, la más sabia y hermosa reina en la historia de Avatar, así como mi sobrina. Soy, en efecto, tu tío. ¿Lo has olvidado? Solía ser un poderoso usuario de monstruos por derecho propio. ¿Qué estás? Seguramente ya entiendes lo que eso significa. ¿Por qué crees que fui capaz de crear y domar monstruos tan poderosos? Ah, ¿podías usar magia antigua? Magia de metamorfosis. Dienleed sonrió con orgullo, como solía hacer cuando Yue se desempeñaba bien en sus estudios. Las emociones conflictivas luchaban dentro de Yue cuando una abrumadora sensación de Dejabu la asaltó. Por cierto, soy capaz de usar la magia de restauración también. Desafortunadamente, mi afinidad por ella es bastante horrible, así que no me sirve de mucho. Sin embargo, mi afinidad por la magia de la metamorfosis es alta, así que fui capaz de modificar y fortalecer mi cuerpo para extender mi vida. Por eso sigo vivo hasta hoy. Yue, cálmete. He Jim. Cuando Yue desató su trueno dracónico, Hajime también disparó subrepticiamente a Dienleed. Sin embargo, sus balas aceleradas no habían sido capaces de arañar la barrera de luz de Dienleed. No tenían sentido desperdiciar su maná, así que Hajime puso una mano en el hombro de Yue para calmarla. A juzgar por lo histérica que estaba, probablemente ni siquiera estaba usando su maná eficientemente, respirando con fuerza. Yue se las arregló para controlar sus emociones lo suficiente como para dispersar su trueno dracónico. Sin embargo, la presencia de Hajime apenas la mantuvo bajo control y su voz aún temblaba cuando hablaba. Freight Bagua dijo que tu nombre era Alba y que estabas relacionado con Eid. Dijo que has estado controlando el imperio del demonio durante milenios. Por supuesto, el hecho de que Dienleed haya sido el primer ministro de Avatar hace 300 años significaba que había una. Contradicción entre la afirmación de Freight y la realidad que estaba frente a Yue, tranquilo como siempre, respondió. Las palabras de Freight son la verdad. Soy realmente Alba, pero al mismo tiempo, no lo soy. ¿Qué clase de tontería filosófica es esta? Pensó Hajime. La expresión de Yue se oscureció y Dienleed sonrió tristemente antes de lanzarse a su relato. El ser conocido como Alba ha ayudado a Eid desde la época de los dioses. Dienleed continuó explicando que la lealtad de Alba comenzó a flaquear mientras veía a Eid cometer atrocidades tras atrocidades a lo largo de los milenios. Después de unos pocos miles de años, sus sentimientos se voltearon y se encontró decidido a acabar con Eid. Pero como Alba era uno de los dioses menores nacidos de Eid, nunca tuvo ninguna esperanza de derrotarlo. Por lo tanto, ideó cierto plan. Iría a Tortus y serviría como el señor de los demonios del mundo. Le dijo a Eid que ayudaría al creador a manipular la historia de Tortus y crear situaciones interesantes para aplacar su aburrimiento. En la superficie hizo exactamente eso, pero mientras tanto buscaba una forma de derrotar a Eid. Sin embargo, los dioses no tienen cuerpos físicos propios. Para que Alba lograra algo en Tortus, necesitaba un medio para habitar. Esos mediums terminaron siendo el señor de los demonios y sus descendientes. Freight puede no haber entendido todo el panorama, pero nada de lo que dijo fue una mentira descarada. Una cosa que no entendió, sin embargo, fue que la gente que Alba poseía no tenía sus personalidades originales borradas. ¿Significa eso que usted también fue elegido por Alba, Dienleed? Yua preguntó mientras le echaba una mirada sospechosa y Dienleed asintió. Alba estaba encantado de tenerme. Mi afinidad con él era perfecta y yo era un antiguo mago que conocía la verdadera naturaleza de este mundo. Como camaradas que compartían un objetivo común, habían sido capaces de usar su relación única para evitar el ojo vigilante de Eid y sus apóstoles. Alba está en mí incluso ahora y ha hecho mucho para ayudarme. Nuestras dos almas comparten este cuerpo. A eso me refiero cuando digo que soy y no soy Alba. Dienleed puso una mano en la parte de atrás de su trono y se detuvo para asegurarse de que todos lo seguían. Hasta ahora, su expresión era conflictiva. Yua preguntó, ¿desde cuándo? Unos años antes de que usted tomara el trono. Hasta entonces, me había sentido impotente para resistir a Eid aunque sabía la verdad. Pero después de conocer a Alba, todo cambió. Tenía una misión. ¿Qué misión? Derribar al dios malvado que juega con este mundo. Por supuesto, era extremadamente difícil evitar que él y sus apóstoles se enteraran de nuestros planes. Hubo muchas veces en las que tuve que hacer cosas verdaderamente desagradables para mantener mi tapadera. ¿Hay algo más que quieras preguntar? Dienleed preguntó con una sonrisa. Esa expresión suya le recordó a Yuu en la época en que fue su tutor. Su voz amable, combinada con las cosas de las que se había dado cuenta en las cavernas de escarcha, la hizo dudar. Tal vez él realmente, ella pensó para sí misma. Si Dienleed realmente decía la verdad, había una cosa que ella quería saber por encima de todo. Una cosa que tenía que preguntar. ¿Por qué traicionaste a tu patria? ¿Por qué me traicionaste a mí? Lo siento. No pedí una disculpa. Te pregunté por qué. Los ojos de Dienleed se llenaron de arrepentimiento. Yuu agarró la mano que Hajime había puesto en su hombro y se aferró a ella para consolarse. Seah y los demás se agolparon protectores alrededor de Yue, mientras Tio le daba a Dienleed una mirada penetrante. No dejaba que ninguna falsedad se le escapara. Aletia, tu talento eclipsaba el de todos los demás. Nadie podía ni siquiera acercarse a tus habilidades mágicas. Incluso yo, que podía usar magia antigua, no tenía ninguna posibilidad contra ti. Pero esa fuerza tuya era demasiado conspicua. Atrajó una atención no deseada. De la misma manera que el joven que está a tu lado, Hajime Nagumo, lo ha hecho. Así que por eso todos me llaman Irregular. Correcto. ¿Recuerdas a Letia? En ese entonces, la mayoría de los nobles influyentes de Avatar se habían convertido en seguidores de Eid. Incluso tus padres se habían convertido. Puede que no te hayas dado cuenta de las implicaciones, pero seguramente habías sentido que algo estaba mal. Lo recuerdo. Discutí hasta a menudo con mi padre sobre cómo deberías ser criada. Al final, te saliste con la tuya y te convertiste en mi tutor. Por eso crecí sin aprender casi nada de religión. Yoé asintió con la cabeza mientras decía eso, con una expresión amarga en su cara. Dien Leed asintió con la cabeza y dijo. No estaba seguro de si podía confiar o no en las palabras de los libertadores en ese momento. Pero aún así, no quería que te adoctrinaran. Quería protegerte. Pero mantenerte alejado de la religión terminó siendo un fracaso para mí. Porque a Eid no le gustan los peones que no se mueven según su voluntad. Precisamente, Eid comenzó a enviar asesinos hábiles tras de ti. Tu inmortalidad no era perfecta y después de oír lo aterrador que era Eid de Alba, Yoé. Dien Leed se cortó en ese momento, sacudió la cabeza y admitió con voz avergonzada. No estaba seguro de poder protegerte. Tampoco quería perder a un aliado tan poderoso, así que antes de que pudieras ser asesinada definitivamente, te sellé y fingí que te maté yo mismo. Plané liberarte una vez que pudiera rebelarme abiertamente contra Eid. El tío de Yue no la había traicionado. De hecho, había intentado protegerla. Parte de la razón de eso era porque quería una carta de triunfo para usar contra Eid. Pero también amaba de verdad a su sobrina y quería mantenerla con vida. Los pequeños indicios que la versión de Yue había soltado durante el juicio apoyaban también esa narración. Ya no podía decir con certeza que Dien Leed era su enemigo. Además, no estaba segura de cómo tomar su confesión. Sentía que estaba pasando por alto algo vital. Pero las amables palabras de Dien Leed habían hecho un desastre de sus pensamientos. Incapaz de procesar las revelaciones repentinas, la duda y la incertidumbre llenaron su mirada. Con una voz dócil y temblorosa, hizo su última pregunta. ¿Qué pasa con los rehenes? Si realmente eres el tío Dien, si realmente no me has traicionado. Entonces, ¿por qué? Su tono sonaba casi acusatorio y Dien Leed frunció el ceño tristemente cuando lo oyó. Tienes razón, murmuró y chasqueó los dedos tres veces. La luz que había estado rodeando los barrotes de las jaulas de los prisioneros se desvaneció y las cerraduras de... Las puertas se abrieron. Confundidas, Mio y Aiko abrieron tentativamente las puertas de sus respectivas jaulas. Sabía que no estarías de acuerdo en reunirte conmigo a menos que llegara hasta aquí. Además, sabía que si las mantenía cerca, sería capaz de protegerlas si Eit intentaba algo. En cuanto a sus heridas, por favor perdóneme. Fueron las apóstoles los que fueron a capturarlos y no pude curar abiertamente a tus amigos en su presencia. Les ordené que capturaran a todos los que estuvieran vivos, al menos. Después de todo, pueden convertirse en mis camaradas muy pronto. Aletia. Tus camaradas. Yue regresó lloriqueando con el cerebro demasiado frito para pensar. Si Dien Leed decía la verdad y su querido tío se vio obligado a encerrarla porque no tenía otra opción, entonces lo que dijo tenía sentido. Hajime levantó una mano para impedir que Mio y Aiko salieran de sus jaulas todavía. Mientras sea y el resto miraban a Yue con preocupación. Pero su atención se centró únicamente en Dien Leed. Aletia. Por favor créeme. El señor de los demonios bajó del podio con su trono. Siempre te he amado y siempre te amaré. No ha pasado ni un solo día en estos 300 años en el que no haya pensado en ti. Tío. Dien Leed sonrió y se acercó a Yue diciendo. Así es. Soy yo, tío Dien. Mi querida Aletia. Por fin ha llegado el momento. Por favor. Presta a este viejo tonto tu fuerza. Es hora de que pongamos fin a todo. De una vez por todas. ¿Quieres que te ayude? Pensamos a Eid juntos. Como hicimos con todos los enemigos de Avatar. Eid se está preparando para poner fin a esta era. Ya ha reiniciado el mundo varias veces en el pasado. Mirar a las civilizaciones crecer y desarrollarse para luego destruirlas todas en un gran cataclismo es su hobby. Pero todo eso termina aquí. Por suerte, eres mucho más fuerte de lo que eras en el pasado. Además, tienes muchos amigos capaces de usar la magia antigua. Juntos, estoy seguro de que puedes enfrentarte incluso a Eid. Yue frunció el seño. Sus palabras se le quedaron grabadas en la garganta. Dien Leed extendió sus brazos y se acercó para abrazarla. Y esa acción trajo de vuelta otro de los recuerdos de Yue de hace 300 años. Siempre que le iba bien en clase o dominaba un hechizo particularmente difícil, Dien Leed siempre la alababa y le daba palmaditas en la cabeza. Parecía más orgulloso de sus logros que ella misma. Y cuando ella iba a contarle algo bueno que le había pasado, él la abrazaba así. El tío de Yue estaba vivo y no la había traicionado. El hombre al que ella había amado más que a su propio padre se acercó a ella para darle un abrazo. Lenta pero seguramente, Yue comenzó a creer que él era alguien en quien ella podía confiar de nuevo. Sonriendo, Dien Leed susurró, ven a Letia. Juntos podemos, sin embargo, antes de que pudiera terminar, un fuerte estruendo lo interrumpió. Y un destello de luz se dirigió hacia su cráneo. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que la bala de Hajime le atravesara el cerebro y le rompiera el cuello. Todos miraban incrédulos mientras el cuerpo de Dien Leed se desplomaba en el suelo. Ni siquiera se movió. Un silencio tenso se extendió por el salón del trono mientras la comprensión amaneció en los espectadores. El sonido de un revólver que se amartillaba finalmente sacó a todos de su ensoñación. Se giraron hacia la fuente del ruido. Sus cuellos crujían como puertas mal aceitadas. Como todos esperaban, Hajime estaba de pie allí, con Daner apuntando. Vete a la mierda. Debería arrancarte miembro por miembro. Escupió, pareciendo absolutamente enojado. Aiko y las mandíbulas de los estudiantes se abrieron. Tan repentina como había sido la confesión de Dien Leed. Parecía que era sincero sobre unirse al lado de Hajime. Aunque no conocían todos los detalles, los estudiantes habían entendido que Dien Leed había hecho cosas crueles para engañar a su verdadero enemigo y que el señor de los demonios era un aliado que estaba dispuesto a liberarlos. Pero entonces, Hajime había ido y le había disparado en la cabeza. No satisfecho con eso, empezó a disparar al cadáver en el corazón, las extremidades y en todas partes. Una vez que terminó de llenar de plomo a Dien Leed, sacó unas docenas de sus bolas y sujetó el cadáver del señor de los demonios. Y ya, ah, ah. Mientras Hajime hacía eso, Seas soltó un grito de guerra y corrió directamente hacia Frey. Tan pronto como lo alcanzó, golpeó su martillo de guerra en la parte posterior de su cabeza sin dudarlo. Naturalmente, la cabeza de Frey se hizo añicos y el suelo debajo de él se hundió. La sangre salpicó de su cadáver decapitado de una manera bastante sangrienta. Yo, emem, supongo que me uniré a... Toma esto. Kaori se dirigió a las apóstoles derrumbados y empezó a dispararle sus plumas de plata de la desintegración. En segundos, todas ellas tenían enormes agujeros en sus pechos. Ninguno de ellos mostró ninguna vacilación o misericordia. Solo sacrificaron unilateralmente a su presa. Pero los otros estudiantes no podían permitirse el lujo de quedarse fuera para siempre porque Hajime había puesto sus ojos en Eri. ¡Bam! Ah. En pánico, Susu corrió hacia Hajime con los brazos en alto. Parecía un pequeño NPC intentando enfrentarse al jefe final. Cuando llegó a Hajime, lo abrazó y lo miró con ojos suplicantes. ¡Lo prometiste! ¡Recuerda a As! Gritó con lágrimas en las mejillas. Suspirando, se conformó de mala gana con sujetar a Eri con sus bolas a la fuerza. ¡Sea, tú te encargas de Miu y Remia! Kaori, cuida de Senza y de los estudiantes. Hajime rugió mientras ataba a Eri. ¡Señor! ¡Sí, señor! Sea respondió con un saludo. ¡De acuerdo! ¡No se preocupen, chicos! ¡Los curaré enseguida! Miu había estado observando con estupor hasta ese momento. Pero en el momento en que Sea corrió hacia ella gritando, ¡Miu-chan! ¡He venido a rescatarle! Su expresión se iluminó y saltó a los brazos de Sea. Remia siguió el ejemplo a un ritmo más digno. Mientras tanto, Kaori voló hacia Iko y los otros y comenzó a curarlos con magia de restauración. Una luz plateada llovió sobre Yu-Kai y los otros, curando sus heridas en un instante. Fue entonces cuando Shizuku y los otros finalmente recuperaron sus sentidos y comenzaron a interrogar a Hajime. ¡N-N-N-Nagumo-kun! ¿Qué acabas de hacer? ¡Era el tío de Yu-E! ¡No es así! Kaori, da prisa y vuelve aquí. Si usas magia de restauración, tal vez todavía podamos salvarlo. Gritó Shizuku, entrando en pánico. Mierda, no tiene pulso. Este tipo realmente estiró la pata. Seasán y Kaori también se han ido por completo. Rayo Taro murmuró después de comprobar los signos vitales de Dienled. Nagumo, ¿lo sabía? ¿Realmente eres un? Kouki susurró, mirando al suelo. Parecía extrañamente tranquilo, como si esperara que Hajime hiciera algo así. Hajime se giró hacia los tres Isuzu, que todavía se aferraba a él, y gritó, Taniguchi, asegura a Nakamura. Yaigasi, Sakagami, controlen si ayuden a Taniguchi. ¿Quién sabe cuándo se despertará Nakamura? No dejen que intenten nada raro. Con pánico, Susu se alejó de Hajime. Shizuku y Rayo Taro miraron de Dienled a Yube. Luego hicieron lo que les pidió y tomaron posiciones alrededor de Eri. Hajime sacó su llave de cristal y comenzó a verter maná en ella. Deja de perder el tiempo. Senza, tan pronto como esté preparado, los enviaré a todos de regreso a la tierra. Reúna a los estudiantes. De acuerdo. Espera, ¿qué? Volver a la tierra. Princesa, será mejor que te unas a ellos a menos que quieras quedarte aquí. Claro, no quiero pasar otro minuto aquí, pero, oh, como sea. Aiko, Liliana y los estudiantes comenzaron a pelearse. Irían a la tierra. Aunque entendían lo que Hajime acababa de decir, fue tan repentino que todavía estaban procesando el hecho. Como Miu, Remia, Liliana y todos los compañeros de clase de Hajime estaban juntos, podía enviarlos todos a la vez. Normalmente habría esperado, pero de repente la tierra parecía el lugar más seguro para ellos. Por supuesto, todavía no había sido capaz de crear un concepto de magia que impidiera a Eid convocarlos a todos de nuevo. Pero pensó que era una mejor opción que en cualquier lugar de Tortus. Según Tio, esta invocación de héroes había sido la primera en 500 años. Lo más probable es que Eid necesitara mucho para llamar a gente de otro mundo. Desafortunadamente, Hajime no tuvo tiempo de explicárselo a todo el mundo. Estaban en medio del territorio enemigo y no se sabía cuándo volvería el ejército de apóstoles. Nagumo, ¿qué demonios está pasando? Gritó Nana. Un segundo después, Taeko gritó, ¿Vo volveremos? Es tan repentino. Hajime ignoró a ambos y se centró en reunir suficiente maná para abrir una puerta de regreso a la tierra. Todo el tiempo mantuvo su mirada fija en Dienleet, sin bajar la guardia ni un segundo. Tio, ¿has visto eso? Sí, lo vi. Sería difícil no hacerlo con el tiempo que nos ha dado. Nunca había visto un alma así antes. Era como un nido de arañas. No, tal vez la palabra parásito sea más apropiada. A pesar de todo, era aborrecible. De acuerdo. ¿Crees que puedas unir su alma usando magia espiritual? Mientras esté aturdida, si es posible. Déjamelo a mí. El mismo hechizo que usaste para crear el collar de los botos debería funcionar aquí también. Puede que lleve algo de tiempo, pero deberías ser capaz de hacerlo. No bajes la guardia. Achihachime. Yue murmuró mientras la conversación de Hajime con Tio terminaba. Se giró hacia ella mientras Tio se acercaba cuidadosamente al cadáver de Dienleet. Normalmente, alguien habría quedado devastado si la persona que amaba le disparaba a un miembro de su familia. Especialmente porque, en este caso, resultó que Dienleet no había traicionado a Yue después de todo, Hajime mantuvo a Daner preparado sobre el cadáver de Dienleet y respondió. Gracias por darnos el tiempo necesario para ver su verdadera identidad y luego atraerlo fuera de la barrera. Sé que debe haber sido una conversación difícil de tener, pero no pareces demasiado agitada, Yue. La voz de Hajime sonaba aguda con irritación, pero sus ojos eran suaves y había una leve sonrisa en su cara. Sabía que te darías cuenta por ti mismo eventualmente, Yue. Pero supongo que considerando lo duro que fue tu pasado, es natural que te engañaras por un momento. Aún así, nunca le perdonaré por decir todas esas tonterías. De ninguna manera iba a dejar que siguiera engañándote después de eso. Tonterías. ¿Qué quieres decir? Piénsalo racionalmente, Yue. Si realmente te amaba, ¿por qué no te visitó ni siquiera una vez en los últimos 300 años? Pensando en ello, Yue se dio cuenta de que la historia de Dienleet estaba llena de agujeros. Aunque hubiera querido asegurarse de que nadie se enterara de que Yue seguía viva, no había razón para que siguiera revolcándose en la desesperación sola. De hecho, si realmente era un rebelde que había albergado un dios dentro de él, debería haber sido pan comido volver a donde había sellado a Yue y decirle que no la había traicionado de verdad. Si la había sellado tan profundamente en el gran laberinto de Orques, eso significaba que había sido lo suficientemente fuerte para despejarlo. La historia de él siendo un rebelde es una mierda, obviamente. Si realmente había limpiado múltiples laberintos, no hay forma de que Freight sea la única persona a la que ayudó a atravesar uno después de 300 años. A menos que sea totalmente incompetente, de todos modos. Y no hay forma de que tu tío fuera tan incompetente, ¿verdad? Fue la implicación no dicha detrás de las palabras de Hajime. Yue sacudió su cabeza. Los engranajes de su cerebro finalmente volvieron a girar. La única explicación posible era que Dienleet no había intentado reunir a otros rebeldes. Pero entonces, ¿por qué actuó exactamente como el tío que recuerdo? Esa era la principal razón por la que Yue había sido engañada. Este Dienleet se las había arreglado para copiar perfectamente los manerismos del verdadero Dienleet. Además, había hablado de eventos que solo el verdadero Dienleet debería haber conocido. Pero incluso mientras murmuraba eso, Yue se dio cuenta de la respuesta a su propia pregunta. Espera, esta no es la primera vez que algo lee nuestros recuerdos. Suspirando, Yue se golpeó la frente. Mientras unía el alma de Dienleet con magia espiritual, tío expresó su hipótesis, diciendo. Sospecho que el destello inicial de luz que incapacitó a las apóstoles fue el mismo hechizo que escaneó nuestros recuerdos. M.M.M. Después de leer los recuerdos de Yue, el falso Dienleet había dado una explicación algo plausible. Luego la había respaldado con una actuación muy convincente. Yue ya había querido creer que su tío no la había traicionado, así que no le había costado mucho engañarla. Descansa tranquila, Yue. El maestro y yo examinamos el espíritu de este hombre desde todos los ángulos. Sin duda, solo hay un alma en este cuerpo, y está demasiado sucia para pertenecer a tu tío. Después de que obtuvieran la magia de la evolución, Hajime mejoró su ojo del demonio con magia espiritual para poder ver también las almas de la gente. Por otro lado, tío usó las propiedades únicas de sus ojos de dragón así como su vasta experiencia para ver a través de la verdadera naturaleza de las cosas. Yue tenía completa fe en el juicio de ambos, así que si ellos decían que él no era su tío, entonces este no era su tío. Por supuesto, ella todavía tenía algunas preguntas. Para empezar, ¿por qué el falso Dienle tenía exactamente la misma contextura y apariencia que el verdadero? ¿Y por qué se esforzaba tanto por ganársela? Sin embargo, todas esas preguntas serían respondidas una vez que sacaran los recuerdos del alma del falso. Y si resultaba ser el cuerpo de su verdadero tío, siempre podían arreglarlo con magia de restauración. De hecho, la única razón por la que Hajime no había aniquilado al falso Dienle sin posibilidad de reparación era porque había tenido en cuenta esa posibilidad. Además, Hajime murmuró oscuramente. Sizuku y los demás habían empezado a calmarse gracias a la explicación de tío. Aiko y los estudiantes también se sintieron aliviados al saber que Hajime no se había vuelto loco de nuevo. Sin embargo, el mismo Hajime estaba todo menos tranquilo. Aspiró un gran aliento y gritó enfadado, como se atreve a llamarte, mi querida Aletia. Eres Yue y nadie más. Todos los presentes miraron a Hajime con irritación. Aún así, no había terminado de desahogarse todavía. Deja de usar el nombre que ella abandonó, viejo bastardo. ¿Y quién te dio permiso para abrazarla? Eh, inténtalo de nuevo y te arrancaré miembro por miembro y tiraré tu cadáver al océano. Solo estaba celoso. Sizuku, Aiko, Liliana y Yuka gritaron simultáneamente. Era impresionante que Yuka hubiera logrado aumentar su energía para gritar, considerando lo golpeada que estaba. La rabia de Hajime era comprensible. Sin embargo, una cosa era que el verdadero tío de Yue hubiera intentado abrazarla. Pero este Dienled era solo un farsante que insistió en usar el nombre que Yue había descartado. Por lo tanto, en lo que a él respectaba, sus acciones estaban justificadas. H-Hajime, bye. Yue murmuró mientras se movía tímidamente. Su anterior vacilación había desaparecido y un débil rubor se extendió por sus mejillas. El ambiente se relajó considerablemente y estaba claro que los dos estaban a punto de empezar a coquetear. H-Hajime, lo siento, me comporté muy mal allí, ¿no? Cuanto más pensaba en su intercambio con el falso Dienled, más avergonzada se sentía Yue. Se había dado cuenta de que sonaba anormalmente carismática, pero había dejado que sus dulces palabras la convencieran de todas formas. Aunque hubiera sido su verdadero tío, no debería haberle tomado la mano. Claro, su pasado era insoportablemente doloroso y nunca olvidaría la traición de su tío. Pero la felicidad que H-Hajime le había dado valía mucho más que aceptar sus viejos recuerdos. Lo más importante de todo, había hecho una promesa. Debería haber prestado más atención a la calidez de la mano de H-Hajime en su hombro cuando hablaba con el falso Dienled. Si lo hubiera hecho, no se habría dejado engañar tan fácilmente. Sinceramente, Yue tenía ganas de abofetearse a sí misma. No tienes nada de qué disculparte. Sé lo mucho que tu pasado aún te persigue, Yue. M-M-M, te quiero. H-Hajime. Yue se acurrucó en el brazo de H-Hajime y luego se giró hacia Sea, Tio, Kaori y Miu. Yo también las quiero, gracias por estar a mi lado. La razón por la que Sea y Kaori habían permanecido en guardia todo el tiempo, así como la razón por la que Tio había usado magia espiritual para sondear el alma de Dienled sin ningún impulso, era porque, al igual que H-Hajime, ellos también se preocupaban por Yue desde el fondo de su corazón y deseaban protegerla. Jejeje, ni lo menciones. Sabía desde el principio que este cabrón no era el verdadero tío de Yue-san. Sea proclamó. Espera, ¿en serio? Solo mantuve la guardia alta porque parecía que H-Hajime estaba al límite, respondió Kaori. En realidad, ni siquiera yo estaba segura hasta que comprobé su alma con magia espiritual. ¿Cómo pudiste saberlo tan rápido? Sea. Tenía un presentimiento. M-M-M. Sabía que podíamos contar contigo. Sea. En ese momento, Sea estaba tan rota que podía ver a través de todo tipo de engaños solo por instinto. Además, no podía soportar cómo seguía actuando como si supiera todo sobre ti, Yue-san. Sea añadió calurosamente. Parecía que también estaba celosa del falso Dienle, al igual que H-Hajime. En el momento en que Kaori había terminado de curar a todos y H-Hajime se movió para abrazar a Miu, tío soltó un doloroso gruñido. ¡Gah! Dándose la vuelta, H-Hajime vio a tío volar por la habitación y chocar contra un pilar. El pilar se desmoronó por la fuerza del impacto y tío se derrumbó entre los escombros. Tío, estoy bien. No te preocupes. N-G-H. Tío luchó hasta los pies, pero luego cayó instantáneamente de rodillas. Era raro que ella, de todas las personas, sufriera tanto daño que no pudiera recuperarse instantáneamente. Mientras tosía sangre, H-Hajime se dio la vuelta y disparó al enemigo que había mandado a tío a volar. Sin embargo, vaya, eso me sorprendió mucho. No puedo creer que haya tardado tanto en regenerarme. El falso Dienle aplaudió mientras se ponía de pie, burlándose todo el tiempo. La bala de H-Hajime se estrelló contra la barrera de luz que apareció delante de él y se hizo pedazos. Pensé que dudarías a la hora de atacar al pariente más importante de tu novia, pero parece que mi plan fracasó. Olvidé lo mezquinos y celosos que pueden ser los humanos. Ya no había calidez en la voz de Dienle. De hecho, estaba llena de desprecio y desdén. Su ropa estaba en perfecto estado de nuevo y el agujero de bala en su frente había desaparecido. Si no fuera por las bolas destruidas que había a su alrededor, H-Hajime podría haber pensado que era una ilusión. Y pensar que también sería capaz de estabilizar el estado mental de Yu-E. Mi señor no estará contento, pero parece que tendré que ir con el plan B. ¿Quién es usted? Alba, en carne y hueso. O bueno, no del todo, ya que este cuerpo pertenece al verdadero Dienle. ¿Secuestraste su cuerpo? Preguntó Yu-E con una voz áspera. El mana se reunía alrededor de su mano derecha. Dienle, o mejor dicho el dios malvado que residía dentro de su cuerpo, sonrió con suficiencia. Haces que suene como si yo fuera el malo aquí. Simplemente le doy un buen uso a este cuerpo inútil. En todo caso, deberías considerar un honor que yo, el fiel servidor de Eid, me haya dignado a seguir usando el cuerpo de Dienle después de su muerte, dijo Alba. Luego se encogió de hombros, sacudió su cabeza y continuó, especialmente después de lo irrespetuoso que fue. Incluso al borde de la muerte, ocultó el hecho de que te selló en lugar de matarte, y que había obtenido el poder de usar la magia antigua. Tú eres el que mató a Dienle, preguntó Yu-E con su voz peligrosamente baja. ¿Y qué sí lo soy? Responde a la pregunta. Las manos de Yu-E comenzaron a emitir chispas doradas. Sus ojos carmesí ardían de rabia y una esfera de gravedad superdensa se formó alrededor de Alba. Sin embargo, Alba parecía imperturbable por la magia de la gravedad que se le acercaba. Sonriendo arrogantemente, dijo, ¿Estás segura de que quieres hacer eso? ¿Y si el alma de Dienle sigue viva en algún lugar dentro de este cuerpo? Eso no es posible. No me engañarás de nuevo. Yu-E no tenía ninguna razón para creer en las palabras de su enemigo. No después de que Hajime y Tio confirmaran que solo había un alma en el cuerpo. Deberías mejorar en la mentira, dios de tercera. Escupió Hajime. Te voy a hacer pedazos. Gritó Seah. Se pusieron en guardia frente a Miu y Remia y miraron a Alba. Hajime hizo un gesto a Kaori con sus ojos, y ella asintió, yendo a proteger a Aiko y a los otros estudiantes. Mientras tanto, Shizuku, Raju Taro y Susu prepararon sus armas. Dienle suspiró mientras miraba alrededor de la habitación y luego dijo, Déjenme decirles cuáles fueron las últimas palabras de Dienle. Justo antes de morir, dejó un mensaje para ti, reina vampira. Estoy cansado de tus mentiras. Yu-E bajó su esfera de gravedad sobre Alba justo cuando se asaltó hacia adelante y Hajime apretó los gatillos de sus revólveres. Por consideración a Yu-E, se contuvo lo suficiente como para dejar que Alba dijera lo suyo. Más tarde, sin embargo, llegaría a lamentar esa decisión. Por supuesto, en ese momento, creyó que era importante ganar el mayor tiempo posible para abrir un portal a la Tierra, y Yu-E sintió lo mismo, por lo que no hizo callar a Alba inmediatamente. Pero lo que deberían haber hecho fue ir a por todas desde el principio, incluso si eso significaba borrar el cuerpo de Dienle y perder para siempre la oportunidad de conocer su muerte. Incluso si eso significaba destruir uno de los deseos de Yu-E, Hajime nunca debió dejar hablar a Alba. Aletia, todo esto es culpa tuya. Mereces sufrir una muerte dolorosa por tus pecados. Eh, Yu-E no sabía qué clase de magia había usado Alba, pero de repente, una escena del pasado pasó por su mente. Montañas de cadáveres de vampiros llenaban el campo de batalla. Dienle era el único que estaba de pie, y aullaba de rabia mientras tosía sangre. Sus ojos ardían de odio, y parecía como si estuviera mirando directamente a Yu-E a través del tiempo. Un dolor agudo atravesó el pecho de Yu-E, y ella comenzó a respirar con dificultad. Y en el momento en que su ofensiva flaqueó, el enemigo atacó. Nova luminosa, lúmenes nova, sobrecarga. Koki inmediatamente activó su romper el límite, y mandó a volar a sus tres amigos. HM. Un segundo después, una luz plateada llovió desde el techo, directamente en Yu-E. Ajaja, toma esto. Luna maníaca, Krasmon, a toda potencia. Una luna negra parpadeante apareció de repente delante de Yu-E. Era uno de los más fuertes hechizos de magia negra, que separaba la conciencia del objetivo de su cuerpo por unos segundos. La fuente del hechizo era, por supuesto, Eri, pero no la Eri que estaba tirada en el suelo. No, había otra Eri ilesa que había aparecido aparentemente de la nada. Durante unos segundos, Yu-E quedó completamente indefensa. Nunca me alcanzarás, entonó Alba. Luego, chasqueó los dedos, y Sea, que había estado corriendo hacia él, fue enviada de regreso. Al mismo tiempo, una barrera apareció alrededor de Yu-E para confinarla. Fisura de vacío, Void Fissure, al igual que Eri. Freight también apareció repentinamente y lanzó un ataque mágico espacial a Hajime. Neutralizaremos a los otros. Diez apóstoles se teletransportaron y lanzaron una descarga concentrada de plumas a Kaori y a los otros estudiantes. La coordinación del enemigo era perfecta. Hajime ni siquiera tuvo tiempo de maldecir. Inmediatamente activó Rift Walk y comenzó a procesar la situación. Su entorno se volvió desprovisto de color a medida que cada segundo se extendía a la eternidad, concediéndole un precioso tiempo de reflexión. La luna negra y la barrera mantenían a Yu-E bloqueada en su lugar mientras la lluvia de luz plateada caía sobre ella. Había otra barrera de luz plateada que caía sobre Aiko y las otras también, con solo Kaori disponible para protegerlas. Otro contingente de apóstoles se dirigía hacia Seaitio y Eri y Kouki perseguían a Shizuku, Rayu, Tarou y Susu que habían sido arrastradas al centro del salón del trono. Además de todo eso, también había una serie de explosiones espaciales que se dirigían directamente hacia él. Hajime no pudo detener todo. El objetivo principal del enemigo era probablemente Yue, así que quería salvarla al menos. Sin embargo, en el momento en que la miró, cambió de opinión. Estaba claro por la mirada resuelta de sus ojos que quería que priorizara la protección de Mew y Remia sobre la salvación. La luz plateada estaba a nanosegundos de tragársela, pero a diferencia de ella, las dos dagans eran impotentes. «Maldita sea», dijo Hajime, tomando una decisión. Por mucho que quisiera correr en ayuda de Yue, no podía traicionar la confianza que ella había depositado en él. Y así, invocó su escudo y extendió su brazo protésico para agarrar a Mew y Remia. Un segundo más tarde, el hechizo de Freit se hizo efectivo. Las explosiones espaciales golpearon el escudo de Hajime y pudo sentir el impacto en sus huesos. Su escudo empezó a emitir ondas de choque de mana, disminuyendo la fuerza tanto como fuera posible. También activó piel de diamante, Demon Skin, para reforzar aún más sus defensas. Pero incluso entonces, la fisura de vacío de Freit fue lo suficientemente fuerte para que Hajime saliera volando. En lugar de tratar de clavar sus talones, Hajime dejó que la onda expansiva lo hiciera retroceder. Abrazó fuertemente a Mew y Remia para protegerlas y Mew gritó mientras volaban de vuelta. Antes de que golpearan la pared, Hajime clavó el pincho de su escudo en el suelo para retrasarlos. Se las arregló para detener su impulso y evitar que se golpearan contra algo. Así que aterrizaron a salvo en el suelo. Mew, Remia, están bien. Ah, Mew gimió. Sus ojos estaban girando. Estoy bien. Remia se las arregló para hablar. Afortunadamente, ambas salieron ilesas. Como Yue había pedido, Hajime se las arregló para protegerlas a ambas. Después de asegurarse de que estaban bien, miró hacia el centro del salón del trono, donde continuó la batalla. Sea acababa de enviar a varios apóstoles volando golpeando a Druken contra el suelo y creando una enorme onda expansiva. Kaori estaba cubriendo a Ikou y a los demás con sus alas mientras las plumas de las apóstoles se estrellaban contra su espalda. Tio evitó que se acercaran más a Kaori disparando su aliento hacia ellos. Shizuku se las arreglaba para enfrentarse a Kouki, mientras Susu estaba inconsciente al pie de otro pilar. Rayo Taro se puso de pie de forma protectora delante de ella mientras intercambiaba golpes con Eri, que había venido a acabar con Susu. Todo eso significaba, ah, que no había nadie que protegiera a Yue mientras la luz plateada la envolvía. Yue, gritó Hajime con la cara llena de preocupación. Sea y los demás también parecían preocupados. La luna maníaca de Eri y la barrera de Alba habían desaparecido, pero el repentino aluvión de luz se había convertido en la jaula que atrapaba a Yue en su lugar. TCH, Miu, Remia, no se muevan de este lugar. Papi, entendido, Hajime-san. Hajime escondió a Miu y Remia detrás de un pilar cercano y desplegó sus crossbits para crear una barrera alrededor de ellos antes de correr para ayudar a Yue. Jejeje. Me temo que no puedo permitir que interfieras. Irregular. Alba sonrió cuando vio la desesperación en la cara de Hajime y chasqueó los dedos de nuevo. Aparecieron unas docenas de apóstoles más, junto con un ejército de monstruos que se parecían a los que Hajime había combatido en el gran laberinto de Orques. También los acompañaba un contingente de los mejores soldados no muertos de Eri. Los soldados se dirigieron a Shizuku y Raju Taro, mientras que los monstruos se dirigieron a Kaori. Todos las apóstoles, incluidas los que habían estado atacando a Kaori, fueron directamente tras Hajime. Fuera de mi camino, marionetas. El maná carmesí comenzó a girar alrededor de Hajime. Había activado el único hechizo derivado de romper el límite, sobrecarga. Y mientras lo hacía, imbuía su maná con propiedades de ondas de choque para convertir la activación del hechizo en un ataque. Las cuatro apóstoles que estaban más cerca de él salieron disparadas. Aún así, las apóstoles eran los soldados definitivos de Eid, y no dejaron que Hajime lo superara tan fácilmente. Cuatro nuevas apóstoles volaron para tomar el lugar de las que habían sido derrotados. Hajime convocó a tres más crossbeads así como a su orcán, y luego desató una andanada de proyectiles explosivos y misiles contra las apóstoles. Sus armas eran mucho más fuertes que antes, gracias a la magia de la evolución, y las apóstoles no salieron indemnes de la descarga. Dicho esto, fueron lo suficientemente fuertes para evitar ser asesinadas al instante. Además, su magia de desintegración era lo suficientemente poderosa para mantener a Hajime a raya, al darse cuenta de que no sería capaz de pasar lo suficientemente rápido si se centraba en la defensa. Hajime apretó los dientes y se preparó para abrirse paso a la fuerza. Activó tanto paso supersónico, supersonic step, como piel de diamante, y trató de forzar su camino a través de las apóstoles con su escudo. Ya hemos analizado tus movimientos. Un ataque suicida como ese no funcionará. TCH. Dos apóstoles rodearon a Hajime, y entre cuatro lo atacaron por todos lados, con sus espadas imbuidas de magia de desintegración. Y ya... Ah. SEA golpeó a Druken, que ahora estaba en modo de mayal, contra las dos apóstoles detrás de Hajime, mandándolas a volar. Luego tiró de la cadena hacia atrás, enrollando la cabeza del martillo mientras aterrizaba junto a Hajime. Te cubro la espalda. Sabía que podía contar contigo. SEA. Gracias. Hajime una vez más cargó hacia Yue. Desafortunadamente, las apóstoles a los que golpeó con su ametralladora no sufrieron ningún daño. Sus espadas habían sido destruidas, pero usaron sus cuerpos para bloquear físicamente el camino de Hajime. Sin embargo, los atacó con su escudo y los atravesó como bolos. No me subestimen. Muñecas sin emociones. NGH. ¿Qué tan poderoso es? Hajime usaba piel de diamante, junto con brazos de acero, steel arms, para endurecerse, mientras que también desataba explosiones de su brazo protésico y ondas de choque de maná en todo su cuerpo. Además, sus crossbeats disparaban a los pies de las apóstoles para mantenerlas desequilibradas. Con todo eso, ni siquiera cuatro de ellas pudieron detener su precipitada carrera. Aún así, todavía tenían la ventaja de los números. Cada vez que Hajime se abría paso a través de un grupo de apóstoles, otro grupo venía a ocupar su lugar. Además, empezaron a dar vueltas por encima y por detrás de él para atacar desde todos los lados. Se necesitó todo lo que Hajime tenía para evitar ser abrumado por el ejército de las apóstoles. En poco tiempo, su carga se detuvo. No había ni siquiera 40 metros entre él y Yue, pero se sentía como si un continente lo separara por cuántos apóstoles se interponían en su camino. Y lo peor de todo, no era solo Hajime quien estaba pasando por un momento difícil. Todos, acérquense. Asegúrense de estar cerca de mí. La voz de Kaori sonaba extrañamente tensa. Los monstruos se abatían sobre ella por todos lados. Pensó que sería capaz de acudir inmediatamente en ayuda de Hajime una vez que las apóstoles dejaran de centrarse en ella, pero resultó que no fue así. No solo los monstruos la superaban 100 a 1, sino que cada uno era excepcionalmente fuerte. Se parecían a las quimeras lideradas por demonios que Kaori y los otros habían enfrentado en el gran laberinto. De ahorques, pero mucho más fuertes. Su magia especial las había evolucionado del camuflaje a la curación a alta velocidad, haciéndolas difíciles de matar. Ella se las arregló para cortar a cualquiera que se acercara con sus espadas gemelas, pero a menos que diera un golpe mortal, seguían viniendo sin importar el daño que sufrieran. Por desgracia, sus plumas de desintegración no eran demasiado eficaces, así que necesitaba múltiples descargas para hacerlas retroceder. Solo su cañón de desintegración podía matar eficazmente grupos de monstruos a la vez, pero había tantos que derribar una docena de ellos a la vez no era suficiente. Cada vez que Kaori creaba un agujero en su formación, se amontonaban y lo tapaban. Lo peor de todo, es demasiado difícil de apuntar. Kaori estaba en el lado derecho del salón del trono, mientras que Hajime y los otros estaban en el centro, pasando los pilares. Si comenzaba a disparar su cañón de desintegración al azar, corría el riesgo de destruir suficientes pilares para colapsar la sala. Además, si no apuntaba con cuidado, podría interponerse en el camino de Hajime. Por supuesto, incluso con su cañón de desintegración restringido, Kaori era más que suficiente para aniquilar el ejército de monstruos si se le daba el tiempo suficiente. El problema era que también tenía que proteger a Aiko y a los estudiantes mientras luchaba, y había tantos monstruos que no podía bajar la guardia ni un segundo o uno podría pasar. Aiko y los demás no tenían ninguno de sus artefactos, ni estaban en posición de dibujar círculos mágicos para sus hechizos. Por lo tanto, dependían completamente de Kaori para su protección. Esa era la razón principal por la que Kaori no podía ir a la ofensiva. Kaori, levantaré una barrera de inmediato. Liliana dijo eso y luego se mordió el pulgar lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Probablemente planeaba usar su sangre para dibujar un círculo mágico. Sin embargo, no había suficiente tiempo. Shirazaki-san, Kaori, Aiko y Yuka gritaron una advertencia. Se puso la piel de gallina en los brazos de Kaori cuando miró hacia arriba y vio una bandada de dragones grises sobrevolando. Ah, al darse cuenta de que no tenía forma de derribarlos a tiempo, Kaori se giró hacia Aiko y la otra, y luego envolvió sus alas alrededor de sus compañeros como un capullo. Imbuidas de magia de desintegración, sus alas lograron bloquear el aluvión de aliento de dragón, pero ahora Kaori estaba atrapada en su lugar. No están cediendo. Los ataques no venían solo desde arriba. Tampoco. Los dragones estaban atacando a Kaori desde todos los ángulos. Parecía que los monstruos habían estado allí para ganar tiempo hasta que los dragones grises completaran su cerco. Los ataques de aliento estaban tan concentrados que Kaori no tuvo oportunidad de contraatacar. Individualmente, los ataques de los dragones grises eran mucho más débiles que los cañones de desintegración de las apóstoles, pero había demasiados. ¿Intentan agotar mi maná obligándome a defenderme? Kaori miró a los aterrorizados estudiantes que se apiñaban bajo sus alas. Aiko, Liliana y Yuka también estaban asustadas, pero seguían intentando desesperadamente pensar en alguna forma de ayudarla. Tengo que protegerlas. Hajime Kun finalmente encontró una forma de volver a casa. Tengo que protegerlos para que podamos volver todos juntos. Después de fortalecer su resolución, Kaori centró su atención en su entorno. Necesitaba agarrar a sus enemigos perfectamente con sus plumas a pesar de no tener ningún dato visual en el que apoyarse. Mientras tanto, Shizuku y Raju Taro también estaban pasando por un momento difícil. NGH. Kauki, vuelve a tus sentidos. No te das cuenta de lo que estás haciendo. Shizuku gritó en frustración mientras Suketane chocaba con su espada. Tú eres la que necesita pensar con claridad. Shizuku, ¿qué quieres decir? ¿No escuchaste lo que dijo Dienlet-san? Estaba haciendo todo lo posible para salvar este mundo. Pero Nagumo fue y le disparó. Eso es imperdonable. La expresión de Shizuku se endureció. Kauki definitivamente tenía el mal hábito de creer solo en las cosas que encajaban con su visión del mundo. Así que era posible que realmente creyera en Alba. Pero un segundo después, otra posibilidad flotó en la mente de Shizuku y ella hizo una mueca. Maldita sea. Eri, esto es obra tuya. ¿No? Gritó Raju Taro, llegando a la misma conclusión que tenía Shizuku. En las cavernas de escarcha, Kauki había sido engañado por su doble y esta vez había sido engañado por Eri. Raju Taro cruzó sus guanteletes delante de él, bloqueando el balanceo de la espada de Eri. Ella sonrió con maldad y respondió, qué grosera. Sólo le di una pequeña sugerencia. Eso es todo. Kauki Kohn fue quien eligió creerlo. Parecía que Eri había manipulado la mente de Kauki para que sólo creyera parte de lo que Alba había dicho. Maldita sea Kauki, vuelve a tus sentidos, Ga. Eri golpeó a Raju Taro, que debería haber tenido una ventaja abrumadora en cuanto a fuerza bruta, con una simple patada circular. Se golpeó contra el pilar junto a Eri y tosió sangre. Kauki, no escuchaste la explicación de Nagumo-kun. Es sinúguo útil. Ya he atado su alma. Que, Ga, ah. Aunque Kauki no había obtenido ninguna magia antigua, todavía era una fuerza a tener en cuenta cuando usaba. Romper el límite. La concentración de Shizuku se deslizó por un momento cuando ella escuchó las palabras de Eri y ella se aprovechó de eso para golpearla en el plexo solar. Ella se deslizó por el suelo con su aliento en cortas respiraciones. Rechinando los dientes por frustración, se puso de pie tambaleándose. Entre carcajadas, Eri dijo, no he estado jugando desde que los dejé, ¿saben? Trabajé duro para asegurarme de que podía convertir a Kauki-kun en el Kauki-kun ideal. No soy una buena esposa. ¿Qué quieres decir? Bueno, verás, mi hechizo de unión del espíritu, Spirit Binding, no sólo funciona con gente muerta. Puedo usarlo para controlar los pensamientos y sentimientos de los vivos también. Me permite esclavizar cualquier alma que quiera. Shizuku y Raju-Tarou miraron a Eri, que se había acercado a Kauki y amorosamente le pasó un dedo por la nuca. La mejor parte es que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo controlados. Al plantar sugerencias en su mente, consigo que inconscientemente ignoren las cosas que quiero que ignoren. Ahora mismo, la única persona a la que Kauki-kun cree es a mí. Soy su única heroína, así que por eso te aferrabas a él todo el tiempo. Shizuku murmuró a través de los dientes apretados. ¿Cómo no me di cuenta de que ella estaba usando unión del espíritu justo delante de mí? La parte más aterradora fue que Eri había logrado crear algo parecido a la magia espiritual por su cuenta, y luego refinó el hechizo hasta el punto de que el encantamiento ni siquiera sonaba como uno. Mostraba la profundidad de su obsesión con Kauki. En este momento, Kauki no escuchaba nada más que lo que decía Eri. Peor aún, creía que las ideas venían de él, no de ella. Cuanto más tiempo duraba el hechizo de Eri, más retorcida se volvía la personalidad de Kauki. Eventualmente, se convertiría en el tipo de persona que Eri lo manipuló para ser. De hecho, ya creía que Dienle y Eri habían estado trabajando en secreto para salvar el mundo, y que él estaba luchando por la justicia. Hajime era malvado por interponerse en el camino de Dienle, y todos los que seguían a Hajime eran víctimas de un lavado de cerebro que necesitaban ser salvados. Eri no había puesto esta última sugerencia en su cabeza. Kauki la había extrapolado por sí mismo. Su hechizo era perfecto para alguien como Kauki, que siempre buscaba la afirmación de que sus puntos de vista eran correctos. Probablemente había caído bajo su trance con facilidad. Shizuku miró hacia donde Yu e Ikaori estaban luchando. O no, no vas a ir a ningún lado. Antes de que se diera cuenta, Shizuku estaba rodeada por los guerreros bestias no muertos de Eri. ¿Cómo pudiste? Shizuku murmuró cuando los vio. Eri, ¿hay algún punto bajo al que no te rebajes? Raju Taro echó humo, sus ojos ardiendo de rabia. Kauki, sin embargo, parecía imperturbable por la aparición de los soldados no muertos. Shizuku, Raju Taro, Susu. Esto puede doler un poco, pero tengan paciencia. Eri curará su lavado de cerebro muy pronto. No te preocupes. Idiota, no sientes nada después de ver lo que ha hecho. Gritó Shizuku, haciendo un gesto hacia los no muertos. Kauki levantó tristemente su espada y se preparó para atacar. El hecho de que ni siquiera le dedicara una sola mirada a los no muertos enfadó a Shizuku hasta el final. Después de todo, eran todas las personas que debería haber reconocido. Shizuku y Raju Taro ciertamente lo hicieron. Eran todos los caballeros que Eri había matado y luego revivido en la capital de Eilai. Los mismos caballeros con los que habían entrenado, viajado y profundizado en el calabozo. Sus cuerpos habían sido modificados con partes de bestias y sus ojos vacíos no mostraban ninguna emoción. Era obvio que Eri los veía como nada más que herramientas. Su destino era tanto trágico como lamentable. Shizuku no podía ni empezar a describir lo mucho que sentía por ellos. Y Kauki debería haber sentido exactamente lo mismo. No, ya que Kauki era el héroe, había pasado mucho más tiempo con los caballeros. Su tristeza y su ira deberían haber superado a la de Shizuku. Ella quería creer que él sentiría algo a pesar de estar bajo la influencia del hechizo de Eri. Pero Kauki no les prestó ni una sola mirada, incluso después de que Shizuku lo señalara explícitamente. Al final, solo se miró a sí mismo. Una abrumadora sensación de decepción brotó en Shizuku, pero no hubo tiempo para que se detuviera en ella. Los soldados no muertos comenzaron a atacarla y ella sabía que no había lugar para la duda. En todo caso, derrotarlo sería una misericordia. No tenía ninguna duda de que los caballeros también deseaban ser liberados. Pero aunque entendía eso en su cabeza, todavía era difícil de aceptar en su corazón. Ven aquí, Griturador Celestial y Aben Krasher. Una docena de barreras aparecieron frente a Shizuku y Rayu Taro mientras vacilaban. Parecía que Susu había recuperado la conciencia. Mirando atrás, Shizuku vio que estaba de rodillas con la llave de la puerta que Hajime le había dado brillando en sus manos. Abrió un portal al mar de árboles donde los familiares de Susu la esperaban. Una horda de tigres, lobos y serpientes salieron corriendo del portal. Oh, es por esto que fingías estar inconsciente todo el tiempo. Así es. Al menos conseguiré suficiente tiempo para que Nagumo Kun salve a todos. Susu blandió sus abanicos, ignorando la sangre que goteaba por su frente. La magia de curación llovió sobre Shizuku y Rayu Taro. Ambos se pusieron en posición de lucha detrás de la barrera de Susu y luego respiraron profundamente, empujando sus emociones. Estabilizaron su resolución y se prepararon para matar a los caballeros que una vez fueron sus amigos. Voy a hacerte entrar en razón, Kouki, rugió Rayu Taro. Lo siento, Eri, pero puede que tenga que cortarte algunos miembros, dijo Shizuku fríamente. Ja 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 ja, ¿no lo ves? Estás desperdiciando tu tiempo. Sonriendo, Eri se giró hacia donde estaba la lucha más feroz. Y al seguir su mirada, Shizuku vio que Hajime y Seah avanzaban lentamente contra el ejército de las apóstoles. Al menos diez apóstoles estaban tendidas en el suelo, muertas o incapacitadas. Cada una era un desastre natural andante, pero Hajime y Seah las habían derribado mientras sufrían solo heridas menores. La habilidad mejorada de, y visión futura, Future Sight, de Seah, visiones proféticas, prophetic visions. Sus habilidades de fortalecimiento del cuerpo aún en evolución, y las incontables simulaciones que Hajime había hecho contra Noink se combinaron y convirtieron a los dos en un dúo imparable. Con cada segundo que pasaba, sus habilidades mejoraban, permitiéndoles despachar más eficientemente a las apóstoles. Además, su coordinación era impecable. Hajime-san, cambio. Entendido. Hajime se cubrió la espalda con su escudo y plantó sus pies firmemente en el suelo. Seah entonces golpeó el escudo con todas sus fuerzas. Ondas de choque carmesí y azul pálido se extendieron desde el punto de impacto, arrasando con ellas a las apóstoles que se acercaban. La habilidad de Drucken para crear ondas de choque de maná se combinaba perfectamente con el escudo de Hajime, que era capaz de amplificar esas ondas de choque debido a su armadura reactiva. Los dos estaban en perfecta sincronía y estaban a apenas 10 metros de Yue ahora. TCH. Detente ahí, irregular. Una de las apóstoles atacó el flanco de Hajime, moviéndose tan rápido que las imágenes residuales la seguían. Las apóstoles habían logrado detener momentáneamente el avance de Hajime, pero ahora estaban siendo empujadas a pesar de tener más números que antes. Aunque solo una decena de ellos habían muerto, el hecho de que no pudieran detener a Hajime era inaceptable. De hecho, muchos de las apóstoles, normalmente sin emociones, parecían bastante enojadas. Mientras la apóstol levantaba sus espadas para derribar a Hajime, se asaltaba repentinamente a la refriega. Será mejor que no te olvides de mí. Ella golpeó a Drucken contra la apóstol, enviándola fuera del castillo. La mayor razón por la que las apóstoles ya no podían detener a Hajime era porque la desbocada chica conejo seguía interponiéndose en su camino. El fortalecimiento de su cuerpo era lo suficientemente poderoso para superar la fuerza y la velocidad de las apóstoles con facilidad. Quítate de mi camino, gritó Hajime, enviando tres de sus crossbeats hacia adelante. Se autodestruyeron en el momento en que llegaron a las apóstoles, separando por la fuerza su línea defensiva. Alba Zama es demasiado fuerte. Freight murmuró con voz temblorosa mientras veía a las apóstoles destrozarse. No puedo creer que pueda luchar contra tantas apóstoles a la vez. Alba respondió, pareciendo casi impresionado. Los dos levantaron las manos simultáneamente y Freight desató una explosión espacial, mientras que Alba soltó una ráfaga de tres metros de ancho de maná color oro oscuro. No permitiré que interfieras, gritó Tío, volando hacia abajo en su forma de dragón. Transformarse en un espacio cerrado hizo de Tío el objetivo perfecto. El salón del trono era grande, pero no tanto. Por supuesto, Tío lo entendió perfectamente. La razón por la que se había transformado era para proteger a Hajime con sus escamas. N-N-N-N-N-N-G-H. Tío desplegó múltiples barreras de viento para intentar dispersar la fuerza del golpe, pero la magia de Alba y Freight demostró ser demasiado poderosa. Sus hermosas escamas negras se rompieron y la sangre se derramó de su flanco expuesto. Tío, no te esfuerces demasiado. Tío, Tío ignoró las advertencias de Hajime y Seah y disparó su aliento a Alba y Freight. La barrera de Alba la bloqueó con facilidad, mientras que Freight continuó golpeando las escamas de Tío con su magia espacial. Mientras apretaba los dientes para resistir el dolor, Tío gritó, si ahora no es el momento de presionarme a mí misma. ¿Cuándo lo será? ¡Deprisa! Tío convocó una andanada de bolas de fuego y hojas de viento para mantener temporalmente a las apóstoles A. Raya mientras continuaba disparando su aliento a Alba. Esa luz no es normal. Debes rescatar a Yu-E tan pronto como sea posible. No tema, maestro. No tengo intención de morir antes de que acepte mi amor. Dame un respiro. Bien, Tío, te dejaré estos chicos a ti. Y gracias. Puedes contar conmigo. Tío continuó sujetando a Alba en su lugar con su ataque de aliento, usando su cuerpo como escudo todo el tiempo. Aprovechando su sacrificio, Hajime corrió hacia adelante, sin prestar atención a los hechizos que le lanzaban. Solo le quedaban cinco metros. No dejaré que ninguno de ustedes me pase. Adelante, perras, gritó Sea, girando hacia las apóstoles que perseguían a Hajime. Mantuvo a Raya a las apóstoles que lograron pasar la barrera de Tío usando una combinación de sus cartuchos de escopeta explosivos y el mayal de Drukken. Después de unos segundos, empezó a girar su mayal delante de ella, creando un pequeño tifón para hacer retroceder a los enemigos. Sin embargo, Hajime no se molestó en mirar detrás de él y se centró únicamente en correr hacia adelante. Disparó todos los cohetes de Orkan que quedaban y convocó a sus crossbeats de repuesto para abrirse camino más allá, del último muro de las apóstoles. Yu-E finalmente llegó al lado de Yu-E y mientras salía a través del humo y las llamas, Yu-E golpeó su mano contra el muro de luz y trató de gritarle algo, pero incluso desde tan cerca no pudo oírla. Estaba respirando fuertemente y moviendo la cabeza mientras se agarraba el pecho con una mano. Parecía que intentaba sacudirse algo, pero Hajime no pudo decir qué. Aún así, estaba claro que la luz plateada que caía incesantemente sobre ella no era buena en absoluto. Ningún muro de luz me detendrá. Hajime tiró a un lado a Orkan y su escudo, y luego hizo que sus crossbeats establecieran una barrera para asegurarse de que no fuera molestado. Después de eso, sacó su pil búnker de su tesoro. Se quedó allí y esperó impaciente a que su pil búnker mejorado por la magia de la evolución se cargara a su máxima potencia. Después de unos segundos, chispas rojas comenzaron a correr por su longitud, indicando que estaba listo. Yu-E retrocede. En el momento en que dijo eso, apretó el gatillo. Un estruendo ensordecedor resonó por todo el salón del trono, y el pico negro del pil búnker atravesó el pilar de luz. La magia de Yu-E ni siquiera pudo tocar eso. Así que, ¿cómo pudo mi pil búnker tan fácilmente? Hajime pensó para sí mismo. Como sea, puedo preocuparme por ello más tarde. Retiró su brazo protésico y golpeó el pilar de luz con todas sus fuerzas. Hubo una grieta aguda cuando el pilar se rompió. La luz plateada se desbordó, brillando tan intensamente que por un momento oscureció a Hajime y a Yu-E de la vista. Yu-E. Hajime barrió las motas de luz y extendió una mano hacia Yu-E. Sus ojos mostraron claramente su intensa inquietud. Aunque había salvado a Yu-E, se sentía más preocupado que nunca. Yu-E, estoy aquí. Respondió la segunda vez que la llamó y sintió que su mano se agarraba a su brazo. Un segundo después, la tiró y Yu-E salió de la desbordante luz plateada. Hajime la abrazó fuerte y le susurró, gracias a Dios. Yu-E, ¿estás bien? Fufufu, estoy bien. De hecho, me siento mejor que nunca. Eh, Yu-E, espera, tú. Hajime entrecerró los ojos mientras miraba a la chica en sus brazos. Un momento después, un escalofrío le recorrió la columna vertebral y rápidamente intentó saltar de nuevo. Pero actuó demasiado tarde. Da, bastardo. Fufufufu, no tienes idea de lo maravilloso que se siente esto. Irregular. Han pasado eones desde la última vez que me manifesté en este mundo. La persona que estaba delante de él parecía y sonaba como Yu-E, pero definitivamente no era ella. Y quienquiera que fuese, acababa de pasar su brazo por el estómago de Hajime. La mano de Yu-E atravesó todo el camino, saliendo de la espalda de Hajime. El brazo, normalmente pálido, estaba cubierto de su sangre roja. Al momento siguiente, las partículas de luz plateadas que los rodeaban volaron hacia arriba y se desvanecieron en el éter. Sea había estado vigilando a las apóstoles que de repente dejaron de moverse. Pero en el momento en que la luz se desvaneció, se dirigió a Hajime y a Yu-E. Y cuando vio la mano de Yu-E saliendo de la espalda de Hajime, su mandíbula se abrió. Hajime usó instantáneamente una onda expansiva de maná para intentar empujar a Yu-E hacia atrás. Sabía que mientras una entidad desconocida la poseyera, no podía permitirse permanecer cerca. Sin embargo, no fue capaz de dar más que un paso antes. Te ordeno en nombre de It. Deja de moverte. ¿Qué? Hajime parpadeó confundido mientras su cuerpo se sometía a la orden de Yu-E. Sentía como si todos sus nervios hubieran sido cortados de su cerebro. Yu-E, o mejor dicho, It, le sonrió dulcemente. Hajime conocía esa sonrisa. No era la sonrisa habitual de Yu-E, pero la había visto una vez antes. Era la misma sonrisa que había visto en la estatua de It en la catedral principal, cuando fue convocado por primera vez a Tortus. La sonrisa era tan repulsiva como la recordaba. It casualmente sacó su brazo del estómago de Hajime y una fuente de sangre brotó del agujero. Mientras It se bañaba en la sangre de Hajime, se llevó la mano a los labios y se lamió. Foto a color de Yu-E mal, ya veo. Este es el placer que un vampiro siente al beber sangre. Debo decir que esto es algo muy especial. Había planeado hacerte sufrir una muerte agonizante, pero tal vez debería mantenerte cerca por tu sangre en su lugar, dijo It con una mueca de desprecio. Hajime gritó, exprimiendo hasta el último gramo de fuerza de su cuerpo. Se derramó más sangre de la herida abierta en su estómago, pero no parecía importarle. Su maná brillaba con un carmesí brillante mientras llevaba al límite su hechizo de sobrecarga. Un segundo después, hubo un fuerte chasquido y Hajime recuperó su libertad. Rápidamente retrocedió y apuntó a Danner hacia It. Sabía que el cuerpo de Yu-E era inmortal, así que su prioridad era contener a It, no hacerle daño. TCH. Sin embargo, las balas mejoradas de Hajime no alcanzaron su objetivo. Aunque tenían suficiente fuerza para atravesar las armaduras de las apóstoles, se detuvieron a centímetros de la cara de It. Vaya, vaya, no pensé que fueras capaz de liberarte de mí, edicto divino, de Vainidic. Supongo que debería haber esperado eso de un irregular. Juicio del Señor del Trueno, Thunderlords Jackment, 24 esferas de rayos aparecieron alrededor de Hajime. Se unieron en gruesos pilares, encajonándolo por todos lados. Ya había experimentado este hechizo una vez antes cuando se enfrentó a la hidra en el fondo del gran laberinto. Deo Orques. Sin embargo, la versión de It de este hechizo era mucho más fuerte y rápida. El relámpago fue lo suficientemente brillante como para cegar a todos los que estaban en el Salón del Trono. Y un segundo después, un estruendoso rugido dividió los tímpanos de todos. Se, que había estado ocupada esquivando los ataques de las apóstoles, y Tio, que se había visto obligado a cancelar su transformación después de sufrir demasiado daño, fueron sorprendidas por las ondas de choque del hechizo. Aún así, instantáneamente se recuperaron y corrieron hacia Hajime. Hajime-san. Maestro. Hajime-kun. Kaori retiró su barrera y empezó a correr hacia Hajime también. Desafortunadamente, la corriente eléctrica alrededor del punto de impacto era tan fuerte que nadie pudo acercarse. Cuando el rayo se desvaneció, la humeante figura de Hajime se hizo visible de nuevo. Sus crossbeats habían sido aplastados con la magia de la gravedad, y su cuerpo brillaba débilmente gracias a su piel de diamante. Era difícil de creer que alguien pudiera haber sobrevivido a una explosión tan poderosa, pero Hajime seguía en pie. El uso de sobrecarga. Había aumentado sus defensas lo suficiente como para salvar su vida y mantenerlo consciente. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras, pero apretaba los dientes y miraba a Eid con un odio ardiente. Sabía que lo soportarías. Irregular. Pero imagino que tus reflejos deben estar adormecidos después de sufrir tanto daño. Fisura de vacío. Los instintos de Hajime le gritaron que corriera, pero la electricidad había paralizado momentáneamente sus reflejos. Por supuesto, se recuperaron en un instante, pero ese breve retraso resultó fatal. El espacio alrededor de Hajime se deformó y se dio cuenta de que no quedaba ningún sitio al que correr. Maldiciendo, activó piel de diamante una vez más. Un segundo después, las explosiones espaciales lo atacaron por todos lados. Ah, la fuerza de una fisura de vacío concentrada era inmensa. La piel de diamante de Hajime se rompió en segundos y sus huesos comenzaron a agrietarse. Sus piernas se dieron y se vio obligado a arrodillarse. Todos los hechizos que Eid estaba usando eran los que Yue tenía en su arsenal, pero eran mucho más fuertes que cuando Yue los lanzaba. Eres mío. Aléjate de Hajime-kun. ¿Cómo te atreves a usar el cuerpo de Yue y su magia para dañar al maestro? Acabaré contigo. Enfurecidos. Sea, Kaori y Kyo atacaron a Eid, pero no llegaron muy lejos antes de que él los detuviera en su camino. Les ordeno en nombre de Eid. Genuflexión. A. Kiaha. Nugoo. Esa palabra los obligó a los tres a aterrizar por algún poder invisible. Advenimiento bestial. Bestial advent. El suelo alrededor de Sea y los otros se elevaron, transformándose en una manada de lobos de piedra. Los lobos sujetaron a las tres chicas con sus extremidades, asegurándose de que no se movieran. Sea y los demás hicieron una mueca mientras las garras de los lobos rastrillaban sus hombros y espaldas. Voy a volar todo esto para... Kaori trató de desatar un aluvión de plumas de desintegración. Pero antes de que pudiera, Eid dijo, te ordeno en nombre de Eid que dejes de funcionar. A. A la orden de Eid, la luz se drenó de los ojos de Kaori y su cuerpo se volvió blando. Sus espadas gemelas se clavaron en el suelo y se quedó inmóvil como una muñeca. Viendo a sus camaradas impotentes, Hajime lanzó un rugido bestial. La sangre se derramó de su boca y su cuerpo estaba claramente al límite, pero se puso en pie de todos modos. Sin embargo, Eid no se sintió ni un poco amenazado por su acto feroz. Te ordeno en nombre de Eid, sé crucificado. El espacio sobre Hajime se retorció en forma de cruz. La cruz que Eid había creado del propio espacio parecía perfectamente transparente, como si estuviera hecha de cristal. A pesar de su frágil apariencia, sin embargo, era bastante mortal. Ga-a. La cruz cayó sobre Hajime, forzándolo a volver al suelo. Se acostó en un charco de su propia sangre mientras la presión agravaba sus heridas y le hacía sangrar más rápido. La cruz que lo presionaba era como su lápida. Susu creó rápidamente un camino en forma de cúpula hecho de barreras para Shizuku y Raju Taro. Ayuden a Nagumo-kun. Chicos, Nagumo-kun, Kaori, ¿qué coño está pasando aquí? Los familiares de Susu habían estado tratando de atacar a los soldados no muertos de Eri usando tácticas de golpear y correr, pero poco a poco fueron siendo abrumados. Su lucha estaba a una distancia justa de Hajime y los otros, así que Shizuku y Raju Taro estaban preocupados por dejarla sola. Sin embargo, estaba claro que Hajime y Kaori estaban en una situación desesperada y necesitaban toda la ayuda posible. Sin embargo, Eid no les permitió acercarse. Les ordeno en nombre de Eid, contemplen visiones de su muerte. A. NGH, Eid 2, Shizuku, Raju Taro e incluso los rostros de Susu palidecieron y se arrugaron hasta el suelo. Un segundo después, empezaron a darse palmaditas en el cuello, las piernas y el pecho con manos temblorosas. Gracias a la orden de Eid, vieron visiones de sus cuellos siendo cortados o sus corazones siendo atravesados. Desafortunadamente, confirmar que sus cuerpos aún estaban enteros no les trajo ningún alivio. Parecía que habían perdido el sentido del tacto por completo y eran incapaces de distinguir la ilusión de la realidad. Kim, este cuerpo es bastante impresionante. Servirá como el recipiente más adecuado para mí. Hajime y los demás habían sido derrotados con una facilidad espantosa. Pareciendo satisfecho, Eid flexionó experimentalmente sus dedos y dijo, Gracias por liberar mi recipiente elegido y regular. NGH, DA, Eid se acercó a Hajime con sus botas golpeando fuertemente contra el suelo de mármol. Hajime intentó manipular remotamente sus crossbeats, pero estaban bajo tanta presión de la gravedad que no podían moverse. Al darse la vuelta, vio que las crossbeats que habían protegido a Mew y Remia también habían sido desactivadas. Había lágrimas en los ojos de Mew, mientras Remia la abrazaba con puro terror en su cara. Aiko y los otros habían tratado de ayudar a Hajime también, pero habían sido detenidos por un muro de apóstoles. Hajime intentó sacar un gran número de explosivos de su tesoro y volarlos. Confiaba en que podría usar piel de diamante para proteger sus signos vitales. Y mientras estuviera vivo de alguna forma, la ambrosía sería capaz de curarlo. Desafortunadamente, Eid predijo las acciones de Hajime y chasqueó sus dedos en el momento en que abrió su tesoro. El anillo del dedo de Hajime desapareció y apareció un segundo después en la palma de Eid, y se le unieron varios otros anillos similares, a saber, los que están conectados a SEA y a los otros tesoros. Eid se las arregló para teletransportar los anillos de todos con precisión sin abrir ningún portal. Eso no era todo. Un momento después, Danner, Schlag, Orkan, el escudo de Hajime, sus crossbeats, Ruken, la ketane de Shizuku, los abanicos de Susu y todos los demás artefactos que Hajime había creado empezaron a orbitar alrededor de Eid. Estos son algunos artefactos espléndidos. Las cosas que tienes dentro de estos anillos son bastante intrigantes también. El mundo del que vienes debe ser un lugar interesante. Eid cerró su puño alrededor de los anillos, y después de hacerlo, su mano comenzó a brillar, y cuando la abrió de nuevo los anillos habían sido aplastados. Me he cansado de jugar con este mundo. Me habría ido antes, pero viajar por los mundos como una mera alma es bastante difícil. Pero ahora que tengo este maravilloso recipiente, debería poder disfrutar en otro lugar. Riéndose, los labios de Eid se enroscaron en una sonrisa que Yuen nunca haría. Inclinó su mano, dejando que los restos de Hajime y los tesoros escondidos de los demás cayeran al suelo. Pero antes de llegar a él, se convirtieron en motas de luz y desaparecieron. Los objetos almacenados no aparecieron, así que Hajime asumió que Eid también los había destruido. Sólo pudo ver con rabia impotente cómo Eid destruía el resto de sus artefactos uno a uno. Oh, casi lo olvido. Eid se volvió hacia el brazo protésico de Hajime. Su expresión dejaba claro que no lo había olvidado ni un segundo. Chasqueó los dedos de nuevo y el brazo se desmoronó también. Hajime gritó de dolor cuando los nervios de la prótesis que había creado para ayudarle a controlar mejor él. Brazos se destruyeron con él. Con eso, había perdido todos y cada uno de sus artefactos. Sintiendo que la batalla había terminado, Alba y Freid corrieron hacia Eid y cayeron de rodillas. Fue un honor estar presente en su llegada a este plano. Me siento profundamente honrado de estar en su presencia, Milord. Bien hecho, ustedes dos. Superados por la alegría, los dos comenzaron a llorar. Por otro lado, Sea y los otros se hundieron en las profundidades de la desesperación. Las expresiones de Yue eran apagadas, pero siempre tenía una mirada gentil a su alrededor. Ahora, sin embargo, su cara se retorcía en una sonrisa altiva. A. Transmutar. HM. Chispas carmesíes corrían por el suelo alrededor de Hajime, haciendo que se hundiera un poco. Realmente no sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Una persona normal ya habría muerto. Quizás debería haberte elegido como mi recipiente. Me apresuré un poco cuando me enteré de que el recipiente que originalmente planeaba tomar había sido. Finalmente redescubierto después de 300 años. Por otra parte, este cuerpo sigue siendo mucho más adecuado para la magia que el tuyo. Como Hajime estaba siendo retenido desde arriba, esperaba transmutar el suelo y escapar desde abajo. Te ordeno en nombre de Eid que te quedes quieto. Las chispas carmesíes comenzaron a desvanecerse y el suelo dejó de hundirse. Todavía no ha terminado. Y aún así, Hajime se negó a rendirse. Con una determinación impía, una vez más enfocó su maná. Las chispas que se desvanecían se les concedió una vida renovada mientras luchaba contra el mando de Eid. Ojo, pensar que podrías resistir mis edictos divinos hasta tal punto. El suelo comenzó a hundirse una vez más. Además, el área que debería haber estado fuera del rango de transmutación efectiva de Hajime empezó a agrietarse. Un bajo estruendo comenzó a llenar la habitación. El maná de Hajime empezó a palpitar como un latido y con cada pulso se hacía más fuerte. Bajo su flequillo manchado de sangre, los ojos de Hajime brillaban con una resolución indomable. A pesar de lo desesperada que era la situación, aún no se había rendido. Era como si ni siquiera supiera el significado de la desesperación. Momentos después, pareció que Hajime logró superar alguna barrera invisible y gritó, ¡transmutar! Su maná carmesí se volvió más vibrante que nunca y su luz se extendió por toda la habitación. Una espada brillante se elevó del suelo, al igual que varias esferas flotantes, cada una de cinco centímetros de diámetro. Mi señor, ¿por qué no te mueres ya, maldito irregular? Aunque estaba al borde de la muerte, las fuerzas de Hajime fueron suficientes para asustar a Alba y Frey. Rápidamente se lanzaron hacia adelante para acabar con él. Pero Eid simplemente extendió una mano para detenerlos y murmuró, así que has conseguido superar tus límites una vez más. No puedo creer que hayas logrado imbuir instantáneamente tus creaciones de magia antigua. Supongo que esto significa que has trascendido los límites de tu propio talento. Esa es una habilidad bastante rara. La espada que Hajime había creado podía atravesar el espacio, mientras que las esferas estaban encantadas con magia de la gravedad súper comprimida. También había sido capaz de crear algo similar a los Golems Lobo que Eid había hecho con una combinación de magia, de espíritu y magia de metamorfosis. Hasta ahora, Hajime no había sido capaz de hacer algo así. Dicho esto, todavía no era suficiente. Es realmente una pena perder una muestra tan valiosa. Sin embargo, necesitas aprender tu lugar. Eid emitió una tenue luz plateada. Luego habló con una voz que goteaba de poder y dijo, Te ordeno en nombre de Eitruge, desaparece. NGH, maldita ser. Una fuerza inviolable comenzó a imprimir su voluntad en el mundo mismo. De acuerdo con la orden de Eid, los nuevos artefactos que Hajime había creado comenzaron a romperse. Su luz plateada también empezó a invadir las chispas carmesíes de Hajime, pero se negaron a desaparecer. Aunque su brillo se desvaneció, Hajime continuó resistiendo con todas sus fuerzas. ¿Todavía no te has rendido? ¿Cuánta desesperación debo infligirte antes de que aceptes tu destino? Por supuesto que no me he rendido. Voy a asesinarte y recuperar a Yue. No me detendré hasta entonces. ¿Eh? ¿En serio? ¿Justo ahora? Entonces supongo que será mejor que acabe contigo para siempre. Ahora entiendo por qué mi comando no te mató al instante, así que no hay nada más que aprender de ti. Eid sonrió felizmente a Hajime, que tosía sangre mientras luchaba por defenderse. Entonces, levantó su mano y lanzó el hechizo favorito de Yue, los cinco dragones elementales. Debo decir que este recipiente ha conseguido una magia bastante interesante. Me gusta bastante esta. Dragones hechos de viento, rayos, piedra, hielo y fuego aparecieron alrededor de Eid. Cada uno de ellos era mucho más grande e imponente que los que invocaba Yue. Y además de su mayor fuerza, absorbieron el maná circundante y lo transfirieron a Eid. Los dragones levantaron sus cabezas, sus fríos ojos plateados mirando a sus objetivos. Mew, Remia, Aiko, Liliana, Shizuku, Susu, Rayutaro, Seah, Kaori, Tio y Hajime. Eid planeó asegurarse de que ni siquiera quedara un rastro de Hajime y los otros. Había disfrutado de su saciedad de sufrimiento, ira y odio de Hajime, y ahora estaba listo para verle desesperarse antes de su final. Con cada gramo de su ser, Hajime gritó, Yue, vuelve a nosotros. Enf, ¿confiar en tu novia para salvarte? Estás desperdiciando tu aliento. Este recipiente me pertenece ahora. Yue, Eid. Sé que puedes oírme. Yue. Ignorando las provocaciones de Eid, Hajime continuó gritando el nombre que le había dado a la chica que amaba. Molesto por la falta de respeto de Hajime, Eid frunció el ceño y levantó una mano. Simplemente tuvo que bajarla. En el momento en que lo hiciera, la vida de Hajime estaría final y verdaderamente perdida. Pero antes de que pudiera, ¿qué? ¿Qué le pasa a mi maná? Mi cuerpo no. Imposible. Eid se tambaleó hacia atrás, con el brazo todavía levantado. Abrió bien los ojos y se miró a sí mismo. El control de su maná se tambaleó y los cinco dragones comenzaron a parpadear. Alba y Freid se veían sorprendidos, al igual que Sea y los demás. Una pequeña voz susurró, no lastimarás a mis amigos. Se sentía como si las palabras se introdujeran directamente en la mente de todos, como con la telepatía. El tono de la voz era el mismo que el de Eid, pero Hajime y los demás supieron al instante que no le pertenecía. Yue. Hajime gritó felizmente y Sea y los otros le siguieron. Las expresiones de todos se iluminaron en un instante. NGH, malditos mortales engreídos, les ordeno en nombre de Itruge, recuerden su peor pesadilla. Hajime y los demás se vieron obligados a recordar los momentos más dolorosos de sus vidas. El efecto no era algo que pudiera controlarlos completamente, pero tampoco podían ignorarlo. Además, funcionó en la conciencia de Yue así como en la de todos los demás. Sudando, Eid le quitó el control del cuerpo de Yue de sus manos, y una vez que había sometido su conciencia, miró hacia abajo a la palma de su mano con asco. Alba Eid, volveré al santuario. Esperaba tomar el control de este recipiente mientras ella seguía siendo engañada por ti, pero por desgracia, tal como está ahora, no puedo controlarla completamente, incluso con mis inmensos poderes. Necesito hacer algunos ajustes en este cuerpo. M mi señor, siento mucho haberle fallado. No importa, no debería llevar más de tres días conseguir el control total. Dejaré la limpieza de la basura en tus manos. Freight Eri, siguen, como prometí, concederé sus deseos. Sí, mi señor, como ordene. Sí, sí, ya voy. Me harás un mundo donde pueda estar a solas con Koukikun, ¿verdad? Mientras hagas eso, haré lo que quieras. Como si fuera a dejarte escapar. Un pequeño chasquido resonó cuando la voz de Hajime retumbó. Para sorpresa de todos, se las arregló para ponerse en pie. Aunque la cruz de Eid seguía cayendo sobre él, se mantuvo fuerte. Deja tu antiestética lucha, dijo una de las apóstoles mientras avanzaba con cuatro de sus camaradas. Hajime ya estaba al borde de la muerte, y las cinco apóstoles fueron capaces de someterlo fácilmente. Lo golpearon contra el suelo, causando que brotara más sangre de sus heridas. Pero había otra persona allí que amaba a Yue tanto como Hajime, aunque de una manera diferente. El maná azul pálido de Sea se descontroló mientras luchaba contra la orden que Eid le había dado. Yue-san, Yue-san, maldita Sea, muévete, estúpido cuerpo o imposible. ¿Cómo puede alguien que ni siquiera es un irregular resistir el edicto divino de Eid? exclamó Alba sorprendido. Las garras del lobo golem se clavaron más profundamente en la piel de Sea, pero ella ignoró el dolor y golpeó el suelo con su puño. Una explosión de maná estalló desde el punto de impacto, volándolo. Habiéndose liberado solo por la fuerza de voluntad, Sea saltó tras ella. Con un solo puñetazo de revés, pulverizó el golem de piedra. Y mientras sus fragmentos llovían, corrió hacia Eid, decidida a reclamar a Yue del dios. Cualquiera que viera su demoníaco rostro se veía presionado a creer que era realmente de la pacífica raza de los conejos. Fisura de vacío. Deja de perder el tiempo de nuestro Lord. La explosión espacial de Freid golpeó el pecho de Sea. Ella había sido capaz de resistir la fisura de vacío de Yue cuando los dos habían peleado, pero Yue se había estado conteniendo. La fisura de vacío que Freid había preparado en caso de que Hajime mostrara que otro inexplicable estallido de fuerza era mucho más fuerte. N-N-N-N-N-GH. El ataque de Sea se detuvo. Pero eso era todo. La fisura de vacío de Freid no la hizo pedazos como él esperaba. De hecho, ni siquiera fue suficiente para ponerla de rodillas. Dicho esto, fue suficiente para detenerla. Se necesitó todo lo que Sea tenía para permanecer de pie en medio de los impactos espaciales que destrozaban todo su cuerpo. Y como resultado, fue incapaz de defenderse cuando la explosión mágica de Alba se abalanzó sobre ella. Había condensado tanto su maná que poseía en masa física y golpeó a Sea con la fuerza de un camión de basura. Incapaz de soportar el impacto, fue enviada volando a través de la habitación. Se estrelló contra varios pilares y se estrelló contra la pared con la fuerza suficiente para estrellar el castillo. Los escombros de la pared dañada cayeron, enterrándola. Sea ya hacía inmóvil de espaldas. La sangre regoteaba de las diversas heridas que había recibido. Sea, malditos seas. NGH. ¿Por qué es tan difícil moverse? Shizuku y Tio lucharon con todas sus fuerzas, pero no pudieron levantar un dedo. Era como si hubieran sido arraigados al lugar. Me temo que tengo que irme ahora, señoritas, irregular. Hay una preocupación apremiante de la que tengo que ocuparme que tiene prioridad sobre ustedes. Durante el último minuto o así, Eid se había centrado solo en su mano temblorosa, que todavía estaba levantada en el aire. Otro pilar de luz plateada llovía, pero este creaba un agujero circular en el techo mientras descendía. A medida que la luz del sol se filtraba en el salón del trono, todos miraban hacia arriba con asombro. En lo alto del cielo, muy por encima de las murallas del castillo, había un remolino de luz plateada. Parecía una mini galaxia, y aunque Hajime no quería admitirlo, se sentía divino. O sí, permítame darle un último regalo de despedida. Tienes tres días. Dentro de tres días, teñiré este planeta de rojo con la sangre de todos los mortales. Es el último juego que he planeado para Tortus. Con una sonrisa burlona, Eid miró a Hajime mientras flotaba en el cielo. Estoy deseando ver qué juegos maravillosos puedo jugar con tu mundo. Aunque, supongo que ya que todos ustedes morirán aquí, nada de eso es importante para ustedes. Espera, devuélveme a Yu-e. Hajime murmuró con voz ronca. Entonces, levantó una mano hacia Eid, pero una de las apóstoles la derribó instantáneamente. Sin inmutarse, intentó arrastrar sus pies hacia adelante, pero Alba creó una prisión espacial para encerrarlo en su lugar. Hajime debería haber muerto hace tiempo por la pérdida de sangre, pero continuó luchando. A pesar de todo lo que había pasado, su voluntad permaneció intacta. Por un breve momento, las apóstoles retrocedieron temerosas ante su espíritu inquebrantable. Desconfiados de cualquier otra cosa que pudiera intentar, usaron magia de desintegración para destruir los círculos mágicos de transmutación que Hajime había cosido en su ropa. Mientras tanto, Tio y los demás luchaban del Edicto Divino de It, pero permanecieron inmóviles. Aiko y los estudiantes tampoco podían hacer nada frente a las apóstoles y monstruos que los tenían rodeados. Solo podían mirar impotentes como Eri extendía sus alas y volaba hacia arriba con Kouki. Ella le susurró algo al oído y él la sintió con la cabeza en señal de comprensión. Una vez resuelto, miró a Shizuku y a los demás. Lo más probable era que Eri le hubiera contado alguna historia que encajara convenientemente con cómo quería que fuera su mundo. Susu, Shizuku y Raju Tarou le gritaron, pero sus voces no consiguieron hacer que su corazón se conmoviera. Cuando la puerta plateada de una galaxia remolinada estaba solo a unos centímetros detrás de él, Eri extendió sus brazos y miró a los demonios de la capital. Su pose era idéntica a la estatua que Hajime había visto en la catedral. La incomparable belleza de Yue combinada con su divino maná de plata fue suficiente para capturar los corazones de cada demonio que lo vio. Inmediatamente se arrodillaron en adoración. Este fue el nacimiento de una nueva leyenda. Después de un breve momento de silencio, la capital de los demonios estalló en aclamaciones. Entonces, todas las apóstoles de Eid, los soldados no muertos de Eri, los monstruos de Freid y los demonios que esperaban en la capital flotaron para unirse a él. Parecía que la mayoría de los demonios habían sido informados de antemano de que este día iba a llegar. Ahora disfrutaban del momento en que se convertían en la raza elegida por Dios y ascendían al cielo. Eid se giró hacia Hajime y habló con una expresión de desdén que no se ajustaba en lo más mínimo a los rasgos de Yue diciendo adiós irregular. Tus adorables payasadas aliviaron mi aburrimiento por un tiempo. Debo decir que fuiste uno de mis peones favoritos. Luego le dio la espalda a Hajime y desapareció en el portal de plata. Yue. Hajime extendió su mano, pero todo fue en vano. La calidez que había esperado recibir ya no estaba en este mundo. Capítulo 2. La pequeña heroína. Fuertes pisadas resonaron por el casi desierto salón del trono. Solo Alba. Diez apóstoles. Cinco de los cuales retenían a Hajime. Y treinta de los monstruos de Freid se habían quedado atrás para acabar con Hajime y los otros estudiantes. El majestuoso salón se sentía misteriosamente silencioso. Un fuerte contraste con los vítores que se escuchaban afuera. Los gritos de desesperación de Hajime habían dejado a todos, excepto a Alba, sin palabras. No puedo creer que todavía estés respirando. Que tan tenaz eres, escupió mientras se acercaba a Hajime. Un odio ardiente dominaba su despectivo desprecio. Despreciaba a Hajime por arruinar la perfecta bienvenida que había preparado para su señor y maestro. Y la mirada de Hajime estaba dirigida hacia abajo, por lo que no reaccionó en absoluto al vitriolo de Alba. No pudo sentir nada de él, ni sed de sangre, ni odio. Y considerando la cantidad de sangre que había perdido, no habría sido sorprendente si hubiera muerto. Juf, eres patético, dijo Alba mientras pisoteaba la cabeza de Hajime y le clavaba los talones. Aiko y los demás solo podían mirar con desesperación. Los estudiantes que habían permanecido encerrados en el castillo ya se habían rendido. Sollozaban en silencio o miraban con ojos vacíos. Sin embargo, había un estudiante a la que todavía le quedaba algo de lucha. Nagumo, pensó Yuka, haciendo una bola con sus manos en forma de puños. Sus dientes estaban apretados y había lágrimas en sus ojos. Parecía como si ella misma sintiera el dolor de Hajime. Acababa de ser curada del borde de la muerte, pero ardía con una rabia justificada. A los ojos de Yuka, Hajime era un superhéroe invencible. El Hajime que ella conocía podía enfrentarse a cualquier enemigo con una sonrisa intrépida y salvarla sin importar cuán terribles parecían las circunstancias. De hecho, ya había salvado su vida dos veces. Primero de los soldados de Trom en el gran laberinto de Orques, y luego otra vez en Ur. Aún no he hecho nada para devolverle el favor. Sé que soy débil e inútil, pero aún así, como los otros estudiantes, la mirada de Yuka estaba dirigida hacia abajo y su expresión estaba oculta por su flequillo mientras reflexionaba sobre tales pensamientos. Las apóstoles y monstruos restantes mantuvieron a raya al resto de los estudiantes, asegurándose de que no hicieran ningún movimiento para ayudar a los que estaban luchando. Pero no era como si estuvieran vigilándolos particularmente de cerca. En realidad estaban de espaldas a los estudiantes, y solo se aseguraba de no hacer nada para interponerse en el camino de Alba. Kaori también estaba con los otros estudiantes, pero permanecía inmóvil después del edicto de Eid. Además, uno de los golems logo de Eid la mantenía inmóvil, así que las apóstoles no se preocupaban por ella. Una de ellas había confiscado sus armas gemelas, ya que no habían sido destruidas por Eid como las armas de los demás, pero eso era todo. Por lo demás, su atención se centraba únicamente en Hajime. Entre los restantes apóstoles, dos estaban junto a Alba para protegerlo. Uno vigilaba a Shizuku, Rayutaro y Susu, y el otro vigilaba a Tio. Los monstruos, por otro lado, mantuvieron su distancia, y en su mayoría solo bloqueaban cualquier ruta de escape potencial que los estudiantes pudieran intentar usar. En resumen, nadie prestaba atención a Yuka o a los otros. Las apóstoles no los consideraban una amenaza, y honestamente, no estaban equivocados. Incluso al borde de la muerte, Hajime era un enemigo mucho más peligroso que Yuka, Aiko, Liliana y los otros chicos juntos. Yuka cerró los ojos, su mente se aceleró. Ignorando el sudor que corría por sus párpados, trató desesperadamente de encontrar una manera de cambiar las cosas. Después de unos segundos, se le ocurrió un plan. Una vez que se aseguró de que la atención de Alba seguía fijada en Hajime, empezó a moverse en silencio hacia Aiko. Aiko gritó en el momento en que Yuka le tomó la mano. La sólida presencia de la mano de Yuka ayudó a sacar a Aiko de su aturdimiento. Baje la voz, Aichen sensei susurró Yuka, Sonove-san. Dadas las circunstancias actuales, Aiko era la única que podía salvarlos. Senza, ¿tiene suficiente maná para lanzar ese único hechizo del que me habló antes? ¿Cuál? Yuka rápidamente resumió su plan a Aiko. En el momento en que Aiko se dio cuenta de lo que Yuka quería hacer, sus ojos se abrieron de par en par. Sorprendida, miró fijamente a Yuka con incredulidad. Sin embargo, cuando vio la determinación inquebrantable en los ojos de Yuka, se tragó sus protestas. Un segundo más tarde, desechó sus propias dudas y reunió su determinación. Mientras asentía con confianza, Nana y Taeko se acercaron a Yuka. ¿Yukaki? ¿Traje a Endo? ¿Pero qué intentas hacer, Yuka? Kousuke se encogió detrás de ellos. Parecía que se habían dado cuenta de las señales que les había hecho con la mano mientras hablaban con Aiko. No se sabía cuando la apóstol se giraría y los vería conspirando, así que Yuka se alejó rápidamente de Aiko una vez que terminó de explicar el plan. Mientras tanto, Aiko se dirigió subrepticiamente hacia Liliana. ¿Qué pasa? Sonobe. Preguntó tímidamente Kousuke. ¿Escucha, Endo? Hay algo que necesito que hagas. Acercó a Nana y a Taeko para que escucharan su plan también y luego empezó a susurrar al oído de Kousuke. Como Aiko, Kousuke se sorprendió al principio cuando escuchó el plan de Yuka, pero su reacción posterior no se parecía en nada a la de Aiko. Mirando la derrota, susurró. No seas estúpida. No hay manera de que podamos lograrlo. Tenemos que intentarlo. Y tú eres el único que puede hacerlo. Estás esperando demasiado de mí. ¿Recuerdas lo que pasó en Eilai? No pude hacer nada. Fui inútil. ¿Cómo puedo ser más listo que esas apóstoles cuando ni siquiera pude pasar a escondidas de algunos demonios? No tan fuerte. Nana susurró furiosamente. Un segundo después, una de las apóstoles se dio la vuelta. Por suerte, Yuka y los demás ya habían bajado la mirada. Y en un intento de vender el engaño, Yuka murmuró, realmente vamos a morir aquí. La apóstol le ahorró a Yuka una breve mirada y luego se giró para enfrentarse a Hajime. Y tan pronto como lo hizo, Yuka agarró el brazo de Kousuke. No puedo hacerlo. No soy lo suficientemente fuerte. Kousuke susurró débilmente. No quiero dejar que todo lo que Nagumo ha hecho por nosotros se desperdicie. Ah, ¿qué es lo que? Las palabras de Yuka tocaron la fibra sensible de Kousuke. Miró a los ojos de Yuka y vio el miedo en ellos. De hecho, al examinarlos más de cerca, se dio cuenta de que su cara estaba mortalmente pálida y sus manos temblaban. Y sin embargo, también vio una determinación indomable que la empujaba a seguir adelante a pesar de su miedo. No quiero dejar que las vidas que salvó terminen aquí. Y tú, Endou, realmente quieres rendirte sin luchar. Por el rabillo del ojo, Kousuke vio a Aiko y Liliana hablando con Hugo, Kentaro y Atsushi. Todos parecían aterrorizados, pero no se habían rendido. Cerró los ojos durante unos segundos, pensando en el momento en que los caballeros le habían confiado la tarea de pedir refuerzos. Después de escapar por los pelos, se encontró con Hajime y fue salvado por él. Luego pensó en la noche de la muerte de Mel. Kousuke había admirado a Mel. El capitán caballero había sido el hermano mayor que nunca había tenido. Honestamente, todavía no había superado la muerte de Mel. Desde esa noche, Kousuke había estado vagando sin rumbo por la vida. Gracias a eso, cuando las apóstoles asaltaron el Palacio Real, apenas había sido capaz de luchar. Incluso lo eliminaron de un solo golpe. Y sabía que si se rendía antes de intentarlo esta vez, sería como una bofetada en la cara de Mel, que había dado su vida para proteger a Kousuke. Al tomar una decisión, abrió los ojos y susurró, lo haré. La dimisión en sus ojos había desaparecido. Por primera vez desde la muerte de Mel, Kousuke ocultó su presencia por completo. Desconociendo el plan de Yuka, Alba miró triunfante a Hajime y cantó, Eh, no puedo creer lo dócil que eres ahora. ¿Se rindió tu mente ante tu cuerpo? En ese mismo momento, alguien salió corriendo de entre la multitud de estudiantes. Una de las apóstoles reaccionó inmediatamente, agarrándolos por el cuello. NGH. Espera, hay algo que quiero preguntarte. Liliana gritó, con la cara retorcida de dolor. Sorprendida, Alba miró al cielo para comprobar algo. Bueno, parece que llevará un tiempo para que todos los demonios sean transportados. Muy bien, princesa. Ya que no vivirás mucho más, te complaceré. Alba agitó su mano y la apóstol soltó a Liliana. Tío y Sisuku se giraron hacia ella sorprendidas. Liliana aclaró su garganta y preguntó con una voz digna y regia propia de una princesa. ¿Qué quiso decir Eid cuando dijo que este sería el juego final? ¿Y qué fue eso de esperar con ansia saber cómo eran los otros mundos? ¿Planea matar a todos los humanos? No, respondió Alba de plano. Liliana se sorprendió por esa respuesta, pero solo por un momento. No son solo todos los humanos. Mi señor tiene la intención de destruir este mundo en sí mismo. Ah. Dentro de tres días, convocará a un ejército invencible del santuario. Con él, masacrará a todos. Humanos, bestias y todas las demás criaturas vivientes. Destruirá este mundo de la misma manera que convirtió el continente occidental en un páramo para ganar el maná. Necesario para crear el santuario. ¿Qué? ¿Quieres decir que el gran desierto de Grun fue obra de Eid? Ninguno de los libros de historia que Liliana había leído mencionaba eso. Disfrutando de la reacción de Liliana, Alba se burló y respondió. Debería ser un honor, princesa. Eilai, su reino, ha sido elegido como la sagrada zona cero. Mantén tus ojos en la montaña divina. Tan pronto como se abra la puerta en su cima, tus ciudadanos serán los primeros en morir a manos del dios en el que confían. Estás loco. Cada uno de ustedes, dioses, está loco. Simplemente estoy siguiendo la voluntad de mi señor. Robando el maná de este mundo, finalmente tendremos suficiente para transportar el santuario a un mundo nuevo. Y entonces, mi señor se convertirá en el único dios verdadero del próximo mundo que visite. Alba se rió. Su risa resonó por toda la habitación. Después de eso, extendió sus brazos y miró al cielo en puro éxtasis. La cara de Shizuku se endureció al darse cuenta de lo que eso significaba. Sus amigos y familiares en casa terminarían sufriendo el mismo destino que Tortus. Se convertirían en los juguetes de Eita hasta que se cansara de ellos y los matara a todos. Ella no podía permitir eso, pero desafortunadamente no había nada que pudiera hacer. Temblando de rabia, Shizuku maldijo su impotencia. Sin embargo, había una cosa que había olvidado. En la mente de Shizuku, Aiko había sido alguien a quien tenía que proteger, así que había olvidado que su maestra también era capaz de usar magia antigua. Alba también era ostensiblemente consciente de ese hecho, pero era tan débil que él no le había prestado atención durante todo este tiempo. No dejaré que eso suceda. Aiko gritó, atrayendo la atención de Alba hacia ella. La sangre goteaba de sus brazos. Ella había usado esa sangre para dibujar un complejo círculo mágico en el dorso de sus manos. Trae luz a las almas que han perdido su chispa. Reposo del alma. Souls repose. Aiko presionó sus manos contra el suelo. Su maná rosa pálido se extendió por toda la habitación. Reposo del alma. Era un hechizo mágico espiritual que eliminaba todos los efectos negativos sobre sus objetivos. La luz rosa que cubría la habitación señalaba el comienzo del contraataque de los estudiantes. Bien hecho, Aichen Sensei, Susu, Rayu Taro, protejan a Miu-chan y Remia-san. Gritó Shizuku. Pero hemos perdido nuestros artefactos. Todavía tenemos que intentarlo. El daño mental causado por ver su propia muerte, así como su agotamiento físico, había dejado a Susu y Rayu Taro aturdidos, pero el hechizo de Aiko los impulsó a la acción. A corta distancia delante de ellos, Tio se había recuperado también. Llamó a este poder edicto divino, ¿no es así? Me impresiona que hayas logrado superar una orden tan poderosa solo con la fuerza de voluntad. Sea. Sonriendo con tristeza, se puso de pie. Aún parcialmente transformada, agarró el golem de lobo que la había estado sujetando con su cola y se lo arrojó a Alba. Él casualmente lo derribó con una ráfaga mágica y luego se dirigió a donde estaba Sea anteriormente, pero solo vio un charco de sangre bajo los escombros. La misma Sea no se encontraba en ninguna parte, pero las sorpresas no se detuvieron ahí. Ah, como tú, exclamó la apóstol que custodiaba a los estudiantes, dándose la vuelta sorprendida. Tiek gritó Kousuke. Tenía en sus manos las dos clamors de Kaori. La apóstol miró a su cintura y vio que faltaban las dos clamors. Por increíble que parezca, Kousuke se las había arreglado para ocultar su presencia lo suficiente como para que ni siquiera una apóstol lo notara. A pesar de que temblaba de miedo, mostró las mismas agallas que cuando huyó del gran laberinto de Orques, evitando todos los monstruos que se interponían en su camino. Atrapalas, yaegasi de dos. Rugió mientras lanzaba una de las clamors a Shizuku. Oh, esto se está convirtiendo en algo bastante entretenido. Encárgate de ellos por mí, ordenó Alba al apóstol. Como quiera, respondió ella, volando hacia adelante. Planeó expiar su error cortando a Kousuke por la mitad. Su espada brillaba con una luz plateada mortal mientras la bajaba. Kousuke retrocedió tan rápido como pudo, pero no fue capaz de salir de su alcance. Ah, Sea Aulia. ¿Cuántas veces te vas a interponer en nuestro camino? Justo antes de que la espada del apóstol atravesara a Kousuke, Sea le quitó la clamor que quedaba y bloqueó el golpe. Luego empujó la espada hacia atrás y se deslizó bajo la guardia del apóstol, no dándole suficiente tiempo para seguir con su segunda espada. Mientras el apóstol estaba todavía desequilibrado, Sea plantó su pie en el suelo y le dio un codazo en el estómago. La apóstol se dobló cuando fue enviada volando por la fuerza del golpe. Tu nombre es Eyako Suji, ¿verdad? Gracias por curarme, no sé tu nombre, pero gracias por quitarle esta espada. De de nada, cartamudeó Eyako, la curandera del grupo de Nagayama. U.M., nos hemos visto antes, sabes, murmuró Kousuke. Él fue quien se escabulló entre las apóstoles y trajo a Sea de vuelta a Eyako para que ella pudiera curarla. Pero por supuesto, su falta de presencia era una espada de doble filo, ya que Sea había olvidado claramente su encuentro anterior. Sin embargo, ella tenía asuntos más urgentes que buscar en sus recuerdos el nombre de Kousuke. Sensei-san, ¿usa tu magia espiritual con Kaori-san? Gritó. De acuerdo. Sea fortaleció su cuerpo al máximo y se lanzó al ataque. Atravesó el golem que mantenía cautiva a Kaori sin reducir la velocidad en absoluto y luego continuó hacia Alba. Mientras tanto, Liliana puso una barrera para intentar distraer a las apóstoles durante unos segundos, mientras Hugo corría y traía a Kaori de vuelta para que Aiko y Eyako trabajaran en su curación. Mantendré a Alba ocupado. Ustedes rescaten a Hajime-san. Entendido. Puedes contar con nosotros. Una de las apóstoles que custodiaban a Alba se adelantó para interceptar a Sea, pero él extendió una mano para detenerla. Estaba molesto por lo poco que parecía que Sea se lo estaba llevando. A. Sea gritó mientras bajaba su espada, aprovechando la falta de acción de las apóstoles. Una enorme onda expansiva se extendió por el salón del trono. Ningún hombre conejo debería ser tan fuerte, dijo Alba con una expresión serena. La espada de Sea se había detenido a centímetros de su cara gracias a su barrera de luz. Y voy a seguir fortaleciéndome todavía, proclamó Sea mientras cortaba la barrera una y otra vez. Era imposible contar cuántos ataques había desatado en el lapso de un segundo. Se balanceaba tan rápido que la clamor se convirtió en poco más que un destello plateado. No importa cuántas veces lo intentes, el resultado no se va a Akam. Oh, vete al infierno. Alba ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse. Cuando notó que su barrera se estaba agrietando, ya era demasiado tarde. Un segundo después, el sonido del cristal se hizo añicos y la barrera de luz se desmoronó. Aprovechando la oportunidad, Sea saltó hacia adelante y le dio una patada circular a su cabeza. Alba puede haber sido más débil que It, pero él seguía siendo un dios. Con una velocidad asombrosa, levantó su brazo para bloquear, pero no pudo absorber toda la fuerza del golpe. Así que la patada de Sea lo mandó volando directamente a través del trono y a la pared detrás de él. Las dos apóstoles que fueron asignadas para protegerlo se prepararon para atacar al Sea, pero él las detuvo de nuevo. No se molesten. Voy a hacerla sufrir personalmente por tener la desfachatez de patear a un dios. Declaró Alba enfadado mientras saltaba a sus pies, haciendo a un lado los escombros que habían caído sobre él. En respuesta, Sea apoyó su clamor en su hombro y dijo, Adelante. Había tanto maná azul pálido arremolinándose a su alrededor que parecía como si acabara de lanzar. Romper el límite. Mientras corría hacia Alba, Tio y Sisuku miraban a las dos apóstoles que los mantenían a raya. Necesitaban pasarlos y querían rescatar a Hajime. Mientras las apóstoles lanzaban sus cañones de desintegración, los dos lanzaron simultáneamente el mismo hechizo. Retirar el limit. Limiter removal. El maná negro claro de Tio y el maná azul marino del Sisuku se hincharon mientras se alimentaban con la magia de la evolución. Sisuku permaneció agachada en el suelo mientras corría hacia adelante, agachándose bajo el rayo de desintegración del apóstol. Por otro lado, Tio ni siquiera se molestó en esquivar y cruzó los brazos delante de ella para bloquear el ataque. Sus mangas fueron destruidas, pero la luz de la incineración no dañó su carne, que estaba protegida por sus escamas negras. Sus escamas eran tan gruesas que sus brazos parecían el doble de su tamaño normal. Tio había combinado la magia de la evolución y la metamorfosis con su disposición draconiana natural para endurecerse mucho más allá de su límite natural. Su poder defensivo superaba con creces el de cualquier otra persona. Ni siquiera los poderes de desintegración de las apóstoles podían atravesar sus múltiples escamas. Sisuku. Tienes que abrirte paso. Seré tu escudo. Entendido. Sisuku ya estaba usando su singular juego de piernas para pasar la guardia de las apóstoles. La apóstol trató desesperadamente de seguir sus movimientos, pero antes de que se diera cuenta, su mundo se había puesto patas arriba. Sisuku se las arregló para agarrar el brazo de la apóstol y lanzarla sobre su hombro. Mientras navegaba por el aire, la apóstol vio que la espada de Sisuku se dirigía directamente a su cuello. Era una de las técnicas secretas del estilo yaigasi. Relámpago reflejado, mirrored lightning, contra los enemigos normales, garantizaba la muerte. Sisuku sabía que no funcionaría tan bien contra una apóstol, pero esperaba que al menos pudiera hacer un daño decente con ella. La fuerza del golpe envió al apóstol a volar, pero en lugar de aterrizar en el suelo, agitó sus alas para recuperar el equilibrio en el aire. Un segundo después, un guijarro voló directamente a sus ojos. Era otra de las técnicas del estilo yaigasi. Colmillo volador, fan flight. Sisuku nunca había tenido mucha fuerza física, pero la magia de la evolución había ayudado a mejorar sus parámetros de forma significativa. El guijarro golpeó al apóstol justo en el ojo. Sisuku había esperado que el ataque combinado hiciera algo al menos, pero, supongo que no va a ser tan fácil, murmuró. Correcto, respondió fríamente la apóstol. Sus ojos y cuello permanecieron intactos. No había el más mínimo indicio de que Sisuku le hubiera infligido algún daño. La apóstol agitó sus alas una vez, enviando una bandada de plumas de plata a Sisuku. Sisuku corrió hacia adelante, usando su, no tempo, para abrirse camino entre las plumas. Ocasionalmente, usaba su clamor para bloquear las que no podía esquivar. Agáchate. Tío gritó, desatando un ataque de aliento al apóstol. NGH. Sisuku se lanzó hacia adelante y se deslizó por el suelo, evitando por poco el aliento negro. La apóstol dio vueltas perezosamente hacia arriba, esquivando también el ataque. Pero no pudo escapar del siguiente ataque de aliento de Tío y se vio obligada a cruzar sus armas delante de ella, para bloquear. Mejorado por la magia de la evolución, el aliento de Tío fue lo suficientemente poderoso para golpear a la apóstol contra la pared. Desgraciadamente, al ayudar a Sisuku, Tío dejó a su propia apóstol libre para atacarla. Tío, no te preocupes por mí. Concéntrate en rescatar al maestro. Necesitamos ganar tiempo suficiente para que Kaori se recupere. Es la única manera de sobrevivir a esta crisis. Las escamas crecieron hasta cubrir todo su cuerpo, haciendo que Tío pareciera un dragón con forma humana. Ella estaba usando magia de metamorfosis sobre sí misma mientras estaba bajo los efectos de romper el límite. La transformación parcial parecía causarle dolor, pero Tío pudo usar su conversión del dolor e inconversión para reforzar sus defensas, permitiéndole resistir aún más el cañón de desintegración del apóstol. Mientras Tío mantenía a ambas apóstoles ocupadas, Sisuku usó paso supersónico para pasar por delante del apóstol que disparaba a Tío. La apóstol rápidamente dirigió su atención a Sisuku y le lanzó una ráfaga de plumas, pero ella apretó los dientes contra el dolor y continuó su carrera hacia Hajime. Sin embargo, un segundo después, otra apóstol apareció delante de ella. Su estómago estaba hundido, lo que hacía obvio que era el que sea la había golpeado hace un tiempo. Para cuando el cerebro de Sisuku registró lo que estaba sucediendo, la espada del apóstol ya estaba en camino. ¡Mierda! Triturador celestial. La voz desesperada de Susu gritó y múltiples barreras naranjas en forma de disco aparecieron frente a Sisuku, desviando el golpe. Sudando profusamente, Sisuku vio pasar la espada a centímetros de su cuello, pero no había tiempo que perder, así que apartó de su mente el golpe cercano mientras reanudaba su tarea. Aunque no tenía ningún artefacto y estaba a docenas de metros detrás de ella, Susu se las había arreglado para enviar con precisión barreras para proteger a Sisuku mientras mantenía a Mui. Remia a salvo en un territorio santificado, Yellow Ground. Sisuku no tenía dudas de que las manos de Susu estaban empapadas de sangre, ya que la usaba para dibujar los círculos mágicos necesarios para seguir lanzando hechizos. La única manera en que Sisuku podía pagar el sacrificio de Susu era cumpliendo su misión. Mientras se deslizaba bajo las piernas del apóstol, lanzó un impulso hacia arriba, y tal como ella había anticipado, la apóstol usó su segunda espada para bloquear el golpe. ¡Ja! ¡Ah! Habiendo predicho el movimiento del apóstol, Sisuku plantó una mano en el suelo y lanzó una patada en la entrepierna del apóstol. Parecía un águila extendiendo sus garras hacia su presa, excepto que al revés. No es de extrañar que el nombre de la técnica que estaba usando se llamara talón del águila invertida, reversible Eagle Talón, pero el pie de Sisuku pasó directamente a través del apóstol, dejando claro que sólo había golpeado una imagen residual. La apóstol golpeó la espada de Sisuku hacia atrás y giró alrededor de ella para hacer un giro horizontal, pero justo antes de que la espada Clamor la partiera en dos, Sisuku hizo su movimiento. ¡Y ya! Usando la fuerza centrífuga de su patada, Sisuku hizo un giro lateral y saltó sobre la espada. Aún girando, usó su otra pierna para lanzar otra patada a la cabeza del apóstol. Esta era la técnica de seguimiento de talón del águila invertida, doble desgarre, double rack. Su segunda patada conectó, enviando a la apóstol a dar vueltas por el aire. La apóstol respiró sorprendida cuando ella golpeó el suelo. ¡Puedo hacerlo! Sisuku pensó para sí misma mientras veía a Tío suprimir a los otros dos apóstoles por el rabillo del ojo. Había logrado pasar a un apóstol y no había otros en su camino. ¿Qué? Un segundo más tarde. Sin embargo, los escalofríos corrieron por su columna y Sisuku se lanzó a un lado por reflejo. Una ráfaga de luz plateada pasó por donde ella había estado, dejando profundas grietas en el suelo. Evadió el primer ataque, pero el instinto de Sisuku le dijo que aún no estaba a salvo. Mientras rodaba hacia adelante, una Clamor empujó el aire a centímetros detrás de ella. Luego se arrastró a un lado a cuatro patas, evitando por poco un aluvión de plumas de plata. Y como resultado, se vio obligada a volver a donde había estado minutos antes. Las dos apóstoles que habían estado custodiando a Alba bloquearon el camino delante de ella. Y la apóstol que ella había echado a patadas esperó detrás de ella. La situación parecía desesperada, pero a menos que lo superara, no sería capaz de rescatar a Hajime. Es el primer chico del que me he enamorado y me ha salvado la vida muchas veces antes. Con gusto pasaré por el infierno, si es lo que hace falta para pagar mi deuda con él. ¿Y qué si no tengo mis armas? ¿Y qué si me enfrento a las apóstoles? Esa no es razón para rendirse. Esta vez es mi turno de salvarte, Nagumo-kun. Sisuku se animó y miró a las apóstoles. Al menos necesitaba ganar tiempo para que Kaori se recuperara. Incluso si no podía rescatar a Hajime, una vez que Kaori estuviera de regreso al servicio, podrían cambiar las cosas. Esa era la confianza que Sisuku tenía en su mejor amiga. La apóstol se giró repentinamente hacia donde Aiko estaba curando a Kaori, como si los pensamientos de Sisuku se hubieran transmitido de alguna manera a ella. Entonces, mientras se movía lo suficientemente rápido como para dejar imágenes residuales a su paso, disparó hacia Aiko y los estudiantes. Detente ahí. Si quieres llegar a ella, tendrás que pasar por. Nosotras dos somos más que suficientes para encargarnos de ti. Las dos apóstoles restantes dispararon sus cañones de desintegración a Sisuku. Uno de ellos bloqueó el camino de Sisuku, mientras que el otro apuntó directamente a ella. No te dejes distraer. Tonta. Gritó Tio, corriendo hacia Sisuku. Usó su cuerpo magullado y maltratado como escudo para proteger a Sisuku de la explosión dirigida a ella. La sangre brotó de los nuevos cortes que el cañón de desintegración causó. Sin embargo, Tio logró sacar a Sisuku del camino de la explosión. Un segundo después, miles de plumas de plata llovieron sobre ambas. NGH. Territorio santificado. Quejándose de dolor, Susu inmediatamente creó otra barrera de primera clase para protegerlos. Le costó mucho crear un segundo, Territorio santificado, a docenas de metros de distancia. Y no tenía ningún artefacto que la ayudara. Tio rápidamente desplegó una barrera propia para reforzarla, pero las plumas rompieron fácilmente sus defensas. Así que unas pocas atravesaron y golpearon a Tio directamente. Rápidamente usó magia de restauración en sus escamas dañadas para mantener sus signos vitales intactos. Pero el uso de tres tipos de magia antigua a la vez le costó mucho trabajo. Sisuku miró con una expresión de angustia mientras Tio apretaba los dientes contra el dolor. Soy tan débil que ni siquiera puedo retrasar a las apóstoles. Aparte de Hajime y los otros, Sisuku era la única que podía usar la magia de la evolución. Ella creía que al menos podía ganar algo de tiempo, aunque Raju Taro y Susu no pudieran. Pero resultó que ella era tan impotente como ellos. No te rindas, Sisuku. Solo has perdido de verdad en el momento en que tu corazón se rinde. NGH. Lo sé, lo sé. Conteniendo sus lágrimas. Sisuku esperó fervientemente por una oportunidad que ni siquiera estaba segura de que aparecería. No importaba qué, no se rendiría. Después de todo, sabía que esa era la fuente de la fuerza de Hajime. Tanto ella como Tio se habían sentido atraídas por él debido a su espíritu indomable. Un segundo después, las oraciones de Tio y Sisuku fueron respondidas como un nuevo pilar de luz disparado desde el lugar donde Aiko y los otros estudiantes descansaban. Aléjate de mis amigos, gritó Kaori, desencadenando una explosión de desintegración a las dos apóstoles. Kaori, Sisuku-chan. La fuerza de Kaori superó a la de las apóstoles regulares y gracias a Aiko, volvió a estar en perfecta forma. Unos minutos antes de que Kaori reviviera, Yuka y su grupo lucharon desesperadamente para proteger a Aiko. Unos 15 de los 30 monstruos en el salón del trono habían atacado para impedir que curara a Kaori. Aunque solo eran la mitad, seguían siendo una amenaza significativa. Freight se había llevado a todos sus dragones grises con él, pero las quimeras que había dejado atrás aún demostraban ser bastante fuertes. Eyako, transfiere tu maná a Lily. Necesita todas las gotas que pueda conseguir. Si su barrera se rompe, estamos acabados. Mao, usa todos tus hechizos de apoyo con Lily también. De acuerdo. Pero apenas me queda maná. Con lágrimas en los ojos, Eyako y Mao Yoschino vertieron la poca fuerza que les quedaba para apoyar a Liliana. El trabajo de Mao era rejuvenecedor, que se especializaba en hechizos de apoyo. Maldición. Estos tipos se curan de la petrificación en segundos. Mis ilusiones tampoco funcionan con ellos. Y cualquier debilidad que yo arroje se elimina de inmediato. Saito, Nekeno. Ustedes dos son magos también. ¿No es así? Tienen que ayudarme. Kentaro, cuyo trabajo era el de geomante, seguía lanzando magia de petrificación sobre los monstruos, pero tenía poco efecto. Akito, que era un ilusionista, intentó manipular a los monstruos para que se atacaran entre ellos, pero eso también falló. Mientras tanto, Nana, que era hidrosofista, disparó lanzas de hielo una tras otra para hacer retroceder a los monstruos. Los luchadores de primera línea entre los estudiantes eran impotentes sin sus artefactos, y los magos de la retaguardia se vieron obligados a dibujar círculos mágicos con su sangre, lo que significaba que sus hechizos no eran tan efectivos como de costumbre. Aún así, trabajos como piromancia y aeroturgo eran extremadamente valiosos. Sin embargo, Yashiki Saito, el piromante de la clase, y Shinji Nekano, el aeroturgo de la clase, simplemente se acobardaron aterrorizados con los otros estudiantes que se habían refugiado en el castillo todo. El tiempo en lugar de participar. La muerte de sus amigos Dasuki y Yama y Reichi Kondo, los había despojado de la voluntad de luchar. Hugo, no te esfuerces demasiado. No es como si tuviera elección ahora mismo. Kousuke y Hugo, los dos únicos delanteros capaces de defenderse de los monstruos sin artefactos, estaban cubiertos de heridas. Hugo especialmente, ya que la mayoría de sus técnicas se basaban en el judo, lo que requería acercarse. Peor aún, Eiyako no podía curarlas, ya que tenía que centrarse únicamente en Liliana. Maldita sea, si tan solo tuviéramos nuestras armas. Sé cómo te sientes, pero no no hagas nada precipitado. Nagayama solo sigue vivo por lo duro que es. Y Endou puede usar sus habilidades de sigilo para mantenerse fuera de peligro. El resto de nosotros quedaría hecho triza si saliéramos ahí fuera. Nuestro trabajo es proteger a Aichan con nuestras vidas si algún monstruo pasa por allí. Lo sé, pero aún así, Atsushi y Nobouuru apretaron los dientes en señal de frustración. Mientras tanto, Yuka arrojó las piedras que Kentaro hizo con su magia terrestre a los monstruos para apoyar a Hugo y Kousuke. Honestamente, deseaba que Raju Tarou y Susu pudieran venir a ayudar, pero sabía que los dos ya tenían las manos llenas. Susu estaba ocupada protegiendo a Miu y Remia, mientras que también usaba sus barreras para mantener a salvo a Shizuku. Y Raju Tarou se enfrentaba a los cinco monstruos que intentaban destrozar a Susu. Los últimos diez monstruos aún guardaban las salidas, pero no se sabía cuándo podrían unirse a la lucha. ¿Qué pasa, Nagumo? ¿Por qué no te defiendes? No me digas que ya estás. Será mejor que no te hayas marchado y muerto sin nosotros. No te perdonaré si nos dejas atrás. Justo cuando Yuka empezó a pensar que, mierda, esto no es bueno, Sonove, viene por nosotros. Kentaro gritó histéricamente. Yuka no necesitó preguntar de quién estaba hablando. El miedo en su voz hacía obvio que se refería al apóstol. Había aprendido de primera mano lo aterradores que podían ser cuando uno le había golpeado sin sentido en el palacio. Nomura, Nana, concentra tus ataques en él. Yuka trató de ladrar órdenes, pero antes de que pudiera terminar, un destello de plata disparó hacia los estudiantes. Liliana gritó mientras el ataque empujaba contra su barrera. Consiguió aguantar solo un segundo antes de que la destrozara. Senza, el destello de plata continuó hacia Iko y Kaori. Su poder no disminuyó. Taeko atacó a la pareja, apenas empujándolos fuera del camino del ataque. Un escalofrío corrió por su columna vertebral mientras veía cómo la explosión arrasaba el suelo donde a Iko y Kaori habían estado unos segundos antes. Los estudiantes habían perdido la protección de la barrera de Liliana, así que tanto la apóstol como los monstruos se precipitaron hacia ellos. ¿Tengo que salvar al menos a Senza o estamos acabados? Empujando el miedo que amenazaba con engullirla, Yuka trató de abrirse camino entre a Iko y la apóstol. Sin ver a Yuka como una amenaza, la apóstol perezosamente blandió su espada como si estuviera cortando una hierba. No tan rápido. Un destello de luz plateada se disparó hacia la apóstol, haciéndola volar. Un segundo después, incontables plumas de plata llovieron sobre los monstruos, llenándolos de agujeros. Kaori finalmente había sido revivida. Senza, Yuka-chan, chicos, gracias por salvarme. No tenía intención de dar a los monstruos el tiempo suficiente para curarse. Mientras luchaban por recuperarse del bombardeo inicial, les hizo llover más plumas, aniquilándolos completamente. Sirazaki-san, voy a seguir echando reposo del alma sobre ti, por si acaso. Puede que te resulte más difícil luchar, pero, si eso evitará que me paralicen de nuevo, vale la pena. Kaori pasó su mirada por el campo de batalla y eligió los detalles importantes. Parecía que Hajime había sido derrotado. Yue no se veía por ninguna parte, y todos estaban gravemente heridos. La ira que sintió cuando vio a sus amigos heridos fue tan grande que ni siquiera él, reposo del alma. De Aiko pudo contenerla. En el momento en que vio a las apóstoles caer sobre Shizuku y Tio, les disparó su cañón de desintegración. Sacando fuerzas de los gritos de ánimo de Aiko, Yuka y los otros estudiantes, Kaori siguió disparando hasta que obligó a los cuatro apóstoles que atacaban a Tio y Shizuku a retroceder. Están ustedes dos bien, no les des un momento para descansar. Si nos obligan a estar a la defensiva, nos veremos abrumados, respondió Tio. Aunque estaba cubierta de sangre y apenas se mantenía en pie, Tio le dijo a Kaori que priorizara el ataque sobre la curación. Al ver la determinación en su mirada, Kaori asintió inmediatamente y reanudó su ataque. Lanzó otra ráfaga de desintegración a una de las apóstoles, que respondió con otra ráfaga de desintegración propia. Mientras los dos rayos competían por la superioridad, otra apóstol se acercó a Kaori. Sin embargo, Kaori se negó a terminar tan fácilmente. Nunca perderé ante meras marionetas como tú. Mientras intentaba convencerse de que era diferente a ellas, el maná plateado de Kaori empezó a tomar lentamente un ligero tono púrpura. La magia de evolución que había obtenido le había dado una fuerza que superaba a la de otras apóstoles. Su maná de color blanco púrpura pulsaba y su explosión de desintegración superaba a la de las apóstoles. Pensar que no superaría, a pesar de usar el cuerpo de una de nuestras hermanas. Una de las apóstoles murmuró desconcertada mientras el ataque de Kaori la envolvía. Tu descuido será tu perdición, exclamó Tio, golpeando a otra de las apóstoles que intentaba rodear a Kaori. Aunque no pueda vencerlas, al menos puedo distraerlas, gritó Sisuku. Pensar que una simple humana llegaría a tales alturas. Después de coger a su presa con la guardia baja, Tio se las arregló para clavar su brazo cubierto de escamas en el pecho del apóstol. Había envuelto una versión comprimida de su aliento alrededor de su brazo, otorgándole un poder de penetración mucho mayor que el normal. Al perforar el corazón del apóstol, aplastó el cristal de maná que lo alimentaba. La razón por la que Tio había sido capaz de golpear a la apóstol tan fácilmente era porque Sisuku había golpeado desde el punto ciego del apóstol, distrayéndola por un momento. Cuando Tio tiró de su brazo hacia atrás, la apóstol cayó al suelo como una marioneta con las cuerdas cortadas. Estaba bien muerta. En el lapso de unos segundos, Kaori, Sisuku y Tio se las arreglaron para matar a dos apóstoles. Considerando lo increíblemente fuertes que eran cada una de ellas, fue una gran victoria. Sin embargo, esa victoria duró poco. De verdad, qué pérdida de tiempo. Mi fuerza puede ser una mera fracción de la de mi señor, pero sigo siendo un dios, sabes. Kaori, Sisuku y Tio miraron hacia la fuente de la voz. Estaban tan concentrados en su propia lucha que no se habían dado cuenta de que Alba y Seah habían terminado. Seah, gritaron las tres simultáneamente. Luego, vieron cómo Alba levantaba a una impotente Seah por el cuello. Aunque todavía parecía consciente, le faltaba la fuerza para luchar contra su agarre. La sangre se acumulaba a sus pies y era evidente que estaba al borde de la muerte. Las tres se distrajeron momentáneamente por la difícil situación de Seah, que resultó fatal. Les ordeno en nombre de Alba It, detente. El edicto divino de Alba carcomió el alma de Kaori. Gracias al reposo del alma de Aiko, Kaori no perdió el conocimiento inmediatamente, pero Yuka, Susu y los otros estudiantes se detuvieron en su camino. Sin embargo, la suya no era tan fuerte como la de It, así que incluso Tio y Shizuku serían capaces de liberarse por sí mismas con el tiempo. Desafortunadamente, las apóstoles se negaron a darles ni siquiera un momento para resistirse. Crearon círculos mágicos con sus plumas e hicieron llover rayos sobre el trío. Las escamas de Tio y el cuerpo del apóstol de Kaori eran ambos muy conductores, así que el rayo fue excepcionalmente efectivo contra ellas. Alba también lanzó a Seah en la tormenta de rayos, asegurándose doblemente de que no volvería. También les ordeno, acepta tu castigo. Las cuatro habían empezado instintivamente a emitir maná para protegerse, pero se detuvieron al oír la orden de Alba, gritando cuando el rayo golpeó su carne desprotegida. Cuando la tormenta pasó, las cuatro se movían débilmente, sus cuerpos estaban cubiertos de quemaduras. Esa fue la razón por la que Seah había perdido contra Alba. Podía luchar contra su edicto divino. De hecho, solo le tomaba un segundo para superarlo. Pero ese segundo era un tiempo precioso perdido y lenta pero seguramente. Alba había sido capaz de acumular más y más daño sobre ella. Ahora bien, ya me he divertido, así que supongo que es hora de que terminemos con esto, declaró Alba. Por lo que parece, la mayoría de los demonios habían terminado de pasar por el portal de Eid. Mientras Alba miraba la brillante puerta que llevaba al santuario, dispersó su maná por la habitación. Motas de oro oscuro de luz impregnaban el aire, y un gran y complejo círculo mágico comenzó a formarse en el suelo. Lo menos que puedo hacer para expiar mis fracasos es entregar su maná a mi señor. Antes de irse, Eid había afirmado que robaría todo el maná de Tortus. Hajime y sus camaradas poseían una increíble cantidad de maná, así que robarlo todo sería suficiente para compensar el error de Alba. De hecho, la razón por la que no los había matado a todos al instante había sido porque quería darle su maná a Eid. Por supuesto, también quería descargar su ira contra Hajime y los otros, así como matar el tiempo mientras los demonios evacuaban, pero esa había sido la razón principal. Todos ustedes tienen un maná de muy alta calidad. Estoy seguro de que mi señor estará complacido con esta ofrenda. Aunque, hay algunos de ustedes aquí que son completamente inútiles. Mientras el círculo mágico se acercaba a su fin, las motas de maná de Alba comenzaron a envolverse alrededor de todos. El maná no debería haber tenido ninguna sensación física, pero por alguna razón, el maná de Alba era repulsivo para los estudiantes. Sonriendo, descansó su mirada en Miu y Remia, y con un chasquido de sus dedos, un portal apareció debajo de ellas, teletransportándolas en el aire frente a Alba. Cayeron al suelo sin piedad, gimiendo de dolor. Sucedió tan rápido que Susu no tuvo tiempo de reaccionar. Alba chasqueó sus dedos de nuevo, y Miu flotó hacia él. Debió emitir su edicto divino contra ella, ya que fue capaz de gritar de nuevo, ¡Mamá! ¡Alto! ¡Libera a mi hija en! ¡Ach! Mientras Miu luchaba en vano, Remia trató de alcanzar a su hija, pero el edicto divino seguía funcionando en ella, así que ni siquiera podía mantenerse en pie. Dicho esto, aún se las arregló para soltar algunas palabras, así como para mover su mano unos centímetros. Fue honestamente impresionante que una persona normal como ella haya logrado eso. Sin embargo, incluso la fuerza del amor de una madre no valía nada frente a la crueldad de Alba. Pronto estarás muerta, de todos modos. Lo menos que puedes hacer es ser útil en tus últimos momentos. Dejó a Miu en el aire y se acercó a Hajime, que no se había movido en todo momento. Contempla, irregular. Este es tu castigo por desafiar a Dios. Hajime se había interpuesto en el camino de los juegos de Eid, y luego en el de su descenso al plano mortal. Y así, Alba planeó hacerle pagar por sus pecados matando a su amada hija delante de sus ojos. Papi, papi 2. Miu gritó pidiendo ayuda, pero Hajime permaneció inmóvil. Nadie más hizo nada tampoco. Sea y Shizuku estaban demasiado mal heridas por la tormenta eléctrica como para moverse. Tio y Kaori tampoco estaban en mejor forma y seguían luchando por superar el edicto divino de Alba. Naturalmente, todos los demás estaban completamente indefensos. Al poco tiempo, el círculo mágico se completó, y todos sintieron que el maná de Alba les drenaba su fuerza vital. Alba rozó su mano contra la nuca de Miu. Sus dedos llevaban la promesa de la muerte. Ahora, levanta la cabeza, irregular. Sé que todavía estás vivo. Alba había eximido a propósito a Hajime de su edicto divino. Se rió maniáticamente, su voz resonaba por toda la habitación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su voz era el único sonido de la habitación. Desconcertado, cerró la boca y escuchó. Reinaba el silencio, y se sentía antinaturalmente completo, aparentemente abarcando más que sólo el sonido. Mirando hacia abajo, Alba se dio cuenta de que no podía sentir nada en absoluto de Hajime, y había algo aterrador en eso. Los cinco apóstoles que lo retenían no habían bajado la guardia ni un segundo, lo que significaba que estaba sin duda vivo y consciente. Pero, al mismo tiempo, Sea y los otros sintieron escalofríos en su columna vertebral. Sus instintos les gritaban que corrieran. Al principio, pensaron que Alba y las apóstoles tramaban algo, pero luego se dieron cuenta de que no era así. Este miedo primario estaba siendo causado por algo más. Tapi, miu yoriqueó, pareciendo tan asustada como todos los demás. Molesto, Alba hizo una señal a las apóstoles con sus ojos. Ellos asintieron, y uno de ellos agarró el cabello de Hajime. Por un momento dudó, sorprendiendo a Alba. Pero entonces se decidió y levantó la cara de Hajime. Ah, gritó. En el momento en que se encontró con la mirada de Hajime, Alba instintivamente dio un paso atrás. Además, por primera vez en miles de años, cometió un error elemental. Perdió momentáneamente el control de su maná. Y como resultado, miu se liberó de sus ataduras y cayó al suelo delante de Hajime. Alba inmediatamente se recompuso y empezó a reformular el hechizo para levantarla. Pero luego se detuvo a mitad de camino. Para su total sorpresa, su mano tembló. Tembló de miedo. Y la fuente era el ojo de Hajime. Dentro de la pupila encogida de Hajime, vio la nada. Su ojo era más oscuro que la propia oscuridad y más profundo que el abismo. Alba no podía sentir la más mínima pizca de luz en su interior. Era el ojo de un verdadero monstruo. Alba podía sentir que lo arrastraba, invitándolo a la locura. Temía que su existencia se borrara si miraba fijamente durante mucho tiempo. M. Maten, espoleado por un impulso que no comprendía del todo, Alba intentó ordenar a las apóstoles que lo mataran inmediatamente. Hajime estaba al borde de la muerte, desprovisto de todas sus armas. Y debería haber tenido su voluntad completamente destrozada por la pérdida de Yue. Y aún así, Alba sintió que era más peligroso que nunca. Las apóstoles se movieron al instante, como si se estuvieran muriendo por obtener permiso para matar a Hajime. Por imposible que parezca, ellas también le temían. Una de las apóstoles envolvió su mano con magia de desintegración y le cortó el cuello a Hajime. Sin embargo, había actuado demasiado tarde. Alba le había dado a Hajime demasiado tiempo. El espeluznante silencio que había llenado la habitación se desvaneció. El maná carmesí salió del cuerpo de Hajime pareciendo un gigantesco torrente de sangre. La visión hizo que se pusiera la piel de gallina en los brazos de todos. Y se sintió como si las puertas del infierno se abrieran de repente. Con una voz profunda, oscura y desesperada, Hajime gritó, destruiré todo. Sus palabras eran una maldición. Una maldición que rechazaba este mundo en su totalidad. Al darse cuenta de que estaban en peligro, las apóstoles que lo retenían saltaron repentinamente hacia atrás. Pero llegaron demasiado tarde. Hubo un extraño chasquido y tres de las cinco apóstoles fueron rebanadas por la mitad. Un destello de luz más tarde fueron cortadas en cuartos y después de unos pocos destellos más de luz, habían sido despedazadas. En el lapso de unos segundos, Hajime había reducido a tres apóstoles a cenizas. Todos estaban atónitos y sin palabras. Nadie tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Alba Zama, por favor retroceda. Las otras dos apóstoles se agruparon frente a Alba para protegerlo. El maná carmesí se arremolinó alrededor de Hajime. Parecía como si estuviera rodeado por un remolino de sangre de monstruo. Su rostro estaba mortalmente pálido y su expresión era más indiferente que la de las apóstoles. La sangre aún goteaba de la herida abierta en su estómago y era un milagro que le quedara algo en su cuerpo. Pe papi, ¿estás bien? Te ves muy chique. El maná de Hajime pulsaba, alejando a Mew de él. Normalmente, nunca la habría tratado tan bruscamente, pero ahora mismo ni siquiera le prestó una mirada. Retroceder, ¿dices? No seas ridícula. ¿Por qué un dios como yo debería retirarse de un humano? Alba proclamó, ignorando la advertencia del apóstol. Confiado en sus poderes, miró a Hajime y le ordenó. Te ordeno en nombre de Alba Arrodíllate ante Alba Zama. Sin previo aviso, el brazo extendido de Alba fue separado de su cuerpo. El miembro desmembrado navegó por el aire y un segundo después, fue cortado en cintas como las apóstoles que habían muerto antes. Viendo eso, una de las restantes apóstoles agarró a Alba y trató de huir. Normalmente, Alba habría sido capaz de curar un miembro cortado en poco tiempo, de la misma manera que se curó de un disparo en la cabeza. Pero en ese momento, parecía totalmente desconcertado. El dolor era una señal que el cuerpo enviaba al cerebro para hacerle saber que algo estaba mal. Sin embargo, la mayoría de los daños físicos no eran capaces de dañar a Alba, ya que era un dios. Su cuerpo no registró la mayoría de las heridas como una amenaza. Esa fue la primera vez que realmente fue herido en miles de años y le tomó un momento para darse cuenta de que esta sensación era de dolor. El cuerpo que habitaba no era más que un recipiente. Si estaba dañado, podía repararlo, y si estaba destruido, podía simplemente mudarse a uno nuevo. Por lo tanto, no debería haber nada en este mundo que pudiera dañarlo realmente. Y aún así, estaba sufriendo. Sé cómo. ¿Qué está pasando? ¿Está usando hilos superfinos? No. Quizás sería más exacto clasificarlos como cadenas. Todo lo que toca a uno es cortado instantáneamente y luego borrado. Ninguna defensa parece protegerlo contra eso. ¿Qué? ¿Qué demonios? Una vez que se le señaló, Alba apenas pudo ver las finas cadenas que giraban alrededor de Hajime. Por lo que parece, las había transmutado del suelo. Cuando perdió su brazo, una pequeña cadena se levantó del suelo para cortarlo. ¿Qué tontería es esta? Si tenía un artefacto tan poderoso, ¿por qué no? ¿Por qué no lo usó antes? ¿Por qué dejó ir al señor Eid? Las preguntas se presentaron una tras otra, pero Alba no tuvo tiempo de reflexionar sobre ninguna de ellas. No es que hubiera considerado la posibilidad de que Hajime, sin ninguno de sus círculos mágicos, no solo lograra crear las cadenas mientras estaba clavado en el suelo, sino que lo hizo sin dejar que nadie sintiera el flujo de su maná. Alba parecía bastante indigno de un dios mientras se alejaba de Hajime, con la mandíbula aún abierta. No conocemos los detalles de su nuevo poder, pero es claramente una amenaza peligrosa. Alba Zama, por favor, retírese. Ganaremos tiempo para A. La cabeza de una de las apóstoles salió volando, seguida de sus dos brazos. Mientras su cuerpo caía al suelo, fue cortado en pedazos hasta que no quedó nada. Otras tres apóstoles lanzaron un torrente de plumas a Hajime por detrás, pero no parecía ni un poco preocupado. Todos los ataques se esfumaron en la nada a medida que se acercaban a él. La luz carmesí que giraba a su alrededor no era solo maná. Sus cadenas superfinas también estaban dentro, enrollándose a su alrededor como una cáscara protectora. «Deténganlo», gritó la apóstol que custodiaba a Alba. En respuesta, todos los monstruos de la habitación atacaron a Hajime. No eran más que un cebo para ganar tiempo para que los otros cuatro apóstoles encontraran una apertura. Moviéndose lo suficientemente rápido para crear imágenes residuales, las apóstoles rodearon a Hajime. Mientras tanto, Alba apretaba los dientes e intentaba volar hasta el portal del cielo. «¿A dónde crees que vas?» Hajime murmuró rotundamente. «¿Qué? ¿Cuándo?» Incontables cadenas de color carmesí oscuro se levantaron del suelo para perseguir a Alba. Si tan solo una de ellas lo tocaba, significaría la muerte instantánea. Las cadenas lo alcanzaron y formaron un techo en forma de cúpula para mantenerlo atrapado en el salón del trono. Hajime había creado una jaula de la muerte alrededor de Alba. El círculo mágico dorado oscuro que había estado drenando el maná de los estudiantes desapareció y el salón. Del trono se llenó de luz carmesí. «Oh no, esto no presagia nada bueno». Kaori, llévalos al piso de abajo. Tio, que finalmente había conseguido librarse de los efectos de Edicto Divino, gritó desesperadamente. Por un segundo, Kaori no entendió lo que Tio intentaba decir. Pero cuando siguió la mirada de Tio y vio a Aiko y a los demás acurrucados en un grupo, hizo clic. Un escalofrío de miedo recorrió su columna vertebral y también luchó contra el Edicto Divino para lanzar un enorme aluvión de plumas. Las plumas pasaron silbando a las apóstoles que luchaban con Hajime y cortaron un gran círculo en el suelo, alrededor de Aiko y los demás. Ellos gritaron mientras su sección del suelo caía a la sala de abajo. Pero eso los salvó de quedar atrapados en la jaula de cadenas carmesí de Hajime. Después de asegurarse de que estaban a salvo, Kaori se dio la vuelta y gritó «Miu-chan, Remia-san». Voló hacia las dos y las abrazó con protección. «Kaori o Nei-chan, ¿por qué papi? ¿Qué le pasó a Hajime-san? No te preocupes, todo irá bien». Kaori forzó una sonrisa en su cara para intentar tranquilizar a Miu y Remia. Pero ella también rezaba en silencio por la seguridad de Hajime. Mientras tanto, Tio agarró a Cea y Shizuku y las llevó hasta donde estaban Susu y Rayutaro. Cuando ella los alcanzó, otra apóstol cayó al suelo, cortada en pedazos junto con su clamor. Todo este tiempo, los monstruos estaban siendo masacrados en manadas mientras corrían a Hajime. «Ku, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a Nagumo?» Susu y Rayutaro parecían desconcertados. Parado sobre ellos, Tio entrecerró los ojos y explicó. «El maestro probablemente está usando un sistema de magia conceptual. Sin embargo, eso solo sirvió para profundizar la confusión de Susu y Rayutaro. Pepero pensé que él solo podía usar magia conceptual cuando estaba con Yu-e-san. Sí, no dijiste que él necesitaría un deseo tan fuerte como su deseo de ir a casa para usar la magia conceptual de nuevo. Tio-san, es precisamente porque perdió a Yu-e que logró alcanzar este nivel. ¿Escuchaste lo que dijo también? ¿No es así?» Los dos la miedo al darse cuenta del concepto que Hajime debe haber realizado. Su rabia sin fondo por haber perdido a Yu-e se había unido a una apatía abrumadora. ¿Qué valor había en un mundo sin su amada? ¿Qué razón había para continuar existiendo en un mundo sin Yu-e? En la mente de Hajime no había ninguna. No perdonaría a este mundo por robarle a Yu-e, ni tampoco aceptaría la existencia de tal mundo. Por eso había sido capaz de hacer magia conceptual que borraba la existencia de todo lo que tocaban sus cadenas. La esperanza lo había llevado a crear la llave de cristal, pero el sentimiento completamente opuesto. La desesperación alimentó su actual concepto de magia. La tristeza coloreó las expresiones de Susu y Rayutaro cuando se dieron cuenta de lo profunda que era la angustia de Hajime. Sospecho que todo lo que esas cadenas toquen será eliminado de la existencia. Desafortunadamente no tengo fuerzas para evacuarlos al piso de abajo con los demás. No se alejen de mi lado pase lo que pase. La conjetura de Tío dio en el blanco. El concepto de magia de Hajime se basaba en la capacidad de la magia de la evolución para manipular información. Específicamente, todo lo que tocaban las cadenas sobreescribía la información que componía su existencia. A los ojos del mundo pasaban de existir a no existir. Parecía como si las cadenas estuvieran cortando las cosas, pero en realidad, cualquier cosa que tocaban tenía su existencia borrada. No era de extrañar que Alba le estuviera miedo. El borrado de Hajime era tan absoluto que ni siquiera la magia de restauración, podía arreglar las heridas que causaba. Alba se dio cuenta de eso a nivel instintivo, por lo que las cadenas le aterrorizaban tanto. Mientras Tío explicaba las cosas a Susu y Rayu Taro, la lucha llegó a su fin. Alba-sama, siento que le hayamos fallado y la última apóstol murmuró mientras era borrada de la existencia. Era extraño ver a las apóstoles, las soldados más fuertes de Eid, ser derribadas una tras otra como si no fueran nada. No había ninguna salida física para Alba. Las cadenas de Hajime ya habían cubierto cada centímetro del salón del trono. Por lo tanto, su única esperanza era teletransportarse con magia espacial. Disparó ráfagas de maná a Hajime mientras intentaba abrir un portal. Maldita sea. Sin embargo, Hajime envió una de sus cadenas al portal que Alba abrió, destruyéndolo. Los pocos monstruos restantes ignoraron la orden de ataque que se les había dado y empezaron a huir. Pero no había escapatoria y Hajime también los mató. Alba era el único que quedaba en pie. Imposible. Esto no puede estar pasando. Ese poder suyo es demasiado peligroso. Debo encontrar una forma de escapar e informar de esto a mi señor. Alba puso tanta distancia entre él y Hajime como fue posible. Esas cadenas son más que una afrenta al señor Eid. Son una afrenta a toda la creación. Pensó. El miedo se le grabó en la cara. La única salida es si yo. Los pensamientos de Alba se solidificaron mientras miraba a Mew. Necesitaba un rehén si quería sobrevivir. Si pudiera hacer dudar a Hajime aunque fuera por un segundo, sería capaz de invocar un portal y escapar. Maldito infiel. Alba gritó mientras desataba su hechizo más fuerte. Un rayo tan poderoso que incluso dañó al lanzador que disparó hacia Hajime. Una cegadora luz blanca llenó la habitación, seguida de un rugido ensordecedor. Alba corrió hacia Mew mientras Hajime estaba ostensiblemente ocupado. Pero, eh, ah, ah, ah. En el momento en que se adelantó, el brazo que le quedaba y sus dos piernas fueron cortadas. La facilidad con la que había sido desmembrado fue asombrosa. Alba cayó al suelo. Sus gritos resonaron en el salón del trono. No había sentido dolor en tanto tiempo que tuvo poca resistencia a ello. Y tampoco podía adormecerlo mágicamente. La razón de ello era que cada vez que Hajime cortaba una parte del cuerpo de Alba, también cortaba una parte de su alma. Delirando por el dolor y flotando al borde de la inconsciencia, Alba gritó con una voz temblorosa y en pánico. Él espera. Por favor, espera. Q, ¿qué quieres? Puedo conceder cualquier deseo que desees. Incluso negociaré con mi señor si es necesario. Sé que el señor Eid me escuchará. Puede. Incluso puedes tener el mundo si quieres. Le diré que te dé el derecho de gobernar este mundo como quieras. Así que por favor, perdóname la vida. Alba suplicó por su vida, pero Hajime no dejó de caminar hacia adelante. Se había convertido en la encarnación de la muerte y ni siquiera los dioses estaban a salvo de su guadaña. Hajime miró a Alba y el dios tembló ante el vasto vacío en el ojo de Hajime. Por primera vez en su larga vida, sintió verdadero miedo. Su mente se quedó en blanco y solo podía mirar distraídamente mientras las cadenas se le cerraban por todos lados. Ninguna de las dignas gracias que había tenido antes estaban presentes y parecía más un animal de zoológico que un dios mientras veía su jaula esférica estrecharse lentamente a su alrededor. Las cadenas que formaban la jaula comenzaron a deslizarse una a la otra, haciendo que pareciera que la esfera estaba rotando mientras encogía. Estaba claro que Hajime planeaba aplastarlo lentamente hasta convertirlo en la nada. Mientras imaginaba lo que se sentiría al tener su alma cortada poco a poco, finalmente se quebró. Me comprometo a servirte. Serás mi nuevo señor. Juro que puedo ser útil. Así que por favor, te lo ruego. Su miedo a la muerte superó su orgullo como dios y comenzó a arrastrarse. Justo antes de que las cadenas lo tocaran, Hajime dejó de encoger la jaula y miró a Alba. Tanto deseas vivir. Eh. La voz de Hajime sonaba fría y robótica. Normalmente, Alba se habría dado cuenta de que Hajime no tenía intención de perdonarle, sin importar lo que dijera. Había jugado con miles de personas de la misma forma que Hajime jugaba con él ahora, pero estaba demasiado desesperado para darse cuenta. Sí, así es. No quiero morir. Ya veo. Una vez más, Alba no se dio cuenta del total desinterés por la voz de Hajime. Convencida de que se había salvado, Alba sonrió aliviado. Tío y los demás casi se compadecieron de él. Estaba claro para todos los demás que el destino de Alba estaba sellado desde hacía mucho tiempo. Entonces muere. Eh. ¿Por qué? No. Para. La jaula se contrajó insoportablemente despacio, torturando a Alba mientras lo aniquilaba. Nadie dijo una palabra mientras Hajime llevaba a cabo su sádica ejecución. Ser comido vivo por uno de los dragones de Yu era seguramente un destino mejor que éste. Incapaz de soportar la mirada por más tiempo, todos desviaron su mirada. Finalmente, los gritos de Alba se desvanecieron y uno de los dioses de Tortus murió. Hajime-kun. Maestro. Kaori y Tío corrieron hacia Hajime cuando las cadenas que habían aplastado a Alba y las cadenas que cubrían la habitación comenzaron a desaparecer. Sin embargo, Hajime no se giró hacia ellos. Mirando como si no los hubiera escuchado, dirigió su mirada hacia el portal que Eita había abierto. Un segundo después, unas pocas cadenas se reunieron a su alrededor y Hajime saltó hacia él. Lo único que le interesaba era atravesarlo y entrar en el santuario. Todavía había demonios filtrándose a través de él, montados en las espaldas de grandes monstruos con forma de águila. Por lo que parece, solo quedaban unos 50. La mitad eran soldados demoníacos que servían como retaguardia para esta migración masiva, y el resto eran mujeres, niños y ancianos. ¿Hm? ¿Qué es eso? murmuró uno de los demonios, mirando al palacio. No es eso, susurró otro. Vieron una pequeña raya de color carmesí oscuro disparándose hacia ellos como un meteoro. Solo les llevó un segundo darse cuenta de que no era un demonio, y rápidamente empezaron a disparar magia contra él. Como sus conjuros eran breves, solo podían lanzar hechizos básicos como lanzas de hielo y bolas de fuego a Hajime. Naturalmente, una magia tan débil no suponía ninguna amenaza para él, y un solo golpe de sus cadenas de borrado de la existencia era suficiente para aniquilar los hechizos. ¿Qué demonios? De detente ahí mismo. Algunos de los soldados giraron sus águilas para bloquear a Hajime. Sin embargo, apenas se fijó en ellos mientras avanzaba. Los tres soldados y sus águilas fueron borrados al instante, y la velocidad de Hajime ni siquiera disminuyó. Los demonios miraban sorprendidos mientras sus camaradas eran cortados en pedazos. Nadie más se movió hacia adelante para detener a Hajime mientras avanzaba hacia la puerta. Sin embargo, la puerta pulsó tan pronto como Hajime la alcanzó, bloqueándole el acceso al santuario. No importaba lo fuerte que gritara, no importaba la cantidad de maná que le lanzara, no importaba lo fuerte que golpeara con el puño, la puerta se negaba a dejarle entrar. Se debatió tratando de atravesar la barrera con sus cadenas, pero le preocupaba que pudieran destruir la puerta por completo si lo hacía. Dicho esto, estaba claro que Eid había diseñado la puerta para dejar pasar solo a los que él quería. Tonto, solo nosotros los demonios, la raza elegida, podemos entrar en el divino santuario del señor Eid. Deja de perder el tiempo y acepta tu castigo, maldito hereje. Todos los demonios, incluso las mujeres y los niños, empezaron a hacer llover magia sobre Hajime. Ni siquiera intentó bloquear los ataques, y su espalda pronto se cubrió de cortes y quemaduras. Su atención se centró únicamente en la puerta. Nada más importaba en absoluto. Déjenme pasar. Déjenme pasar. Los demonios vacilaron, sorprendidos de que Hajime continuara atacando sin pensar en la puerta a pesar de lo mal herido que estaba. Un segundo después, sin embargo, su sorpresa se convirtió en ira cuando la puerta comenzó a oscurecerse. Maldito monstruo. Por tu culpa, la puerta se está cerrando. Deprisa. Necesitamos pasar antes de que se cierre para siempre. Los demonios empezaron a correr por la puerta. Mientras avanzaban, hicieron llover una magia aún más poderosa sobre Hajime en un intento de matarlo. Maestro. ¿Qué está haciendo? Tienes ganas de morir. Sin embargo, Tío los alcanzó justo a tiempo y bloqueó la magia con una combinación de sus escamas y una barrera mágica. Un segundo después, la puerta con forma de galaxia se desvaneció en la nada. Por un momento reinó el silencio, pero luego la ira de los demonios regresó con toda su fuerza. Comenzaron a cantar encantamientos para hechizos de alto nivel, aunque Hajime los ignoró por completo. Miró fijamente al lugar donde la puerta había estado hace un segundo, pareciendo derrotado. Maldición. ¿Deberíamos escapar por ahora? Maestro. Desgarrando la mirada de abyecta desesperación en la cara de Hajime, Tío le colgó sobre su hombro y descendió de nuevo al palacio. Ella también atesoraba a Yue, así que entendía muy bien cómo se sentía Hajime. De hecho, la pérdida de Yue había dejado un enorme agujero en su corazón. Pero ahora mismo, Hajime estaba al borde de la muerte. De hecho, era un milagro que no hubiera muerto ya, así que no había un momento que perder. Entendió lo fuerte que era el deseo de Hajime de salvar a Yue. Sin embargo, también sabía que si no lo trataba inmediatamente, realmente moriría. Maestro, por favor, tiene que pensar primero en su propio bienestar. Notando que Hajime había cambiado su atención a los demonios que los perseguían, Tío apretó los dientes y trató de llegar a él. Él no respondió, pero ella siguió volando hacia el salón del trono donde Kaori esperaba. Hajime con Tío. Gritó Kaori corriendo en el momento en que Tío aterrizó. Mirando a su alrededor, Tío vio que Kaori ya había terminado de curar a Sea, Shizuku, Susu y Raju Taro. Aiko y los demás habían conseguido volver al salón del trono, mientras que Remia y Miu permanecían al lado de Kaori. Aunque Kaori había querido perseguir a Hajime en el momento en que se fue, había controlado sus impulsos y se centró en curar primero a Sea y a los demás. De esa manera, todos tendrían la oportunidad de ir tras él juntos. Pero al final, resultó que no había necesidad de perseguirlo, ya que Tío lo había traído de vuelta. Las rodillas de Tío se doblaron cuando golpeó el suelo. Estaba muy herida, pero aún así persiguió a Hajime porque sabía que alguien tenía que estar a su lado. Desafortunadamente, su resistencia draconiana se había agotado al final y estaba al límite. NGH, estaré bien. Cura al maestro primero. A pesar de sus heridas, Tío imploró a Kaori que se centrara en Hajime. Por su parte, Hajime simplemente se quedó en silencio al lado de Tío. Su mana seguía tan furioso como antes. Hajime-kun, por favor deja de quemar tanto mana. Si sigues así, realmente morirás. La magia conceptual requería cantidades increíbles de mana y Hajime todavía estaba bajo los efectos de romper el límite que había usado. Incluso si Kaori curaba sus heridas físicas, si no se calmaba, moriría por el uso excesivo de mana. Lamentablemente, Hajime no respondió una vez más. Su mirada permaneció fija hacia arriba. A pesar de sentirse consternada por el hecho de que sus palabras no le habían llegado, Kaori apretó los dientes y empezó a lanzarle magia de restauración. Sin embargo, se vio interrumpida cuando varias figuras borraron el sol, proyectando sombras oscuras sobre todos. ¿Una apóstol? No me di cuenta de que quedaba alguna en Tortus. Oh, gracias a Dios, estaba preocupado de que estuviéramos atrapados aquí por un momento. Espera, ¿hay humanos? ¿E incluso bestias con ella? Bueno, no importa. Oh gran apóstol, por favor juzga a estos herejes y guíanos a la tierra prometida del señor Eid. Los 20 soldados demoníacos y los 30 civiles descendieron lentamente al salón del trono. No dejaré que pongas un dedo sobre nadie. Todo el mundo, detrás de nosotros. Es solo un problema tras otro. Kaori, Sea y Shizuku miraban con recelo a los demonios mientras se ponían a cubierto delante de los demás, pero parecía que no había necesidad de luchar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, todas las cabezas de los monstruos águilas salieron volando. Los demonios entonces cayeron de los cadáveres de los monstruos, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Los soldados se las arreglaron para aterrizar de pie, pero eso no fue suficiente para salvarles. La persona que le había dicho a Kaori que matara a todos fue cortada en tiras en el momento en que aterrizó y la sangre brotó de su cuerpo desmembrado. Los otros soldados ni siquiera tuvieron tiempo de preguntar qué había pasado antes de que Hajime los aniquilara. También con sus cadenas. Eran muchos menos de los que había originalmente y no estaban destruyendo completamente a los demonios como lo habían hecho con las apóstoles. En su lugar quedaban trozos de sangre y carne, haciendo que la escena se viera mucho más espantosa que antes. Nana, Taeko y muchos otros estudiantes gritaron ante la horrible vista. Otros se pusieron pálidos y empezaron a vomitar. Finalmente, los demonios supervivientes se dieron cuenta de que era Hajime quien les estaba matando y se dirigieron airadamente a él. Ah, pero en el momento en que vieron su ojo, soltaron gritos aterrorizados y se tambalearon hacia atrás. Su coraje los abandonó y perdieron todo deseo de luchar. Corran, tenemos que salir del castillo. Oh, gritó el último soldado antes de que Hajime separara su cabeza de su cuerpo. Las brillantes y oscuras cadenas carmesí de Hajime parecían las cabezas de una hidra. Como ganado frente al matadero, los demonios solo podían mirar fijamente las cadenas que se retorcían y que tenían el toque de la muerte. Muerte, susurró Hajime. Aunque su voz sonaba suave, todos los demonios escucharon claramente la maldición que les echó. Señora apóstol, por favor, sálvenos, le gritó a Kaori un anciano con lujosas túnicas. A juzgar por sus ropas, era un noble de algún tipo y estaba de pie de forma protectora frente a una anciana que probablemente era su esposa. Su voz sacó a Kaori de su ensueño. Achihachime-kun, murmuró ella, extendiendo una mano para detenerlo. No-oh. Desafortunadamente, antes de que pudiera decir algo más, la vieja dama demonio soltó un grito espeluznante. Hajime acababa de decapitar al viejo demonio. Y antes de que su cabeza golpeara el suelo, fue cortado en pedazos y eliminado de la existencia. De detente. Hajime-kun. Hajime-san, esta gente ya no es nuestra N. Todos ustedes, ríndanse, arrodillense y levanten las manos. Todos los demonios poseían suficiente magia para luchar, pero estas personas eran civiles. Aunque consideraban a Hajime un odioso hereje, habían perdido la voluntad de luchar en el momento en que los soldados y los monstruos habían sido derrotados. Kaori y Sea se adelantaron para contener a Hajime, mientras que Shizuku imploró a los demonios que mostraran que no tenían intención de luchar. Mientras hablaban, los gritos de la anciana se desvanecieron, junto con el resto de ella. Un joven lleno de justa furia se adelantó para vengarse, pero él también fue cortado por la mitad y convertido en un charco de sangre. N. Nos rendimos. Un joven padre se puso delante de su hijo y cayó de rodillas, admitiendo su derrota. Los otros siguieron el ejemplo, cayendo de rodillas y levantando las manos. Eran fanáticos seguidores de Alba y elitistas que se creían la raza elegida, pero se inclinaron frente a un humano. Eso demostró lo aterrador que les parecía Hajime. Sin embargo, ni siquiera su rendición fue suficiente para apaciguarlo. Hubo un golpe repugnante cuando un hombre de mediana edad al borde del grupo fue cortado por la mitad y su cuerpo golpeó el suelo. Su cara mostraba una mezcla de sorpresa y desesperación mientras la luz se desvanecía de su ojo. ¿Por qué? Uno de los demonios susurró con angustia. La esposa del muerto miró su cadáver con horror hasta que segundos después se unió a él en la muerte. Hajime no tenía intención de parar solo porque los demonios se hubieran rendido. Y eso no debería haber sido una sorpresa, considerando que el ímpetu que le impulsaba era, lo destruiré todo. En ese momento, nada en el mundo tenía valor para Hajime. O al menos, se había convencido a sí mismo de ese hecho. En cualquier caso, no estaba interesado en tomar prisioneros. Y la mera existencia de estos demonios era una monstruosidad. No tenía ningún reparo en matar a todos los que se le presentaban. Los demonios comenzaron a desesperarse. Kaori, Aiko y todos los demás quedaron atónitos y sin palabras por su muestra de brutalidad. Todos querían detenerlo, pero no estaban seguros de cómo llegar a él en su estado actual. Hajime miró al hombre que primero había anunciado su rendición. O mejor dicho, miró al niño que se aferraba a las piernas del hombre. Y al darse cuenta de que su hijo era el siguiente objetivo, el hombre se dio la vuelta y le abrazó. Sea, Kaori, Shizuku, Tio, Aiko y Liliana corrieron hacia adelante para detener a Hajime, pero alguien llegó antes que todos ellos. Basta, papá. Vuelve a ser el papi de siempre. Miu le prohibió el paso. Se interpusó entre Hajime y los dos demonios y extendió los brazos. Había lágrimas en sus ojos y temblaba de miedo. Su expresión parecía rígida como una tabla, pero la determinación de sus ojos era inquebrantable. Muévete, dijo Hajime con una voz fría como el hielo. Nunca le había hablado en tal tono a Miu. Así que su corazón se sentía como si se lo hubieran arrancado con una cuchara oxidada. Quería acurrucarse y empezar a llorar, pero se mantuvo fuerte. No, no lo haré. No importaba lo que pasaba, Miu no se movía. No podía permitir que su amado padre matara a esa gente. No solo porque estaba mal, sino porque no podía soportar verle descargar su sufrimiento sobre otros. No había manera de que ella pudiera sentarse y no hacer nada cuando él tenía tanto dolor. Miu mantuvo los ojos fijos en Hajime y lentamente trabajó sus músculos faciales para conseguir una sonrisa. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas y su sonrisa se veía increíblemente rígida. Pero aún así, nadie despreciaría esa sonrisa. Todo el mundo sabía a quien intentaba emular Miu. Después de todo, era la misma sonrisa intrépida que Hajime hacía cuando se enfrentaba a una situación insuperable. Miu idolatraba esa sonrisa, igual que idolatraba a la persona que se la había enseñado. Mi padre no es tan tonto. El verdadero tú es mucho más genial que esto. Y mucho más fuerte. Todos miraban a Miu con la respiración contenida. Se veía tan galante como un héroe de cuento, enfrentándose a Hajime sin retroceder ni un centímetro. La pequeña heroína miró fijamente al monstruo del abismo. E incluso los demonios se conmovieron por su voluntad inquebrantable. No perderé ante ti cuando estás así. Ahora mismo, soy incluso más fuerte que tú, papá. Miu estaba decidida a recuperar el Hajime que conocía y amaba. No iba a dejar que la siguiera mirando con ese ojo muerto y derrotado. Le cogería la mano y le detendría antes de que llegara tan lejos que no pudiera volver atrás. Miu miró directamente al ojo vacío de Hajime, algo que incluso Alba había dejado de hacer con una mirada inquebrantable. Ah, después de unos segundos, finalmente provocó una reacción de Hajime. Nadie más había sido capaz de llegar a él, pero gracias a Miu, la expresión de Hajime cambió por primera vez desde la desaparición de Yue. Su boca se enroscó y frunció el ceño, señalando su derrota. Pero como siempre, Hajime se negó a rendirse. No lo diré por tercera vez. Muévete, Hajime-kun, dijo Kaori, caminando decididamente hacia él. Luego, le agarró por el hombro, dándole la vuelta, dándole una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le ordenó, aprieta los dientes por un segundo. ¡Ak! Ella le había golpeado en la cara con todas sus fuerzas. Hajime dio un salto mortal por el aire y cayó al suelo, convirtiéndose en un bulto arrugado. Se las arregló para luchar hasta las rodillas, pero ya no le quedaban fuerzas para mantenerse en pie. Kaori le miró, su expresión era una mezcla de tristeza y rabia. ¡Despierta ya, Hajime-kun! ¿Cuánto tiempo piensas estar sentado ahí, revolcándote en la miseria y la autocompasión? ¿Tienes idea de lo patético que te ves, poniendo tu ira por perder a Yue en Miu-chan, tu propia hija? ¿Qué diría Yue si te viera ahora? En realidad, supongo que no te importa, ya que ya has renunciado a recuperarla, ¿verdad? La sorpresa coloreó el ojo de Hajime. Abrió su boca para contestar, pero Kaori habló primero, deteniéndolo. Escuché lo que dijiste alto y claro. Lo destruiré todo. Apuesto a que pensabas que un mundo sin Yue no valía nada, ¿verdad? Pero eso significa que ya habías renunciado a volver a verla. Decidiste destruir todo porque te habías dado por vencido para recuperarla. La luz volvió lentamente al ojo de Hajime mientras recuperaba sus sentidos. El oscuro resplandor carmesí de las cadenas que rodeaban a los demonios comenzó a desvanecerse. Y mientras lo hacía, el maná de color sangre se volvió más intenso y vibrante. Kaori se puso en cuclillas delante de Hajime y dijo con una voz decidida, voy a ir a rescatar a Yue. La traeré de vuelta, cueste lo que cueste. ¿Qué hay de ti, Hajime-kun? ¿Qué vas a hacer? ¿Sentarte aquí y ejecutar a cada uno de estos demonios que ya se han rendido? ¿De verdad te has rendido con Yue? ¿Puedes rendirte con ella? Después de un largo silencio, Hajime finalmente respondió a su pregunta. Como si lo hiciera, Kaori le echó una mirada severa mientras Yue todavía le miraba con desprecio por detrás. Sus claras miradas eran como una ráfaga de viento fresco, despejando todas las emociones negativas que se habían ido acumulando en la mente de Hajime. Un momento después, sintió un impacto en la parte superior de su cabeza. Dándose la vuelta, vio a Sea de pie sobre él con el ceño fruncido en su cara. Puedes mostrarnos tu lado poco genial, pero cuando estás delante de Yue, tienes que ser el increíble padre que ella cree que eres. Este es tu castigo por hacerla llorar. No puedo discutir con eso. Hajime murmuró, aceptando la reprimenda de Sea. Sus cadenas se desmoronaron y su maná dejó de girar a su alrededor. No creas que podrás escapar de mi castigo. Tampoco. Y esto es de mi parte. Tío y Shizuku también golpearon a Hajime. Las dos miraban profundamente aliviadas al ver que Hajime volvía a la normalidad. Se rascó la cabeza torpemente, pensando en lo derrotista que era la magia conceptual que había lanzado antes. Lo siento. Casi cruzó una línea peligrosa. No hay necesidad de disculparse, maestro. Todo el mundo se pierde en la ira a veces. Además, aunque no fueras consciente de ello, te aseguraste de mantener tus cadenas lejos de nosotros. Ahora que lo pienso, fue la razón por la que nos protegiste a todos nosotros porque sabías que Nagumo-kun no nos atacaría si estabas allí. Preguntó Shizuku pensativamente. ¿Quién sabe? Respondió Tío con evasivas y Shizuku le arrojó una mirada. En realidad, la suposición de Shizuku era correcta. Tío había creído que no importaba cuán furioso se pusiera. Hajime nunca intentaría borrar a la gente que le importaba. Sin embargo, las únicas personas de las que estaba seguro de que realmente se preocupaba eran ella misma, sea Kaori, Miu y Remia. Ella sospechaba que él también se preocupaba por Shizuku y a Iko, pero no estaba segura que evitaría dañar a Susu, Raju-Tarou, Liliana, Yuka o cualquiera de los otros estudiantes. Por eso hizo que Kaori evacuara a los estudiantes y protegió a Susu, Raju-Tarou y Shizuku ella misma. La razón por la que había hecho que Kaori protegiera a Miu y Remia no era para mantenerlas a salvo de Hajime, sino para evitar que Alba las tomara como rehenes. De hecho, Miu había sido la más cercana a Hajime en ese momento, pero salió ilesa. Su maná la había hecho volar, pero eso era todo. Susu, Iko, Yuka y Liliana parecían inseguras de cómo reaccionar ante el hecho de que Hajime no se preocupara por ellas lo suficiente como para perdonarles la vida, pero también estaban contentas de que hubiera vuelto a la normalidad. Kaori tomó la cara de Hajime entre sus manos y le miró a los ojos. Su expresión era increíblemente suave. Un marcado contraste con la mirada de enfado que le había dado segundos antes. No es como si todo hubiera terminado, ¿verdad? Sí, es como dijiste. No estás solo, Hajime-Kun. Nos tienes a nosotras contigo y lo más importante, tienes a Yue. Puede que no esté aquí físicamente, pero está aquí en espíritu. Apuesto a que, no, estoy segura de que todavía está luchando contra Eid para poder volver a ti. Quiero decir, es de Yue de quien estamos hablando. No hay manera de que ella pierda contra un dios de mierda. Sí, tienes razón. Ella nos salvó cuando Eid estaba a punto de matarnos, así que probablemente todavía se esté metiendo con él. Exactamente. Nadie es tan buena acosando a la gente como Yue. Sabes que la única persona a la que acosa es a ti, ¿verdad? Hajime y Kaori se sonrieron el uno al otro y después de eso, finalmente dejó que la tensión se drenara de su cuerpo. Entonces lanzó su mirada sobre todos los demás y dijo en un tono sincero, lo siento. Una vez hecho esto, se giró hacia Mew, que había estado esperando ansiosamente su turno. Mientras sus ojos se cerraban, Hajime pensó en disculparse con ella también, pero luego se dio cuenta de que había algo más apropiado que podía decir. Mew, papi. Después de una breve pausa, Hajime continuó con una voz cargada de emoción, diciendo, gracias. Le dio a Mew la sonrisa más amable y gentil que pudo. Hajime estaba honestamente orgulloso de que una chica tan fuerte como Mew le mirara como a un padre. Cuando vio esa sonrisa, Mew estalló en lágrimas de alegría. Papá exclamó mientras corría a los brazos de Hajime, aliviada de que el padre que conocía y amaba hubiera vuelto. Espera, Mew, yo, ga. Se zambulló en su pecho con todas sus fuerzas, asestando un golpe más poderoso que el de It. Drenado más allá de sus límites, Hajime cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra el suelo. Oh, mierda. La pequeña heroína había salvado al monstruo del abismo y ella también lo remató. Mew no bromeaba cuando dijo que sería capaz de vencer a Hajime en su forma actual. Como Hajime, cumplía todas sus promesas. Después de recibir un golpe tan decisivo, Hajime puso los ojos en blanco en la parte de atrás de su cabeza y perdió el conocimiento. Un segundo después, Mew le miró y gritó, papá, papá, abre los ojos. Papá, morirás si duermes. Mew deja de golpear a Hajime-san. Se se apresuró a detener a Mew, que seguía abofeteando a Hajime. ¿O no? Hajime-san no está respirando. Esto no es bueno. Su pulso se está debilitando. Espera. Se ha detenido. Kaorid-2. De prisa y usa la magia de restauración con él. Estoy en ello. Tetragrametin. Espera. Sus heridas se están curando, pero su corazón todavía no late. Está muerto. Lo curé demasiado tarde. Ababababababa. Cálmese. Sirazaki-san. Necesitamos a alguien que pueda usar la magia espiritual. Tú también necesitas calmarte. Aichan-sensei. Puedes usar la magia espiritual. ¿Recuerdas? Debería besarlo. Leí en un libro que las princesas se despiertan cuando un príncipe las besa. Si eso es cierto, lo contrario debería funcionar también, ¿verdad? Soy una princesa, así que tal vez pueda salvarlo. A pesar de la severidad de la crisis, ninguna de ellas parecía sentir mucha urgencia. Mientras tanto, uno de los demonios murmuró, Yoemem, ¿qué debemos hacer ahora? Tenían miedo de lo que les pudiera pasar si intentaban huir, pero también tenían miedo de quedarse. Aún así, al menos si se quedaban, la pequeña heroína los protegería. Intentaron llamar la atención de Kaori y de los demás, pero naturalmente, nadie les prestó atención. Resignados, decidieron esperar a que se calmara la conmoción. Capítulo 3. Un instigador peor que Dios. Hajime sintió que se hundía en el fondo de un profundo y oscuro océano. Mientras descendía, escuchó a un grupo de voces familiares romper el silencio mortal. Pa, no, mueras. Haji, abre tus. Hajim. Voces desesperadas enviaban poderosas ondas a través del océano. Y algo en el fondo de su mente le dijo a Hajime que tenía que responderlas. El impulso se hizo más fuerte al segundo, pero su cuerpo se sentía como plomo. Incluso moverse resultaba ser un esfuerzo hercúleo, y parecía más fácil echarse atrás y dejarse hundir. ¿Es esa una luz cálida? La luz del sol se filtró en el agua oscura, trayendo consigo un calor que lo abarcaba todo. En el momento en que la tocó, Hajime se sintió revitalizado y fue capaz de vencer la somnolencia que se le había subido a la cabeza. Su conciencia flotó rápidamente a la superficie. Y, papá, Hajime-san, Hajime-kun, maestro, Nagumo-kun. Hajime abrió los ojos. Lo primero que vio fueron cuatro mujeres hermosas y una chica guapa mirándole fijamente. Eran Mew, Seah, Kaori, Tio y Shizuku. Había lágrimas en sus ojos y sonrisas aliviadas en sus caras. Hajime sabía lo preocupados que debían estar, y por eso le sonrió con disculpas. Siento haberlas preocupado. No me di cuenta de que estaba tan cerca de la muerte. Supongo que esa luz cálida debe haber sido la magia de restauración de Kaori. Gracias. Tu corazón se detuvo durante unos minutos, así que pensé que estabas, gracias al cielo que estás vivo. Espera, ¿mi corazón se detuvo? Maldita sea. Entonces sí que me habría quedado en nada sin ti. Kaori se echó a llorar, lo que hizo que Shizuku la abrazara suavemente. ¿Estuviste realmente muerto durante unos minutos? ¿Lo sabías? Tío tuvo que usar magia espiritual para mantener tu alma unida a tu cuerpo, explicó Shizuku, con la cara aún pálida. Sea se acercó y ayudó a Hajime a sentarse. Al levantarse, se dio cuenta de que había una multitud de gente de pie detrás de ella y de los demás. Susu, Raju Taro, Aiko, Liliana, Yuka y Remia le miraban fijamente. Ellas también parecían inmensamente aliviadas. ¿Estaba realmente en tan mala forma? Se preguntaba Hajime mientras disparaba a tío una mirada inquisitiva. Había sufrido tanto daño que apenas podía unir tu alma a tu cuerpo. Por un momento, estaba aterrorizada de haber actuado demasiado tarde. Fue el momento más aterrador de mis 500 años de vida. En serio, Hajime había seguido usando romper el límite, durante tanto tiempo que las secuelas le habían causado daños tanto en el alma como en el cuerpo. Estaba tan debilitado que incluso su alma estaba al borde de la muerte. Tienes que agradecer a tu profesora por haberte salvado la vida. Ella hizo magia espiritual para reparar tu alma mientras yo impedía que saliera de tu cuerpo. Si Kaori, Senza y yo no estuviéramos aquí, habríamos fallado en salvarte. Tío agitó la cabeza, sacando ese escenario de su mente. En respuesta, Hajime tomó su mano en la suya y en silencio expresó su gratitud. Luego se giró hacia Aiko, que le miraba con lágrimas en los ojos. Le debo una muy grande. Senza, no me debes nada. Solo me alegro de que sigas vivo, Nagumo-kun. Eso es más que suficiente para mí. Viejo, ¿tienes idea de lo preocupados que estábamos? Nagumo. Aichan-sensei no ayudaba porque quería obtener algún favor de ti o algo así. Gritó Yuka mientras Aiko enterraba su cara en sus manos. Lágrimas también corrían por su cara, dejando claro que no estaba enfadada realmente. Nana y Taeko miraron a Hajime y refunfuñaron. ¿Necesitas más tacto, Nagumo-chi? Sí, las chicas son criaturas delicadas. No puedo creerte, Hajime-san. ¿Qué le diría a Yu-e-san si algo te pasara? Sea. Sea golpeó a Hajime en el hombro. Ella miró extrañamente hacia abajo. Incluso sus orejas de conejo estaban caídas. Eso era seguramente un signo de lo cerca que estaba Hajime de la muerte. ¿No se supone que eres el tipo que puede salir vivo de cualquier situación? ¿No importa lo desesperado que sea? Al menos, eso es lo que eres para mí, Nagumo-kun. Así que por favor no traiciones mi confianza en ti. Dijo Shizuku con una pequeña sonrisa. Aunque su sonrisa era genuina, sus manos seguían temblando. Hajime recordó una vez más lo mucho que sea y los demás se preocupaban por él. Disgustado por lo patético que había estado actuando, dio la cabeza. Casi había traicionado la confianza de todos en él. Yu-e, Sea, Tio, Kaori y todos los demás habían hecho mucho para ayudarle a recuperar su humanidad después de que cayera en el abismo. Pero él casi lo había tirado todo por la borda. Hajime miró a cada uno de sus camaradas, encontrando sus miradas una a una. Siento mucho haberlas preocupado. Gracias por salvarme, chicas. Cuando dejó el abismo con Yu-e, asumió que los dos estarían luchando contra el mundo solos. Pero antes de que se diera cuenta, estaba rodeado de gente que se preocupaba por él y que estaba dispuesta a luchar a su lado. Y así, no podía permitirse perder de nuevo. No solo ante sus enemigos, sino sobre todo ante sí mismo. Mirando al cielo, Hajime juró que nunca más se rendiría. Después de todo, Yuel estaba esperando en algún lugar ahí arriba. Sea y Kaori se sintieron aliviados y un poco tristes al mismo tiempo mientras miraban su expresión. Incapaces de soportar el silencio, intentaron llamarlo, pero Mew les ganó terreno. Lo siento, papi. ¿Estás bien ahora? Preguntó vacilante mientras estaba sentada en los brazos de Remia. Parecía que pensaba que era la responsable de casi matar a Hajime con su placaje. Sus ojos se habían puesto rojos de tanto llorar y su expresión aún estaba llena de preocupación. No tienes nada de que disculparte, Mew. No hiciste nada malo. Gracias de nuevo por detenerme. Realmente eres más fuerte que yo ahora. Hajime le tendió una mano a Mew, con una expresión extremadamente suave. Rayotaro y los otros estudiantes masculinos se sorprendieron de que Hajime pudiera hacer una expresión tan amable, mientras que Yuka y las chicas se sonrojaron ligeramente. Mew se escabulló de los brazos de Remia, corrió hacia Hajime y respondió, jejeje, eso es porque soy tu hija. Se subió al regazo de Hajime y enterró su cabeza en su pecho y luego se acostó contra él, sonriendo felizmente. Hajime le dio unas palmaditas en su pelo verde esmeralda y miró a Remia con una expresión de disculpa. Remia pudo decir lo que él iba a decir y justo cuando abrió la boca, ella le cortó. Ya te lo he dicho antes, no tienes nada de lo que disculparte, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Remia se negó a dejar que Hajime se disculpara por haberla envuelto a ella y a Mew en este lío porque no había nada de que disculparse. Era natural que una madre quisiera mantener a su hija a salvo, pero Remia sabía lo feliz que era Mew con Hajime y no quería privar a Mew de esa felicidad. Además, ahora sabía que Eita habría intentado matarla a ella y a Mew incluso si no se hubieran involucrado con Hajime. Más importante, estaba orgullosa de su hija por enfrentarse a Hajime. Ya no se veía a sí misma y a Mew como simples víctimas. Hajime captó el significado implícito de sus palabras y levantó una ceja. No creo que haya ninguna otra niña por ahí tan fuerte y amable como Mew. Apuesto a que ni siquiera ese dios tendría una oportunidad contra ella. Remia, tu hija es la chica más fuerte del mundo. Fufufu. Oh, lo sé. Tiene el padre más genial del mundo. Después de todo, dijo Remia y sonrió, ruborizándose. Siguió un silencio amistoso mientras todos comenzaban a calmarse. Después de unos segundos, sin embargo, Kaori y Shizuku intercambiaron miradas preocupadas. Yuemem, Remia-san, ¿podrías alejarte de Hajime con ahora? Por favor, preguntó Kaori con una mirada amenazadora. Ese sí, deja de estar tan cerca de él, murmuró Shizuku torpemente. Animadas por las palabras de Kaori y Shizuku, Aiko y Yuka decidieron expresar también sus quejas. ¿Por qué parece que son la familia perfecta? No es justo. ¿Tienen que hacer esto delante de todas nosotras? ¿Es tan incómodo de ver? Hajime, Remia y Mew parecían la encarnación de una familia ideal. Oh vaya, ¿realmente se ve así para todas, cariño? No empieces tú también. Tío y Zea temblaban cuando miraban a Remia. R Remia es realmente increíble. Incluso mis ojos de dragón no pueden decir si está enamorada del maestro o simplemente se burla de él. Esa sonrisa es incomprensible. Debería decir algo, ¿verdad? Como novia de Hajime-san, tengo que protegerlo. ¿Qué pasa si intenta robarle un beso mientras nadie presta atención como lo hizo Liliana? ¿Qué? No intenté robarle nada. Solo quería ayudar a salvar su vida. No creí que sería bueno experimentar ser una princesa de libro de cuentos ni nada. Estás cavando tu propia tumba, princesa. De todas formas, ¿qué demonios intentaste hacerme mientras estaba inconsciente? Realmente te gustan las novelas románticas, ¿verdad, Lily? No te preocupes. Hajime-kun. Si quieres un beso, siempre estoy aquí. Eso no hace que esté menos preocupado. Kaori intentó ir a por un beso, lo que hizo que Zea hiciera lo mismo. Hajime pudo ver que todas se forzaban a actuar alegremente. Había un hueco en sus palabras y acciones que era difícil de pasar por alto. La razón de ello era obvia. Un miembro clave de su grupo seguía desaparecida. La rival de Kaori, la mejor amiga y mentora de Zea, la irreemplazable camarada y compañera de magia de Tío, y la amada de Hajime, Yue, no estaba entre ellas. Hajime no era el único que la echaba de menos. Ahora que la amenaza inmediata había pasado, la soledad provocada por su ausencia comenzaba a sentirse. Todos evitaban decir su nombre. Bromeaban para no pensar en el hecho de que se había ido. Aquellos que no eran particularmente cercanos a Yue no decían nada por consideración a los que sí lo eran. De hecho, Hugo, Kentaro, Nana y los otros estudiantes vieron a Hajime y a los demás bromear con expresiones de dolor en sus caras. En ese momento, Mew se animó y dijo, ¿Estamos todos besando a papi? Entonces yo también lo besaré. Hugo, oh. Kaori había agarrado las dos manos de Hajime, así que no tenía forma de apartar a Mew. Se tiró hacia atrás para intentar evitar el beso de Mew, pero ella se cayó con él. Al apartar su cara, apenas consiguió que sus labios tocaran su mejilla en lugar de sus labios. Después de un momento de silencio aturdido, los estudiantes comenzaron a susurrarse acaloradamente unos a otros. Estuvo cerca, pero lo conseguí, dijo Hajime, cortando la charla. No quería en absoluto que el primer beso de su hija, o cualquier beso en realidad, fuera con él. Se repetía a sí mismo mientras sacaba a Mew de él, decidido hacer que todos le creyeran. Sabía que los miembros de la familia se besaban en los labios en Europa, pero él era japonés, como todos los demás estudiantes. No lo lograste en absoluto. Es culpable, su señoría. Desde la distancia, probablemente todavía parecía que Mew le había empujado y le había besado en los labios. Sonrojándose, Aiko y Liliana se cubrieron la cara con las manos, aunque se aseguraron de extender sus dedos lo suficiente para dejarlos mirar, como de costumbre. Liliana era una niña de 14 años que aún no había experimentado ningún romance, así que era comprensible para ella, pero Aiko era una adulta de veintitantos años. Yuka, Nana y Taeko miraban a Aiko con indignación, pero se abstuvieron de hacer comentarios. Oh Dios, nuestra hija es tan audaz, querido. Ufufu, cálmense, Kaori y Shizuku. Esto es simplemente la inocencia ingenua de una niña, nada más, dijo Tio con un suspiro desesperado mientras Remia tomaba a Mew de nuevo en sus brazos. En realidad, la mayoría de los estudiantes también entendieron que Mew era solo una niña ansiosa que adoraba a su padre. Aunque solo había unos pocos, a saber, los miembros masculinos del escuadrón de guardaespaldas de Aiko, que murmuraban cosas como, maldito Lelican, y, mierda, Nagumo-san, irás por cualquiera, ¿no? Naturalmente, las chicas les daban miradas asesinas. Al darse cuenta de que habían exagerado, Kaori y Shizuku se sonrojaron y se encogieron. Sin embargo, había una razón más profunda por la que Mew fue de repente a besar a Hajime. MRRR, ¿por qué te escapaste? Solo quería hacerte feliz en el lugar de Yue One-chan, papá. Mew. Todos habían estado evitando mencionar a Yue, pero Mew solo soltó el tema principal. Sea y los demás parecían sorprendidos al darse cuenta de por qué Mew había intentado besar a Hajime. Tú, Seone-chan, y todos los demás parecen tristes, así que los besaré a todos para hacerles felices de nuevo. Eso es lo que hacen los besos, ¿verdad? Mew dijo con una sonrisa. Lo había huido de Yue, y su comportamiento actual también le recordaba mucho a Yue. ¿Intentaba emular a Yue para animarnos? Hajime pensó para sí mismo mientras Mew miraba a Sea y a los otros. Todos estaban sorprendidos por lo mucho que se parecía a Yue, pero considerando cómo había emulado a Hajime antes, cuando se había interpuesto en su camino, tenía sentido. Los niños aprenden observando a sus mayores, supongo. Hajime murmuró para sí mismo. Eso era solo una señal de lo mucho que Mew había valorado su corto tiempo con Yue. Había estado observando a Hajime, Yue, Sea, Tio, y Kaori mucho más de lo que cualquiera de ellos se había dado cuenta. Y había aprendido a ser fuerte de todos ellos. Papá, ¿sabes lo que me dijo Yue One-chan? ¿Qué? Ella dijo que juntos, tú y ella eran los más fuertes del mundo. Pero ahora que Sea One-chan y todos los demás están aquí, Mew hizo una pausa mientras miraba a Sea y a los demás. Eres invencible. Mew se hinchó el pecho con orgullo, como si fuera la invencible. En Erisen, Yue le había enseñado eso a Mew. Superados por la emoción, Sea, Kaori y Tio miraron al cielo. Date prisa y trae a Yue One-chan de vuelta. ¿De acuerdo, papá? G. Entendido. Cuando la traiga de vuelta, ella podría pensar que la regó y sentirse triste. Así que asegúrate de besarla por mí también. Está bien. Mew levantó sus manos en el aire y las agitó con entusiasmo. En su mente, se daba por hecho que Hajime sería capaz de traerla de vuelta. Ella no tenía ni una pizca de duda de que él tendría éxito. Después de unos segundos, Sea y los demás también asintieron, su resolución se reavivó de nuevo. No era momento de revolcarse en la desesperación o hacerse el tonto para sentirse mejor. Habían ido a dar un sermón a Hajime sobre no rendirse, pero habían actuado igual de tontos. Sea, Kaori, Tio y Shizuku sonrieron a Mew. Realmente no puedo hacer nada ante ti. Mew-chan. Jejeje. Mew-chan podría ser la más fuerte de todas nosotras. En efecto, supongo que no debería haber esperado menos de una heroína tan valiente. Tengo un poco de miedo de ver en qué clase de persona se convertirá cuando crezca. Todo el mundo tembló un poco ante el acertado comentario de Shizuku. Si continuaba aprendiendo de todos los que rodeaban a Hajime, se convertiría en una niña de espíritu libre pero amable, sin miedo a la batalla. Extremadamente seductora cuando quería serlo, y probablemente tan hermosa como Remia. Era una combinación aterradora. El verdadero problema, sin embargo, sería si estaba influenciada por cierta integrante desviada del harén de Hajime. Todos se dirigieron simultáneamente a Tio. ¿Qué? ¿Por qué me miran como si fuera una criatura lastimera? Si sigues así, me voy a excitar. Puedes aprender cualquier otra cosa de nosotros, pero por favor no heredes la perversión de Tio, Mew, pensaron Hajime y los otros. Arrojando los pensamientos de ese maldito futuro fuera de su mente, Hajime entrecerró los ojos. Su expresión se volvió seria. Entonces se puso en pie y miró a un lugar vacío en el salón del trono. ¿Parece que puedo hacerlo después de todo? Murmuró y luego lanzó transmutar. Brillantes chispas carmesíes se concentraron en el suelo delante de él. Unos segundos después, una espada de piedra se levantó del suelo. Aunque estaba hecha de la misma piedra sin filo que el suelo, parecía increíblemente afilada y tenía un brillo pulido. Hajime estaba casi completamente desprovisto de maná. No podía infundir sus creaciones con magia normal y mucho menos con magia antigua. En otras palabras, la espada era solo una espada, nada más. Sin embargo, esa simple espada de piedra parecía tan intimidante como un antiguo y legendario artefacto. Hajime miró la espada durante unos segundos. Luego asintió con la cabeza satisfecho y se giró hacia el grupo de demonios que se apiñaban en un rincón de la habitación. Sus rostros se endurecieron nerviosamente en el momento en que notaron su mirada. Hajime-kun. Kaori murmuró, lanzando a Hajime un severo resplandor. Le echó una mirada de reojo, luego se volvió hacia Miu, que aún estaba en brazos de Remia. Le dio una pequeña sonrisa y se encogió de hombros como diciendo, no haré nada malo, no te preocupes. A sus ojos les faltaba el vacío que tenían antes, así que Kaori y los demás respiraron un suspiro colectivo de alivio. Miu también sonrió, así que se giró sobre su talón y se dirigió a los demonios. Bueno, no espero que sepas mucho, pero cuéntamelo todo. ¿Qú qué quieres decir? No sabemos. El hombre que había protegido a su hijo antes tartamudeó. Si no sabes nada, está bien, pero no recomiendo que me mientan o que se queden callados. Por supuesto, puedes desafiarme si quieres, pero haré que cualquiera que lo haga lo pague caro. Si valoras las vidas de los que están a tu lado, será mejor que hagas lo que te digo. Hajime apoyó su espada amenazantemente en su hombro y abrió bien las piernas. Parece un gánster. Kousuke murmuró en voz baja a poca distancia detrás de él. Cállate, idiota. ¿Y si te oye? ¿Quieres ser otra de sus víctimas? Kentaro susurró furioso. ¿Nos dejarás ir si respondemos honestamente? ¿Perdón? ¿Crees que estás en posición de negociar? Si te dejo ir o no depende de mi humor, así que mejor no me hagas enojar. Freight y sus soldados ya han intentado matarnos un montón de veces. Deberías estar agradecido de que no te corte ahora mismo. No está actuando de la misma manera que antes. Mao preguntó en un susurro aterrorizado. Ellaco le respondió. Mira, haz lo mejor que puedas para no molestarlo. ¿De acuerdo? Hajime ignoró a sus compañeros murmurando y miró tranquilamente a los demonios. Los demonios no sentían el escalofriante miedo que les había inspirado cuando sus ojos estaban desprovistos de toda emoción. Pero este lado violento y tiránico de él era aterrador a su manera. Cuéntame todo lo que sepas sobre el santuario. Además, le pediste a Kaori, a ese apóstol de allí, que te abriera la puerta. ¿No? Significa eso que los apóstoles pueden abrir el portal por sí mismos. El padre demonio eligió sus palabras con mucho cuidado. Todo lo que sé del santuario es que esa es la tierra prometida que nuestro dios ha preparado para nosotros los demonios. Supuestamente, una vez que entremos, ascenderemos y nos convertiremos en una raza superior. Ángeles divinos al servicio de nuestro señor. ¿Qué más? No sé nada sobre el portal que conduce a él. Solo asumí que un apóstol podría ayudarnos. Oh, en serio. No me estás mintiendo, ¿verdad? Solo puedes proteger una cosa aquí, tu hijo o tu fe. Así que mejor eliges sabiamente. Hajime se agachó y le pinchó la mejilla al hombre con la espada plana mientras decía eso. Su hijo soltó un pequeño grito y miró a Hajime con terror. Es peor que un yekuse. Yashiki murmuró. En todo caso, merece que le llamen el señor de los demonios, añadió Shingi. Hajime hizo una nota mental para golpearlos a los dos más tarde. ¿Te ves tan bien, Abby? Gritó Mew. Y de repente, Hajime decidió que podía perdonar a sus compañeros después de todo. Yuka y los demás parecían sorprendidos por el arrebato de Mew, pero a Hajime no le importaba lo que pensaran. Naturalmente, los demonios estaban demasiado asustados para prestar atención a los murmullos que había detrás de Hajime. Y el hombre al que amenazaba estalló en un sudor frío mientras intentaba desesperadamente aplacar a Hajime. De de verdad, lo juro. Decírtelo no va en contra de mi fe, así que no tengo motivos para mentir. Esto es realmente todo lo que sé. Por favor, perdona la vida de mi hijo. Hajime le echó un vistazo a Tio. Entre sus camaradas, ella era la más adecuada para leer a la gente. Tio asintió con la cabeza a Hajime, confiado en que el hombre estaba diciendo la verdad. Tish, eres un inútil. ¿Qué pasa con el resto de ustedes? Es todo lo que sé. ¿También? Yo igual. Por favor, al menos deja vivir a nuestros hijos. Hajime se puso en pie y clavó su espada en el suelo. Luego rodeó al grupo, mirando a cada demonio mientras pasaba. La espada cortó el suelo como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, y los demonios o bien tartamudeaban que no sabían nada o suplicaban por sus vidas. Nagumo es totalmente el malo aquí, ¿no es así? Nana murmuró. Taeko contestó sin aliento, la forma en que actúa es tan soñadora. Espera, ¿qué? Taeko. Nana exclamó sorprendida. Chicos, ¿realmente están haciendo difícil que parezca intimidante aquí? Pensó Hajime para sí mismo, molesto. Y después de un minuto más de interrogatorio, soltó un suspiro de decepción. Ah, ah, supongo que debería haber esperado esto. Todos ustedes son civiles. Después de todo, sacudió la cabeza, y por un momento, los demonios se preocuparon de que los matara por no ser lo suficientemente útiles. Un segundo después, chispas carmesíes salieron disparadas por el suelo debajo de los demonios. Algunos de los demonios trataron de correr, pero pronto se dieron cuenta de que sus piernas no se movían. Mirando hacia abajo, vieron que el suelo se había levantado para bloquear los pies de todos en su lugar. Quédense ahí y permanezcan en silencio. Si alguno de ustedes intenta algo gracioso, bueno, estoy seguro de que no necesito decírselos. He entendido. Los grilletes eran tan frágiles que los demonios podían romperlos con magia si lo intentaban. Pero era obvio por sus expresiones que ninguno de ellos se atrevía a intentarlo. En todo caso, estaban aliviados de que no fuera a matarlos. Y sus compañeros de clase también estaban aliviados de no tener que ver morir a ningún niño. Hajime dejó a los demonios donde estaban y se trasladó al centro del salón del trono. Golpeó su pie en el suelo y tres mesas circulares se levantaron del suelo. Estaban dispuestas en un triángulo y cada una podía sentar a once personas. Sea, Kaori, Tio, Shizuku, Liliana y sus compañeros de clase le siguieron. Siéntense, chicos. Es hora de discutir nuestro próximo curso de acción, dijo Hajime mientras él mismo se hundía en una silla. Acababa de regresar de un estado en el que su alma estaba tan agotada que casi se había desintegrado. También estaba casi completamente fuera de maná. Así que incluso algo tan simple como transmutar unas cuantas tablas lo dejó exhausto. Honestamente, ni siquiera se habría molestado, pero sentía que esta discusión era demasiado importante para estar sentado en el suelo. Sea, Tio, Kaori, Shizuku, Susu, Aiko, Rayutaro, Liliana y Remia, que todavía llevaba a Miu, se unieron a Hajime en la primera mesa. Yuka miró con nostalgia al asiento restante de la mesa 1, pero se unió a sus amigos de la mesa 2. Nagayama y su grupo también se sentaron en la segunda mesa. Yashiki, Shinri y los estudiantes que habían permanecido en el castillo todo el tiempo se sentaron indecisos en la mesa 3. Hajime se tomó un momento para mirar a todos a los ojos antes de empezar la reunión. En primer lugar, organicemos la información que tenemos. Sabemos que el dios que la iglesia adora, Ait, ha tomado el control del cuerpo de Yue, pero Yue sigue ahí, luchando para recuperar el control. De acuerdo con Ait, le tomará al menos 3 días para arrebatarle el control por completo. Los compañeros de clase de Hajime miraron hacia otro lado torpemente mientras él hablaba cándidamente sobre él. Secuestro de Yue. La mayoría de ellos sabían lo mucho que se preocupaba por ella. Solo habían visto a los dos interactuar durante un día más o menos, cuando Hajime los había salvado de la invasión demoníaca de la capital. Pero eso había sido suficiente para impresionarles los cercanos que estaban los dos. Además, todos ellos habían oído el grito desamparado de Hajime cuando Ait había llevado el cuerpo de Yue al santuario. Tendremos que entrar en el santuario si queremos recuperar a Yue. El problema es que nadie sabe cómo abrir esa puerta, dijo Sea, retomando lo que Hajime había dejado. Su tono era parejo y su expresión decidida. Miu había reavivado la determinación de todos. Probablemente es seguro asumir que solo se permite pasar a las personas que Ait designa, ¿verdad? Eso significa que tendremos que encontrar alguna forma de forzar nuestro camino más allá de sus protecciones. Meditó Kaori. Sí. También dijo que volvería en tres días para destruir el mundo y que su ejército aparecería en la montaña divina. Es probable que envíe un ejército de apóstoles. Supongo que sería conveniente considerarlo como la batalla final. Entonces, el objetivo de Ait es succionar a Tortus y usar el maná de este mundo para transportar el santuario a la tierra. El mundo del maestro. Honestamente, el plan de Ait sonaba increíble. De hecho, un grupo de estudiantes todavía no podían creerlo, aunque habían escuchado su declaración por sí mismos. Incluso Yuka, Nagayama y los otros estudiantes que habían estado luchando en el frente, escucharon en silencio a Hajime y sus camaradas hablar. Aiko, sin embargo, levantó su mano en el aire pidiendo permiso para hablar. En respuesta, Hajime y los demás se callaron y se giraron hacia ella. Ella respiró hondo para calmar sus nervios y luego dijo, Nagumo-kun, cuando disparaste a Alba por primera vez, nos dijiste que nos preparáramos para volver a la tierra, ¿verdad? Sí. Tienes buena memoria, Senza, respondió Hajime con una sonrisa de pena. O sí, dijo eso, ¿verdad? Sus compañeros pensaron, sus esperanzas se reavivaron. Aichihei, Nagumo, significa eso que has encontrado el camino a casa. Eso significa que podemos huir a la tierra, ¿verdad? Podemos regresar de inmediato. Los estudiantes de la tercera mesa miraron expectantes a Hajime. Yashiki y Shinji estaban tan emocionados que se pusieron de pie. Habían estado encerrados en el castillo todo el tiempo. Así que no era sorprendente que saltaran ante la oportunidad de huir. Yuka, Kousuke y los estudiantes de la segunda mesa que habían estado peleando también parecían sorprendidos. Hajime agitó su mano despectivamente y dijo, me las arreglé para crear un camino de vuelta a casa. Pero Eid lo destruyó con todos mis otros artefactos cuando destrozó mi tesoro. No puedo enviar a nadie de vuelta ahora mismo. N no puede ser. No puedes hacerlo de nuevo. Yashiki y Shinji se abalanzaron sobre Hajime, la desesperación estaba grabada en su cara. Los otros estudiantes de la tercera mesa empezaron a gritar que también querían volver a casa. Su voluntad de luchar se había roto desde el principio, así que solo podían aferrarse a la esperanza de escapar. Desafortunadamente para ellos, Hajime no podía preocuparse menos por sus sentimientos. Molesto por la interrupción de su discusión, agarró su espada de piedra y se puso en pie. Probablemente planeaba silenciarlos a todos con un golpe rápido con la parte trasera de la espada, ya que incluso eso habría sido suficiente para ponerlos fuera de servicio por un tiempo. Todos, cálmense. El pánico no los llevará a ninguna parte, gritó Aiko, pacificando a los estudiantes. Se dio cuenta de que Hajime se estaba enfadando y no quería que sufrieran su ira. Sus desesperadas súplicas, combinadas con el amenazante brillo de Hajime, fueron suficientes para calmar a los estudiantes, aunque aún se veían un poco pálidos. Una vez que se callaron, Aiko dijo, escuchen, todos. Entiendo cómo se sienten, de verdad, lo entiendo. Yo también quiero ir a casa y quiero reunirlos a todos con sus familias. Pero por ahora, por favor permanezcan en silencio y escuchen lo que Nagumo-kun tiene que decir. Quejarse no nos acercará más a escapar de este lío. Aunque parecían poco convencidos, Yashiki y Shindi regresaron de mala gana a sus asientos. Después de asegurarse de que todos se habían calmado, Aiko preguntó. Lo que quería preguntar era, si ese artefacto era lo suficientemente poderoso para llevarnos a la tierra. ¿No podría llevarnos también al santuario? ¿Crees poder rehacerlo? Tiene un buen punto de vista. Senza. Es verdad, la llave de cristal probablemente podría haber abierto un portal al santuario. Desafortunadamente, no es fácil de hacer. Necesitaba la ayuda de Yue para hacerla la primera vez y no creo que pueda rehacerla sin ella. Ya veo, lo siento. Aiko susurró suavemente, preocupada de que ella hubiera pedido algo insensible. Hajime le dio una sonrisa tranquilizadora, dejando claro que no le molestaba. Un segundo después, Shinji preguntó en voz alta. ¿En serio? ¿Estás seguro de que no lo dices solo porque le das prioridad a ella sobre los demás? En en a Kanokun. Aiko gritó indignada, pero los otros estudiantes de la tercera mesa también miraban con recelo a Hajime. Suspirando, Hajime decidió que ya era hora de recordar a los chicos de mente cerrada cuál era su lugar. Por supuesto que le doy prioridad a ella sobre todos los demás, gritó con voz fría. ¿Qué? Antes de que los estudiantes pudieran responder, Hajime continuó. ¿Qué demonios les dio la idea de que me preocuparía más de ponerlos a salvo que de recuperar a Yu-He? Además, incluso si lo hiciera, no cambiaría nada. Dejen de mentirse a sí mismos y miren la realidad con frialdad y dureza. ¿Qú qué quieres decir? Todos ustedes escucharon a ese dios de mierda. Dijo que su próximo objetivo es la tierra. A menos que recuperemos a Yu-He y lo hagamos pedazos, no hay futuro para ninguno de nosotros. Todos, incluso los estudiantes de la segunda mesa, se giraron hacia Hajime, mirando como si les hubieran dado una bofetada en la cara. Cuando la realidad de su situación se estableció, algunos de los estudiantes comenzaron a llorar. Otros se desplomaron sobre la mesa, rindiéndose por completo. Tío aplaudió para llamar la atención de todos y volvió a poner el debate en el tema. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Maestro, continuemos la reunión. Cuando todo esté dicho y hecho, ¿qué es lo que propone que hagamos? Después de pensarlo unos segundos, Hajime respondió. Cuando usé mis cadenas de borrado de existencia, me las arreglé para destruir una parte de la puerta que lleva al santuario. En otras palabras, esa puerta no es invulnerable. Tal y como estoy ahora, podrías ser capaz de hacer una versión inferior de la llave de cristal que puede abrir el portal por la fuerza para nosotros. Ojo, así que planeas forzar tu entrada al santuario cuando Eid abra la puerta de nuevo dentro de tres días. Si abre la puerta antes para ver qué es lo que le está llevando tanto tiempo a Alba, ni siquiera tendremos que esperar, dijo Kaori en tono de broma. Fue entonces cuando Susu habló por primera vez desde que empezó la reunión. ¿Realmente crees que puedes ganar? Preguntó con una voz débil. Ahora que lo pienso, es la primera vez que dice algo desde que me desperté. Hajime pensó distraídamente. Normalmente, era un manojo de energía y el miembro más hablador del grupo, pero todo este tiempo había estado mirando hacia abajo con una expresión oscura. Rayotaro parecía igualmente abatido. Era raro ver al musculoso Bocasas luciendo tan manso. Hajime se giró hacia ellos dos y dijo, sí. La confianza casual que mostraba irritó a Susu hasta el final. Le puso a Hajime una sonrisa sarcástica, una expresión que nadie la había visto antes, y habló en un tono provocativo, diciendo, aunque esta vez te han dado sin vaselina, sí, aunque me hayan dado sin vaselina, le ganaré la próxima vez. TCH. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Solo tiene que decir una palabra y no podremos ni siquiera levantar un dedo. Es mucho más fuerte que todos nosotros juntos y tiene un enorme ejército de apóstoles para empezar. Ese tipo es un auténtico monstruo. Susu sacudió su cabeza. Sus coletas se balanceaban salvajemente. Era obvio que su espíritu se había roto. No solo Eri había ignorado completamente sus intentos de entablar una conversación con ella, sino que los familiares de los que estaba tan orgullosa habían sido destrozados por las creaciones de ella. Susu había hecho todo lo que podía. Después de decidir hablar con Eri una vez más, le rogó a Hajime una y otra vez que la llevara con él al siguiente laberinto. Había superado todas sus duras pruebas y se había hecho mucho más fuerte, pero todo lo que había construido había sido destruido con ridícula facilidad por Eri y su nigromancia. Además, las ilusiones que había visto cuando Eid le ordenó que se viera morir aún ardían vivamente en su mente. Recordaba claramente que sus miembros habían sido desgarrados, sus entrañas arrancadas, su cabeza separada de su cuerpo y el dolor real que había acompañado a esas visiones. Nunca podría olvidar la sensación visceral de ver su vida desangrarse durante. Pocas personas eran lo suficientemente fuertes para recuperarse después de experimentar un evento tan traumático. Y el mero pensamiento de pasar por esa experiencia de nuevo hizo que su aliento se quedara sin aliento y causó que todo su cuerpo temblara de miedo. Hajime sabía todo eso, pero casualmente respondió, ¿y qué? ¿Qú qué quieres decir con? ¿Y qué? Susu rugió cuando finalmente miró hacia arriba, mirando a Hajime con lágrimas en la cara. Pero para su sorpresa, la expresión de él parecía muy seria. Un fuerte contraste con el tono despreocupado que había estado usando. Nos enfrentamos a un monstruo insanamente fuerte. No solo eso, sino que nos superan en número 100 a 1. Tienes razón, no va a ser fácil, pero estás olvidando algo importante. Recuerda que una vez fui impotente como tú. Todos me tildaron de perdedor inútil, pero me las arreglé para arrastrarme de regreso desde el abismo. Ah, Susu jadeó. Los otros que estaban desesperados, seguros de que estaban condenados, también miraron hacia arriba. No tenía a nadie que me ayudara, ni comida, y había monstruos por todas partes. Además, por encima de todo eso, no tenía aptitud para la mayoría de la magia, y perdí mi brazo izquierdo justo después de despertar. Pero aún así, salí vivo. La voz de Hajime estaba mortalmente callada, pero resonaba claramente en el salón del trono. Antes de que se dieran cuenta, todos los estudiantes se aferraban a cada palabra de Hajime. Esta lucha no es diferente. No importa si me enfrento a Dios y a su ejército de apóstoles. Voy a sobrevivir y a salir victorioso. Ese bastardo falló en matarme, e incluso reveló un montón de sus cartas de triunfo. Un brillo salvaje apareció en los ojos de Hajime. Sus labios se enroscaron en una sonrisa intrépida y mostró sus dientes. Todo el mundo engullía en silencio mientras su sed de sangre les bañaba. Voy a recuperar a Yuey a matar a ese cabrón. Él tenía la ventaja la última vez, pero ahora las cosas han cambiado. Yo soy el cazador y él es la presa. No descansaré hasta que haya borrado todo rastro de él con mis propias manos. Lo perseguiré hasta el fin del mundo, si es necesario. Ese autoproclamado Dios se cree especial, pero le enseñaré quién es el verdadero monstruo aquí. Los ojos de Hajime ardían con determinación. Solo ahora los otros estudiantes se dieron cuenta de que Hajime nunca había sido realmente débil. Es cierto que no había tenido magia antigua o una serie de artefactos en aquel entonces, pero la fuerza de su corazón había sido la misma. Había sido físicamente débil, pero su corazón era más fuerte que el de los demás. Había hecho posible lo imposible solo por la fuerza de su inquebrantable resolución ya una vez, así que no había razón para que no pudiera hacerlo de nuevo. Taniguchi, si crees que esta batalla no tiene remedio, entonces cierra los ojos, tápate los oídos y busca un lugar donde esconderte. Yo me encargaré de todo por ti. Hajime no lo decía por consideración a Susu. No, la estaba probando. Quería saber si ella estaba de acuerdo en dejar que su viaje terminara de una manera tan lamentable. Aunque había venido a salvar a Eri, no había sido capaz de comunicarse con ella en absoluto. Si ella iba a rendirse, entonces Hajime planeaba acabar con Eri junto con el resto de sus enemigos mientras Susu se acobardaba en Tortus. Por otro lado, si Susu seguía decidida a recuperar a Eri, entonces seguiría manteniendo su promesa. Mientras Susu deliberaba sobre el asunto, Hajime se giró hacia Raju Taro y Shizuku. No dijo nada, pero ellos sabían lo que les estaba pidiendo. Ahora que Kouki les había traicionado, Hajime se vería obligado a matarle si no venían. Durante un tiempo después de eso, todos permanecieron en silencio. Seah, Tio, Kaori, Aiko, Yuka y Liliana esperaron solemnemente a que Susu, Shizuku y Raju Taro tomaran su decisión. Después de unos minutos, Susu finalmente abrió la boca. La vacilación en su voz desapareció y sus ojos brillaron con determinación. No hay necesidad de eso, Nagumo-kun. Yo me ocuparé de Eri y Kouki-kun. No importa si están en el santuario o en otra dimensión, los traeré a ambos de vuelta. Una sonrisa confiada se extendió por el rostro de Susu. Movida por su impresionante muestra de determinación, Raju Taro gritó, Radoa. Bueno, ya basta de lloriquear. No me dejaré superar por ustedes dos. Soy el único que le devolverá la cordura a Kouki. Luego golpeó su puño en la palma de su mano e hizo una sonrisa feroz. Susu sonrió también y añadió, tienes razón. No estaré satisfecho hasta que le dé a Kouki un buen puñetazo o dos. Además, necesito borrar esa sonrisa de la cara de Eri. Hajime sonrió ligeramente a los tres y respondió, bien. Entonces vendrás con nosotros cuando invadamos el santuario. Dejaré a Nakamura y a Amano Gaba en tus manos. Sin embargo, no olvides. Lo sabemos. No nos rendiremos a mitad de camino esta vez. Gracias por devolvernos la cordura, Nagumo-kun. Sí, gracias, Nagumo. Susu y Raju Taro expresaron su gratitud a Hajime. Sonrojándose, Shizuku siguió el ejemplo y dijo, yo también estoy agradecida, Nagumo-kun. Pero sabes, planeaba ir contigo incluso si Kouki no hubiera sido secuestrado. Dondequiera que vayas, te seguiré, sin importar lo que pase. Ya veo. Hajime se alejó, sin saber de qué otra forma responder. Este no es el momento de coquetear, ¿sabes? Pero mientras Hajime se sentía irritado, Kaori parecía orgullosa de Shizuku. Probablemente porque Shizuku finalmente estaba haciendo cosas por su propio bien, en lugar de ayudar a los demás. Las palabras de Shizuku también habían causado revuelo entre sus compañeros de clase. La mayoría de los chicos eran demasiado densos para entender lo que estaba pasando, pero Hugo, Atsushi, Yashiki y Shinji tenían las mandíbulas abiertas. Naturalmente, todas las chicas captaron los verdaderos sentimientos de Shizuku. Yuka siguió mirando de Shizuku a Hajime y viceversa, mientras que Aiko parecía sorprendida. Nana y Taeko murmuraban cosas como, así que ahora también ha conseguido a Shizuku pchi e ii. Nagumo-kun es un don Juan moderno. Todo el mundo parecía olvidar que se trataba de una discusión seria. Afortunadamente, Liliana levantó la mano e intentó poner las cosas en su sitio. Disculpa, Nagumo-san. No tiene que gritar, princesa. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, la verdadera razón por la que Liliana había hablado era porque no quería que la dejaran fuera del harén de Hajime, pero naturalmente no dijo eso. Después de todo, estaba intentando parecer ser competente en ese momento. Ejem, parece que te llevarás a todos los luchadores más fuertes contigo al santuario, pero sí recuerdas. Alba dijo que los ejércitos de Eid invadirían Eilai primero. Sí, la barrera de la capital no durará mucho tiempo contra un ejército de apóstoles. Sé que no te importa la gente del reino, pero no podrías al menos proporcionarnos suficiente ayuda para aguantar mientras derrotas a Eid. Liliana estaba comprensiblemente preocupada por la seguridad de sus súbditos. La única manera de verlos sobrevivir era si abandonaban la capital y huían lo más lejos posible en los tres días que tenían. Pero también sabía que sería imposible evacuar a cientos de miles de personas a tiempo, especialmente considerando lo rápido que eran los apóstoles. No sabía cuánto tiempo le llevaría a Hajime y a los demás matar a Eid, pero no tenía dudas de que miles serían masacrados mientras se luchaba. Agradecido de que Liliana hubiera reiniciado la discusión, Hajime asintió y respondió. Me alegro de que lo hayas mencionado, ya que es algo que quería discutir. ¿De verdad? ¿Significa eso qué? Odio a Eid. Ese bastardo me enoja y así no voy a dejar que se salga con la suya. Honestamente, me importa un bledo la gente que vive en Tortus, pero si ese cabrón se divierte matando a gente inocente, entonces haré todo lo posible para asegurarme de que eso no suceda. Me aseguraré de arruinar cada uno de sus planes. Hajime se rió oscuramente y la mayoría de los estudiantes se alejaron de él. Su sonrisa parecía demasiado malvada para que la mayoría de la gente que no fuera sea. Kaori odió la disfrutara. De hecho, incluso Liliana se sentía un poco asustada. UMM, ¿significa eso que nos ayudarás a defendernos contra el ejército invasor de las apóstoles? Tengo un plan, sí. Si reunimos a los ejércitos de todas las naciones y les damos un montón de mis artefactos, serán lo suficientemente fuertes para mantener a raya a los apóstoles. Va a ser difícil conseguir que todos los países trabajen juntos en tres días, por lo que necesito tu ayuda. Hajime se giró hacia la segunda mesa mientras decía eso, y Yuka y los demás asintieron con determinación. Sorprendentemente, algunos de los estudiantes de la tercera mesa parecían también dispuestos a ayudar. El espíritu de lucha de Hajime parecía haber contagiado a todos. Eilai está en un estado de caos después del ataque de los apóstoles, pero afortunadamente, solo nos secuestraron, por lo que los caballeros y los soldados están en su mayoría ilesos, dijo Liliana, descansando su barbilla en sus manos. Sin embargo, hay un límite de cuántas tropas podemos movilizar en tres días. Incluso si logramos unir a las naciones y formar un gran ejército, puedes crear suficientes artefactos para armar a todos. Si puedo, declaró Hajime con confianza, y Liliana le miró sorprendida. Ya he establecido portales en el reino, el imperio Iberbergin. ¿Recuerdas el que lanzó E? ¿Te envió de vuelta a Eilai? Crearé algunos artefactos que te ayudarán a viajar rápidamente y los enviaré a través de cada uno de esos portales. De esa manera, podrás visitar otros países y establecer portales para mí también. Una vez que estuvieran todos establecidos, Hajime estaría efectivamente conectado a todos los lugares importantes de Tortus. Liliana parecía simultáneamente aliviada por el hecho de que Hajime tenía un plan concreto, y enfadada por haber sacado a relucir esa vez que la había lanzado de cabeza a la cafetería del castillo. Pero maestro, ¿no fueron destruidos todos sus artefactos? Incluso si las cerraduras de la puerta están intactas, ¿todas sus llaves han desaparecido? No es así. En realidad, escondí algunos artefactos claves bajo tierra en la frontera de los campos de nieve de Shni justo antes de viajar al castillo del señor de los demonios. De verdad, entonces las llaves del portal están a salvo. Sí, desafortunadamente, traje la llave de cristal conmigo, ya que pensé que podríamos necesitar usarla. Pero dejé la brújula de los caminos eternos, todas las crestas que obtuvimos por conquistar los laberintos, las llaves del portal y unos cuantos frascos de ambrosía allá atrás. Oh, y el cuerpo de Kaori también. Está preservado en un ataúd de hielo. Espera, Hajime-kun. ¿Significa eso que planeabas dejar mi cuerpo original si teníamos que hacer una escapada de emergencia? Incluso dejaste la brújula atrás, así que no podríamos haber vuelto por ella. Hajime ya había localizado la ubicación de la tierra en las cavernas de escarcha, pero no la había usado para trazar la ubicación de Tordus. Kaori empezó a llorar, y Hajime torpemente desvió su mirada. No tuve elección, ¿de acuerdo? Por si sirve de algo, dejé una baliza allí para ayudarme a encontrar el lugar de nuevo. Además, mientras tuviéramos la llave de cristal, técnicamente podríamos volver. Y si encontrar el camino de vuelta tomara tanto tiempo que el hielo se derritiera y mi cuerpo se enterrara en la tierra, podrías usar magia de restauración para arreglarlo. Además, si hubiera traído tu cuerpo conmigo, habría sido destruido como todo lo demás. Ah, tienes razón. Gracias por mantener mi cuerpo a salvo, supongo, Hajime-kun. Parecía que el cuerpo original de Kaori estaba destinado a sufrir sin importar lo que pasara. SEA consoló suavemente a Kaori, que parecía ansiosa por recuperar su cuerpo lo antes posible. Mientras que Liliana pasó a su siguiente pregunta. Ahora entiendo el plan, pero todavía queda un gran obstáculo. Seremos capaces de convencer a la gente de que el mundo se acaba en tres días y que tenemos que trabajar juntos. Para evitarlo, la gente podría tacharnos de herejes, ya que nuestros enemigos esta vez son los apóstoles de Egg. Estoy pensando que la magia de restauración nos ayudará con eso. ¿Lo hará? ¿Cómo? Preguntó Liliana mientras giraba la cabeza hacia un lado. Kaori se dio cuenta inmediatamente del plan de Hajime. Aplaudió y dijo, ¿Quieres mostrarles escenas del pasado? No, como las visiones que vimos en las ruinas hundidas de Melusine. Sí, quiero que recrees lo que pasó aquí con magia de restauración. Y entonces, podré grabarlo todo en mis artefactos. Después de eso, podemos mostrar esas grabaciones a los líderes de todos los países. Apuesto a que la gente con la que hemos hablado antes nos creerá. Catherine en Brook, Ilva en Furen, Roa en Orhaut, Lansby en Ancaji, Ulfric en Berbergen y Gard en el Imperio. Todos son muy influyentes, así que deberían ser capaces de reunir un montón de tropas. Incluyendo a Liliana y al maestro del gremio de aventureros, Hajime básicamente tenía conexiones con todas las grandes potencias de Tortus. Honestamente, Liliana estaba sorprendida de que se hubiera reunido con tanta gente. Esto haría que convencer a todos fuera mucho más fácil. Y rápidamente comenzó a calcular cómo acercarse a cada nación. Todos en el reino creen que la historia que creamos para encubrir la destrucción de la catedral principal. Así que convencerlos de que este es el trabajo de ese mismo dios malvado no debería ser difícil. La mayoría de los súbditos del imperio no son muy piadosos para empezar. Así que probablemente creerán que Eite es malvado con bastante facilidad. El señor de Ancaji estaba dispuesto a dejarse tachar de hereje para defenderte, Hajime, así que tampoco le costará mucho convencerse. Berbergen confía en nosotros, ya que ayudamos a liberar a los esclavos bestia del imperio. Y parece que tienes amigos influyentes en el gremio de aventureros. Esto podría ser posible. Las cosas no se veían tan desesperadas como parecían originalmente. Liliana encontró bastante irónico que Hajime hubiera construido tan poderosas conexiones a pesar de afirmar que no le importaba a la gente de este mundo. Todo lo que queda es, oh, sí, por si acaso, podemos hacer que Senza empiece a dar discursos para animar a la gente. ¿Eh? ¿Por qué yo? Preguntó a Iko, temblando como una hoja. Lo último que quería era que más gente la adorara. Porque eres la diosa de la fertilidad. Levántense, hermanos míos. El malvado falso Eid ha sellado al verdadero Eid y está trayendo a su ejército de falsos apóstoles para subyugar al pueblo de Tortus. Debemos unirnos si queremos detener sus malvadas ambiciones. No teman, porque la diosa de la fertilidad lucha con ustedes. ¿Ves? Incluso te he recitado el discurso. Buena suerte, Senza. No me envíes así. ¿De dónde has sacado una mentira tan atrevida? Si estuviéramos en Japón, estaría hablando con tus padres sobre esto. No sea tan tensa, Senza. Tú fuiste la que sembró estas semillas, así que es hora de que les des agua y coseches. Tu trabajo es granjera, ¿recuerdas? Cuando aprendiste a hablar tan suavemente, tu trabajo debería ser activista, no un sinergista. A Iko pensó para sí misma. Por las miradas en sus rostros, parecía que sus estudiantes estaban de acuerdo con ella. De hecho, la forma en que Hajime planeaba manipular a la gente del mundo no era muy diferente de lo que Eid había hecho. Durante siglos, algunas de las chicas de la mesa 3 parecían estar enamoradas de sus astutas maneras, pero afortunadamente, sus compañeros de clase trabajaban duro para que recuperaran el sentido común. A Iko suspiró para sí misma. Se dio cuenta de que era una estrategia efectiva y que probablemente sería necesaria para salvar a la gente de Tortus, pero aún así no le gustaba. Hajime le dio una sonrisa de preocupación y dijo, incluso si reunimos a todas las naciones de Tortus juntas, no serán de ninguna ayuda si son sólo una turba desorganizada. Necesitarán un líder simbólico bajo el cual todos puedan unirse. Ninguno de los reyes o emperadores son lo suficientemente populares para llenar el papel. Sólo la diosa de la fertilidad puede hacerlo. Te necesito, Aiko Sensei. En ese momento, Aiko temblaba tanto que parecía una chihuahua. Sin embargo, las palabras de Hajime parecían haberle llegado y ella seguía robándole miradas encubiertas. A juzgar por lo rojas que estaban sus mejillas, estaba claro que ya no lo veía como uno de sus alumnos. N. Nagumo-kun. Acabas de llamarme Aiko Sensei, ¿verdad? Es eso malo. N. No. Es sólo que siempre me llamas sólo Senza, así que yo lo hago. Aiko parecía estar luchando con algún conflicto interno, pero después de sacudir la cabeza unas cuantas veces, miró a Shizuku y luego respiró profundamente. Sin darse cuenta de que los estudiantes la miraban a ella y sus rápidas expresiones, se giró hacia Hajime y dijo, ¿podrías decir esa última parte una vez más? Su cara estaba sonrojada y había una mirada de anhelo en sus ojos. La última parte, sí. ¿Pero deja el Senza esta vez? ¿No fuiste tú quien dijo que nunca cruzarías la línea entre profesora y estudiante? Hajime pensó con una expresión rígida. Hubo un fuerte estruendo cuando Yuka se levantó de su silla. Ella tampoco fue la única sorprendida. El resto de los compañeros de clase de Hajime empezaron a murmurar entre ellos, diciendo cosas como, espera, en serio, cuando se enamoró Senza de Nagumo y N. No, tú también. Senza, por favor, díganme que estoy soñando. Y no esperaba menos de Hajime-sama, Atsushi, Noboru y Akito apretaron los dientes, reteniendo un deseo ardiente de golpear a Hajime hasta hacerlo papilla. Desafortunadamente, Aiko estaba demasiado nerviosa para prestar atención a las voces de sus alumnos. Sabía que estar días antes de una batalla decisiva le había dado el empujón que necesitaba para ser honesta. Consigo misma, como profesora, estaba dispuesta a sacrificarse por sus alumnos si era necesario. Sin embargo, no quería morir sin confesar sus sentimientos a Hajime. Eso era lo único que no podía soportar. Naturalmente, su determinación se había endurecido considerablemente, por lo que Hajime no podía rechazarla. Si se deprimía justo antes del enfrentamiento final, era probable que cometiera un montón de errores fatales. Después de todo, era una maestra de la confusión. Todos los estudiantes dispararon a Hajime con miradas severas, implorándole que no hicieran nada precipitado. Suspirando, se dio cuenta de que no tenía elección. Te necesito, Aiko. Está bien, puedes contar conmigo. Los pondré a todos tan furiosos que maldecirán el nombre de Eid. Te mostraré lo que una profesora puede hacer una vez que se pone seria. Se supone que los profesores deben mitigar los conflictos, no iniciarlos. ¿Estás segura de que entiendes tu trabajo? Hajime pensó para sí mismo, apartando su mirada de Aiko. Podía oír a los estudiantes murmurando cosas como, Una relación estudiante-maestro. ¿Qué es esto? Una novela ligera y, Olvídate de Alba, él es el verdadero señor de los demonios. Y, no lo mires. Si sus ojos te miran, quedarás embarazada. Por cierto, Susu hizo ese último comentario. Hajime hizo una nota mental para castigarla por ello más tarde. Eijem, haré lo mejor que pueda, Nagumo-san, dijo Liliana, interrumpiendo el parloteo de los estudiantes. Su cara estaba roja también y había una mirada esperanzada en sus bonitos ojos azules. ¿Por qué todo el mundo elige hacer esto ahora? Estamos decidiendo el destino del mundo aquí. Tal vez debería lanzarla a través de un portal y enviarla de regreso a Eli. Sí, yo también cuento contigo. Princesa, haré lo mejor que pueda. Ya lo he oído. Haré lo mejor que pueda. Haré todo lo posible. Hick, cuento contigo, Liliana. Llámame Lily. Ay, bien, cuento contigo, Lily. Te tengo cubierto. Déjamelo todo a mí. Usaré mi popularidad y autoridad para que todos los ciudadanos bailen en la palma de mi mano. Eso no es algo que una princesa debería decir. Imagina lo que la gente pensaría si se enteran de que la princesa que aman piensa que todos son unos incautos sin cerebro. En ese momento, todos los estudiantes se dieron cuenta de que Liliana se había ofrecido a darle RCP a Hajime porque quería besarlo. En ese momento, Yuka se quejó y se agarró a sus lados. Por lo que parece, Nana y Taeko le habían dado un codazo. Vamos, Yuka aquí, es tu turno. Nana susurró. Ya les dije no es eso. Yuka protestó acaloradamente. O por favor, basta con el acto, Zandere. Ve por él, Yuka, dijo Taeko. A Hajime le costaba creer que todos estos estudiantes habían estado en las profundidades de la desesperación. Hace unos momentos, todos estaban bromeando y parecían genuinamente relajados. Bien, escuchen. Voy a repasar el plan una vez más, dijo Hajime con un suspiro. Sin embargo, no hizo nada para arruinar la atmósfera relajada. Era mejor que todos estuvieran de buen humor, en lugar de preocuparse por la potencial destrucción de Tortus y la Tierra. Era normal tener la respuesta que recibió de los estudiantes de la Mesa 3 cuando Hajime les habló por primera vez de la inminente destrucción de la Tierra. Pero ahora sabía que ignorar sus preocupaciones solo causaría problemas más adelante. Dejar que se cocinen en su desesperación solo llevaría a más traidores como Shimizu y Giyama. A juzgar por la rapidez con la que las expresiones de Aiko y Liliana se habían vuelto serias, Hajime adivinó que habían actuado de la forma en que debían contribuir a aligerar el ambiente, aunque sospechaba que sus sentimientos por él eran reales. De todas formas, una vez que ambas se pusieron serias, los otros estudiantes se calmaron también. Hajime se aseguró de que todos prestarán atención y luego dijo, mi prioridad principal es recuperar a Yue. Para ello, voy a invadir el santuario cuando Eite envíe sus ejércitos dentro de tres días. Dejo en manos de Taniguchi la forma de tratar con Nakamura y Amano Gaba. El resto de ustedes lucharán contra el ejército de los apóstoles. Hajime se detuvo para asegurarse de que todos le seguían hasta ahora. Como había pensado, la mayoría de sus compañeros de clase parecían aterrorizados ante la perspectiva de luchar contra los apóstoles, pero al menos estaban dispuestos a escucharle ahora. Así que, ahora repasamos qué hacer en los próximos tres días. Personalmente, voy a regresar al fondo del gran laberinto de Oorques. Tiene todas las materias primas que necesito para producir en masa un montón de artefactos. Kaori, quiero que tú, Miu y Remia vengan conmigo para ayudar. Claro, Hajime-kun. De acuerdo, ayudaré un montón. Si hay algo que pueda hacer, no dudes en pedírmelo. Kaori, Miu y Remia asintieron con la cabeza. Hajime quería mantener a Miu y Remia con él para evitar que Eite las tomara como rehenes otra vez, pero también necesitaba a alguien que se ocupara de sus necesidades naturales mientras él se centraba. Únicamente en la artesanía. Sea, ¿puedes ir al desfiladero Reisen mientras tanto? Oh, ya veo. ¿Quieres que le pida ayuda a mi Lady-san, verdad? Sí. Ella no sacó la última vez, así que no sé dónde está el atajo para llevarte directo a ella. Si la fuente de Brook no reacciona a su insignia, tendrás que conquistar el laberinto de nuevo. No hay problema. Puedo despejarlo en medio día. Ese laberinto es un juego de niños después de todo lo que hemos pasado. Me imaginé que dirías eso. Bueno, cuento contigo. No tienes nada de qué preocuparte. Hajime sonrió para sí mismo, pensando en cómo la coneja que una vez no valía nada se había convertido en una camarada tan fiable. Pero no era el momento de recordar, y su mirada se quedó solo un momento antes de dirigirse al tío. Tío, puedo imaginar qué es lo que me pedirías. ¿Quieres que regrese a mi pueblo? No, sí. Hazle saber a tus hermanos que ha llegado el momento. Ya veo. Supongo que es así. Nosotros los dragones ya no podemos permitirnos escondernos en las sombras, dijo tío. Luego puso una mano en su pecho y cerró los ojos para ordenar sus sentimientos. Con una voz increíblemente suave, Hajime respondió. Ya te dije antes que haríamos una nueva promesa, pero supongo que ya no es necesario. No, ufufu, no seas ridículo. ¿Crees que renunciaría a tan valioso beneficio? Ya que lo mencionaste, ¿por qué no hacer esa nueva promesa conmigo aquí y ahora, maestro? Prométeme que nos aferraremos a un futuro ideal juntos. Esa es una promesa bastante vaga, pero segura. Prometo que nos aferraremos al mejor futuro posible para todos nosotros. Así que tío, ¿quieres? Claro, mi camino es tu camino, maestro. Yo, tío Clarus, te seguiré hasta los confines de la tierra. Hajime y tío se sonrieron el uno al otro mientras intercambiaban sus votos. Aunque su dinámica era un poco diferente a la de Hajime y Yue, era difícil para cualquier otro interponerse entre ellos. A continuación, Hajime se volvió hacia Sizuku y dijo, Yaigasi, por favor, viaja al imperio por mí. Te daré unas cuantas llaves del portal que llevan a Eli, así que convence a Garde para que envíe sus fuerzas. No hay problema. Pero, ¿por qué yo? Porque eres una buena negociadora. Además, Garde está enamorado de ti. Es más probable que te escuche a ti que a nadie más. Hajime fue indirectamente responsable de obligar a Garde a llevar el collar de los votos y liberar a todos los esclavos del imperio, por lo que dudaba mucho que el emperador fuera a estar demasiado feliz si hacía una visita. Sizuku era la única persona que era buena negociando y lo suficientemente fuerte para cuidarse en una pelea, en caso de que Garde intentara algo. Sin embargo, no estaba contenta con esa explicación. Entiendo lo que dices, pero, no puedo creer que me pidas que me aproveche del enamoramiento de otro hombre cuando sabes lo que siento por ti. Sé que la situación es grave, pero aún así, es mi culpa. Si te hace sentir mejor, tienes permiso para usar mi nombre para asustarlo. Siéntete libre de decirle que si te pone una mano encima, Hajime Nagumo no será feliz. Eso no es justo. Ni siquiera puedo enfadarme contigo cuando lo dices así. Sonrojándose, Sizuku aceptó el trabajo que Hajime le dio. Senza, tú y Liliana volverán a la capital. Reúnan tantas tropas como puedan y empiecen a dar discursos para levantar la moral. Asegúrense de que les laven el cerebro a todos lo suficiente para que luchen contra los apóstoles sin dudarlo. Además, el campo de batalla principal probablemente terminará siendo las llanuras de las afueras de la ciudad. Los ejércitos de Eid brotarán de la montaña divina, así que no podrás luchar dentro de los muros de la ciudad. Tendremos que evacuar a los residentes. Entonces, incluso con la ayuda de sus portales, será difícil sacar a todos en solo tres días. Bueno, tendré que abrir un portal que conecte el reino y el imperio de todos modos para que podamos hacer uso de eso. Puedes trasladar a los ciudadanos al imperio mientras ellos envían a sus soldados. Crearé más portales a medida que pase el tiempo, así que deberías ser capaz de acelerar la evacuación. Pero Nagumo-kun, no es una mala idea luchar en las llanuras, considerando que los apóstoles pueden volar. No se preocupe, Senza. ¿Recuerdas que dije que fortalecería tus ejércitos? No me refería solo a dar a todos un equipo más fuerte. Estoy planeando enviar también armas a gran escala, como cañones antiaéreos, fortalezas móviles y cosas así. Además, Nomura. Kentarou dejó escapar un grito de sorpresa al ser abordado directamente. Pensó que estaba completamente fuera del radar de Hajime. Eres un geomante, ¿verdad? Eh, sí. ¿Por qué? Quiero que reúnas a todos los artesanos y magos con aptitud para la magia terrestre en la capital y trabajes con ellos para hacer un castillo. Puede que no seas capaz de hacerlo en una noche como Hidaoschi, pero tienes tres días, así que hazlo. Espera, esto es una gran responsabilidad. No sé nada de arquitectura. ¿Cómo puedo hacer un castillo? Por eso te dije que reunieras a todos los artesanos de la capital. Que ellos hagan los planos. Solo tienes que usar tu magia para construir según sus especificaciones. Haré algunos artefactos únicos para ti más tarde, así que úsalos para moldear las llanuras en un campo de batalla defensivo adecuado. Supongo que soy el único calificado para este trabajo, ¿no? Bien, lo haré, respondió Kentarou con la cara pálida. Los miembros de su grupo le estaban dando palabras de apoyo, así que Hajime pensó que estaría bien. Entonces dirigió su atención a Yuka. Sonó, ¡Buah! Al igual que Kentarou, Yuka no esperaba ser señalada. Saltó de su asiento por enésima vez ese día y gritó, ¿Qú qué quieres? ¿Por qué pareces tan enfadada? Solo intenta esconder su vergüenza, respondió Nana amablemente. De todas formas, quiero que seas la líder de todos los demás estudiantes. ¿Eh? ¿Qué? No puede ser. ¿Por qué yo? Hajime la miró expectante y le dijo, eres la más adecuada para liderar a todos los que conozco. Oh, me equivoco. Yuka se sintió en conflicto. Por un lado, estaba feliz de que Hajime pensara tan bien de ella, pero por otro lado, no estaba segura de poder manejar una responsabilidad tan grande. Estoy de acuerdo. Creo que Yuka aquí es la mejor opción. Ella es la que ha reunido a todos antes también. ¿Hey? Nana. ¿HM? ¿Qué es lo que quieres decir? Preguntó Hajime mientras ladeaba la cabeza. En respuesta, Aiko explicó cómo el rápido pensamiento de Yuka fue lo que llevó a su contraataque contra Alba. Ya veo. Hajime dijo con un guiño pensativo. Supongo que también debo agradecerle. Te debo una. Sonove. N. No hice mucho. Tartamudeó Yuka, desviando la mirada. La amable sonrisa de Hajime era demasiado para soportar. Sea, Tio y Kaori empezaron a darle las gracias también y se sonrojó de color rojo brillante como resultado. De todas formas, esto demuestra que eres la mejor opción para liderar a todo el mundo. No puedo imaginar que nadie más sea capaz de formular un plan sólido en una situación como esa. Y mucho menos conseguir que todos lo sigan. Todos los demás estudiantes asintieron con la cabeza. Confiaban en ella con sus vidas ahora. E incluso Sea y las demás la respetaban. Además, Yuka era la que se había ocupado de todos los otros chicos que se habían quedado en el castillo. Los estudiantes de la tercera mesa la querían especialmente. Sabían que siempre había hecho lo mejor, incluso cuando había sido golpeada por la desesperación. De hecho, ya trataban a Yuka como su líder. Ella era mucho más confiable que un héroe lejano que luchaba en el frente. Parece que todos los demás quieren que sea su líder. Alpe, pero va a ser difícil coordinar a todos y cuidar su estado mental en medio de la guerra, pero sé que puedes hacerlo. Yuka miró hacia abajo, insegura de sí misma. Nana y Taeko trataron de animarla, diciendo cosas como, no te preocupes, Yukaki. Solo piensa en ello como si tuvieras más gente en tu equipo y haremos todo lo posible para ayudar. Pero el peso de la responsabilidad se sentía demasiado para soportarlo. Estarás bien, dijo Hajime de repente, y ella levantó la cara para recibir su mirada. Había una sonrisa nostálgica en su cara y añadió, tienes agallas. Ah, esas fueron las palabras exactas que Hajime le había dicho en Ur. Yuka se sorprendió de que recordara un evento tan pequeño. Bien, como sea, solo tengo que hacerlo, ¿verdad? Solo observa, Nagumo, te enseñaré. ¿Qué sentido tiene enseñarme? ¿Te enfrentas a las apóstoles? ¿Recuerdas? Sonrojándose, Yuka se sentó de nuevo. Nana y Taeko le dieron un codazo implacable con sonrisas petulantes en sus caras. Con eso, todos los compañeros de clase de Hajime se unieron en corazón y alma. No quedaba nada que decirle, pero Kaori, Shizuku, Aiko y Liliana se quedaron mirando a Yuka de repente. Hajime ignoró a las cuatro y empezó a repartir tareas a los otros estudiantes. Se imaginó que sería menos probable que conspiraran si tenían algo que hacer. Además, incluso los estudiantes que habían estado encerrados en el castillo todo el tiempo tenían estadísticas mucho más. Altas y habilidades mucho más fuertes que la mayoría de la gente de este mundo. Mientras se les diera la dirección adecuada, serían de gran ayuda. Finalmente, Hajime se acercó a Susu y Raju Taro. Taniguchi, Sakagami, quiero que ustedes dos vuelvan al bosque de Altina. Díganle a los Aulia y a los altos mandos de Berbergen lo que está pasando, y luego traigan de regreso a la capital a cualquiera que pueda luchar. Una vez hecho esto, contácteme. Los llevaré a las profundidades del laberinto de Orques, donde quiero que domestiquen a todos los monstruos que puedan. Asegúrense de pasar el tiempo fortaleciendo los familiares que hacen también. Haré algunos artefactos para ellos para que no se deshagan de ellos tan fácilmente esta vez. Por supuesto, claro que sí. Hajime respondió a todas las preguntas de la gente y explicó los detalles de su plan antes de terminar la reunión. Estos serían probablemente los tres días más ocupados de su vida. Echó su mirada sobre todos los demás estudiantes, juzgando su determinación. Basándose en sus expresiones, todos estaban decididos a hacer todo lo que estuviera a su alcance. Estaba muy lejos de los cobardes llorones que habían sido una hora antes. Sin embargo, Hajime sentía que esto no era suficiente. Lo que necesitaba no era el impulso para sobrevivir, sino más bien el deseo de ganar. Necesitaban el temple para levantar sus rostros a los cielos y escupirle a Dios. Y así, decidió dar un pequeño discurso. Nos enfrentamos a un tipo que se hace llamar a sí mismo Dios. Alguien que tiene más que suficiente poder para respaldar esa afirmación. No solo eso, sino que su ejército da miedo. Tiene monstruos insanamente fuertes, guerreros no muertos poderosos que no le temen a nada. Y cientos de apóstoles, Hajime no levantó la voz, pero todos podían sentir la fuerza detrás de cada palabra. Pero eso es todo. No es invencible. No es inmortal. Todos ustedes pueden matar a los dioses y apóstoles de la misma manera que yo lo hice. Nos mira con desprecio, pero los mortales tienen el potencial de superar a los seres celestiales. A Hajime le faltaba un brazo, un ojo, y su cabello estaba decolorado. Sus cicatrices eran la prueba del doloroso camino que había recorrido para llegar hasta aquí. Aunque sus compañeros lo habían tildado de impotente, había aplastado incontables monstruos. Había hecho suya su fuerza y se había arrastrado hasta la superficie. Y fue precisamente por eso que fue capaz de tomar incluso esta derrota. Donde la persona más importante de su vida le había sido robada y convertirla en una nueva fuente de fuerza. Todos los estudiantes entendieron instintivamente que este hombre era alguien que podía hacer lo imposible. Mientras Hajime continuaba su discurso, sus corazones comenzaron a palpitar con una pasión ardiente. No me molesto en luchar por el bien del mundo o por la paz o por otras ideas abstractas como esa. Estoy luchando porque quiero recuperar a mi amada Yue, así que todos ustedes deben encontrar sus propias razones. ¿Por qué estamos peleando? Se preguntaron los estudiantes. Para la mayoría de ellos, la respuesta era simplemente que no querían morir. Esas razones no tienen por qué ser grandiosas. No importa lo pequeñas que te parezcan. Lo que importa es que son suyas. Tal vez solo quieras ir a casa. Tal vez solo quieras ver a tu familia y amigos de nuevo. Tal vez realmente odias a Id. Tal vez no quieres morir. No importa cuál sea la razón. Para muchos de los estudiantes, se sentía como si algo encajara en su lugar. Habían tenido miedo por lo enorme que parecía la escala de esta batalla. Pero ese miedo había empezado a desvanecerse de repente. Sobrevil. Lucha por lo que crees y sobrevive. Las palabras de Hajime resonaron en el salón del trono. Estaban llenas de una pasión ardiente, una resolución firme, una calma escalofriante y una casualidad despreocupada. Todo a la vez. Si llega un momento en la vida de todos en el que tienen que levantarse y luchar por lo que creen. Entonces para nosotros, ese momento es ahora. Todos pongan sus llamas a arder. Luchen y sobrevivan. Si pueden lograrlo, los recompensaré a todos con un boleto de regreso a casa. Los corazones de todos latían rápidamente. Levantaron sus puños en el aire y golpearon el suelo con sus pies. Hajime sonrió sin miedo y dijo decididamente, vamos a ganar esto. Los gritos de ánimo llenaron la sala, inundando todos los demás sonidos. Capítulo 4. Preparándose para la batalla decisiva. Una figura solitaria estaba de pie en una gran habitación que estaba tenuemente iluminada por una piedra verde. Un enorme par de puertas dobles se abrían detrás de él. Había dos filas de pilares en la habitación, separados a intervalos regulares. El amplio espacio recordaba a un templo. Pero su solemne majestad se vio empañada por lo dañada que estaba la habitación. La figura miró silenciosamente a la pared más lejana de la habitación, imaginando el objeto que una vez había descansado allí. Una voz vacilante le llamó por detrás, interrumpiendo su ensueño diciendo, Hajime-kun. Hajime miró por encima de su hombro y respondió, Kaori, ¿cómo se ve? Todo va bien. De hecho, incluso me las arreglé para conseguir más materiales de los que pediste. Gracias a la brújula, puedo saber instantáneamente dónde están los mejores depósitos de mineral. Y ninguno de los monstruos de aquí es una amenaza. Bueno, tienes el cuerpo de un apóstol, así que no es una sorpresa. Había pasado un día desde que dejaron el castillo del señor de los demonios. Hajime había metido a todos los demonios en una prisión especial que encontró en el castillo que cortaba toda la magia y los encerró allí con una semana o más de comida. Después de eso, volvió a los campos de nieve de para desenterrar los artefactos que había escondido antes. Una vez hecho esto, se teletransportó inmediatamente a Eli, donde tomó todas las pociones de maná disponibles, así como los mejores médicos del país le proporcionaron su maná. Mientras tanto, Liliana había explicado la situación a sus súbditos y había preparado a todos para evacuar. También había tomado todo lo de valor de los almacenes de la capital para fabricar los artefactos que la gente necesitaba de inmediato, incluyendo los de viaje a alta velocidad que dio a los emisarios que necesitaban visitar otras naciones. Una vez que terminó todo eso, Hajime regresó al desfiladero de Reisen y usó el anillo de Oscar para abrir el atajo que llevaba a su casa en el fondo del laberinto. Dejó a Mew y Remy allí y luego se fue a recoger recursos con Kaori. Ya había restaurado su ojo del demonio y su brazo protésico con los materiales que había encontrado en el taller de Oscar y así eligió usar su amplio conocimiento del laberinto combinado con sus habilidades de sinergista para encontrar buenos lugares para excavar mientras Kaori usaba la brújula de los caminos eternos. Entre ambos reunieron materiales a un ritmo vertiginoso y en solo un día ya habían acumulado varias docenas de toneladas de mineral. Es una pena que no pudiera encontrar ninguna piedra divina lo suficientemente grande para producir ambrosía. Las que estaban fuera de la casa de Oscar eran del tamaño de una canica como mucho. Bueno, es un tesoro legendario, ¿sabes? En todo caso, tuve la suerte de encontrarla tan pronto en el abismo. El hecho de que hayas encontrado pequeños fragmentos de ellos es suficiente. Buen trabajo. Me alegro de haber podido ayudar, dijo Kaori con una sonrisa. Entonces, le entregó su tesoro a Hajime. Se puso a su lado y examinó el montón de escombros apilados en el muro lejano. Aquí es donde conociste a Yue, ¿verdad? La pila de metal medio derretida era todo lo que quedaba del cubo que había atrapado a Yue durante siglos. Hajime asintió con la cabeza, sus ojos vibrantes y claros. Lejos estaban las oscuras emociones que se habían sublimado en un rechazo nihilista de todo. En cambio, sus ojos estaban llenos de esperanza al recordar buenos recuerdos. Cuando la vi por primera vez, pensé que había entrado en una película de terror o algo así. Estaba muy oscuro y lo único que podía ver eran sus ojos carmesí mirándome. Y luego, cuando me acerqué, vi que su cabello era largo y fino como el de un fantasma. ¿Sabes? Cuando Yue gritó por primera vez pidiendo ayuda, casi le cierro la puerta y sigo adelante. Pensé que nada bueno podría haber venido de involucrarse con una chica peligrosa como ella. Jejeje. Supongo que debe haber sido bastante raro encontrar una chica aquí abajo en medio del abismo. Lo sé, ¿verdad? Además, en aquel entonces lo único que me importaba era sobrevivir. Pensándolo ahora, me sorprende que me haya molestado en ayudarla. Kaori se rió de nuevo y dijo, y ahora ella es tan importante para ti que destruirías el mundo para recuperarla. La vida funciona de formas misteriosas, ¿no? Dímelo a mí. Hajime y Kaori cerraron los ojos cuando la conversación llegó a su fin. Ambos pensaron en Yue en ese momento. Para Hajime era la chica que más amaba, mientras que Kaori pensaba en ella como una querida amiga. Los dos abrieron los ojos al mismo tiempo, con las pupilas ardiendo con una feroz resolución. La traeremos de vuelta, susurró Kaori. Sí, pase lo que pegue, respondió Hajime. Golpearon silenciosamente sus puños juntos después de endurecer su resolución. O sí, eh, he estado pensando en esto y... Hajime de repente murmuró esas palabras de forma incómoda. HM, ¿de qué estás hablando? Preguntó Kaori con una mirada desconcertada. Kaori, creo que deberías quedarte aquí cuando vayamos al santuario. Eh, ¿por qué? Oh, ¿te preocupa que Eid pueda volver a desactivarme? Por un momento, Kaori se sintió tan herida que le saltaron las lágrimas, pero luego se dio cuenta del razonamiento de Hajime. Sí, he ideado algunos artefactos para resistir su poder, pero no estoy seguro de lo efectivos que serán. Él fue el que hizo ese cuerpo, así que es honestamente difícil de decir. Tú, tienes razón. Kaori entendía a que se refería Hajime y sus preocupaciones eran válidas. Además, si volvía a su cuerpo original, no sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir en el santuario. Dicho esto, todavía dolía que le dijeran que no debía acompañarle a la batalla final. El deseo de Kaori de recuperar a Yu-e era tan fuerte como el suyo, después de todo. Hajime la vio hacer pucheros y añadió, por favor, no póngase esa cara. Mira, incluso si recuperamos a Yu-e, no significará nada si los estudiantes de aquí abajo mueren, ¿verdad? Quiero decir, puede que no me importe, pero estoy seguro de que estarías triste. Además, necesito a alguien que proteja a Miu y Remia. Planeo dejarlas aquí, en la casa de Orques, pero no hay garantía de que incluso este lugar sea seguro. Ok, gimió Kaori, pero no podía discutir. Aparte de Hajime, Sea y Tio, era la única capaz de luchar contra las apóstoles en igualdad de condiciones. Además, como Hajime había difundido propaganda que afirmaba que el ejército atacante estaba compuesto por falsas apóstoles liderados por un falso Eid, ayudaría a la moral de Kaori estar en el frente como una apóstol real. Más importante aún, su principal fortaleza era la curación. Hajime podía dar a los ejércitos de Tortus la potencia de fuego que necesitaban para luchar en igualdad de condiciones con las fuerzas de Eid, pero no podía reproducir las habilidades mágicas de Kaori. Si se quedaba atrás, sería capaz de mantener las bajas al mínimo. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que Hajime tenía razón. Ah, supongo que tengo que hacerlo. No me sienta bien, pero no quiero agobiarlos. Además, también hay mucha gente que quiero mantener a salvo aquí. Bien, los protegeré a todos hasta que ustedes regresen. Y no dejaré que nadie ponga un dedo sobre Myu-chan o Remia-san, lo juro. Gracias. Es tranquilizador saber que estarás aquí para proteger a todos. Sí, puedes contar conmigo, dijo Kaori con una sonrisa algo forzada. Pero un segundo después, se dio cuenta de algo y su sonrisa se volvió genuina. Emachem, definitivamente puedes contar conmigo. Protegeré a Aichen-sensei y a Lily también. ¿Por qué mencionas a esas dos? Oh, ¿y mantendré a Yukachan a salvo también? Por supuesto. ¿Qué tiene que ver Sonove con todo esto? ¿No crees que es hora de que dejes de hacerte el tonto? Kaori le dio a Hajime una mirada a nivel Yu-e y murmuró lo suficientemente fuerte como para que oyera. Hay un montón de otras chicas que parecen estar encaprichadas contigo ahora. No puedo creer que seas tan mujeriego. Hajime-kun, aún no me he convertido en alguien especial para ti, pero ya estás añadiendo más chicas a tu harén. Se lo diré a Yu-e cuando vuelva. Kaori miró a Hajime de forma petulante y él levantó una ceja. No estaba molesto por su actitud ni por nada. Sinceramente, estaba más sorprendido consigo mismo por querer negar lo que ella acababa de decir. Hajime se agachó y alcanzó el montículo de metal desmoronado que una vez fue la prisión de Yu-e, ¿sabes? Realmente sentí ese golpe en aquel entonces. Estoy bastante seguro de que eso fue lo que me sacó de ahí. Eh, oh, ¿quieres decir cuando te pusiste violento? Uh, lo siento. Debe haber dolido, ¿verdad? A Kaori le llevó un segundo a averiguar a que se refería Hajime, pero una vez que lo hizo, miró hacia abajo con disculpa. Vívidas chispas carmesí se deslizaron por el suelo. Hajime había usado su transmutación en el montón de metal. En aquel entonces, destruir la prisión le había quitado hasta la última gota de fuerza que poseía. Pero ahora las propiedades de resistencia al maná del cubo no parecían afectarle en absoluto. Mientras convertía los escombros en pilas de cubos del tamaño de una palma, se encogió de hombros y dijo. Ese golpe me sacudió hasta la médula. Y también lo hicieron las palabras que dijiste. Uh, Yoemen, puede que me haya dejado llevar un poco. Kaori murmuró y se puso nerviosa mientras se preparaba para una regañiza. Sin embargo, las siguientes palabras de Hajime la cogieron por sorpresa. Estoy bastante seguro de que nadie más podría haber movido mi corazón como tú lo hiciste. Eh, bueno, supongo que sea y tío podrían haberlo hecho. Pero eso es todo. Si alguien más hubiera hecho lo mismo, no habría funcionado. Quieres decir, supongo que eres más especial para mí de lo que pensaba. Hajime-kun. Hajime terminó de procesar la piedra y se puso en pie. Seguro que había venido aquí para recordar. Pero su principal objetivo había sido asegurar un gran suministro de metal. Kaori le miró y su amable expresión le recordó al viejo Hajime que había conocido antes de que cayera al abismo. Eso hizo que su corazón empezara a latir más rápido. Gracias, Kaori. Gracias por pensar siempre en mí. Pensé que debía decirlo antes de ir a matar a un dios. No digas eso. Haces que suene como si nunca fueras a volver. Jaja. Supongo que eso sonó un poco siniestro. Lo siento. No quería que te preocuparas. Kaori sacudió la cabeza y respondió. Está bien. Yo también debería darte las gracias. Tus palabras me hicieron muy feliz. Kaori sabía que era demasiado pronto para celebrarlo. Pero aún así, estaba feliz de que sus sentimientos finalmente se hubieran hecho efecto en él. Y de que se hubiera convertido en una fuente de fortaleza para él. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero se dijo a sí misma que no lloraría antes de la batalla decisiva y bromeó ligeramente. Jejeje. Tendré que presumir ante Yue cuando vuelva. Me pregunto qué dirá cuando le diga que finalmente llegué al mismo nivel que sea. Ella solo va a intimidarte de nuevo. Lo sabes, ¿verdad? No sé por qué, pero a ella le gusta mucho meterse contigo. Ah, probablemente es porque le gusta ver mis reacciones. Solo pensar en lo que hará me hace enojar. Necesito encontrar una forma de vengarme de ella antes de que vuelva. Ya puedo decir que ella va a cambiar las tornas y te hará volver llorando con Yaigasi. Cielos, ¿por qué pareces tan feliz por eso? Hajime-kun. Kaori gritó y se hinchó las mejillas. Hajime simplemente se rió y se encogió de hombros en respuesta. La conversación murió allí, pero el silencio no fue nada incómodo. Los dos estaban de pie uno al lado del otro. Recordando a Yue. Después de unos minutos, Kaori murmuró repentinamente. O sí, hay algo que me he estado preguntando. Hajime-kun, ¿soy solo yo o has estado transmutando todo este tiempo sin ningún círculo mágico? No era lo suficientemente importante como para que Kaori lo mencionara antes, pero había visto ahí destruir todos los círculos mágicos de los zapatos y la ropa de Hajime. Espera, ¿no significa eso que hizo sus cadenas de borrado de la existencia sin ningún círculo mágico? Oh, claro. Olvidé decirte que ahora puedo hacer lo mismo que Yue. Todo lo que tengo que hacer es imaginar el círculo mágico en mi mente para lanzar mis hechizos de sinergia. Espera, ¿cuándo aprendiste una habilidad como esa? Hajime le lanzó a Kaori su placa de estado. Había conseguido una nueva habilidad en el palacio real para reemplazar la que había perdido. Kaori la cogió y su mandíbula se abrió cuando vio lo que decía. Es una de las habilidades derivadas del trabajo de sinergista. Se llama Composición de Imágenes Image Composition. Me permite usar círculos mágicos imaginarios para hacer hechizos. Aparentemente, esa es la última habilidad derivada de mi trabajo. Hajime se había empujado a sí mismo al límite para resistir el Edicto Divino de It, y al hacerlo había alcanzado la cima del sinergismo a través de la fuerza de voluntad solamente. Sin embargo, esa no era la única nueva habilidad que había obtenido. Yub-Mem, Hajime-kun, ¿qué hay de esta habilidad aquí? Trascendencia, Transcendence, quiero decir, parece ser una de las habilidades derivadas de romper el límite y punto. O, en pocas palabras, esa habilidad eleva el límite de mi talento. No aumentaba ninguna de sus estadísticas, ni le concedía ninguna habilidad especial. Sin embargo, incrementaba enormemente el límite de todas esas cosas al mejorar su talento innato. Su nuevo límite teórico era mucho más alto de lo que cualquier humano era capaz de hacer. Con el tiempo, su fuerza podría superar el poder de los dioses. Era una habilidad que sólo los verdaderos maestros de su oficio podían adquirir. De ahí que su nombre fuera, Transcendencia. Potenciaba los talentos naturales con los que se nacía en un grado inmenso y otorgaba al poseedor un talento. Promedio en campos de magia con los que no tenía afinidad. Sin embargo, era una habilidad tan difícil de usar que era poco probable que alguien pudiera activarla más de una vez en su vida. Incluso si la adquiría. Hay una cosa de la que estoy seguro ahora. Mis habilidades de sinergista han superado finalmente las de Oscar Orques. Por eso Hajime confiaba tanto en que sería capaz de fabricar suficientes armas para todos en tres días. Así como de crear una versión inferior de la llave de cristal por sí mismo. Si combinaba sus habilidades fortalecidas con la magia de la evolución, sería capaz de superar al mayor sinergista de la historia, Oscar Orques. Antes, me costaba mucho trabajo transmutar este metal. Debido a que amortigua la magia, ni siquiera podía guardar mucho de ella en mi tesoro. Sin embargo, supongo que no la habría guardado aunque pudiera, ya que parecía traer malos recuerdos para Yue. Como sea, el punto es que ahora puedo moldearla fácilmente como quiera. Y ya veo. Jejeje. Supongo que It se equivocó mucho al no matarte cuando tuvo la oportunidad. Sí. Por cierto, estoy planeando hacer un artefacto único para ti también, Kaori. Estoy deseando verlo. Mientras hablaban, Hajime terminó de guardar toda la piedra dentro de su tesoro. Y con eso, finalmente tuvo suficiente materia prima para comenzar el verdadero trabajo. Era el momento de empezar a producir armas en masa. Pero justo cuando se dio la vuelta para irse, Hajime vio algo por el rabillo del ojo. ¿Hm? ¿Qué es esto? Había una pequeña cresta grabada en el suelo donde había estado la piedra de marfil. ¿Qué has encontrado, Hajime-kon? ¿Es esa una cresta? Se parece al que vimos en las cavernas de escarcha de Bandreshni. Kaori ladeó la cabeza. Hajime asintió y sacó el colgante en forma de lágrima que habían recibido por limpiar las cavernas de escarcha. En el momento en que salió de su tesoro, notaron un cambio. Están resonando entre ellas. Un agudo quejido llenó la habitación. Y un segundo después, el colgante y la cresta del suelo comenzaron a vibrar. Hajime sintió un tirón en la palma de su mano y miró hacia abajo para ver el colgante que se acercaba lentamente a la cresta. Al mirar más de cerca, notó un pequeño agujero en la cresta lo suficientemente grande para el colgante de Bandreshni. Kaori, por si acaso, retrocede. De acuerdo. Ten cuidado. Kaori dio un paso atrás y Hajime colocó el colgante en la muesca. Un momento después, la cresta comenzó a brillar y un ruido metálico de molienda resonó cuando una sección del suelo se elevó. Formaba un pilar de piedra de unos 30 centímetros de diámetro y dejó de elevarse cuando ya estaba a la altura de la cintura. Una sección del pilar se deslizó hacia atrás para revelar una pequeña abertura. Nunca supe que había algo como esto aquí. Supongo que no sería capaz de abrir lo que sea que es esto sin antes vencer a las cavernas de escarcha. Así parece. Como estaba justo debajo de la prisión de Yue, tengo la sensación de que esto es algo relacionado con ella. Sentado dentro del pilar había una joya incolora y transparente del tamaño de una pelota de pinball. Parecía una versión en miniatura de las bolas de cristal que usaban los videntes. Hajime la recogió y la examinó por todos lados. Y después de unos segundos, descubrió lo que era. Este es el mismo artefacto de proyección que Oscar y los otros usaron para reproducir los mensajes que grabaron a la gente que limpiaba sus laberintos. Ya veo. Solo hay una persona que dejaría algo así aquí. Veamos qué dice el mensaje. Hajime canalizó un poco de maná en el cristal. Una luz dorada oscura llenó la tenue habitación, borrando la iluminación de las piedras brillantes verdes. Hajime y Kaori entrecerraron los ojos y una figura familiar emergió del remolino de luz. El mensaje que entregó estaba lleno de resolución, arrepentimiento y amor desbordante. Y al final, pidió un deseo profundamente conmovedor y sincero antes de desaparecer. La luz comenzó a desvanecerse, dejando a Hajime y Kaori solos con sus pensamientos. La cara de Kaori estaba llena de lágrimas. Era difícil describir lo que sentían exactamente, pero el mensaje les había dejado una profunda impresión. Tenemos que enseñarle esto a Yu-e. Kaori murmuró. Sí, definitivamente. Kaori, quédate con esto. No quiero arriesgarme a que esto se rompa cuando invadamos el santuario. Claro, prometo mantenerlo a salvo. Hajime le entregó el cristal a Kaori y ella lo sostuvo cerca de su pecho. Ahora bien, no tenemos mucho tiempo. Volvamos para que pueda empezar a producir artefactos en masa. Es extraño escuchar eso cuando normalmente las naciones irían a la guerra por un solo artefacto. Hajime se encogió de hombros y echó un último vistazo a la habitación donde conoció a Yu-e. Cuando su mirada llegó al lugar donde había sido sellada, cerró los ojos por un breve momento. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Kaori le siguió con gracia y cerró las puertas tras ellos, sumiendo la habitación en la oscuridad una vez más. Sin embargo, la oscuridad que llenaba la habitación era cálida y acogedora, no fría y desolada. Hajime y Kaori regresaron a la casa de Oscar, que estaba escondida en la sección más profunda del laberinto. Oscar había cavado un hueco en la roca color gris pizarra para su casa y el jardín de alrededor, y en el momento en que Hajime y Kaori entraron en ese hueco, Miu asomó la cabeza por una de las ventanas del tercer piso de la casa y le sonrió. Papi, Kaori o Ni-chan, bienvenidos de nuevo. Miu exclamó mientras corría por las escaleras fuera de la casa y saltó a los brazos de Hajime. He vuelto, Miu. Hemos vuelto, Miu-chan. Hajime y Kaori habían pasado todo el día recogiendo mineral, así que Miu se sentía sola. Aunque ni Hajime ni Kaori habían descansado desde que dejaron el castillo del señor de los demonios, la sonrisa tonta de Miu fue suficiente para que su cansancio desapareciera. Cuando entraron en la casa, el sonido de las zapatillas golpeando el suelo resonó en las paredes. Un momento después, Remia entró en el vestíbulo. Llevaba un delantal sobre su vestido y tenía un cucharón en un brazo. Bienvenida a casa, cariño. Y tú también, Kaori-san. Me alegra ver que ambos están a salvo. Gracias. Tartamudeo Hajime. Perdón, cariño, estás haciendo esto a propósito, ¿verdad, Remia-san? ¿Te gustaría cenar? ¿Tomarte un baño? ¿O a tu mujer e hija? De acuerdo, definitivamente estás haciendo esto a propósito. Deja de usar esas líneas cliché. Además, no incluyas a tu hija en eso. Oh, Dios, Kaori-san. Simplemente le preguntaba si quería pasar un tiempo de calidad en familia con nosotras. Ufufu, ¿qué es lo que te imaginaste? Yo. Yo no estaba imaginando nada raro. De verdad, lo digo en serio. En ese caso, cariño, preferirías tener a Kaori-san en su lugar. ¿Qué? Yo. Deja de molestarme, Remia-san. Kaori gritó eso y miró a Remia, quien se rió. Parecía que su verdadero objetivo había sido poner nerviosa a Kaori, no a Hajime. A las mujeres mayores como Yue y Remia les encantaba intimidar a Kaori. Hajime le dio a Kaori una palmadita en el hombro y le dijo, mira, dejémoslo así, Remia. No tenemos mucho tiempo, así que me temo que tendré que ir directamente al taller. Por favor, lleva mi comida allí. Ya veo, no has dormido nada, pero supongo que no puedo pedirte que descanses. Si no te esfuerzas al máximo aquí, no sobreviviremos a lo que viene. Había intentado bromear con Hajime y Kaori para que se relajaran, pero desafortunadamente no había funcionado. Aunque estaba preocupada por su bienestar, Remia sabía que no había tiempo para descansar. Muy bien, te traeré tu comida cuando esté lista. Oh, la princesa también dejó un mensaje para ti. Dijo que las cosas están progresando sin problemas. Remia había estado manejando toda la correspondencia mientras Hajime estaba fuera reuniendo materiales. Shizuku ya había logrado convencer a Garth para que se uniera a la alianza. Y, con la ayuda de la reina, Liliana había convencido a los residentes de la capital del peligro al que se enfrentaban, y luego comenzó a evacuarlos al imperio mientras las tropas del imperio se teletransportaban. La construcción de la fortaleza también se adelantó a lo previsto. Supongo que centrarse en conseguir que Nomura y los otros constructores terminaran primero era la decisión correcta. Hajime había, para disgusto de Liliana y los nobles, asaltado el tesoro real y transmutado todos los artefactos en el en artefactos adecuados para Kentaro y los otros especialistas en magia de la tierra. Remia también había recibido un mensaje de Berbergen. Parecía que Susu y Raju Taro habían logrado convencer a Ulfric y a los otros ancianos para que se unieran a la lucha. En cuanto a los Aulia, bueno, ni siquiera se habían tomado la molestia de intentar convencerlos. Una vez que sus preparativos estuvieran completos, los hombres bestia viajarían a través del portal a Eilai. Ya veo, parece que todo va mejor de lo planeado. Los discursos de Aiko San aparentemente ayudaron mucho. El pueblo ama a la diosa de la fertilidad. Ella incluso usó los portales para viajar al imperio y Berbergen para dar discursos allí también. Además, ayudó a que el nuevo papa santificara todo esto como una verdadera cruzada santa. El nuevo papa es un viejo amigo que la princesa trajo específicamente del medio de la nada, ¿verdad? Bueno, ahora es el líder de la iglesia, así que supongo que tiene sentido que la gente lo escuche. Si está apoyando a tiene sentido que nadie dude de ella. Liliana tenía un ojo sorprendentemente bueno cuando se trataba de juzgar el carácter de la gente. No solo eso, sino que también era una líder hábil. Hajime tuvo que admitir que era mucho más competente de lo que él le había dado crédito. Estaba decidida a salvar a su país y aunque carecía de experiencia, la reina y sus consejeros estaban allí para ayudarla. No había nadie más adecuado para dirigir a la humanidad durante esta crisis que ella. ¿Qué hay de la gente que envía a las otras naciones? Me temo que no ha habido noticias de ellos. ¿Nada de Tío San? Tampoco. Bueno, no esperaba mucho. Incluso con los artefactos, solo se puede viajar más rápido. Había unos pocos estudiantes, así como varios caballeros, trabajando directamente para Simon, el nuevo papa, que habían viajado a varias regiones como embajadores oficiales de Eilai. Todos usaban Skibo Arts, un nuevo artefacto que Hajime había desarrollado. Como su nombre indicaba, eran tablas de surf que permitían al usuario surfear por el cielo. Envolvían al usuario en una barrera mágica espacial para reducir la resistencia del aire y usaban la magia de la gravedad para emular el vuelo. Su velocidad media de navegación era de unos 200 kilómetros por hora, aunque aquellos con reservas de maná más grandes podían acelerarlas hasta los 300 kilómetros por hora. Sin embargo, necesitaban mucho maná para operar, y la gente promedio necesitaba descansos frecuentes cuando los usaban. Aún así, Hajime supuso que todo el mundo debería haber llegado a sus respectivos destinos en este momento. Una vez que lo hicieran, podrían abrir fácilmente un portal de regreso a Eilai y regresar al instante. Gracias por ponerme al día, y perdón por hacerte cargo de las comunicaciones. Sé que no estás acostumbrada a este tipo de cosas. No tienes nada de qué disculparte. En todo caso, estoy feliz de poder ayudar de alguna manera. Te debo tanto, y soy tu esposa. Definitivamente no eres mi esposa. No te preocupes por los detalles. Ese es un gran detalle. Ufufu. Uf. Yoemem. Como sea, Hajime se echó atrás, dándose cuenta de que no tenía medios para romper esa sonrisa de Remia. Tampoco quería discutir delante de Miu y honestamente, Remia parecía estar disfrutando del acto, así que no vio ninguna razón para forzarla a dejarlo. Bueno, mientras Miu sea parte de mi vida, somos básicamente una familia. Hajime justificó su decisión ante sí mismo, y después pasó por alto a Miu a Remia. Le dio una última palmada en la cabeza antes de ir al taller de Oscar. El taller era lo suficientemente grande como para que cupiera un campo de fútbol. También tenía un montón de herramientas que facilitaban la transmutación eficiente, lo que lo convertía en el espacio perfecto para un sinergista. Una vez dentro, Hajime sacó una verdadera montaña de materias primas de su tesoro y dijo, ahora bien, veamos cuánto podemos acelerar las cosas. Kaori, necesitaré tu ayuda. Claro, déjamelo todo a mí. Hajime transmutó un pilar de cristal gigante en el centro del taller. Kaori dio un círculo al otro lado y los dos se miraron a través del pilar transparente. Hajime quería al menos aliviar parcialmente la falta de tiempo que tenía, por lo que le pidió a Kaori que le acompañara. Ella era la usuaria más competente de la magia de restauración que controlaba el tiempo. Listo, hagamos esto, transmutar. Ruptura crano, crano rapture, chispas carmesíes y luz violeta pálida se cruzaron en el centro del pilar. Ruptura crano era un hechizo de restauración que alargaba el tiempo. Debido a lo entrelazado que estaba con la verdadera naturaleza de la magia de restauración, era uno de los hechizos más difíciles de dominar. De hecho, era imposible que los humanos normales lo adquirieran. De la misma manera que Hajime había superado sus límites y desbloqueado, trascendenzica. Kaori había alcanzado nuevas alturas con la magia de restauración. Lo que intentaban solo era posible porque ambos eran maestros de sus respectivos campos. Las chispas carmesíes de Hajime recorrían la longitud del pilar, uniendo el maná violeta de Kaori al cristal. Después de un rato, su cabello comenzó a moverse alrededor de su cabeza más lentamente que de costumbre. Todo en el taller parecía perder su color. Kaori se dobló y apoyó sus manos en las rodillas, respirando con dificultad. NGH. Kejime-kun. Ya es suficiente. Kaori. Buen trabajo. Aunque solo llevaban unos segundos en el lanzamiento, habían consumido mucho maná. Ah, 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 ah. Funcionó. Sí, por lo que parece, puedes tirar el tiempo hasta un factor de 10. Si estuviera solo, habría tenido suerte de hacer que el tiempo se moviera el doble de lento. Gracias. Esto hará las cosas mucho más fáciles. Ah, ah, gracias al cielo. Hajime sonrió cansadamente. El pilar transparente ahora emanaba una tenue luz carmesí. Kaori se sonrojó ante el elogio y dio un suspiro de alivio. Ahora que lo hemos conseguido, probablemente deberíamos darle un nombre. Cámara de tiempo hiperbólica suena bien, ¿verdad? No deberías robar nombres así como así. ¿Por qué no lo llamamos cristal de hora? Pero eso no suena tan bien. Cielos, ¿a quién le importa lo genial que suena? Vamos a trabajar. Iré a buscar más mineral para ti. Bien, a pesar de sentirse infeliz con el nombre de Kaori, Hajime asintió y activó el cristal de hora. Como antes, todo en el taller se volvió un poco menos colorido. Mientras el cristal estaba activo, el tiempo dentro del taller se movía diez veces más lento que el mundo exterior. Una hora dentro de él equivalía a solo seis minutos fuera. Miu y Remia entraron de repente en el taller en ese mismo momento. Papi, te trajimos comida. O vaya, se siente bastante extraño aquí. Remia llevaba una bandeja llena de sándwiches. Había hecho comida fácil de comer con una mano para no molestar su trabajo. Hajime hizo un gesto a Remia para que esperara un momento y se retiró a la entrada del taller junto con Kaori y Miu. Bueno, Oscar Aorquez, es hora de demostrar que te he superado, declaró con una sonrisa confiada. En muchos sentidos, Oscar fue el mentor de Hajime. No solo le había concedido a Hajime la magia de la creación, sino que también había dejado una enorme cantidad de notas de investigación y artefactos. Aunque estaban separados por milenios, Hajime consideraba a Oscar su maestro. Y como cualquier buen estudiante, deseaba superar a su maestro. Después de todo, si Hajime deseaba lograr lo que Oscar y los liberadores no podían, no tenía más remedio que hacerlo. Transmutar. Chispas carmesíes llenaron toda la habitación, haciendo que el taller pareciera tachonado de brillantes rubíes rojos. Los círculos mágicos que Oscar había dibujado empezaron a brillar al activarse, y Hajime grabó otros nuevos en lugares específicos para añadirlos al diseño. Los círculos mágicos salpicaban el techo, las paredes y el suelo. Una vez que los terminó, creó un enorme círculo mágico tridimensional para abarcarlos todos. Un segundo después, la montaña de mineral comenzó a ondularse. Hajime había usado de síntesis de mineral, or de síntesis, para refinar los diversos metales que había recogido. Luego activó la magia de creación para imbuir a cada uno de la magia apropiada. También había utilizado transmutación acelerada, accelerated transmutation, para acelerar continuamente el proceso. Los lingotes refinados encantados con la magia antigua aparecieron uno tras otro, y en el momento en que cada uno terminaba, desaparecía porque otro de los círculos mágicos teletransportaba cada lingote a su ubicación designada. Hajime tomó personalmente esos lingotes refinados y comenzó a transmutarlos en todo tipo de equipos. En segundos había hecho una espada, un escudo, una lanza, un yelmo, una armadura, algunas balas y algunas otras armas. Rápidamente evaluó cada una para asegurarse de que no había defectos, y luego envió cada tipo de equipo a un círculo mágico diferente. Una vez hecho esto, los lingotes refinados comenzaron a ser teletransportados a esos círculos mágicos, que luego usaron los modelos de espadas, escudos, etc. para crear duplicados usando los materiales recién recibidos. Además, los duplicados completos se enviaban a otro círculo que abría un portal en el suelo para transportarlos al reino. H. Hajime con, acabas de. Kaori murmuró distraídamente, mirando el taller con asombro. Sí, convertí todo el taller en un enorme artefacto. Ahora es una fábrica de armas automatizada. De hecho, todo el proceso no era muy diferente de las fábricas de la Tierra. Mientras hubiera suficientes materiales, las armas originales que servían como plano se mantenían en su lugar, y mientras Hajime siguiera suministrando mana a la fábrica, continuaría refinando, fabricando y teletransportando equipos indefinidamente. No es de extrañar que Hajime-kun pareciera tan confiado cuando dijo que podía hacer suficientes armas para todos. El concepto de producción en masa probablemente no había existido en la época de Oscar Orques. Este era un estilo de transmutación que sólo alguien de una sociedad postindustrial como Hajime podría haber creado. Y lo mejor de todo, el tiempo se movía diez veces más lento dentro de este taller, así que docenas de artefactos atravesaban el portal del reino cada minuto. Hajime no tenía dudas de que Liliana miraba con asombro la creciente pila de artefactos de nivel legendario. Puedo dejar esto en paz y seguirá avanzando, así que supongo que puedo permitirme un pequeño descanso. Remia, Mew, perdón por la espera. Comamos ahora. Está bien. Oh, no estoy segura de que existan las palabras adecuadas para expresar mi asombro. La reacción de Remia no fue de sorpresa. Hace un segundo, Hajime estaba rodeado de círculos mágicos que brillaban en patrones geométricos, agitando sus manos como un director de orquesta. Parecía un mago de un cuento de hadas, creando maravillas una tras otra con sólo un chasquido de sus dedos. Pero ahora, parecía un chico normal otra vez mientras buscaba un sándwich y murmuraba, viejo, me muero de hambre. Hajime pasó una hora recargándose, aunque siguió transmutando cosas simples mientras comía. Una vez que consumió suficiente comida para un día, dijo, bien, ahora tengo que empezar a hacer los artefactos especiales de Senza y de todos los demás. También tengo que hacer algunas de las armas más grandes que derriban grupos enormes. Kaori, puedes conseguirme más mineral. Claro, pero Hajime-kun, asegúrate de descansar bien una vez que hayas terminado. Tenemos mucho tiempo ahora, gracias al cristal de hora. Sí, lo sé. Mew, Remia, quiero que permanezcan en contacto con los demás. El tiempo se mueve más lento aquí, así que podría perderme acontecimientos importantes. Avísenme si pasa algo. Estaré demasiado concentrado en el trabajo para anotarlo por mi cuenta. De acuerdo, muy bien. ¿Cuándo debería traerte la próxima comida? Dentro de dos horas estará bien. Eso será casi un día entero para ti. ¿Planeas trabajar todo el tiempo? Remia miró a Hajime con preocupación, mientras Kaori le sonreía amenazantemente. Él desvió torpemente su mirada y le respondió, mira, a todos les va a llevar tiempo a acostumbrarse a sus nuevos artefactos. Si no los envió lo antes posible, puede que no sean capaces de aprovecharlos al máximo. Tenía razón. Cuanto más rápido Hajime hiciera los artefactos especializados, más competentes serían con ellos. Kaori y Remia sintieron de mala gana, aunque aún parecían preocupados. Pero antes de que pudieran decir algo más, Hajime empezó a transmutar. No hay garantía de que esta casa sea completamente segura. Es posible que Eid o alguien más tome el control de la gente que conocemos y los envíe aquí para atacarnos. Sin embargo, las posibilidades de eso parecían muy escasas. Eid había llamado a esto su último juego. No veía la destrucción de Tortus como una guerra. A sus ojos, era solo una forma de evitar el aburrimiento. Debido a eso, Hajime dudaba que se tomara la molestia de encontrar su ubicación y enviar asesinos tras él. Dicho esto, era mejor prevenir que lamentar. Así que decidió crear el prototipo de una nueva arma que había diseñado. De esa manera, Remia y Mew tendrían algo de protección. Hajime visualizó la estructura en su mente y luego proyectó un holograma de esa visualización en el centro del taller. Mientras el holograma se solidificaba, agitó sus manos como un conductor de nuevo y las chispas carmesí saltaron alrededor de la montaña de mineral. La montaña se retorcía como un huevo que estaba a punto de eclosionar. Rayos de luz roja salieron del centro y un par de brazos salieron de él. Alejaron la montaña de mineral sin refinar, revelando a una criatura metálica de 3 metros de altura con 8 patas. La parte superior de su cuerpo se parecía a una asura, con 6 brazos y un rostro demoníaco. Armas mortales sobresalían de su espalda y torso, mientras que sus ojos brillaban de color carmesí, al igual que la gran joya incrustada en su pecho. Sigues haciendo locuras una tras otra. ¿Eh, Bobov? Es tan genial. ¿Eh, crees que esto se ve bien, Mew? Tu madre está un poco asustada. Kaori y Remia parecían un poco asustadas, pero los ojos de Mew brillaban de emoción. Hajime sonrió a Mew, le entregó un pequeño anillo y dijo, este golem está hecho principalmente de mineral, pero usa algunas partes de monstruos y es alimentado por un cristal de maná, así que es mitad monstruo. Normalmente lo controlas con una piedra espiritual, pero también puedes darle órdenes verbales, si quieres. Ha sido programado para escuchar a cualquiera que lleve ese anillo. El golem era un arma viviente que era una mezcla de monstruo y máquina. Sin embargo, no tenía voluntad propia y no se movía sin órdenes. Hajime lo había creado combinando la magia de la creación con la magia de la metamorfosis. Había tomado la idea del monstruo escorpión con el que él y Yue habían luchado cuando se conocieron. Esa cosa estaba fortalecida por mineral en su caparazón, pero como Hajime era un sinergista, había hecho lo contrario y creado una máquina que había mejorado con partes de monstruos. Me la estás dando. Sí. Este es tu golem personal. Mew. Nadie más puede usarlo. Mew. Y solo Mew. Ba-a. Mew realmente se parece a Hajime. La idea de un arma especial que solo ella podía usar le hizo hervir la sangre. El anillo absorbía el maná de los alrededores, como el equipo que Hajime había hecho para los Aulia. También estaba encantado con la magia de los espíritus para asegurar que una vez que un usuario se registraba, nadie más podía usarlo. Hajime lo dijo en serio cuando dijo que este golem pertenecía únicamente a Mew. Remia parecía poder decirle a Mew que devolviera el golem a su lugar de origen, pero no encontraba el corazón para hacerlo. Bueno, Mew, cuento contigo para que vigiles ahora. Señor, sí, señor. Mew dijo eso y le dio a Hajime un crujiente saludo, lo que hizo que Remia y Kaori estallaran en risa. Luego se giró hacia ellas con una sonrisa y dijo, cuento con ustedes dos también. Voy a necesitar concentrarme, así que a menos que sea una emergencia, no vuelvan hasta que pasen dos horas. Ellos se sintieron con la cabeza y salieron del taller. Mew lo siguió, sentada en el hombro de su nueva mascota, el golem. Una vez que se habían ido, la sonrisa de Hajime se desvaneció y miró al techo. La soledad y la ira empañaron su expresión. Después de unos segundos, sacó los pequeños fragmentos de la piedra divina que Kaori había sido capaz de encontrar. También sacó todo el mineral que había recogido de su tesoro escondido. Yu-e susurró, su voz llena de demasiadas emociones para poder contarlas. Un segundo después, un remolino de maná carmesí surgió de él. Una hora más tarde, en tiempo normal. A. Hajime se quejó suavemente mientras se empapaba en la bañera donde una vez había ascendido a la edad adulta. Con Yu-e parecía un zombie. Aún no habían pasado dos horas y Hajime no había terminado de hacer todos los artefactos que había planeado. Y aún así, allí estaba relajándose. Tapi. Mew gritó, tambaleándose hacia donde estaba Hajime. Él le sonrió suavemente y como siempre, ella le saltó encima. Él se puso rápidamente de pie para alcanzarla. Eh, eso es peligroso, Mew. Ji-ji-ji-ji. Lo siento mucho. Era obvio por su tono que Mew no lo sentía en absoluto. Sacudiendo la cabeza, Hajime la bajó lentamente a la bañera para que se acostumbrara a la temperatura. Dio un suspiro de satisfacción y cerró los ojos. Mew se veía absolutamente adorable y Hajime comenzó a peinar sus dedos a través de su cabello verde esmeralda. En respuesta, ella sonrió y le dejó divertirse durante unos segundos antes de fruncir el ceño y gritar repentinamente. Espera. No. Papi malo. Todavía no te he perdonado. Dije que lo siento. No quería que te preocuparas. Ya no creo en tus disculpas. Mew gritó mientras hinchaba sus mejillas con indignación y le señalaba. El efecto se arruinó un poco por el hecho de que todavía estaba sentada en el regazo de Hajime. La razón por la que Hajime se estaba relajando era porque hace unos minutos, Remia había entrado en el taller y lo encontró desplomado en el suelo en un charco de su propia sangre. Naturalmente, había gritado cuando lo vio cubierto de cortes y sangrando por todos los poros. Así que Mew se precipitó. Cuando vio el estado en el que estaba Hajime, empezó a sollozar. Remia se había puesto en contacto rápidamente con Kaori, que había vuelto corriendo y había usado la magia de la restauración con Hajime. Sus heridas habían sido casi tan graves como las del castillo del señor de los demonios y había hecho falta toda la considerable destreza curativa de Kaori para traerlo de regreso del borde de la muerte. Cuando Hajime finalmente abrió los ojos de nuevo, Kaori dio un suspiro de alivio. Pero las primeras palabras que salieron de su boca fueron. ¿Funcionó? Sí, mi carta de triunfo está finalmente completa. Obviamente, Kaori, Remia y Mew se habían enojado bastante y le habían dado un largo sermón sobre cómo cuidarse mejor. Pero Hajime se había desechado de ellos, diciendo, culpa mía. Pero ahora estoy bien, no se preocupen. No solo eso, sino que también había intentado regresar directamente al trabajo, ya que Kaori había tenido la amabilidad de compartir su maná con él. Eso fue el colmo. Las tres chicas habían perdido la paciencia. Arrastraron a Hajime fuera del taller y le obligaron a bañarse y a descansar un poco. Sabían que no se dejaría descansar si se quedaba en el taller. Es mi trabajo vigilarte. No trabajar en el baño. Mira, ni siquiera yo haría algo tan ineficiente. Hajime decía la verdad, pero Mew no parecía convencida. Su última hazaña había dañado su confianza en él. También te voy a vigilar en el taller. En serio. Hajime murmuró mientras se inclinaba y miraba al techo. No sentía que se había presionado demasiado. En todo caso, había hecho lo que tenía que hacer. Pero como resultado, casi murió y necesitaba que Kaori lo salvara, así que no podía discutir. Dicho esto, no tenía intención de parar. Si no hacía todo lo posible para que el plan de rescate fuera un éxito, no podría vivir consigo mismo. Iba a poner cada gramo de su ser en esta batalla final. Si era por el bien de recuperar a Yue, ningún precio era demasiado grande. Sin embargo, no estaba seguro de cómo podría explicárselo a Mew de una manera que ella pudiera entender. Mew le miró fijamente durante unos segundos, luego sonrió y dijo, papi, cuando Yue o Nechan vuelva, vamos a bañarnos todos juntos. Quiero que hagas un montón de juguetes de baño. Ella salpicó en el agua para enfatizar su emoción, no puedo hacer nada para ayudarte. Pero puedo pensar en todas las cosas divertidas que haremos más tarde. Así que juguemos mucho cuando Yue o Nechan regresa. Mew. Hajime fue lo suficientemente perspicaz para entender por qué Mew había sacado el tema de repente. Se había preguntado cómo podía explicarse ante ella, pero ella había visto a través de él todo el tiempo. Aunque no podía ayudar, hacía todo lo posible por encontrar una forma de aliviar las preocupaciones de su amado padre. Y para animar a los demás, primero tenía que actuar alegremente. Mew era una chica fuerte. Tenía una fe absoluta en que si le contaba a Hajime sus esperanzas para el futuro, él las haría realidad. Y eso significaba que no podía permitirse el lujo de estirar la pata aquí. Al ver su alegre sonrisa, Hajime se rascó la cabeza, le devolvió la sonrisa y dijo, sí, haremos todo tipo de cosas divertidas una vez que Yue regrese. Así que asegúrate de pensar en algunos buenos juegos. También se me ocurrirán muchos juguetes interesantes. Bueno, Mew respondió, emulando las rarezas del discurso de Yue. Sonaba tan linda que Hajime empezó a acariciarle la cabeza inconscientemente. La soledad en la que había estado todo este tiempo disminuyó un poco, y Hajime fue capaz de relajarse de verdad por primera vez desde el secuestro de Yue. Pero justo entonces, Remia y Kaori entraron en el baño. Vaya, parece que ustedes dos se están divirtiendo. Les importa si nos unimos a ustedes. Hachi Hajime-kon, espero que no te importe. Me imaginé que esto iba a pasar cuando Mew entró. Ambas tenían toallas envueltas, pero esas toallas no cubrían mucho. No es de extrañar que se sonrojaran de vergüenza. Técnicamente, este no era el cuerpo real de Kaori, pero aún así le daba vergüenza que la vieran desnuda. Las apóstoles normales eran tan artificialmente perfectas que parecían aterradoras, pero ella de alguna manera se veía hermosa. Sin embargo, no exudaba atractivo sexual como Remia. Ella incluso emitió un quejido silencioso al sumergir los dedos de los pies en el agua, acentuando su encanto. Cualquier otro chico que no fuera Hajime no habría sido capaz de controlarse. Por supuesto, Remia nunca se bañaría con un tipo como ese en primer lugar. Debería salir, preguntó Hajime de forma directa, aunque no habían pasado ni cinco minutos desde que empezó a bañarse. Una pizca de preocupación cruzó la expresión de Remia y ella contestó rápidamente. Si te estamos molestando, nos iremos. Pero siento que no deberías estar solo en este momento. Si estás solo, acabarás teniendo pensamientos deprimentes, ¿no? Solo pensé que sería más fácil para ti relajarte si todas estuviéramos aquí a tu lado. No se puede superar la pena solo con la fuerza de voluntad. Hajime no tenía espacio para discutir, ya que Muse solo intentaba animarle. Además, cuando fue abandonado a su suerte, se esforzó tanto que casi murió de nuevo. Necesitas estar con gente que se preocupe por ti cuando te sientas deprimido. Cuando pensé que habías muerto, fue Shizuku-chan quien me ayudó a salir adelante. Sé que no puedo reemplazar a Yue, pero aún así quiero estar ahí para ti. Si no hago al menos esto, entonces Yue se burlará de mí para siempre. Sonriendo, Kaori se acercó al lado de Hajime. Sin Shizuku, definitivamente se habría rendido ante la desesperación cuando Hajime cayó al abismo. Así que sabía que Hajime necesitaba a alguien mejor que nadie. Hajime no podía rechazar la amabilidad de las chicas y le sonreía cansadamente. Gracias. Sinceramente, si no me controlo, ¿será Yue la que burlará de mí para siempre? No tú. No puedo imaginarla burlándose de ti. Ufufu. Yue-san te quiere demasiado para eso. Hajime-san. Los tres se rieron mientras recordaban a Yue-MRR. Miu murmuró. ¿Hm? Parece que Miu se está durmiendo. Sus ojos estaban medio cerrados y estaba descansando contra el pecho de Hajime. No había pegado ojo desde que dejaron el castillo del señor de los demonios, así que fue increíble que durara tanto tiempo. Supongo que debería limpiarla y llevarla a la cama antes de que se quede completamente dormida. Hajime no había pasado mucho tiempo en el baño, pero se sentía refrescado de todas formas. Aún pensaba echarse una pequeña siesta en el taller para recuperar fuerzas, pero su agotamiento mental había desaparecido por completo. Sonriendo, Remi anotó que Kaori miraba nerviosamente a Hajime desde la zona de la ducha. Después de unos segundos, de repente se dio cuenta. Muy bien entonces. En ese caso, Hajime, ¿por qué no me dejas lavarte el frente mientras lavas a Miu? Puedo lavarme la espalda. Espera, ¿acabas de decir el frente? Hajime lo dijo en un tono frío y miró a Remi, pero ella solo le sonrió cálidamente. Sí, imagino que a Kaori-san le gustaría lavarte la espalda. No es así, Kaori-san. ¿Qué? Remi, ¿qué estás diciendo? No puedes lavar su frente. Vaya, preferirías hacerlo en mi lugar. Y yo, lavar el frente de Hajime-kun. Kaori murmuró esas palabras mientras su mirada se deslizaba hacia cierta parte del cuerpo de Hajime. Poco después, su cara se puso roja como la remolacha. ¡Imbéciles! De ninguna manera voy a dejar que me laven. Pero Hajime-san, piensa en todo lo que Kaori-san ha hecho por ti. ¿Ella está trabajando tan duro para conseguirte más materiales? ¿También no crees que se merece una recompensa? Remi-san. Gracias, tienes razón, pero yo no soy tío. Solo los pervertidos dejarían que alguien más les lavara el pene. Estoy segura de que Kaori-san lo consideraría un honor. Aunque, Remi dijo eso cuando se giró hacia Kaori, que desvió su mirada. A juzgar por la expresión de Kaori, ella estaba de acuerdo con ese sentimiento. Kaori, te he juzgado mal. Por favor, no me mires con lástima. Kaori se puso en cuclillas y escondió su cara bajo el agua. Suspirando, Hajime se levantó y llevó a Miu a la zona de las duchas. Cuando se fue, escuchó a Remi a decir, Kaori-san, he oído de Miu que Kaori o Ne-chan es una mujer asertiva. Miu-chan dijo eso. Ahora es el momento de ser asertiva. No es así. Ve, bueno, espera, ¿por qué tiene que ser ahora? Muy bien, voy a comprometerme aquí. Las tres podemos lavar el frente de Hajime-san juntas. Supongo que serían menos angustiosos y todas. Espera, ¿qué? Acabas de decir nosotras tres. ¿Qué demonios planeas hacer que haga Miu-chan, Remi a-san? Oh vaya, ufufu, no puedes reírte de esto. Pobre Kaori. A todo el mundo le gusta meterse con ella. Lo que más miedo da es que, a pesar de sus quejas, a Kaori parecía gustarle que se burlaran de ella. Incluso cuando Yue le hacía bromas, parecía que se estaba divirtiendo. Supongo que Yue la condicionó a disfrutar de los juegos. Por supuesto, Hajime nunca le diría eso a la cara. Aún así, se alegraba de que Remi ayudara a Kaori a sobrellevar su soledad de la misma manera que ella le había ayudado. A él. Cuando Yue vuelva, la vida de Kaori será un infierno. E-M-R-R. Miu gimió y miró aturdida a Hajime mientras le lavaba el cabello. Parece que tu madre y Yue tienen mucho en común. Alrededor de un día después, llegó Sea. Hajime-san, he vuelto, gritó mientras atravesaba la puerta del taller de Hajime. A juzgar por lo mucho que saltaba de arriba a abajo, Hajime supuso que su misión de reclutar la ayuda de Miledie Reisen había sido un éxito. Sus ojos brillaron de alegría cuando vio que Hajime había conseguido rehacer su prótesis de brazo y ojo. Sonriendo, Hajime se giró hacia ella. Bienvenida de nuevo, Sea. Supongo que has podido encontrar a Miledie. Sí, Pe. Al parecer, algunas apóstoles fueron a atacarla antes de que yo llegara. Pero, ¿en serio? Salió bien. Sí, limpié el suelo con todas ellas. Su habitación privada y los golems estaban bien. Resulta que da mucho miedo cuando está luchando de verdad. Supongo que tiene sentido, ya que es una libertadora y todo eso. Exactamente. Desafortunadamente, Miledie-san dijo que no puede salir de su laberinto sin una preparación adecuada, así que no pude traerla de regreso. Pero dijo que estaría allí para la batalla final, junto con su ejército de golems. Sea tenía una mirada melancólica en sus ojos mientras decía eso. No puedo creer que alguien tan increíblemente molesta como Miledie se haya sentado a tener una conversación seria. Con Sea. Notando la mirada incrédula en la cara de Hajime, Sea sonrió con tristeza y dijo, sé lo que estás pensando, pero ella podría finalmente ser capaz de lograr su último sueño. Cuando le dije que planeábamos derribar a It, parecía, feliz no es la palabra adecuada. Lo siento, no se me ocurre una buena forma de describirlo. Ya veo, probablemente no es algo que se pueda poner en palabras. Miledie-san era la líder de los libertadores. Incluso después de la muerte de sus camaradas, transfirió su alma a un golem y continuó esperando en lo profundo de ese desfiladero durante miles de años. No importaba cómo terminaran las cosas, había pasado toda su vida trabajando en esta batalla decisiva. Hajime dudaba que alguien que viviera en esta época fuera capaz de entender sus sentimientos. Oh, pero empezó a actuar de forma súper molesta de nuevo muy rápido. Solo se quedó callada un minuto y luego empezó a decir tonterías como, ya veo, ya veo, así que has venido a pedirme ayuda. Bueno, supongo que por algo soy la maga más bonita e inteligente del mundo. Es muy difícil que la gente me pida ayuda, incluso después de todos estos milenios. Pero no se preocupen, lo salvaré. Será mejor que estés agradecida. Vamos, arrodíllate y postrate ante mí. Así que la derribé con una patada de tacón y le recordé su lugar. Cuando me fui, ella era la que se postraba ante mí. Ya veo. De todos modos, ella dijo que necesitaba preservar sus fuerzas antes de la batalla final. Así que como no pude traerla, cogí todas las cosas que parecían útiles de su laberinto. Se asonrió maliciosamente mientras daba una palmada al saco abultado que llevaba en el hombro. Hajime no tenía dudas de que básicamente le había robado de la misma manera que cuando limpiaron su laberinto. Podía imaginar a mi lady llorando en un rincón mientras sea saqueaba el lugar. ¿Qué hay de ti, Hajime-san? ¿Cómo van las cosas por tu parte? Escuché de Remia que el tiempo se mueve más lento en tu taller y ya has pasado 10 días aquí. Sea miró alrededor del taller. Sus orejas temblaban de emoción mientras veía la línea de producción automatizada crear innumerables armas y teletransportarlas. Me he asegurado de comer y dormir, así que ahora estoy en perfectas condiciones. Como pueden ver, la producción de artefactos va sin problemas. Más importante aún, ¿qué trajiste de la casa de mi lady? Para empezar, esta cosa. Dijo Sea mientras se sentaba en una silla cercana y ponía una pequeña canica blanca en la mesa. Este es el artefacto anti-edicto divino. Er, ¿de qué estás hablando? Se supone que ese es su nombre. Incluso los nombres que ella da a las cosas son molestos. Tal vez solo hace esto para molestar a Egg. Afortunadamente, el artefacto fue hecho por Oscar y como todas las cosas que Oscar hizo, era de alta calidad. Todavía un poco desanimado por el nombre, Hajime cogió la canica y empezó a analizarla. Vaya, esto es impresionante. Es básicamente un dispositivo de interferencia. Sea ladeó la cabeza inquisitivamente. Ese edicto divino suyo es solo un poderoso hechizo de magia espiritual. Imprime la voluntad del lanzador en el alma del objetivo, forzándolo a obedecer todas las órdenes. La razón por la que Egg precede cada una de sus órdenes con su nombre es porque proporciona un lugar para él. Hechizo y fuerza la atención del objetivo sobre él. Ya veo, es también por eso que el hechizo se hace más fuerte cuando usa ese nombre más largo. Sí, supongo que ese es su verdadero nombre. Por eso es por lo que este, este, a la mierda, no voy a usar ese estúpido nombre que le puso Miledy. ¿Por qué no le damos un nuevo nombre? Fue impresionante como Miledy se las arregló para molestar a Hajime incluso cuando no estaba allí. Llamémoslo coraza del alma, Soul Cell, por ahora. Rodea el alma del usuario con su propia voluntad, dispersando la fuerza de los comandos de Eid. Oh, por eso lo llamaste un dispositivo de interferencia. Sí, Oscar incluso pensó en una contingencia en caso de que el artefacto te sea robado también. Con esto, estamos un paso más cerca de vencer a Eid. Buen trabajo, Sea. Jejeje, me alegro de haber podido ayudar. Hajime sonrió a Sea y sus orejas se movieron de un lado a otro felizmente. En realidad, debería haber agradecido a Miledy por entregarle esto, pero Hajime se negó a agradecerle nada. Sea probablemente sentía lo mismo. Ah, y también tengo esto. Una daga se siente muy poderosa. ¿Qué es? Increíble. Lo siguiente que Sea sacó de su saco fue una pequeña daga con una funda negra. Hajime se sorprendió al desenvainar la daga y mirar su hoja azul celeste. Parecía como si la hoja hubiera sido moldeada de zafiro. Podía decir de un vistazo que esta no era una de las pocas espadas sagradas transmitidas a través de la historia. ¿De Tortus? No. El aura opresiva que emanaba de la hoja era algo que solo la magia conceptual podía producir. Se llama la daga asesina de dioses. La magia conceptual de la que está imbuida le da la habilidad de matar dioses. Supongo que este es uno de los tres artefactos de magia conceptual que Liutigis dijo que los libertadores podían hacer. Ticiach. No puedo creer que Miledy se aferrara a ella todo este tiempo. Si tenía algo así, debería habernoslo dado desde el principio. Yo también se lo dije. Pero ella solo dijo, ¿eh? No dijiste que no te ibas a molestar en matar a Dios. ¿Por qué le daría un arma para matar a Dios a alguien que no está interesado en luchar contra Dios? Si quieres esto, mejor lame mis botas y discúlpate por haber volado mi habitación la última vez. Quizás entonces piense en dártela. Bajaja. Ya veo. Sí, pe. Pero no te preocupes. La golpeé con ese movimiento de Leriet que me enseñaste y volé su habitación de nuevo para recordarle su lugar. Mejoró sus defensas desde la última vez que la vimos, pero no fue suficiente para escapar de mi puño de hierro. Jejeje. Hacer que se incline ante mí se sintió tan bien. Ya veo. Hombre, Sea se ha vuelto despiadada. Probablemente no debería dejar que se acerque a Miledy de nuevo, ¿eh? Hajime no quería ver a Sea convertirse en una tirana despiadada que golpeaba a cualquiera que la molestara. Naturalmente, no se dio cuenta de la ironía de ese deseo. Por cierto, el tercer artefacto que hicieron se llamaba la flecha de las fronteras y era lo que usaban para abrir un camino al santuario, pero se perdió cuando fueron derrotados. Los libertadores habían hecho unas pocas copias inferiores de ella y Sea había traído una de esas de regreso. Por supuesto, la versión inferior no era capaz de forzar un camino al santuario, pero combinada con la versión inferior de Hajime de la llave de cristal, podría ser suficiente. Oh, sí. Miledy-san me advirtió que los liberadores fueron perseguidos por la gente del mundo antes de que tuvieran la oportunidad de luchar contra It, así que no está segura de la efectividad de la daga asesina de dioses. Pero dijo que no dañará en absoluto el alma de Yue-san, por lo que deberíamos ser capaces de hacer uso de ella. Eso es tranquilizante. Diseñé una carta de triunfo propia, pero cuantas más opciones tengamos, mejor. Si esta daga no le hará daño a Yue, entonces definitivamente vale la pena mantenerla. Mientras Hajime volvía a meter la daga en su funda, Sea frunció el ceño infelizmente y dijo, aunque no confiaría demasiado en ella. Aparentemente, los libertadores hicieron esto mientras estaban borrachos. Estaban enfadados por no poder usar su magia conceptual para matar al dios, así que empezaron a beber y a competir para ver quién podía dar el mejor insulto a It. Finalmente, se desmayaron y cuando se despertaron a la mañana siguiente, esta daga estaba sobre la mesa. Me estás diciendo que la hicieron por error. No estaban pensando con claridad cuando crearon esto, así que las únicas emociones que contiene son, muere It. Maldito bastardo. Es por eso que no dañará nada excepto a él. Ahora que puedo confiar, creo que sé cómo se deben haber sentido esos tipos. Esto va a ayudar mucho a que Yue vuelva a salvo. Milady puede ser una perra molesta, pero supongo que debo agradecerle después de que todo esto termine. Lo sé, ¿verdad? Aunque siento que terminaré golpeándola de nuevo una vez que termine de darle las gracias. Hajime y Sea suspiraron al ver la irritante sonrisa de Milady. Viendo que ese era el último de los regalos de Sea, Hajime arrojó los artefactos en un tesoro escondido y luego sacó otro. Toma, he hecho un nuevo tesoro para ti. Puse todos los nuevos artefactos que hice para ti en él, incluyendo un nuevo martillo. Diablos. Sí, he estado esperando esto. Las orejas de Sea se levantaron e inmediatamente invocó su nueva arma, Villedruken. ¡Aú! Echaba de menos la sensación del metal frío y duro en mis manos. No hay nada mejor que aplastar a los enemigos con un martillo gigante. Estás empezando a asustarme. Sea frotó su mejilla contra el martillo con una expresión de éxtasis en su cara. Oh, ¿has vuelto? Sea Onee-chan. Bienvenida de nuevo. Miu dijo con una sonrisa mientras asomaba la cabeza en el taller. Sonriendo, Sea se dio la vuelta y dijo, Miu-chan, estoy en casa. Su sonrisa se endureció cuando vio al golem de muchas piernas que Miu estaba montando. Yuu-men, Miu-chan, ¿de dónde sacaste ese espeluznante golem? Papá lo hizo para mí. Este se llama Bel-chan. Ese es A-chan. El de ahí es A-chan. El de al lado es Lu-chan. Ese es Ma-chan. Y esos dos son Levi-chan y Baru-chan. ¿Cuántos de esos tienes? Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sea mientras más golems se alineaban detrás de Miu. Había algo inherentemente espeluznante en ellos que la repugnaba. Hice uno para proteger a Miu y Remia, pero estos chicos son más versátiles de lo que pensaba. Así que terminé haciendo unos cuantos más. Honestamente, ni siquiera yo entiendo cómo son tan fuertes y los hice. No es eso algo malo. Sus nombres completos eran Bel-Fegor, Satanás, Asmodees, Lucifer, Mamón, Leviatán y Belzebú. Miu había inventado todos ellos, así como sus apodos. Hajime quería creer que era una coincidencia que una niña de solo cuatro años hubiera inventado los nombres de los siete grandes demonios, pero con Miu nunca se podía estar seguro. Miu, recuérdame otra vez de dónde sacaste esos nombres. M.R.R. Eres tan raro. Papá. Bel-Chan solo se parece a un Bel-Chan. Sa-Chan se parece a un Sa-Chan. Y todos los demás se parecen a sus nombres también. Eso es todo. Uh, claro. Estas cosas son definitivamente malas noticias. Hajime-san. Hajime estaba empezando a preocuparse seriamente de que un antiguo maleficio hubiera poseído a su hija. Chicos, saluden a Se-Aone-Chan. E-Ek. Se-A gritó cuando los golems se pusieron en pose y dispararon humo color arcoiris por sus espaldas. Eran como una unidad de Power Rangers compuesta por los siete pecados capitales. Hajime-san, ¿por qué están posando así? No parece que Miu-Chan se lo esté ordenando. ¿Tú los diseñaste para hacer eso? Esto no es obra mía. Además, Miu no es lo suficientemente hábil para controlarlos como para hacer que los siete hagan poses diferentes como esa. No confío en esos golems, Hajime-san. Se exclamó mientras señalaba ominosamente a los golems con los pelos de punta. Mira, entiendo a lo que te refieres. Sinceramente, empiezo a preocuparme porque les he añadido demasiadas partes de monstruos y ahora son autónomos. Pero quiero decir, solo mira. Hajime dijo con un encogimiento de hombros indefenso. Son todos muy geniales, ¿verdad? Miu dijo con una sonrisa radiante y los golems se sonrojaron visiblemente. Eran los perros mascota leales de Miu. Miu está enamorada de ellos y no están funcionando mal de ninguna manera. De hecho, son más fuertes de lo que esperaba que fueran. Siento que sería un error desecharlos. ¿Y si algunos de los matones de Eid los están poseyendo? Sí, también pensé en eso, así que intenté insultar mucho a Eid delante de ellos, pero no reaccionaron. Incluso les mostré grabaciones del descenso de Eid en el castillo del señor de los demonios y les hice destrozar. Los aparatos de grabación. Los golems habían estado más que felices de pisar todos los videos de Alba y Eid. Su entusiasmo había sorprendido honestamente a Hajime. Adivinó que tenían un profundo odio hacia Alba y Eid, ya que los videos mostraban a los dos hiriendo a Miu. Por supuesto, Eid había poseído a Yu en ese momento, así que significaba que Hajime se había visto obligado a ver cómo los golems pisoteaban alegremente todas las fotos de ella. Bueno, supongo que eso prueba que no son los peones de Eid, al menos. Sí, nadie que siga a ese tipo se atrevería a pisar fotos de él. Supongo que las partes monstruosas del golem están desarrollando sus propias personalidades. La verdadera razón por la que Hajime había hecho más fue porque estaba confundido sobre por qué el primero había empezado a ser más autónomo, pero todos los siguientes que hizo terminaron haciendo lo mismo, y antes de que se diera cuenta había hecho siete sin acercarse a entender lo que estaba haciendo mal. Los golems a partir del octavo también habían funcionado como estaba previsto, como zángano sin cerebro. Oh, cierto. Papi, he venido a decirte que Kaoru y Onee-chan y los demás han vuelto. Ah, gracias por hacérmelo saber. Emmeachim. Oh, pero Susu Onee-chan estaba actuando de forma extraña. Susu y Rayutaro habían completado su misión en Berbergen hace mediodía y habían estado aquí en el laberinto. De Oscar desde entonces. Ahora mismo, estaban domando a los monstruos del abismo, con Kaori vigilándolos mientras recogía el mineral. Tienen problemas para convertir a los monstruos en familiares o algo así. Hajime le explicó a Sea lo que Kaori y los demás estaban haciendo y se dirigió a la entrada principal con ella. Sea, has vuelto. Supongo que todo ha ido bien. Sí, también me alegro de verte. Kaori-san. Sonriendo, Kaori corrió y abrazó a Sea. Sin embargo, Susu y Rayutaro permanecieron de pie junto a la puerta que dividía la casa de Oscar del peligroso laberinto. Parecían reacios a pasar por allí. Me alegro de verte sana y salva, Susu-san. Pudiste convencer a mi padre. Quiero decir, al clan Aulia y a los ancianos de Berbergen para que se unan a la lucha. Viendo que no se movían, Hajime y los otros se acercaron a Susu y Rayutaro. Al acercarse, Hajime pudo ver que Susu miraba a cualquier parte menos a él. Y escuchó a Rayutaro murmurar tranquilamente. Acabemos con esto. Yuemem, las cosas fueron bien. Sea, Sea. La gente de Berbergen nunca creyó en Eid para empezar. Así que cuando les dijimos que el destino del mundo dependía de esta batalla nos creyeron de inmediato. Sí, a algunos les preocupaba no tener ninguna oportunidad contra los ejércitos de Eid. Pero cuando les dijimos que tendrían tus artefactos, Nagumo cambiaron de opinión. Los Aulia están con nosotros también, creo. ¿Qué quieres decir con eso? Sea preguntó con una mirada sospechosa. Rayutaro se estremeció visiblemente y después de unos segundos de vacilación, finalmente se decidió y dijo, bien, entonces están listos para pelear. Pero, Yuemem, cuando les dije que necesitábamos su ayuda, se quebraron en lágrimas. Mi padre hizo eso. No solo él. Sea, Sea. Todo el clan lo hizo. Entonces, empezaron a cantar, mátalos, 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 que era lo que realmente nos asustaba. Aparentemente, estaban muy conmovidos porque finalmente podrían luchar al lado de su jefe. Sus cantos fueron tan fuertes que hicieron retroceder la niebla un poco incluso. Nunca me di cuenta de que esto es lo que pasa cuando entrenas a la gente al estilo Sargento Hartman. Sus ojos estaban inyectados en sangre y se veían tan felices ante la perspectiva de matar gente. Todos los animales de los alrededores se desmayaron por lo fuerte que era su sed de sangre. Algunos de ellos incluso tuvieron ataques cardíacos. Siento que mi familia esté tan loca. El color se drenó de las caras de Susu y Rayutaro y empezaron a temblar cuando contaron su encuentro con los Aulia. Los hombres conejos se las arreglaron para sembrar el terror en sus corazones. Honestamente, los Aulia le habían recordado a Susu los fanáticos religiosos que creían de todo corazón en Eid. Excepto que los lindos hombres conejos había puesto su fe en Hajime. A veces, me pregunto si Nagumo-kun es peor que Eid. Pensó para sí misma. Para los Aulia, no había mayor honor que luchar junto a Hajime. El hecho de que Hajime les pidiera ayuda personalmente era suficiente para llevar a muchos de ellos al éxtasis. Esos tipos están probablemente muy emocionados. Solo espero que no causen problemas a las otras naciones de la alianza. No puedo imaginar cuántas úlceras tendrá Ulfric al final de esto. O sí, CSA. Nagumo-kun. Ulfric-san ya está tomando un montón de medicina para el estómago. Las orejas de CSA se cayeron, mientras Hajime torpemente desvió su mirada. No tenían ninguna duda de que al menos parte de las preocupaciones de Ulfric provenían del hecho de que su hija C. había convertido en una pervertida. Además, como CSA se negaba a darle la oportunidad, se había colado en la aldea de los Aulia para que Kamla castigara. Hajime y CSA sabían que eran directamente responsables de esto. Así que después de intercambiar una rápida mirada, los dos decidieron unilateralmente cambiar de tema. De todos modos, Taniguchi ha sido capaz de domar algún monstruo fuerte. Miu-chan dijo que estabas actuando de forma extraña, está todo bien. Pork. Ahora fue Susu quien torpemente desvió su mirada. Y así, Hajime se dirigió a Rayu-Tarou en su lugar. No conseguí ni uno solo. Resulta que no soy realmente bueno en todo el asunto de la domesticación, respondió Rayu-Tarou con una sonrisa autodespreciativa. Hajime le disparó una bala de goma y le dio una mirada fría mientras se agarraba la frente y se retorcía en el suelo. Sin embargo, antes de que pudiera repartir más castigo, Kaori le agarró del brazo y le gritó, espera, espera, espera. No es como si no hubieran hecho ningún progreso en absoluto. Susu-chan fue capaz de domar a unos cuantos familiares y Rayu-Tarou-kun aprendió una nueva forma de usar su magia. De metamorfosis. Oh, si ustedes están llegando a alguna parte, ¿por qué no lo dijeron? Hajime se giró hacia Susu, que dio un pequeño comienzo y se puso a sudar frío. De bueno, siento que he conseguido un montón de monstruos fuertes. Pero, ¿cuál es el problema? Yu-Mem, uno de los monstruos que domestiqué es un cien pies gigante que dispara ácido. Oh, ese tipo. Hay un monstruo similar en los primeros pisos, pero este es mucho más fuerte. En lugar de usar las partes de su cuerpo como proyectiles, puede disparar ácido desde su torso. Me asusté bastante la primera vez que vi uno. Igual domestiqué esta gran abeja que puede disparar agujas explosivas. También recuerdo esas. Las cosas que disparan son más como mini misiles o agujas. Casi me envuelvo en llamas la primera vez que luché contra una. Otro monstruo que domestiqué es una hormiga que puede cavar bajo tierra. Esos tipos son muy buenos en los ataques sorpresa. También domé a una mantis religiosa que dispara hojas de viento desde sus patas. ¿Qué más? Una araña y una polilla. ¿Por qué todos los monstruos tipo insecto? Haji me preguntó con una mirada curiosa. Susu se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. No lo sé. Por alguna razón, los únicos monstruos en los que mi magia de metamorfosis funciona son los insectos. Hay algo malo en este laberinto. En el bosque, me las arreglé para hacer tantos amigos peludos y guapos. Parecía que no lo hacía a propósito. Susu solo había hecho familiares a todos los monstruos insectos porque no tenía otra opción. Haji me no pudo evitar sentir lástima por ella. Todos los monstruos que había domesticado parecían totalmente repugnantes. Pero los monstruos de allí eran mucho más fuertes que cualquier cosa que viviera en la superficie. Aunque no fueran capaces de soportar a los apóstoles, al menos serían un buen complemento para los monstruos de Freid y los guerreros no muertos de Er y Er. Por el lado bueno, tal vez tus enemigos también se asusten por ellos y muestren una apertura. Era raro ver a Hajime consolar a alguien, mucho menos a alguien que no fuera parte de su harem. Sin embargo, su simpatía solo le dolía más a Susu, haciendo que se agachara y empezara a garabatear en la tierra. ¿Estás diciendo que debería enseñarle esto a Er y? Quiero hablar con ella, no asustarla. Hik, todo el mundo va a pensar que soy repugnante ahora. Y eso no es verdad, Susu-chan. Además, fuiste capaz de conseguir un familiar peludo, ¿verdad? En el desesperado intento de Kaori de animar a Susu, accidentalmente soltó algo que no debía. En pánico, Susu se puso en pie y gritó, se suponía que tenías que guardar ese secreto. Kaori echó una mirada rápida a Hajime, quien no pasó desapercibido. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con secreto? ¿Qué está pasando aquí? Taniguchi. Eyek. Hajime miró fríamente a Susu y ella se alejó rápidamente de la puerta. Luego se dio la vuelta y se acurrucó protegida sobre algo. Hajime entrecerró los ojos. Su expresión dejaba claro que Susu iba a sufrir mucho si no hablaba. Susu hizo lo que pudo para evitar encontrarse con la mirada de Hajime, mientras que Kaori sonrió torpemente. Antes de que Hajime pudiera preguntar de nuevo, Mew repentinamente dijo, ¿Hm? ¿Qué dijiste? ¿Belchan? ¿Eh? ¿Hay un monstruo fuerte pasando la puerta? Parecía que Mew era capaz de comunicarse con sus golems ahora. ¿Tienes que estar bromeando? Hajime murmuró. Aclaró su garganta en voz alta y se giró hacia Mew. Yu-Mem. Mew. No creo que Belchan pueda hablar. ¿Qué dices? Todos ellos pueden hablar. También pueden moverse por su cuenta. Vamos, papi. Debería saberlo. ¿De debería? H. Hei. Sea. Kaori. Taniguchi. Sakagami. ¿Estoy cansado? Esos golems están hablando de verdad. Todo el mundo agitó la cabeza en respuesta. Hajime se frotó las sienes y preguntó indeciso. Por cierto, ¿qué dijeron exactamente los golems? Yu-Mem. Sachan dijo, Ese bastardo tiene un buen espíritu de lucha. A-chan dijo, Sí, Tiene agallas. Parece que se enfrentará a cualquiera que parezca fuerte. No importa quién. Pero realmente necesita aprender su lugar. Un rufián como él debería inclinarse ante la princesa. Hablan con frases completas. Oh, Ylu-chan le dice, No se preocupe por las cosas pequeñas. Maestra, El amor y la paz es todo lo que importa. En serio, Hajime tenía cada vez más miedo de sus creaciones con cada minuto que pasaba. ¿Les infundía a estos chicos magia espiritual por accidente? ¿O algunos espíritus errantes entraron en ellos cuando fueron creados? Siento que no cometí ningún error. Pero, Lo más aterrador de todo era que Mew parecía considerar las acciones de los golems como naturales. Sin embargo, El hecho de que una chica tan sensible a la malicia como ella no les temiera probablemente significaba que las almas que habitaban estos autómatas eran benignas. Todos la llaman, Princesa, También, Probablemente puedo confiar en ellos para que cuiden de Mew. Pero, Papá, Hay un conejo aquí. Mew gritó mientras se asomaba por la puerta para ver lo que Susu intentaba ocultar. Puso sus manos en la cabeza e hizo una imitación de una oreja de conejo. ¿H.M.? Sí, Por supuesto que hay un conejo aquí, Dijo Hajime, Girando hacia Sea. Agitó sus orejas hacia adelante y hacia atrás, Enfatizando su condición de conejo. No, Me refiero a un conejo blanco y esponjoso. Sí, Lo sé. Taniguchi no está haciendo un buen trabajo para ocultarlo. Suspirando, Hajime se giró hacia Susu. Ella pudo ver por la mirada en sus ojos que la broma había terminado, Pero se negó a entregar la criatura en sus brazos. En un intento de suavizar las cosas, Kaori dijo, Um, Hajime-kun, No es un conejo malo, De verdad. De hecho, Es especial. Te admira de verdad y, Eh, Él, Me admira. Al darse cuenta de que esta podría ser su única oportunidad de salvar la vida de su peludo amigo, Susu gritó, Sí, Lo hace. Además, Lo que pasó no es su culpa, Así que por favor no le dispares cuando lo veas. Es la única cosa linda en la que mi magia de la metamorfosis funcionó. Por favor, Ahora solo estoy confundido, Murmuró Hajime. Sonriendo débilmente, Rayutaro hizo una señal a Hajime para que le siguiera. Hajime pasó por la puerta y echó un vistazo al conejo de Susu. Tenía orejas largas y ojos carmesí oscuro. Venas rojas cruzaban el pelaje blanco del conejo, Pero no pulsaban como las de otros monstruos, Y en cambio brillaban suavemente. La característica más llamativa de todas eran las patas anormalmente grandes del conejo. Aunque se veía ligeramente diferente de las que Hajime recordaba porque Susu lo había domesticado, Los rasgos principales eran los mismos. Kew, El grito del conejo tampoco era diferente de lo que recordaba. Este conejo era sin duda de la misma especie que le había dañado el brazo izquierdo de Hajime y casi lo mataba. Antes de que apareciera el oso. Por supuesto, No era exactamente el mismo conejo, Ya que Hajime se había vengado de él. La razón por la que Susu había intentado ocultárselo a Hajime era porque estaba preocupada de que lo matara en. ¿Cuánto lo viera? No es como si fuera a matar a tu familiar solo porque es de la misma especie que me atacó. ¿En serio? ¿Lo dices en serio, Nagumo-kun? Puedo quedármelo. Él no es un perro. Y yo no soy tu padre. Aunque, ¿No viven estos tipos en los primeros pisos? No me digas que fuiste hasta arriba buscando un lindo monstruo que pudieras domar. En realidad, Supongo que no habrías tenido suficiente tiempo para eso. Pero entonces, ¿Cómo se encontró con ese tipo? Hajime le echó a Susu una mirada inquisidora mientras pensaba eso. Pero antes de que ella pudiera responder, el conejo saltó desde atrás y se acercó a él. Lo había estado observando cautelosamente y manteniendo su distancia. Así que Hajime se sorprendió por el repentino cambio de actitud. Agarró al conejo por las orejas y lo levantó a la altura de los ojos. Kyu, Mokyu, Uryu, no intentaba atacar a Hajime, pero no podía decir exactamente lo que intentaba hacer. Le dio una mirada desconcertada y Susu se adelantó para hacer de intérprete. La magia de la metamorfosis permitía que el usuario entendiera un poco de lo que sus familiares estaban pensando. Y sintiendo el grado en el que podían depender de la fuerza de lo familiar y el tiempo que la persona había estado con él. A menos que hubieran pasado años con un familiar, solo podían obtener una vaga comprensión de sus pensamientos. Eso era en circunstancias normales. Claro está. Yuemem está diciendo, Mi rey, es un honor conocerlo finalmente. Cuando me di cuenta de que podía ser aún más fuerte al comprometerme con su camarada, me convertí de buena gana en su familiar. No puedo esperar a pelear contigo. Además, sería tan amable de darme un nombre, mi rey. No me mires con incredulidad. Eso es lo que está diciendo. Bien, incluso si eso dijo, ¿por qué agregas el acento raro? Porque así es como me suena. Susu protestó. Su cara estaba roja brillante. Todos se giraron hacia el conejo. Ciertamente parecía posible que eso fuera lo que estaba diciendo. A juzgar por la mirada en sus ojos. Parecían estar suplicando a Hajime. Bien, bueno, estamos perdiendo el tiempo aquí. Volvamos al taller primero. ¿Por qué están pasando todas estas locuras justo antes de la batalla final? Supongo que en su mayoría son cosas buenas. Pero aún así, Hajime regresó a su taller con una expresión de preocupación en su rostro. Una vez dentro, Hajime activó el cristal de hora y se sentó en la mesa principal. Remia llevó a todos un té y luego regresó a la cocina con Miu para hacer la cena. Susu tomó un sorbo de su té antes de empezar a explicar cómo había conocido a este conejo. Al principio, Susu estaba deprimida porque los únicos monstruos que podía domar eran los insectos y estaba perdiendo la motivación para seguir adelante. Se las arregló para domar una bandada de bonitas mariposas al final, lo que le alegró un poco el ánimo y comenzó el viaje de regreso a la casa de Oscar. Mientras regresaba, vio a un extraño conejo. Saltaba cautelosamente de sombra en sombra, haciendo lo posible por no ser visto. Eso en sí mismo no era extraño, pero la forma en que lo hizo se sentía extrañamente humana. No solo eran extraños sus modales, sino que también era un hecho conocido que los monstruos nunca salían de su piso. Sin embargo, este conejo saltó por las escaleras hasta el siguiente piso sin dudarlo. Eso puso a Kaori al límite y se preparó para eliminarlo, pero entonces ocurrió algo inesperado. El conejo vio a Kaori y a los otros, pero en lugar de atacar, parecía feliz de verlos. Sus orejas empezaron a moverse de un lado a otro e incluso rompió en una alegre actuación. Parecía aliviado también, como si finalmente hubiera encontrado seguridad. Se dirigió cautelosamente al grupo, asegurándose de no hacer ningún movimiento brusco. La forma en que había mirado vacilantemente a Kaori y a los demás, como si se preguntara si estaba bien acercarse o no, había sido tan linda que Susu se enamoró al instante. Después de domar todos estos insectos, finalmente encontró un adorable conejo, uno que no era hostil. Incluso, Kaori todavía estaba en guardia, pero Susu ignoró todas las advertencias y corrió hacia el conejo. Le tendió una mano y declaró, me he decidido, por favor, sé mi familiar. Por cierto, la primera impresión del conejo fue que era una criatura espeluznante a la que no quería acercarse. A pesar de todo, el conejo había sido tomado desprevenido por la repentina confesión de Susu y ladeó su cabeza de una manera muy humana. Aprovechando su oportunidad, Susu comenzó a hablar de las razones por las que el conejo debería ser su familiar. Por la forma en que había hablado, sonaba como una acosadora espeluznante que había acorralado a su ídolo favorito. Te daré de comer tres, no, cuatro veces al día y me aseguraré de que tengas un buen lugar para dormir. Te daré fines de semana libres y hasta te daré un salario. Si necesitas más tiempo libre, podemos negociar. No solo eso, usaré mi magia de metamorfosis para mejorar todas tus estadísticas. Te volverás mucho más fuerte. No encontrarás una oportunidad como esta en ningún otro lugar. Esta es tu única oportunidad de encontrar un hogar maravilloso, camaradas en los que puedas confiar y un poder único en la vida. Kaori y Raju Taro se quedaron atónitos. Para empezar, dudaban que este conejo pudiera siquiera entender a Susu. De hecho, no podía y Susu se giró hacia Kaori y le rogó que usara magia espiritual para dejarlos conversar. A regañadientes, Kaori había activado contrato de alma Soul Contact sin esperar que realmente funcionara. Pero para su sorpresa, este conejo no solo tenía voluntad propia, sino que también era muy inteligente. La mayoría de los monstruos actuaban principalmente por instinto, pero este no. De hecho, se había emocionado audiblemente cuando Susu le explicó que sería capaz de hacerlo más fuerte. Atraído por la promesa de poder, el conejo firmó un contrato con Susu y se convirtió en su familiar. Y una vez que el contrato fue sellado, Susu pudo entenderlo mejor y le preguntó qué estaba haciendo. Aparentemente, este conejo era uno de los conejos kickmaster que habitaban en el pyme piso del abismo. Pero había deseado fuerza y emprendió un viaje para entrenarse. Cuando Susu lo encontró, ya era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a los monstruos del piso 80 del abismo. Fue gracias a Hajime que se había vuelto así de fuerte. Más específicamente, fue gracias a la ambrosía que Hajime había dejado atrás. Este conejo kickmaster se había bebido el pequeño charco de ambrosía que quedaba en la pequeña cueva que Hajime había usado como base de operaciones en el primer piso. La ambrosia le había dado al conejo un aumento masivo de maná y la habilidad de pensar por sí mismo. Ahora que había probado el sabor del cielo, estaba enganchado. Después de beberse todo el ambrosía de la antigua base de Hajime, empezó a vagar por los pasillos, buscando más. Derrotaba a cualquier monstruo que se interpusiera en su camino hasta que finalmente se topó con el oso garra. Este conejo, de hecho, había sido testigo de la lucha de Hajime contra el oso garra. Así que asumió que no tenía nada que temer. No sabía que los monstruos de este laberinto se regeneraban después de un periodo de tiempo determinado. Luchó valientemente contra el oso garra, decidido a continuar su búsqueda. Normalmente, un conejo kickmaster habría intentado instintivamente huir de algo tan poderoso como un oso garra, lo que resultaba en que fuera perseguido y asesinado. Pero la ambrosía le había dado a este conejo el poder de pensar, y se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir era luchar y ganar. Y como resultado, salió vivo del encuentro. Durante la lucha, pasó cada segundo pensando, analizando y planeando. Incluso cuando el oso garra lo tenía contra las cuerdas, no se rindió. Y finalmente, su feroz determinación le permitió desbloquear una habilidad derivada de su magia especial, que le ayudó a conseguir la victoria. Mientras miraba el cadáver del gobernante de este piso, el conejo se dio cuenta de algo. Las criaturas se hacían más fuertes al superar pruebas como estas. Al día siguiente, el conejo se embarcó en su viaje para hacerse fuerte. Su objetivo final era encontrar a Hajime, su rey, y el que le había concedido el poder. Quería darle las gracias y mostrarle lo fuerte que se había vuelto. Después de eso, viajaría por todo el mundo y lucharía contra las criaturas más fuertes que pudiera encontrar para perfeccionar. Sus propias habilidades. En aquel entonces, Hajime no poseía herramientas convenientes como su tesoro, así que se vio obligado a dejar atrás cualquier exceso de ambrosía derramada de la piedra divina que no podía almacenar y llevar con él. El conejo Kickmaster continuó encontrando los lugares donde se había quedado, y bebiendo lo que el pequeño Hajime dejó atrás, se hizo más fuerte e inteligente. Con el tiempo, se hizo lo suficientemente poderoso como para ir a la par de los monstruos del piso 80 y tenía la inteligencia de una persona normal. ¿Qué demonios es esto? La trama de una novela ligera. Kyo, Hajime sintió que acababa de leer una serie de novelas ligeras protagonizada por este conejo. Ja ja ja, es realmente asombroso. Le dejé luchar un poco para probar sus habilidades antes y gracias a mi magia de metamorfosis, es lo suficientemente fuerte para luchar contra los monstruos del piso 90-1-1. Es tan rápido que no puedo seguirle el ritmo. Además, la forma en que se mueve es como la de Shizuku. Apuesto a que puede usar no tempo y esa mierda también. Incluso puede enviar ondas de choque con sus patadas. Ya veo. Hajime estaba demasiado cansado para señalar lo absurdo de todo esto. Sonriendo tímidamente, Susu preguntó con una voz tímida. Yo, men, por eso quiere que le des un nombre, Nagumo-kun. Tienes que ser tú, no yo, así que por favor. Bueno, al menos es bueno que tengas un familiar fuerte que te ayude. Pero viejo, esto es aún más cansado que cuando estaba luchando contra It. Y quiere que yo también elija un nombre. Hajime miró al conejo, que se había subido a la mesa. Le miró expectante de nuevo. ¿Qué tal Miffi? Rechazado, respondió inmediatamente Kaori. Ella no permitiría que Hajime robara los nombres de los personajes de mascotas de la tierra. Especialmente no los lindos como Miffi. De ninguna manera Miffi patearía osos hasta la muerte. Suspirando, Hajime ofreció algunas sugerencias más. Bien, Peter Rabbi, de ninguna manera. Udonge, no sé de dónde viene eso, pero sé que estás robando algo otra vez. Toma esto en serio. Me lo estoy tomando en serio. Aunque, desesperado, Hajime lanzó sus manos al aire y dijo, oh, lo que sea. Entonces llamemos Leina. Se parece más a un conejo. ¿No es demasiado cliché? Es como llamar a un perro firulais. ¿No se te ocurre un nombre más bonito? Todos mis otros familiares son insectos repugnantes, así que prefiero un nombre más bonito para el conejo. Espera, ¿qué tiene que ver Inabe con los conejos? Kaori y Susu no estaban contentas con el nombre, mientras que Rayotaro, que ignoraba la mayoría de los viejos mitos japoneses, no entendía la conexión en absoluto. Sin embargo, el conejo en cuestión, Kyu Kyu, parecía estar muy entusiasmado con el nombre de Inabe, saltó alrededor de la mesa, sus ojos carmesí brillando de emoción. Al menos parece feliz con él. Bueno, si le gusta el nombre, entonces supongo que está bien, oh, Inaba-chan, je, supongo que es un nombre más bonito de lo que pensaba. Eh, chicos, ¿puede alguien explicarme qué tiene que ver Inabe con los conejos? Por favor. A regañadientes, Kaori y Susu aceptaron el nombre que Hajime había elegido. Mientras tanto, Rayotaro tiró de la manga de Susu y le rogó una explicación, pero Susu le ignoró. No tuvo la paciencia de enseñarle a un musculoso como Rayotaro. Seah se giró hacia Inabe y le sonrió. Probablemente sintió una afinidad con el conejo como una raza adyacente a la suya. Como Hajime ya había confirmado que no tenía problemas con el conejo, ella lo acarició. Bien por ti, Inaba-chan. Ya que ambos somos conejos, vamos a ser. Kyu hubo un fuerte chasquido cuando Inabe pateó la mano de Seah. Todos miraron fijamente al conejo en estado de shock. Mientras Seah se ponía rígida de sorpresa, Inabe miró sus orejas y luego sonrió con desdén. Su sorpresa se convirtió rápidamente en ira y se giró hacia Susu con una sonrisa amenazadora. Eyek. Cálmate. Cesea. Estoy tranquila. Ahora, dime qué dijo ese mocoso descarado. Um, bueno. Susu-san. Eyek. Él dijo, ¿crees que tus orejas de conejita caída son suficientes para satisfacer a mi Ray? Piesach, te estás quedando un poco grande para sus pantalones. Espera, no te enojes conmigo. Él es el que lo dijo. Soy el único conejito que mi Ray necesita. Fue el sentimiento que transmitió la altiva expresión de Inabe. La silla de Seah se estrelló contra el suelo cuando se puso en pie. Cruzó los brazos y miró intimidantemente a Inabe. Tienes huevos para desafiarme. Parece que tendré que darte una lección. La única conejita digna de Hajime-san soy yo. Kyu, el puño mágicamente reforzado de Seah pasó por la nariz de Hajime. Golpeó tan rápido que la fricción de su puño con el aire creó un olor a quemado que duró unos segundos. Inabe saltó hábilmente. Luego usó su habilidad aerodinámica para cambiar la trayectoria en el aire y lanzar una patada de hacha a Seah. Cruzó los brazos frente a ella para bloquear el golpe. La onda expansiva creada por el impacto fue lo suficientemente poderosa como para noquear a Susu de su silla y derramar el té de Raju Taro sobre él. Inabe aterrizó en la cabeza de Hajime con un mortal hacia atrás y Seah le lanzó una patada. Hajime pudo ver bien las bragas de Seah mientras que Inabe contrarrestó con una patada propia. Otra poderosa onda expansiva surgió justo encima de la cabeza de Hajime, arrugándole el cabello. Seah e Inabe se pelearon fuera del taller para no romper nada y empezaron a enfrentarse con más fiereza. Cálmense, ustedes dos. Nadie necesito enseñarle a este conejo su lugar. La conejita personal de Hajime-san soy yo y nadie más. Kyu Kyu, esto no es un concurso, ¿sabes? Dejen de actuar como perros peleando por quién es el alfa. Kaori les persiguió tratando de separar la pelea. Mientras tanto, Remia sonrió y dijo, oh vaya, parece que se llevan bien. Mio exclamó, los conejos son tan geniales. Eh, ¿también quieres pelear con ellas? ¿Pero necesitas mi permiso, Sachan? Claro, puedes hacerlo. Uno de los golems de Hajime se unió a la pelea y el sonido de las explosiones se añadió al estruendo. Hajime ignoró la conmoción y se giró hacia Susu. Eh, Taniguchi, toma esto. Son artefactos para tus familiares. Podrás convocarlos al instante con estos sin tener que abrir un portal para que pasen. Por cierto, Sakagami, dijiste que habías descubierto un nuevo uso para tu magia de metamorfosis. ¿Pero qué has aprendido exactamente? Extendió varios artefactos sobre la mesa. Uno de ellos era un tesoro especializado diseñado para sostener y transportar monstruos, al que llamó Orbe de los Monstruos. También sacó un cinturón para sujetar el Orbe de Monstruos y un tesoro normal, así como versiones mejoradas de los abanicos de Susu y los guanteletes de Rayu Tarou. Los dos asomaron sus cabezas de la mesa bajo la que se habían escondido. ¿Cómo puedes ser tan indiferente sobre esto? Probablemente perdería la cabeza si no aprendiera a ignorar estas cosas. Conozco tu dolor, viejo. Susu lo miró con asombro mientras Rayu Tarou sonreía con simpatía. Los dos se sentaron de nuevo y comenzaron a equipar los artefactos que Hajime les dio. Rayu Tarou explicó cuál era su nueva forma de usar la magia de la metamorfosis, que dejó a Hajime totalmente atónito. Aunque no podía creer que una aplicación tan bárbara de la magia de metamorfosis fuera efectiva, suspiró. Sin embargo, y comenzó a fabricar nuevos artefactos para igualar el nuevo estilo de Rayu Tarou. Pasó una hora antes de que el reloj marcara la medianoche, señalando el comienzo del día de la invasión de Eid. Sea, Kaori, Susu y Rayu Tarou habían pasado todo el tiempo en el taller con el cristal de hora, entrenándose con sus nuevos artefactos. Kaori, Susu y Rayu Tarou acababan de salir a la superficie, mientras que Hajime y Sea estaban repasando sus preparativos finales. Mañana es el día. Sí, aunque Eid nunca especificó la hora exacta en que empezaría. Si Eid se refería exactamente a tres días desde el momento de su declaración, entonces todavía quedaban unas doce horas. Por supuesto, era posible que atacara tan pronto como empezara el día o justo antes de que terminara. Hajime-san. Sí, incluso si me pasa algo, estoy segura de que tú y Hajime me salvarán, así que no hay nada de lo que preocuparse. ¿Es eso algo que dijo Yue? Sí, cuando estábamos en las cavernas de escarcha. Le dije que obviamente lo haríamos. Sea se deslizó un anillo, su nuevo tesoro, en su dedo y añadió estos tres días. Sé que los necesitábamos para prepararnos, pero también eran los únicos tres días que Yue tenía para luchar. Sí, tienes razón. Eid había afirmado que necesitaba tres días para obtener el control total de su recipiente, lo que significa que en tres días sería capaz de forzar a Yue a una posición en la que no podría resistirse. Nadie lo había mencionado en voz alta, pero todos se habían preguntado en qué estado estaría el alma de Yue cuando la encontraran. Sabían que debían estar preparados para lo peor, por si acaso. Pero sabes, yo todavía creo. Creo que Yue-san está a salvo. Estoy segura de que ella cree que iremos por ella también. Definitivamente. Es de Yue de quien estamos hablando. Además, tú la pusiste en forma el otro día. No hay manera de que su alma se pierda ante un autoproclamado Dios. Incluso si él hace imposible que ella se defienda, te garantizo que ella estará mirando como un halcón, esperando una apertura. Jejeje. Tienes razón, pero el enemigo al que nos enfrentamos esta vez es muy fuerte. Tendremos que estar preparados para la muerte si queremos tener alguna esperanza de vencerlo. ¿Qué intentas decir? Sea se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Hajime. Sus ojos ardían de rabia por haberle robado su mejor amiga, la determinación de traerla de vuelta, y un inquebrantable espíritu de lucha. Con una voz decidida, Sea declaró, voy a recuperar a Yue-san, pase lo que pase. No importa lo duro que tenga que esforzarme o lo imprudente que tenga que ser. Si no puedo salvar a Yue-san, entonces es mejor que muera y me lleve a toda la gente que pueda conmigo. Eso es lo mucho que ella significa para mí. Ya veo, y, por favor no me impidas hacer cualquier locura. Quiero que luches a mi lado Hajime-san. No te preocupes por mi seguridad. Dependiendo de cómo lo mires, podría decirse que Sea le estaba pidiendo a Hajime que muriera con ella. No podía soportar un futuro en el que estuviera vivo, pero Yue no. Le estaba pidiendo a Hajime que muriera con ella en caso de que no pudieran recuperar a Yue. Era el tipo de cosas que la heroína principal de una historia no debería decir nunca. Pero Hajime no se desanimó lo más mínimo por su petición. ¿No es un poco tarde para preguntarme eso? Ya decidimos que compartiríamos el mismo destino hace años. O lo hacemos todos juntos o morimos todos juntos. No te preocupes, Sea. No tengo intención de sacrificarme solo para dejarte escapar. Así que mejor no te acobardes y recuerda esas palabras más tarde. Hajime le sonrió provocativamente. A pesar de lo duras que sus palabras podían haber sonado a un espectador objetivo, eran exactamente lo que Sea quería oír. Sus orejas de conejo se movieron hacia adelante y hacia atrás y una enorme sonrisa se extendió por su cara. Claro, solo quería que lo supieras. Si de repente gritará algo estúpido como, sobrevive Sea, aunque solo seas tú, en el último segundo, eso realmente arruinaría el momento. Bueno, de acuerdo con los chicos de mi clase, soy más un señor de los demonios que el actual señor de los demonios. Y ya sabes lo que dicen, nadie huye del señor de los demonios. Mientras Hajime estaba encerrado en su taller. La historia de que era más malvado que el señor de los demonios se había extendido por todo Tortus. Originalmente, el término señor de los demonios se refería al gobernante de la raza demoníaca. Pero en el caso de Hajime, la gente lo llamaba así porque era un demonio, un horrible ser de muerte y destrucción. Y un señor, alguien que usaba su poder para obligar a la gente a cumplir sus órdenes. Los compañeros de clase de Hajime ya habían popularizado el apodo. Y ahora la gente de todo Tortus se refería a Hajime como el señor de los demonios. De todos modos, ninguno de nosotros va a salir en un resplandor de gloria. Conseguiremos todo lo que queramos y le daremos una paliza a todo lo que se interponga en nuestro camino. Ja ja ja, sabía que dirías eso, Hajime-san. Pero sabes, esas son exactamente las líneas que diría un señor de los demonios. Creo que es un apodo apropiado. Sonriendo, Seah golpeó a Villedruken en un amplio arco y luego puso el martillo en su hombro. Démonos prisa y recuperemos a Yue para que finalmente podamos hacer nuestro trío. Eso acaba de matar el humor. Coneja cachonda. Seah salió del taller, tarareando felizmente para sí misma. Suspirando, Hajime se encogió de hombros y la siguió. Pero a pesar de su expresión irritada, estaba claro por su mirada que realmente amaba y confiaba en Seah. Remia y Mew esperaban a Hajime en el vestíbulo. Hajime les había ordenado que se quedaran aquí hasta que se decidiera el destino del mundo. Sin embargo, los golems de Mew vendrían con él. Hace un tiempo, Remia y Mew le habían pedido a Hajime que al menos les dejara ir a la fortaleza para poder apoyar a los soldados en el frente. Ninguna de ellas había querido sentarse y no hacer nada durante la lucha para recuperar a Yue. Sin embargo, Hajime no lo había permitido. Sabía que estaba siendo egoísta, pidiéndoles que estuvieran a salvo mientras todos los demás luchaban, pero no le importaba. Sin embargo, Mew había hecho un gran berrinche e incluso Remia parecía estar inusualmente deprimida. Así que se comprometió un poco. Como los golems que había creado podían compartir lo que veían y oían con su maestro, así como ser controlados a distancia, les dijo que ayudaran al proceso de guerra operando sus golems desde aquí. Por supuesto, eso significaba que esta sería la última vez que los vería en persona hasta que la batalla terminara. Papi, Mew murmuró mientras corría hacia Hajime y le miraba con preocupación. Él se agachó hasta que estuvo al nivel de los ojos de ella y la miró en silencio. Los dos se miraron a los ojos durante unos minutos, después de lo cual Hajime dijo, bueno, me voy. Ouki, no había nada más que decir entre los dos. Hajime-san, Se-san, por favor tengan cuidado. Esperaré aquí a que regresen a salvo. Hai-hai, sabes, Remia-san, eres muy buena en el papel de ama de casa viendo a su marido ir a la guerra. Incluso tienes mi corazón latiendo un poco más rápido. Se-a, ¿te pones caliente por todo ahora? Vaya, gracias por el cumplido. Vuelve para que pueda darte la bienvenida a casa también. Recibido, respondió Hajime casualmente. Claro, Se-a dijo con confianza. Los cuatro se reunieron para un abrazo. Con esa despedida final, Hajime y Se-a dejaron atrás el gran laberinto de Oorques. En el momento en que Hajime y Se-a salieron del portal, Sizuku corrió hacia ellos. Por fin estás aquí. Los líderes de todos los países te están esperando. Siganu. Ese fue el único saludo que dio antes de girar sobre su talón y salir al acecho. Parecía estar de mal humor. Hajime y Se-a intercambiaron miradas confusas mientras la seguían. Era casi medianoche, pero parecía que era media tarde. Las luces eran muy brillantes y demasiado grandes para ser estrellas que brillaban en el cielo nocturno, iluminando los alrededores. Eran artefactos que Hajime había enviado para permitir que la construcción avanzara durante la noche. Y para dar a los defensores una ventaja si la batalla se prolongaba durante la noche. Las llanuras a las afueras de la capital de Eilai parecían un estadio de fútbol con toda la iluminación brillante. La capital y la montaña divina no emitían ninguna luz propia y se encontraban en una profunda sombra. Era extraño ver la ciudad que normalmente era tan brillante de esa manera. ¿Dónde está Kaori? Está con nuestros compañeros de clase. Susu y Raju Taro también están con ella. Enviaste un segundo cristal de hora con ellos, ¿verdad? Todo el mundo la ha estado usando para tener tanto tiempo de entrenamiento con sus artefactos como sea posible. La llanura estaba llena de actividad. Soldados y caballeros corrían de un lugar a otro, mientras herreros, comerciantes, ingenieros y todo tipo de personal de apoyo trabajaban furiosamente detrás del escenario. Capas de trincheras, baluartes y pequeños búnkeres equipados con enormes cañones antiaéreos protegían la fortaleza principal, que se erguía por encima de todo en el centro de la llanura. Estaba hecha de un material que parecía ladrillo rojo, pero que en realidad era un mineral extremadamente denso y duro del abismo. Aunque parecía crudo, su gran tamaño le daba una presencia intimidante. Francamente, era difícil creer que se había construido en solo unos pocos días. Oh, Nagumo, finalmente estás aquí. Kentaro gritó al salir de las puertas principales de la fortaleza. Corrió hacia Hajime, con Eyako siguiéndole de cerca. Nugou-oh, si es el maestro Nagumo, otra voz llamó a Hajime. También era familiar. Hubo un estruendo explosivo, y los soldados de alrededor sacaron sus espadas en señal de alarma. El sonido era tan fuerte que hizo que Eyako se desmayara, y Kentaro la agarró rápidamente antes de que cayera al suelo. Tu nombre era Volpen o algo así, ¿verdad? Si recuerdo bien, eres el mejor sinergista del reino. Oh, oh, ¿me recuerdas? Realmente eres un buen maestro. No recuerdo haberme convertido en tú. Sus palabras se ahogaron en un mar de sinergistas que gritaban, maestro, maestro. El mundo estaba a punto de terminar, pero no habían cambiado nada. Cuando Hajime visitó la capital, lo persiguieron tan tenazmente que no logró escapar. No importaba lo que intentara. Además, los nuevos artefactos que Hajime había enviado habían hecho que le adoraran más que nunca. Se podía ver por la mirada estática de sus ojos que lo veían como su dios. Hajime los golpeó a todos con el campo de rayos y se liberó de su cerco. Y luego se dirigió a Kentaro y Eyako. Nomura, buen trabajo. La fortaleza se ve perfecta. GR gracias. Todo lo que hice fue lanzar mi magia donde los arquitectos me dijeron. Aunque ahora he mejorado mucho en el uso de la magia terrestre. Yo también estoy sorprendido. Todo lo que hice fue concentrarme en curar a Nomura tanto como fuera posible. Pero ahora mi magia de curación es tan buena como la de Kaori-chan lo era al principio. Sonriendo tímidamente, los dos sostuvieron los artefactos en forma de varita que Hajime les había dado como para decir que su crecimiento era todo gracias a él. Supongo que no tuviste problemas por tu parte, preguntó Kentaro con indecisión. Mirando a los golems al lado de Hajime, adoptaron una postura elegante que casi hizo que Eyako se desmayara de nuevo. Mirando alrededor, Hajime se dio cuenta de que se habían convertido en el centro de atención. El arrebato de Wolpen y la existencia de sus golems había llamado la atención de todos los soldados cercanos. Todos miraban a Hajime con asombro y respeto. En ese momento, Shizuku intervino diciendo, Nomura-kun, Eyako, pueden hablar más tarde. Lily y los demás están esperando que Nagumo-kun empiece el consejo de guerra. Oh sí, siento haberte entretenido. Ese sí, lo siento. ¿Te has vuelto atrevida, Shizuku? Shizuku agarró el brazo de Hajime y sonrió débilmente a Kentaro y Eyako. Se aseguró de presionarlo, para que su brazo quedara aplastado entre sus senos. Kentaro desvió torpemente su mirada y Eyako se sonrojó visiblemente. Aún sonriendo, Shizuku se llevó a Hajime. Muchos de los soldados del imperio se quejaron consternados, pero Shizuku no les prestó atención. Ella también se sonrojó por la audacia de sus propias acciones, pero se veía particularmente complacida con ella misma. Yaegasi, pasó algo. ¿Es este el despertar sexual de Shizuku-san? exclamó O sea, era extremadamente inusual para la usualmente recatada Shizuku actuar tan asertivamente, al menos cuando se trataba de un romance. Llámame Shizuku. No quiero que uses más mi apellido. Te llamaré Hajime. También. Eh. Shizuku suspiró cansada y añadió, Mira, el emperador estaba siendo muy insistente. Seguía buscando excusas para pasar más tiempo conmigo, y esas excusas eran todas muy buenas. Así que no podía simplemente ignorarle. Por lo que parece, Shizuku estaba de mal humor por lo persistente que había sido Gar. Te dije que si estaba siendo una peste, podías usar mi nombre. Lois. Le dije que el hombre que amo eres tú, Hajime. Maldición. Lo dijiste directamente. Eh. Entonces, ¿qué? Siguió intentándolo. Te dije que me llamarás si eso ocurría. La expresión de Shizuku pasó de enfadada a preocupada mientras respondía. No quería molestarte por algo tan trivial. H. Hajime. Eres la clave para ganar esta guerra. Así que pensé que era mejor no distraerte de tu trabajo. No tienes que preocuparte por mí. Además, solo tomaría unos segundos abrir un portal y darle a probar mis balas de goma. Jejeje. No te llamé porque sabía que eso era lo que harías. Incluso si usas balas no letales. Sería un asunto diplomático si atacas a uno de los líderes más poderosos de la nación. Pero a cambio, será mejor que me dejes coquetear contigo ahora que estás aquí. Planeo mostrar lo cerca que estamos al emperador. Ya veo. Por eso me abrazaste el brazo así delante de todos los soldados imperiales. Eh. Sí. De todos modos, esas son mis razones. Así que por favor déjame monopolizar a Hajime un poco. Seha. Supongo que no puedo negarme. Jejeje. Tendré que conformarme con el brazo protésico de Hajime-san. Entonces. Seha exclamó mientras abrazaba el brazo protésico de Hajime y apretaba su pecho contra él también. Para los soldados, parecía un mocoso impertinente que mostraba su arena a todos los demás. Pero incluso los que no sabían quién era se sentían demasiado intimidados para decir algo. Kentaro y Eyako intercambiaron miradas mientras veían a los tres alejarse despreocupados por los celos de los soldados. Es un señor de los demonios. Definitivamente. Los dos asintieron con la cabeza. En el momento en que Hajime entró en la sala del consejo, todo el mundo empezó a hablar. Se detuvo en la entrada y observó la sala. Lo primero que notó fue la gran mesa circular en el centro. Sobre ella había un mapa tridimensional que mostraba las posiciones relativas de la montaña divina y la fortaleza de la humanidad. Había varios marcadores colocados alrededor de la fortaleza, que mostraban la ubicación de las líneas de suministro y las fortalezas clave. Sentados alrededor de la mesa estaban los líderes de las diversas naciones del mundo, junto con sus ayudantes más cercanos. La persona sentada más cerca de la entrada era Aiko Atayama, la diosa de la fertilidad. A su lado estaba Yuka Sonove. Luego estaba la princesa de Eilay, Liliana S. Eilay, su nuevo comandante de caballeros, Kussel Iral, el recién nombrado papa, Simon L. G. Lebeyer, su diácono, Sibel L. G. Lebeyer, y el comandante de los caballeros templarios, David Saller. En el sentido de las agujas del reloj, el duque de Ancaji, Lance B. F. Sengen, el emperador de Holscher, Gar de Holscher, el anciano jefe de los Berbergen, Ulfric Eipist, el líder del clan Aulia, Cam Aulia, la ayudante de Cam, Oltineipist, el líder del gremio de aventureros, Berus Leput, su secretaría Catherine Walker, la representante de los aventureros de oro, Cristabel, el representante de Furen, Gril Kudeta, su ayudante Will Kudeta, y el jefe de la rama de Furen del gremio de aventureros, Ilva Chan. También había otros líderes de naciones importantes, así como sus generales y consejeros. Todos se giraron expectantes hacia Hajime, pero sus expresiones se endurecieron cuando vieron a Shizuku colgando de un brazo y a Sea del otro. Aunque no había llegado tarde, aún les molestaba que apareciera tras las personas más importantes del mundo, y con una chica en cada brazo. Aiko, Liliana y Yuka estaban acostumbradas a su comportamiento, pero les molestaba por una razón totalmente diferente. Nagumo-kun, no es apropiado andar por ahí con una chica en cada brazo de esa manera. Como tu profesora, no puedo aprobar tal comportamiento lascivo. El elo que dijo ella, estás tratando de mostrarnos a tus novias, aunque cada vez que trato de acercarme a ti, me ignoras. Apestas, Nagumo. Oh, ¿es este el chico del que tanto nos hablaste? Ay, Kodono. Yuka. Debo decir que estoy bastante celoso. Pensar que tiene el dominio exclusivo de los pechos de tantas mujeres encantadoras. Gua. Abuelo, por favor, actúa más como un papa. Me estás avergonzando. Antes de que Simon terminara su frase, su nieta le golpeó en la cabeza y él se desplomó sobre la mesa. Sonrojándose, Yuka se acercó y golpeó a Simon también. Realmente me haces enojar. Hajime Nagumo. Estás mostrándolo cerca que estás de Shizuku solo para enfadarme. ¿No es así? Bien. ¿Cómo esperarías de nuestro jefe? Incluso después de que su amada haya sido secuestrada, tiene muchas mujeres de sobra. Esta es tu manera de prepararnos para el gran clímax. Jefa. Hajime silenció a Kam con una bala de goma antes de que dijera algo estúpido. ¿Por qué demonios está Kam aquí? Los rumores de sus actos se extendieron tanto que ahora todas las potencias mundiales lo respetan a él y a los Aulia. Sé que derrotaron al imperio y se deshicieron del sistema de esclavitud de los hombres bestia. Pero aún así, tal vez lo invitaron porque tienen miedo de perderlo de vista. Mientras Hajime reflexionaba sobre la presencia de Kam, Shizuku se sonrojó y se desenganchó con gracia de él. Sin embargo, continuó agarrándose a su manga con la punta de los dedos. Sus acciones solo sirvieron para enfadar más a Garth y él parecía listo para saltar a la garganta de Hajime. Por otro lado, Seiya había soltado a Hajime y enterró su cara en sus manos. Estaba avergonzada por las payasadas poco ceremoniosas de su padre. Además, no se le había escapado que Aultine había venido como asistente de Kam, no de Ulfric. En el momento en que Aultine vio a Seiya, comenzó a respirar fuertemente, se tambaleó y dijo, finalmente estamos reunidas, mejor amiga. Eso aterrorizó a Seiya lo suficiente como para huir de la habitación. Ah, ¿a dónde vas? Seiya. Espérame el que... Aultine rugió cuando de repente aceleró y persiguió a Seiya. Mientras miraba a Kam y Aultine, Ulfric sacó unas pastillas de su bolsillo y se las tragó. Hajime no tenía dudas de que era medicina para las úlceras del estómago. Hajime y Shizuku se dirigieron a sus asientos, que estaban situados junto a Aiko. Una vez sentados, Hajime señaló a Gart y dijo, la razón por la que Shizuku actúa así es culpa tuya. Tú tienes aquí la culpa, Gart. Tú, pequeño, descarado como siempre, ya veo. Escuché que seguiste tratando de coquetear con Shizuku mientras yo no estaba. O te rindes ahora, o te arrancaré los huevos. O vaya, estás planeando darme nuevos amigos con los que jugar, Hajime. Qué bonito regalo. ¿Realmente me quieres? Exclamó Cristabel, con sus músculos ondulando bajo su vestido con volantes. Hajime ignoró por completo a Cristabel, mientras que Shizuku acarició tiernamente la espalda de Hajime. Vacilado por la amenaza de castración, Gart se escabulló a su asiento y miró silenciosamente a la mesa. Hizo todo lo posible por no mirar a Cristabel. Gart era conocido por ser un emperador de mente abierta, pero seguro que ahora no lo parecía. La existencia de Cristabel despertó en él un miedo primario, al igual que en el caso de Hajime. De verdad. Espera, ¿por qué está aquí el loco dueño de la tienda de ropa? Hajime tenía el presentimiento de que este encuentro sería más agotador que la lucha por el destino del mundo. La mayoría de los líderes mundiales simplemente sacudieron sus cabezas ante la derrota, así que Beru sonrió débilmente y dijo, Cristabel está retirado ahora, pero originalmente era un aventurero de rango oro. A pesar de estar retirado, sigue siendo de los aventureros más fuertes que el gremio ha visto nunca. Al oír eso, Hajime se giró hacia Catherine. Parecía una anciana modesta y regordeta, pero Hajime sabía la verdad. En el pasado, había sido una de las mejores profesoras del gremio, y había enseñado a Ilva y a muchos otros oficiales del gremio todo lo que sabían. Sin duda estaba presente porque necesitaban su aguda perspicacia. Ja ja ja, no es mentira. Cristabel es de hecho el aventurero más fuerte del gremio. Se retiró cuando yo lo hice, y nos mudamos a Brooke juntos. Su sueño siempre fue abrir una tienda de ropa, así que buscaba una oportunidad de dejar el gremio por un tiempo. Sin embargo, no importa lo fuerte que sea, mi corazón sigue siendo el de una frágil doncella, Hajime Kion. Proclamó Cristabel mientras le guiñaba el ojo a Hajime, lo que le causó un gran daño mental. Hajime fijó su mirada firmemente hacia adelante y se negó a responder a Cristabel. Aichen sensei. Hajime ha empezado a alejarse. Tienes que salvarlo con tu magia espiritual. Oh, no. Lleva la luz a las almas que han perdido su chispa. Termina esta pesadilla con tu resplandor, reposo del alma. El canto de Aiko fue incluso más largo que el tiempo que había disipado la maldición de Eid, lo que afortunadamente hizo que su hechizo fuera lo suficientemente fuerte para traer a Hajime de regreso. Uh, ¿podemos empezar esta reunión ahora? Lansby preguntó con una expresión rígida. Eso finalmente puso fin a las tonterías. El principal objetivo de esta reunión era que todos los líderes mundiales se conocieran. Hajime ni siquiera formaría parte de la lucha por Tortus, así que no había necesidad de discutir la estrategia o algo parecido. Afortunadamente, como los demonios habían sido el enemigo común de los humanos durante siglos, la mayoría de los países tenían tratados para trabajar juntos en tiempos de emergencia. Por supuesto, las naciones todavía se peleaban entre ellas ocasionalmente, pero todas se unían cuando las cosas se ponían serias. Lo mismo ocurría con el gremio de aventureros y la iglesia, y ya existía un protocolo para coordinar los ejércitos de todos. Por supuesto, ahora los hombres bestia también se unían, pero Liliana y los demás ya habían decidido cómo los hombres bestia y los ejércitos humanos trabajarían juntos. Sería imposible coordinar los dos ejércitos, ya que los hombres bestia habían sido discriminados durante siglos, y Berbergen no tenía contacto con otras naciones. Por esa razón, consolidar la cadena de mando de los bestias en la estructura del ejército humano no funcionaría. En su lugar, se había decidido que los hombres bestia funcionarían como una fuerza de ataque independiente bajo el mando de los ancianos de Berbergen. Yuka y los otros estudiantes también serían una fuerza de ataque independiente. Aiko trabajaría con ellos, usando su magia espiritual para ayudar a las tropas en el frente. Aunque era una líder simbólica, no tenía ninguna experiencia en el mando de soldados, así que no tenía sentido hacerla general. Los soldados ya tenían mucha práctica con las armas y cañones que Hajime había enviado también, así que estaban más que listos para el combate. No obstante, tenían más problemas para usar las espadas y armaduras que él había enviado. No era de sorprender. Las armas y similares fueron diseñadas para ser fáciles de usar, y funcionaban uniformemente sin importar quién las usara. La práctica era necesaria para conseguir cosas como una recarga eficiente y buena puntería. Pero mientras le enseñaras a alguien lo básico, al menos serían capaces de usar tales armas. Además, Hajime había enviado incluso artefactos que contenían grabaciones de vídeo de cómo usar todas sus armas, haciendo posible enseñar a grandes grupos de soldados a usarlas todas a la vez. Podía oír a la gente practicando el disparo de cañones a distancia, y parecía que la mayoría de la gente tenía los conocimientos básicos. En otras palabras, no había nada que Hajime no pudiera hacer. Esta reunión se había convocado principalmente para que los líderes del mundo pudieran hablar con el hombre que tenía el destino del mundo en sus manos antes de la batalla decisiva. Imperurbado por la tensión que estaba recibiendo, Hajime se giró hacia Liliana y la miró. Aún así, me sorprende que todos hayan decidido que usted sea la comandante suprema. Princesa. Cuando Lansby se lo dijo por primera vez, la mandíbula de Hajime se abrió. No tenía sentido nombrar a una novata como Liliana como comandante supremo cuando había tantos generales. Hábiles como Gar presentes. Er, bueno, honestamente, pensé que Gar conseguiría el trabajo también. Además, llámeme Liliana, no princesa. Quiero decir, lo haría si fuera el único hombre cualificado para el trabajo. Pero usted también tiene lo necesario para liderar, princesa. Esta es una pelea que sucede vez en la vida, así que quiero estar ahí fuera luchando por ella. Soy el emperador de una nación militar. Recuerda, nación militar o no, ningún emperador debería estar en las trincheras. Aunque supongo que una princesa es probablemente la mejor opción si quieres levantar la moral de todos. ¿Ya ves? Lo entiendes. Le dije que me llamara Lily, no princesa. Liliana murmuró en voz baja, pero Hajime la ignoró. Pudo ver de a que se refería a Gar. En una batalla como esta, las tácticas y maniobras solo tendrían impacto al principio. No pasaría mucho tiempo antes de que las cosas se convirtieran en un combate cuerpo a cuerpo. La mayoría de las apóstoles eran muy poderosas individualmente y no parecían adherirse a las formaciones o cosas por el estilo. En cuyo caso, tenía sentido apoyar a la persona más popular como el comandante supremo. Liliana sabía mejor que nadie que carecía de la experiencia para el papel. Sin embargo, al menos había aprendido teoría militar como parte de sus estudios. Tendría un séquito de oficiales capacitados para apoyarla en el frente táctico y tenía la voluntad inquebrantable necesaria para despertar un ejército masivo. En ese sentido, ella era la más adecuada para la tarea. Nadie más era tan carismática o determinada como ella. Cuando el rey no estuvo en peligro de colapsar una vez, ella huyó de la capital sola y viajó una larga distancia para buscar la ayuda de Hajime. No solo eso, sino que también reveló la conspiración del falso dios a la gente. Por supuesto, eso había sido parte del plan de Hajime, pero la gente aún la creía. También viajó por el mundo con la diosa de la fertilidad para advertir a la gente del peligro inminente. Y todo eso a la tierna edad de 14 años, nada menos. Le había dicho a su gente que corriera, mientras que ella misma había declarado que se quedaría atrás para luchar. Le había pedido a sus caballeros y soldados que se unieran a ella, pero había dejado claro que lucharía aunque estuviera sola. Además de eso, había priorizado la vida de Lundell sobre la suya propia y le dijo que buscara seguridad. Había confiado el futuro del reino a su querido hermano menor, así como a su madre, a quien también había pedido que evacuara. Liliana había sido una princesa popular incluso antes de todo eso, pero cuando la gente vio que se sacrificaba por ellos, se conmovían hasta las lágrimas. La moral de los soldados del reino se había disparado. Todos estaban dispuestos a dar sus vidas por su querida princesa. La psicología de masas es algo que asusta. Pero creo que lo que más asustaba era ver a Liliana San reírse para sí misma de tener a la gente bailando en la palma de su mano mientras pensaba que nadie la miraba, murmuró a Ico con una expresión distante. Estaba traumatizada por la facilidad con la que la gente era manipulada por aquellos con motivos ocultos. Kuseli también era consciente de la verdadera personalidad de Liliana, lo que hizo que también asintiera tristemente con la cabeza. Perdón, estabas manipulando a la gente tanto como yo, Ico San. Mis palabras solo tienen influencia sobre los súbditos del reino. Tú eres la que ha puesto a todos los soldados de Berbergen y del imperio en un frenesí. Así que no tienes derecho a hablar. Yo no soy como tú. Solo seguí el manual que Hajime me envió. Cam le dio el visto bueno a Hajime en eso. Al mismo tiempo, Ulfric y Gart le miraron con enfado. Por supuesto que estaba detrás de esto, murmuró Ulfric. A propósito, a Ico había ido más allá con sus discursos. Aunque él no la había instruido, ella había usado magia de espíritus para aumentar la persuasión de sus palabras. Y como resultado, la fe de la gente en ella había crecido exponencialmente. Habían desarrollado un odio ardiente por el falso Eid. Hajime sospechaba que una vez que Eid desapareciera, la gente adoraría a Ico como su nuevo dios. A Ico y Liliana eran aterradoras. A Ico porque estaba dispuesta a usar magia espiritual para manipular a la gente. Y Liliana porque podía manipular a la gente incluso sin magia espiritual. Mientras ambas discutían sobre quién era peor persona, Gart y Ulfric se miraban cansados el uno al otro. Tanto esa princesa como esa diosa son aterradoras. En todo mi tiempo como emperador, no he conocido a nadie tan aterradora como ellas. Dímelo a mí. Supongo que teníamos razón al temer a los humanos. A pesar de los años de opresión que separaron a los dos líderes, Gart y Ulfric parecían estar unidos. Lo que fue realmente impresionante de lo que Liliana y a Ico habían logrado, era que no habían hecho un lavado de cerebro. Eso significaba que los soldados no entrarían en razón y huirían si las cosas se ponían feas. La princesa, la diosa de la fertilidad y el papa habían confirmado que esta era una guerra santa. Lo que daba a todos un sentido de camaradería y propósito a pesar de ser de naciones separadas. Estos soldados no estaban luchando porque simplemente se les había ordenado, sino porque realmente creían que era lo correcto. Los futuros historiadores probablemente se sorprenderían de cómo se había llegado a una alianza tan cohesiva. Saber que todo el mundo estaba unido le dio a Hajime la esperanza de que la guerra en Tortus no sería una. Derrota unilateral y asintió con satisfacción. Luego se giró hacia Liliana y a Ico, que seguían luchando. A pesar de lo infantil de sus motivaciones, les debía su agradecimiento. Hey, Senza, princesa, ya dejen, no me llames. Senza, llámame a Ico. No es princesa, soy Lily. Veo que están en perfecta sincronía ustedes dos. El saber que podrían morir mañana hacía a Ico y Liliana más asertivas que de costumbre. Supongo que la gente que suele reprimir sus sentimientos llega a los extremos una vez que se sueltan. Musitó Sizuku con una sonrisa de pena, como si tuvieras derecho a hablar. Hajime pensó con una mirada de reojo y Sizuku se sonrojó de repente al darse cuenta de lo que había dicho. Se envolvió la cara con su cola de caballo para ocultar su expresión y el Papa Simon se entrometió de repente en la conversación. Damas y caballeros, creo que debemos terminar la evaluación de nuestro Salvador aquí. ¿Qué dicen? No hemos pedido esta reunión porque queríamos evaluarle. Eminencia, dijo Lansby con un movimiento de cabeza. Todo lo que quería era ver en qué clase de persona se había convertido el hombre que había salvado mi ducado. Eso es todo. No tenía ninguna duda de que nuestro héroe se convertiría en el héroe del mundo con el tiempo. Lansby planeaba liderar personalmente sus tropas en la batalla. Dejó a su hijo Vise en Ancaji para que pudiera hacerse cargo en caso de que muriera. Llevando la armadura que Hajime le había confeccionado, dijo con voz suave. Nagumo Dono, los guerreros del ducado no están aquí porque queramos salvar el mundo. ¿Qué quiere decir? Hemos oído que su objetivo es aplastar a este dios malvado y poner fin a sus ambiciones. En cuyo caso, nuestra razón para luchar es la misma. ¿Puedes contar con nosotros, Nagumo Dono? No dejaremos que ese maldito dios nos pisotee. Lucharemos, sobreviviremos y dominaremos nuestra victoria sobre él. Es lo menos que podemos hacer para devolverle su amabilidad. Ja ja ja, esa es una gran razón para luchar. Hajime estaba sorprendido por la declaración de Lansby, pero no podía negar que le hacía un poco feliz. Katerine descansó sus mejillas en sus manos y añadió, desde el momento en que entraste en mi oficina. Siempre pensé que harías algo grande, pero nunca imaginé que acabarías decidiendo el destino del mundo. Considero un honor haber sido yo quien se ocupó de tu inscripción en el gremio. Realmente me ayudaste mucho en ese entonces. Gracias a esa carta que escribiste, logramos pasar por Furen fácilmente. Ilva suspiró y murmuró, cuando apareciste en Furen, tuve la sensación de que escondías un gran secreto que cambiaría el mundo. Sabías que algunos pensaban que ustedes eran mis asesinos personales. Es vergonzoso pensarlo ahora, considerando lo fuertes que son ustedes respecto a mí. Sin embargo, fue gracias a su aguda perspicacia que mi hijo sobrevivió. Ilva, si no le hubieras ofrecido esa búsqueda a Nagumo Dono, casi seguro que habría muerto, dijo Gril Kudeta. Y luego se inclinó ante Hajime. Nagumo Dono, cuando aceptaste la búsqueda, pediste acceso a todas mis conexiones como recompensa. ¿No es así? Bueno, las usé para traer a Furen aquí para luchar por ti. Prometo brindarle todo mi apoyo. Aunque, sospecho que a estas alturas no será mucho. No, cuento con ustedes también. Significa mucho para mí que tú y tus guerreros estén dispuestos a ayudar a apoyar el esfuerzo de la guerra en la tierra. Normalmente, un noble del reino como Gril no habría sido representante de Furen. Pero su familia había servido como diplomáticos durante generaciones. Y él había ofrecido apoyo financiero y logístico en tiempos de guerra. Eso, combinado con el hecho de que conocía a Hajime, había sido suficiente para convencer a los gobernantes de Furen para que lo enviaran como su representante. Había traído tantos fondos y recursos como pudo para ayudar a Hajime en su invasión del santuario. Pero se enteró durante la reunión que él no necesitaba ninguna ayuda material. Will se adelantó por detrás de Gril y dijo, ha pasado mucho tiempo, Hajime Dono. Mucho tiempo sin vernos. Will, ¿estás seguro de que deberías estar aquí? No deberías quedarte en un lugar seguro por si pasa lo peor y debas heredar el apellido. No te preocupes. Soy el hijo menor de la familia Kudeta. Además, quería venir. Quiero hacer lo que pueda por la gente que está luchando por nuestro futuro. Veo que todavía eres amable conmigo. Hajime se encogió de hombros despectivamente. Pero Will sacudió la cabeza y respondió, eso no es del todo cierto. ¿Recuerdas que me dijiste entonces que al final me daría cuenta de que había un significado en mi supervivencia? Creo que la razón por la que sobreviví fue para poder estar aquí hoy. Oh sí, dije eso. Hajime pensó en el momento en que encontró a Will acurrucado en la parte de atrás de una pequeña cueva. Will había llorado por cómo se odiaba a sí mismo por estar feliz de haber sobrevivido cuando todos sus compañeros habían muerto. Si te sientes mal por tus camaradas muertos, entonces sigue viviendo. Incluso si tienes que arrastrarte por el suelo buscando restos. Sobrevive mientras sigas luchando, eventualmente. Llegará el día en que te des cuenta de que había un significado para ti en sobrevivir este día. ¿Sorprendidos? Todos se giraron hacia Hajime. Eso fue lo que me dijiste, ¿verdad, Hajime Dono? Sí. Será mejor que sobrevivas a esta lucha para que puedas seguir buscando esa respuesta en el futuro. Will. Claro, no puedo morir y dejar a mi madre atrás. No sabía que eras tan niño de mamá. Como su padre, me avergüenza decir que no pude ayudarlo a crecer. Aunque supongo que en parte es culpa de Sarie por ser una madre tan cariñosa. ¿De tal palo tal astilla? Supongo, dijo Hajime, y todos se rieron. Mientras las risas se calmaban, Garg, Ulfric, Lansfi, Beruz, Simon y Cam ofrecieron unas palabras de apoyo. Será mejor que no la cagues, Hajime Nagumo. Nos encargaremos de los enemigos en tierra, así que mejor que mates a ese dios de mierda por nosotros. Te confiamos nuestro destino, Hajime Nagumo. Déjanos el ejército del dios malvado a nosotros. No dejaremos que las cosas sigan sus caprichos. No olvides que tú también eres un aventurero de rango oro. Haz que el gremio se sienta orgulloso, Hajime Nagumo. Rezaré por tu éxito, hijo de la libertad. Que tu victoria allane el camino para reformar las enseñanzas de nuestra iglesia. Eh, jefe, esta batalla pasará a la historia, ¿verdad? Será un honor luchar con usted, aunque estemos en campos de batalla diferentes. Espero que estés listo para vernos salir con todo. Movidos por la confianza de sus líderes, los caballeros y soldados presentes en la reunión aplaudieron. Hajime se puso en pie y lo silenció a todos con un solemne movimiento de su mano. No parecía intimidar exactamente, pero emanaba una fuerte presión que no podía ser ignorada. Ese bastardo me fastidió y ahora voy a matarlo. Eso es todo lo que hay en esta lucha. Pero por eso, Tortus vivirá para ver otro día. Aunque su voz era tranquila, tenía peso. Un peligroso brillo entró en sus ojos mientras añadía un dios malvado con un ejército divino. No seas ridículo. Ese cabrón es un perdedor que se cree todopoderoso. No hay razón para tenerle miedo. Las palabras de Hajime conmovieron los corazones de todos, avivando las llamas de su espíritu de lucha. Los humanos y los hombres bestias son más fuertes de lo que él cree. Todas las razas mortales que quedaban en Tortus habían combinado su fuerza para esta cruzada. Sería la mayor batalla de la historia. Y también sería, sin duda, la más agotadora. Ese bastardo no será capaz de aplastarnos. Hajime estaba seguro de que la humanidad saldría victoriosa. Y su confianza inquebrantable ayudó a inculcar esa creencia a todos los demás. Muestren a ese arrogante idiota lo duros que podemos ser los mortales. Vamos a aplastar sus ambiciones y hacer que se arrepienta de habernos subestimado. Oh, me equivoco. Una sonrisa juguetona se extendió por su cara cuando Hajime terminó su discurso con esa pregunta. Todos intercambiaron silenciosamente miradas y unos segundos después, sonrisas similares aparecieron en sus caras también. Los líderes de las naciones más grandes del mundo sintieron como si se les hubiera quitado un gran peso de encima. Y sus espíritus se elevaron. En ese momento, informe urgente, exclamó un joven mensajero, irrumpiendo en la habitación mientras lo hacían. Todos sacaron sus armas, pensando que Eita había comenzado su asalto. Pero parecía que no era así. Un montón de dragones han aparecido del círculo central de teletransportación. Los dragones han venido en nuestra ayuda. La expresión del mensajero era una mezcla de esperanza y temor. Hajime susurró Shizuku. Sí, parece que lo ha logrado. Sonriendo, Hajime se dirigió a saludar a su dragona masoquista favorita. Al salir de la fortaleza, Hajime miró al cielo. Los dragones estaban iluminados por sus luces artificiales, así que sólo podía ver sus siluetas. Él y los otros miembros del consejo de guerra se dirigieron a las llanuras abiertas y se encontraron con Sea, Kaori y sus compañeros de clase que ya estaban allí. Parecía que habían completado su entrenamiento y se habían dirigido a saludar a Tio también. Una gran multitud de soldados se había formado alrededor de los dragones. Y Hajime y los demás tenían dificultades para llegar a ellos. Normalmente, la gente se apartaba del camino cuando veían a Kaori, pero estaban tan emocionados por el espectáculo que tenían delante que ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí. Nadie tenía miedo de los dragones tampoco, ya que Simon había dicho a todo el mundo con antelación que los dragones no habían muerto y que habían estado luchando contra el malvado Eid en secreto durante siglos. Gart se adelantó y gritó para que los soldados se abrieran paso. Como era de esperar, eso fue suficiente para que la gente les abriera un camino. Hajime se adelantó y vio a varios guerreros dragones canosos descansando en el centro del claro. Un familiar dragón negro estaba en medio de ellos. Maestro, su devota sirviente finalmente ha regresado a usted. Alábeme por mis logros. En el momento en que vio a Hajime, Tio regresó a su forma humana y saltó hacia él con una mirada de anhelo en sus ojos. Naturalmente, atrajó a Danner y le disparó en la frente con una bala de goma. Ella navegó por el aire, dando tres saltos mortales antes de estrellarse contra el suelo. Muchas gracias. Gimió suavemente mientras su cabeza se estrellaba contra la tierra. El silencio que siguió fue tan absoluto que incluso los grillos dejaron de cantar. Todos miraban, sin palabras, mientras Tio se retorcía de placer con una expresión de éxtasis en su cara. Era una vista increíble. Ah, 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 ah. Han pasado tres largos días desde la última vez que experimenté un dolor tan maravilloso. He estado anhelando esto. Fuai, ah, bienvenida de nuevo, Tio. Es bueno ver que te las arreglaste para traer a todos a tiempo. No pensé que todos se teletransportarían en sus formas de dragón, aunque esa fue una gran entrada. Los dragones habían sido borrados de la historia por Eid. Durante 500 años, se habían escondido en las sombras, esperando el día en que alguien apareciera para desafiar al dios y así poder luchar junto a ellos. Ahora Hajime estaba aquí y habían dejado su escondida isla del norte para volver al continente. Respirando con dificultad, Tio se puso de pie y se quitó el flequillo de la cara con elegancia. Era increíble cómo podía pasar de ser espeluznante un segundo a ser refinada al siguiente. Ufufu, en efecto, parecía apropiado hacer una gran entrada para ayudar a levantar la moral. Tio chasqueó sus dedos y los dragones en el aire rugieron uno tras otro. La tierra tembló por la fuerza de sus aullidos. Mientras tanto, los seis dragones que habían estado rodeando a Tio comenzaron a brillar y se transformaron de nuevo en humanos. Eran todos hombres grandes y musculosos y llevaban kimonos similares a los de Tio. Lo que los diferenciaba era el color de su cabello. Uno tenía el cabello rojo fuego, otro azul índigo, otro ámbar oscuro, el cuarto púrpura, el quinto blanco y el último verde gel. Cada hombre se veía bastante guapo y era obvio por su comportamiento que todos eran guerreros experimentados. Los soldados humanos que los rodeaban estallaron en gritos de alegría, aliviados al saber que la antigua raza de dragones había llegado para luchar con ellos. Espléndido. Si tan solo mis difuntos padres pudieran estar aquí para ver este gran espectáculo. ¿De qué estás hablando? Si quieres mostrarles algo, deberías mostrarles la vista de nuestra victoria. Ojo, supongo que sí. Hajim palmeó suavemente el hombro de Tio mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Honestamente era difícil de creer que había estado respirando como un pervertida hace unos segundos. Suspirando, Seah se adelantó antes de que los dos pudieran empezar a coquetear y confundir aún más a los espectadores. Bienvenida de nuevo, Tio-san. Escucha, por favor trata de contenerte por ahora. Estamos acostumbrados a la relación que ustedes dos tienen, pero todos los demás los miran como si fueran bichos raros. Primero empiezas a ponerte cachonda cuando te dispara y ahora ustedes dos están coqueteando. Ahora que lo pienso, Hajime-kun es muy atrevido, ¿verdad? Se ha puesto en el papel del amo de Tio. Me asusta lo natural de sus interacciones y lo acostumbrada que estoy a ellos ahora. Kaori y Shizuku también contribuyeron con sus comentarios, pero se dieron cuenta de que tratar de explicar el sentido común de Hajime y Tio no tenía sentido cuando miraron a Seah y a los demás con perplejidad. Antes de que pudieran preguntarle a Seah lo que quería decir, el guapo guerrero dragón de mediana edad con cabello rojo se adelantó. Se veía tan majestuoso que incluso Garth y Ulfric sintieron la necesidad de arrodillarse ante él. Enderezaron sus espaldas y arreglaron sus cuellos, sintiéndose repentinamente nerviosos. Todo el mundo podía decir de un vistazo que este hombre tenía el porte de un rey. Sin embargo, Hajime no parecía afectado. Se encontró despreocupadamente con la mirada del hombre y el hombre dragón pelirrojo entrecerró los ojos. No parecía disgustado. Sin embargo, en todo caso, estaba impresionado por el temple de Hajime. Los dos se miraron brevemente a los ojos y luego el hombre se giró hacia los líderes de las distintas naciones y dijo, Es un placer conocer a los gobernantes de Tortus. Soy el jefe de la tribu de los dragones, Adul Clarus. Hemos venido aquí para ayudarlos en su lucha contra Dios. Espero con ansias luchar junto a todos ustedes. Su voz no era excepcionalmente fuerte. De hecho, era bastante suave, pero incluso los soldados en la parte posterior de la multitud fueron capaces de oírlo. Su tono cordial trajo a todos una abrumadora sensación de alivio, como si estuvieran a salvo ahora que estaba aquí. Un simple saludo de Adul había sido suficiente para levantar la moral de todos. Mierda, pensó Gart, mirando al jefe dragón con asombro. Ya veo. Así que así es como es un verdadero hombre dragón. Disculpe, maestro. ¿Qué está insinuando aquí? Aunque Adul fue lo suficientemente fuerte como para gobernar una vez todo Tortus, estrechó la mano de Liliana y los demás como iguales. Era humilde, sabio y amable. Era exactamente como Yue había imaginado que serían los dragones. Mientras tanto, la dragona que Hajime y los otros conocían era una completa desgracia. Todos miraron con lástima a Tio y luego sacudieron sus cabezas con tristeza. Tio-san está insinuando exactamente lo que piensas. ¿Pero por qué? Que podría estar mal conmigo. Lo siento, Tio. ¿Por qué te disculpas? Yo tampoco puedo defenderte realmente. Lo siento. Por favor, Shizuku, di algo, lo que sea. Cuando apartas la vista de esa manera, duele más que cualquier otro insulto. Ahí lo tienes, Tio-san. La parte más triste es que también eres genial cuando entras en modo super tío. Susu, Raju Taro. Veo que se han vuelto descarados en mi ausencia. Incapaz de ver a todo el mundo burlarse de Tio, el dragón de cabello azul se acercó a Hajime y a los demás. Miró a todos por turnos, deteniéndose al llegar a Hajime. Bastardo. ¿Qué demonios le hiciste a la princesa? Preguntó con un bajo rugido. Confundido, Hajime miró hacia atrás, hacia Liliana. Todos, incluido el mismo, asociaron el título de princesa con ella. No podía ni siquiera imaginar por qué los dragones aislacionistas se preocupaban por lo que pudiera o no haberle. Hecho a Liliana. Gart y los demás también la miraban. Sin embargo, Liliana tampoco podía pensar en nada que Hajime pudiera haber hecho y sacudió la cabeza. ¿Qué estás mirando? Obviamente me refiero a nuestra princesa, Tio-sama. En eso, Hajime y los otros se pusieron rígidos. Y después de unos segundos, todos se giraron hacia Tio. Tio se sonrojó y miró hacia otro lado. Actuaba como una niña que acababa de ser avergonzada por sus padres delante de sus amigos. Todavía en Sok, Hajime murmuró, ¿Eres una princesa? Sea añadió, de ninguna manera. Kaori susurró, ya veo, Tio es una princesa. Eh, Shizuku murmuró, espera, entonces es igual que Lily. Después de un largo silencio, los cuatro le dieron a Tio una sonrisa de lástima y dijeron, ¿Está bien, Tio? No te preocupes, Tio-san. ¿Todo estará bien, Tio? Sí, no te preocupes, Tio. La lástima en sus ojos era insoportablemente dolorosa. ¿Qué quieres decir con que todo estará bien? Además, ya te había dicho que era de la realeza. Oh sí, lo siento, princesa Tio, lo olvidé por completo. Sí, lo siento, princesa Tio. No te preocupes, te llamaré princesa Tio a partir de ahora para no olvidarlo otra vez. Sí, se me debe haber olvidado por lo pervertida que eres. Pero está bien, princesa Tio, esta vez lo recordaré con seguridad. Eres una princesa muy linda, princesa Tio. El mundo es un lugar inmenso, así que por supuesto tiene sentido que haya princesas como tú ahí fuera. La cara de Tio estaba roja como la remolacha y las lágrimas corrían por sus mejillas. ¡Alto! ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Por favor, te lo ruego, sigue dirigiéndote a mí como antes. Esta vergüenza ni siquiera es excitante. Primero te enfadas porque no te respetamos como dragón y ahora nos suplicas que dejemos de llamarte princesa. Decídete. Hajim pensó con una sonrisa. ¿Cuál es el problema, princesa Tio? Es un bonito apodo. Creo que princesa Tio suena maravilloso. En todo caso, debería haber empezado a llamarte princesa Tio antes. Lo compensaré diciendo, princesa Tio, un montón ahora. Por favor, detente y, gritó Tio mientras ella se agachaba y se cubría la cara con las manos. Se sonrojó hasta las puntas de las orejas. Hajime se agachó a su lado y continuó susurrándole incesantemente al oído, princesa Tio. El hecho de estar a su alrededor lo había transformado en un sádico total. Esto era una prueba más de que él era la única persona adecuada para ser el maestro de Tio. El dragón de cabello azul apuntó con sus dagas a Hajime y a los otros. Bastardos, ¿cómo se atreven a humillar así a la princesa? Lo sabía. La has estado torturando para forzarla a ser tu esclava obediente. Por eso ella terminó así. Las acusaciones del hombre del dragón le recordaron a Hajime como cierto héroe siempre sacaba conclusiones y malinterpretaba las cosas como resultado. Tio sonrió débilmente y dijo, cesen, ristes. Estos son mis preciosos camaradas. Puede que seamos cercanos, pero eso no significa que puedas menospreciarlos así. Eh, princesa, has perdido la cabeza. Por favor, recupera tus sentidos. ¿Qué te da la impresión de que he perdido la cordura? Le dio a Ristes una mirada condescendiente, lo que hizo que el joven se quebrara. La ira que había estado esforzándose por mantener controlada se derramara como un torrente. Nuestra princesa no era tan pervertida antes. Buen punto, dijeron todos a la vez como si no la hubieran considerado. De hecho, Ristes tenía razón. Antes de dejar el pueblo, era una princesa sabia, amable y noble. Todos la amaban y respetaban. No era el tipo de persona que se excitaba al ser abofeteada o que obtenía alegría al ser insultada. Es obvio que todos. No, ese chico de allí al que se refiere como maestro le hizo algo horrible. Buen punto, repitieron todos, asintiendo con la cabeza. No había ningún argumento que discutir aquí. A juzgar por lo que Ristes había dicho, Dio había sido una princesa modelo cuando vivía en la aldea del dragón. Pero cuando regresó, la elegante y real princesa que todos conocían se había convertido en una pervertida. No era de extrañar que Ristes estuviera tan molesto. De hecho, todos excepto Hajime simpatizaban con él. Los otros dragones estaban haciendo un mejor trabajo controlando las mismas emociones que Ristes. Pero era obvio por la forma en que miraban a Hajime que todos compartían su línea de pensamiento. Antes de que Ristes pudiera gritarle más a Hajime, Adul habló con una voz de mando, diciendo, ya basta. Eh, pero jefe. Ristes no podía simplemente retroceder aquí. Los otros dragones parecían simpatizar con él. También. La transformación de Tio fue un gran shock para todos nosotros. Pero, si tú también lo crees entonces, ¿por qué me detienes? Puedo ser viejo, pero no estoy tan senil como para no entender los sentimientos de mi nieta. Tio valora sus lazos con esta gente y está claro que ella ama de verdad a este joven de aquí. Dudas de mi juicio. Ristes inclinó su cabeza, incapaz de discutir con eso. Adul se giró hacia Tio y le dijo, siempre supe que estabas cansada de la aburrida vida de nuestro pueblo. Tio, también sabía que sólo tu sentido de la responsabilidad hacia nosotros te impedía seguir tus deseos y vengarte. Del Dios que nos había hecho tanto daño. Abuelo, la verdadera razón por la que te fuiste al continente no fue porque fuera tu deber investigar. Esperabas encontrar algo que cambiara el punto muerto en el que nos vimos forzados. Y parece que efectivamente encontraste lo que buscabas. Adul sonrió amablemente a su nieta y Tio asintió con la cabeza. En cuyo caso, no tenemos derecho a enfadarnos con tus nuevos camaradas. En todo caso, deberíamos estar agradecidos. Está claro que, por lo orgullosa que hablaste de ellos, los aprecias mucho. Nunca te había visto tan feliz como cuando nos hablaste de ellos. Hajime y los demás se giraron hacia Tio. Avergonzada, escondió su cara con las mangas. El gesto fue tan lindo que hasta el corazón de Sea se aceleró. Vistes todavía parecían querer discutir. Así que Adul se giró hacia él y le dijo con una voz severa. Además, Vistes, no es muy maduro por tu parte gritar a los demás porque está celoso. N. No estoy. ¿Por qué pareces tan sorprendido? Todos en el pueblo saben que te entrenaste tan duro porque Tio dijo que solo se casaría con alguien más fuerte que ella. Incluso un tonto podría ver que estabas enamorado de ella. Especialmente porque solo desafiabas a duelo a sus candidatos. Hajime se giró hacia Tio, que sonreía torpemente. Parecía que ella también era consciente de sus verdaderos sentimientos. Al notar la mirada de Hajime, ella se giró hacia él y se encogió de hombros. Le hizo saber en voz baja que los otros hombres que estaban alrededor de Adul eran los que querían ser su prometido. Viendo lo cerca que estaba Tio de Hajime, Vistes y los otros candidatos a novio estrecharon sus ojos peligrosamente. Vaya, no sabía que eras tan popular en casa. Oh, te sientes celoso. No. Estoy sorprendido de que estos tipos no se dieran por vencidos contigo después de saber que eres una gran pervertida. NGH. Vistes y los otros no pueden insultarme casualmente de la manera que usted lo hace. Maestro. Sea y los otros miraron exasperados a Tio, mientras Adul se excusó de Liliana y los otros líderes para poder ir a Hajime. Es un placer conocerte. Hajime Nagumo-kun. He oído mucho sobre usted por parte de Tio. También me mostró tu batalla en el castillo del señor de los demonios. Nunca imaginé que habría gente tan fuerte como para matar a los dioses. Ni siquiera el poder de cada dragón combinado sería suficiente para lograr tal hazaña. Encantado de conocerle, Adul Dono. Siento haber despertado un fetiche tan extraño en su nieta. Me doy cuenta de que es la noche antes de la batalla final y probablemente no es el momento para esto. Pero puedes golpearme una vez si lo deseas. Los compañeros de clase de Hajime empezaron a murmurar entre ellos, diciendo. Alguien use magia curativa en Nagumo. El señor de los demonios está confundido. O no, si él ha perdido la cabeza, entonces la humanidad está acabada. Fue una sorpresa que Hajime dejara que alguien le pegara, pero fue aún más sorprendente que le hablara a Adul con respeto. No es de extrañar que sus compañeros estuvieran tan sorprendidos. Una luz violeta llovió sobre Hajime. Kaori acababa de lanzarle magia curativa. Sea también había desenfundado a Villedruken y parecía que estaba a punto de intentar devolverle el sentido. Común literalmente a Hajime. Mientras tanto, Shizuku se cubrió la cara con las manos, incapaz de soportar mirar por más tiempo. Incluso Tio estaba aturdida. La cara de Hajime se movió y suprimió la necesidad de golpear a sus amigos. HM. Eres bastante diferente de lo que me hicieron creír a juzgar por las reacciones de tus camaradas. Esto es inusual para ti. Eres el último miembro de la familia que le queda a Tio. Si solo fueras el jefe de la tribu de los dragones, no me molestaría en usar honoríficos contigo, pero eres su abuelo. Ojo, así que me respetas porque soy el abuelo de Tio, no por mi posición. Ja ja ja, qué interesante. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Adul. Su digna majestad desapareció y de repente parecía un viejo alegre. Parecía bastante satisfecho con la declaración de Hajime. Tio sonrió también, ahora que entendía la razón del extraño comportamiento de Hajime. En ese caso, creo que te llamaré Hajime-kun. No tengo intención de pegarte. Hajime-kun. Como dije antes, todo lo que quiero es que Tio sea feliz. Mientras sonría desde el fondo de su corazón, no tengo ninguna razón para hacerte daño. De hecho, me alegro de que hayas podido ganarte el corazón de mi obstinada nieta. Es una hazaña que nadie más ha logrado en estos últimos 500 años. Ya veo. Hajime no esperaba una respuesta tan amplia. Pensó que Adul realmente había querido pegarle. Si ella es feliz, no importa cuáles sean sus fetiches. Lo más importante es que hay algo que necesito preguntarte sobre la princesa vampiro. Sobre Yu. Eh, sí. Fue una gran sorpresa saber que todavía estaba viva. Debo decir que es un extraño giro del destino que mi nieta terminara enamorándose del mismo hombre que la princesa vampiro. Ella es la que amas más que nadie, ¿correcto? Sí, así es. Adul la sintió imperturbable por la respuesta inmediata de Hajime. Los otros dragones estaban bastante enfadados. Sin embargo, Tristes especialmente parecía listo para lanzarse a otra diatriba. Claramente pensaba que Hajime era un monstruo por afirmar que amaba a otra mujer cuando tenía a tío. Bueno, estoy bastante encariñado con mi nieta. Cuando sus padres cayeron durante la gran batalla hace 500 años, me juré a mí mismo que la protegería sin importar nada. Por lo que hay una cosa que debo preguntarle antes de que se vaya a un campo de batalla tan mortal. Adul miró fijamente a Hajime. Sus ojos de dragón se prepararon para ver a través de cualquier falsedad potencial. Hajime se ajustó el cuello y enderezó la espalda, decidido a responder lo más sinceramente posible. ¿Qué opinas de tío? Aunque ella te quiera, si no correspondes a esos sentimientos, me temo que no puedo permitir que se vaya contigo. Como su abuelo, solo estoy dispuesto a confiársela a alguien que se preocupe por ella tanto como yo o más. Comprendo. Hajime podía sentir el peso en las palabras de Adul. Esta podría ser la última vez que viera a su nieta. Era totalmente posible que muriera durante la batalla. Así que quería asegurarse de que hacía lo correcto dejando a tío al cuidado de Hajime. La mirada de Hajime se posó en los otros hombres dragón, Sea y sus camaradas. Y en Adul antes de descansar finalmente en tío. Abrumado por la fuerza de su mirada, tío intentó involuntariamente dar un paso atrás. Pero antes de que pudiera, Hajime le rodeó el brazo alrededor de la cintura y la acercó, como para dejar claro a todos que ella era su mujer. La cara de tío se puso aún más roja. Y ella se veía tan delicada que era difícil creer que era una masoquista furiosa. Hajime miró de nuevo a Adul y dijo con una voz firme e inquebrantable. Recientemente. La gente ha estado diciendo que soy más malvado que el señor de los demonios. Ojo, no sé si tienen razón, pero es cierto que siempre consigo lo que quiero, no importa lo que cueste, y que mato a cualquiera que se interponga en mi camino. Los soldados de alrededor y los compañeros de clase de Hajime empezaron a murmurar furiosamente entre ellos. Otra vez, pero Adul escuchó en silencio. Quiero a tío para mí. Tío se movió en los brazos de Hajime. Le miró expectante con sus hermosos ojos dorados. Quiero mostrarle mi casa y quiero tenerla a mi lado. No importa cómo se sienta. No dejaré que se escape de mí ahora. No negaré que Yue es la persona que más quiero, pero también quiero a tío. Sé que es egoísta de mi parte decir esto, pero aún así. Continúa, dijo Adul con una voz estruendosa. Se veía tan intimidante que la gente cercana comenzó a retroceder. Hajime echó un vistazo a Aristes y a los otros dragones antes de girar hacia Adul y mostrarle su característica. Sonrisa intrépida. Tío me pertenece ahora. Si no te gusta eso, tendrás que robármela. Aceptaré tu desafío en cualquier lugar y en cualquier momento. Los otros dragones miraron a Hajime con sorpresa. Incluso los humanos estaban aturdidos. Sea, Kaori y Shizuku esperaban una respuesta así, por lo que se veían irritadas. Pero por supuesto, tampoco podían imaginar no tener a tío a su lado. Así que se alegraron de que Hajime luchara por mantenerla. Adul miró de Hajime a Sea y a los otros. Y luego dijo. Ciertamente eres como los señores demonios de los que se habla en los cuentos de hadas. Increíblemente fuerte e increíblemente desconsiderado. Así que mi nieta fue seducida por un señor de los demonios. ¿Eh? El mismo señor de los demonios que ahora va a salvar al mundo. Ga ja ja. Adul dejó de presionar a Hajime con su mirada y se echó a reír. Y una vez que su risa se calmó, miró a tío y asintió con la cabeza. ¡Qué maravillosa expresión! Nunca pusiste una cara como esa en nuestro pueblo. Veo que no solo eres amada por muchos, sino que amas a muchos a su vez. En efecto, abuelo. No solo amo al maestro, sino también a Yue y Griega a los demás. Y puedo decir con certeza que todos me aman. Me han bendecido con tanto que siento que podría matar a Eid por mi cuenta si fuera necesario. La sonrisa de Adul se amplió y se enderezó el cuello de la misma manera que Hajime antes de inclinarse ante él. Muy bien, señor de los demonios, te confío a mi nieta. Cuídala también como lo harías con tu amada. Me quedaré con ella hasta que muera. Lo juro. Adul la sintió con la cabeza, con una mirada de alivio en su rostro. Luego se puso en marcha y regresó a donde Gard y los demás estaban esperando. Parecía que no podían creer lo que acababa de suceder. Si llamara a mi madre y le pidiera que hiciera confesar a Nagumo-san, ¿tendría una oportunidad con él? Liliana-san, creo que eso solo te ganaría la ira de tu madre. Aunque entiendo cómo te sientes. Liliana y Aiko miraron a Hajime con nostalgia en sus ojos, esperando que él dijera algo sobre cómo las amaba también. Kuseli y Katerina arrastraron a las dos chicas enamoradas de vuelta a la fortaleza con todos los demás, pero siguieron echándole miradas hasta que se perdieron de vista. Naturalmente, Hajime las ignoró por completo e hizo lo posible por no encontrarse con sus miradas. Mierda. Nagumo es realmente un señor de los demonios. No puedo creer que uno de mis compañeros de clase terminara con un harén. De repente siento que no puedo morir hasta que no golpee a Nagumo en la cara. De ninguna manera dejaré que esos apóstoles me quiten lo mejor de mí. Atsushi, Yashiki y los otros chicos empezaron a arder de celos. Parece que va a añadir unas cuantas chicas más a su harén. No puede seguir saliéndose con la suya. Las chicas estaban discutiendo con entusiasmo el último acto de Hajime, pero su líder, Yuka, parecía bastante sombría. Muchos de los soldados que habían visto el intercambio también estaban hablando de ello. Suspirando, Hajime agarró la mano de Tio e intentó escapar del círculo de espectadores. Mientras se abrían paso entre la multitud, la sonrisa tonta de Tio se desvaneció de repente y le susurró al oído a Hajime, diciendo, Maestro, estoy muy, muy feliz de oír que me quieres, pero hay algo que debo saber. No elegiste decírmelo ahora porque temes que no sobrevivamos a esta batalla, ¿verdad? Si esa hubiera sido la razón, Tio planeaba darle una charla a fondo. Era linda la forma en que podía ser tan masoquista y al mismo tiempo hacer el papel de la madre que se encargaba del grupo. Hajime miró decididamente a los ojos de Tio y respondió, las únicas personas que morirán mañana son Eit y sus lacayos. No hay manera de que aquí termine nuestra historia. No quería darle a tu abuelo una respuesta a medias. Eso es todo. Ufufufu, ya veo. Entonces todo está bien. Supongo que esto significa que tendremos que celebrarlo con una orgía una vez que recuperemos a Yue. ¿Por qué tú y Seas siempre tienen que matar el humor de esa manera? Kaori, Shizuku y varios compañeros de clase de Hajime dispararon miradas letales a Seas. Ella simplemente desvió su mirada y silbó inocentemente en respuesta. Después de escapar de la multitud, Hajime y sus camaradas se dirigieron a la azotea de la fortaleza. Una vez allí, transmutó una silla de piscina para sí mismo y se echó en ella mientras esperaba la llegada de los ejércitos de Eit. Mientras tanto, Tio, Kaori, Susu, Aiko, Yuka y todos los compañeros de Hajime continuaron entrenando con sus nuevos artefactos utilizando el cristal de hora para sacar todo el tiempo que pudieron. Todavía faltaban unas horas para el amanecer, pero todos estaban demasiado nerviosos para dormir. Afortunadamente, la actitud laxa de Hajime ayudó a evitar que la gente se estresara tanto que se cansara. Solo con verle recostarse en su silla y cerrar los ojos era suficiente para calmar los nervios de todos. Gracias a la atmósfera que creó, había mucha más gente que se sentía cómoda acercándose a Hajime. La primera persona que habló con él fue un viejo comerciante vestido con ropa cara. Tenía el cabello castaño oscuro atado con una cola de caballo y había traído a una hermosa chica de la edad de Hajime con él. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Hajime cuando lo vio. ¿Negocios? ¿Qué más? Aunque, por el momento, estoy ofreciendo todas mis mercancías a los soldados de forma gratuita. Así que intentas ganar favores con todos los peces gordos de la nación, ¿eh? Supongo que estás más interesado en sacar provecho después de la guerra que durante ella. Algunos de los compañeros de clase de Hajime se giraron para escuchar su conversación. Seah y Kaori se habían encontrado con Mor, así que explicaron a los demás la relación de Hajime con él. Mor levantó una ceja, impresionado por la perspicacia de Hajime. Lo sospeché cuando te conocí, pero parece que realmente eras uno de los héroes convocados por el reino. Creo que fue el destino el que nos unió por primera vez. Así que espero que estés dispuesto a trabajar conmigo en el futuro. Es todo lo que has venido a decir. Cada acción que tomas afecta drásticamente al futuro. Una vez que esta guerra termine, ¿qué dices de usar tus conocimientos del otro mundo para abrir un negocio aquí? Naturalmente, mi compañía comercial le ofrecerá todo su apoyo. ¿Nunca te das por vencido, verdad? Preguntó Hajime con una mirada irritada en su cara. Aún así, el hecho de que Mor pensara en el futuro significaba que estaba seguro de que Hajime tendría éxito. Así que su visita tuvo un trasfondo agradable. O sí, esta vez he traído a mi nieta conmigo. Permítame presentarla. La hermosa joven se adelantó con gracia y le hizo una reverencia a Hajime. Es un honor conocerle. Hajime Sama. Soy Samia Nos, la secretaria oficial de la compañía comercial Nos. Si alguna vez desea abrir un negocio, estoy dispuesta a ayudarle. Bien, se acabó el tiempo. Fuera de aquí. Gracias por venir. Pero Hajime Kun es un tipo ocupado. La salida está por ahí, así que por favor usenla y váyanse. Dándose cuenta de lo que Mor y Samia estaban buscando, Seah y Kaori se apresuraron a impedir que otra chica entrara en el harén de Hajime. Maldita Seah, esa chica es tan linda. Se quejó ya Shiki. En respuesta, Shinji dijo, Todo se trata de la fama. Si podemos conseguir algunos logros durante esta batalla, tendríamos oportunidades como esa. Mientras los dos hablaban de asuntos tan triviales, aparecieron nuevos visitantes. Estás en medio de algo. No puedo creer que estén tan relajados justo antes de la batalla final. Un tigre familiar subió a la azotea, seguido de una joven arpía y un osito de mediana edad. Las orejas de conejo de Seah se levantaron al verlas y dijo, Oh, es el anciano Mao, el capitán de la guardia de Berbergen y el barbudo de mi familia. Iek, un aulia. El corpulento guerrero Osuno, Riggin, se agachó y se cubrió la cabeza. Todos se giraron silenciosamente hacia Seah. No es mi culpa. Fue papá el que lo traumatizó, balbuceó. Hajime miró al cielo y murmuró, Tu nombre era Gil, ¿verdad? Me sorprende que me recuerdes. No soy más que el capitán de los guardias de Berbergen, respondió Gil mientras sonreía tímidamente. Era el primer hombre bestia que Hajime había visto las dos veces que había visitado a Berbergen. En realidad, Gil es ahora uno de nuestros generales. Nagumo. Su rango es el segundo después del comandante supremo del ejército. Y solo hay cinco generales incluyéndolo a él. G. Seguro que has llegado lejos. Todo es gracias a ti. La verdad es que le rogué a Mao que me permitiera acompañarle porque quería hablar contigo. ¿Qué hice? Mao explicó que después de que el ejército demoníaco atacara a Berbergen, necesitaban elegir un nuevo general para reemplazar al que había muerto. La razón por la que Gil fue elegido para el puesto fue porque había sido capaz de manejar con calma la situación. Con Hajime la primera vez que se encontraron. La única razón por la que Berbergen aún existía era gracias al entrenamiento de Hajime con los Aulia. Por ello, los ancianos decidieron que Gil, el hombre que había hecho un buen trabajo en el primer encuentro de Berbergen con Hajime, era el más adecuado para ser el nuevo general. Ya era lo suficientemente fuerte. Y su tranquila toma de decisiones demostró que tenía lo necesario para liderar. Una vez que esta batalla termine, la relación entre los hombres bestia y los humanos va a cambiar drásticamente. No sé cómo terminarán las cosas, pero espero que estés dispuesto a ayudarnos de nuevo si surge la necesidad. Rezaré por tu éxito. Después de decir su parte, Gil dio un paso atrás y permitió que Mao hablara. Como siempre, fue franco con sus palabras. Mao sonrió torpemente y dijo, esta batalla pasará a la historia. Me doy cuenta de que es una tarea difícil, pero por favor permítame entrevistarlo una vez que termine. Señor Nagumo. Mao era la jefa del periódico de Berbergen, así como uno de los ancianos del consejo. Sonriendo, Hajime contestó, eso no va a pasar. ¿Por qué no? Porque siempre amañas la verdad en tus artículos. De. Hajime había sido testigo de primera mano de cómo Mao fabricaba y adornaba historias para hacer que su periódico se vendiera. Ya he empezado a anunciar que el próximo número tendrá una entrevista contigo. Se va a titular. Especial de la victoria. Un futuro brillante espera a las amantes de Nagumo. Sigue estos sencillos pasos y podrás unirte a Suaren también. ¿Qué piensas? No despierta tu curiosidad. Me despierta el deseo de matarte. Para sorpresa de Hajime, la mayoría de sus compañeras se animaron cuando escucharon las palabras de Mao. Parecía que su último artículo tendría una gran demanda. Justo entonces apareció otro visitante. Sizuku neesamaa. Ah, como me encontraste. Llegué aquí siguiendo tu olor. La caballera que saltó a los casos de Sizuku era una de las antiguas guardaespaldas de Liliana. Debido a todos los escándalos que había causado, había sido continuamente degradada y ahora su rango era el mismo que el de un soldado común. Adoraba a Sizuku hasta el punto de que estaba dispuesta a lanzar magia negra sobre Gar para mantenerlo, alejado de su preciosa hermana mayor. Naturalmente, era parte de la sociedad secreta de acosadores locas de Sizuku, hermanas del alma, Soul Sisters. Sniff, Sniff, A-A. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que olí tu fresco aroma. A-A-A-A-A. Hajime. Sálvame, Hajime. H-M. Ahora lo llamas Hajime. No Nagumo-kun, sino Hajime. Nagumo, bastardo. La caballera quitó su cara del pecho de Sizuku y miró a Hajime. Yuka y las demás gritaron y retrocedieron. La expresión de la caballera era tan aterradora que se les puso la piel de gallina en los brazos. Suspirando, Hajime chasqueó los dedos. Un segundo después, unos cuantos aulías salieron de las sombras. Kam se inclinó reverentemente ante Hajime y le preguntó, ¿sus órdenes, jefe? Nadie echará de menos a una simple caballero. Deshazte de esa monstruosidad. Oh, y deshazte de la periodista mentirosa mientras estás en ello. También. Sí, señor. ¿Qué he hecho? Espera. Kam dono. Por favor no. No. Así que este es el violento clan de los conejos del que todo el mundo ha estado hablando. Bien por mí. Te mostraré que nuestras hermanas del alma son más que una competencia para tu escuadrón de asesinos personales. Nagumo. Mao huyó inmediatamente, mientras la joven caballera intentaba lanzar un hechizo de magia oscura sobre Kam. Más aulías se reunieron en la azotea, rodeando a su presa. Empezaron a cantar, cortadles la cabeza, mientras Izuku intentaba desesperadamente impedir que hicieran algo demasiado extremo. Sin embargo, incluso después de que Mao y la caballera fueran despachadas, los visitantes siguieron viniendo. David y los otros caballeros vinieron a preguntarle a Hajime sobre su relación con Aiko. Cristabel y sus discípulos trataron de coquetear con él y así sucesivamente. En realidad, la mayoría de las personas que se habían convertido en discípulos de Cristabel eran antiguos hombres cuyas. Pelotas Hajime y Yue habían aplastado. Cuando Hajime supo que había contribuido a la creación de más Cristabels, su alma casi abandonó su cuerpo. Después de que la masa de travestis se fuera, varios dragones vinieron a desafiar a Hajime. La nodriza de Tio, Benry, también parecía querer tener una charla privada con ella. A juzgar por su expresión, el repentino cambio de Tio le había causado un gran shock. En algún momento, los compañeros de clase de Hajime dejaron de entrenar y empezaron a verle tratar con la gran cantidad de visitantes. A pesar del frío rostro que pone, sigue rodeado de gente. Yuka murmuró una leve sonrisa en su rostro. Ahora que lo pienso, él era así en Japón. Antes de que fueran convocados, Hajime todavía era popular, tanto en las buenas como en las malas. Kaori y Shizuku siempre habían hablado con él, mientras que el grupo de Iyama siempre lo había intimidado. Siempre ha sido ese tipo de hombre. Nunca nos dimos cuenta, respondió Rayu Taro de manera casual. ¿Crees que Nagumokchi pueda ganar? Preguntó Nana con indecisión mientras giraba su mirada hacia Yuka. Todos los demás le siguieron enseguida. Miró a cada uno de sus camaradas a los ojos y dijo, por supuesto. Una sonrisa confiada se extendió por su rostro y los demás estudiantes simplemente le sonrieron. Finalmente, llegó el amanecer. Los rayos del sol coronaron el horizonte, causando que todos arrojaran largas sombras. La luz cálida impregnó el aire y justo cuando el sol se hizo completamente visible, Hajime abrió los ojos. Están aquí. Un segundo después, Maná carmesí oscuro llenó el aire, borrando el amanecer anaranjado. Algo inherentemente repulsivo se mezcló con la luz y magnificó el miedo y la inquietud que todos sentían. Los ojos de los monstruos tenían exactamente la misma luz, lo que probablemente explicaba por qué se sentía tan espeluznante. El sol no era más que un pequeño punto en el cielo ahora. Su luz fue completamente erradicado por el torrente de color carmesí oscuro. El aire crujió y la tierra tembló. Las miradas de todos fueron atraídas a la cima de la montaña divina. El cielo se está agrietando, murmuró alguien. Hubo un estruendo ensordecedor y el cielo sobre el templo divino se fracturó como un cristal. Por fin había llegado el momento. Eid estaba aquí para acabar con el mundo, mientras que las razas mortales estaban decididas a poner fin a su tiranía. No importaba cómo terminara, esta sería la batalla final. Capítulo 5. Una declaración de guerra sin precedentes. Esta es la comandante suprema de las fuerzas aliadas, Liliana S. Beylai. El artefacto que Hajime le dio a Liliana amplificó su voz, proyectándola a través de todo el campo de batalla. Ha llegado el momento de la batalla final. Todas las unidades ocupen sus puestos de inmediato. Su voz retumbante encendió un fuego bajo los soldados que comenzaron a correr a sus posiciones. No era el momento de mirar con asombro. El destino de Tortus estaba en sus manos. Las grietas en el cielo se agrandaron, y justo cuando los soldados terminaron de desplegarse, se rompió. Un agujero gigante apareció en el cielo. Era sin duda la misma puerta que Eid había usado para transportar a los demonios hace tres días, pero se veía claramente diferente. La puerta de entonces estaba rodeada de una luz plateada radiante, pero esta estaba muy oscura. Además, parecía estar emitiendo un miasma ominoso desde sus bordes. Lo que a primera vista parecía ser lluvia negra era en realidad una horda de monstruos que salían de las puertas del infierno. Aterrizaron en la cima de la montaña divina, cubriéndola en su totalidad. Eran tantos que se podían ver a simple vista, a pesar de que la cima estaba a 8000 metros de altura. Aunque Hajime no pudo obtener un recuento exacto, adivinó que había millones de ellos ahí arriba. El enorme ejército de monstruos bajó por la ladera de la montaña como una oscura avalancha, y no eran más que la vanguardia del ejército de Eid. A continuación, un torrente de plata atravesó la puerta de Eid y atravesó el sangriento cielo carmesí. Ciertamente hay muchos apóstoles. Murmuró Liliana mientras miraba uno de los artefactos que le mostraba un primer plano del cielo desde su centro. Demando. Hajime le había dejado varias pantallas que estaban conectadas a diferentes áreas para ayudarla a vigilarla. Situación general. La más grande de ellas mostraba el interminable flujo de apóstoles que salían de la puerta de Eid y los oficiales en la habitación con Liliana temblaban al unísono. Estaban protegidos por los mejores magos de barrera del mundo, pero no se sentían en absoluto seguros. Liliana rápidamente escaneó las otras pantallas también, y luego activó las piedras de telepatía adheridas a una de ellas. Gard había tomado su séquito personal de soldados y avanzó más allá de la vanguardia, pero Liliana lo retuvo. Emperador Gard no se apresure a adelantarse con su ejército. No se le permite morir hasta que esta batalla termine. Contento de que Liliana ya se hubiera establecido en el papel de comandante, Gard sonrió y respondió, ¿Quién murió y te hizo jefa? Oh, espera, supongo que nosotros lo hicimos. Pero aún así, si el guerrero más fuerte de la alianza no lucha en el frente, no tendremos ninguna oportunidad. Incluso si muero, solo hará que mis soldados luchen más duro para vengarme. La única persona a la que necesitamos mantener con vida es a usted, comandante supremo. Dame un respiro. Bueno, estamos a punto de enviar a la diosa y la espada. Asegúrate de seguir el plan. Recibido. Liliana se puso en contacto con Lansby, Ulfric, Cam, Beruz, Cristabel, Cuseli, Simón y David, ofreciéndoles a cada uno de ellos unas palabras de aliento. No lo olviden, estamos arriesgando nuestras vidas hoy para poder tener un mañana. Los experimentados guerreros gritaron todos en aprobación, mientras que los oficiales que se habían acobardado en la sala de mando recuperaron un poco la compostura. Liliana se había convertido en la comandante suprema y se veía más imponente que nunca. Todas las unidades, prepárense para el impacto. No lo decía porque los ejércitos de Eid estuvieran a punto de alcanzarlos, sino porque la diosa y la espada estaban a punto de actuar. Miembros de la alianza, valientes guerreros que han decidido luchar para salvar nuestro mundo. No hay necesidad de temer. Tenemos la protección de un verdadero dios de nuestro lado, gritó a Ico desde el techo de la fortaleza. Su voz se amplificó para hacer eco en el campo de batalla también. El verdadero Eid nos protegerá de este malvado impostor que desea erradicar a la humanidad de Tordus. Todos los que están aquí hoy son verdaderos héroes. Como mensajera de Eid, yo, la diosa de la fertilidad, los unifico a todos como valquirias divinas. La moral de los soldados se disparó. El conocimiento de que eran las valquirias divinas de Ico hizo que sus corazones se elevaran. La justicia está de nuestro lado. En este día, ninguno de nosotros conocerá la derrota. Griten conmigo, valientes héroes. Lo único que nos espera al final de esta batalla es la victoria. La tierra tembló de nuevo cuando 500.000 soldados estamparon sus pies en el suelo, creando un ritmo. Juntos gritaron al unísono, ¡Victoria! 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 ¡Gloria a la humanidad! ¡Muerte al dios malvado que se nos opone! A Ico gritó, ¡Gloria a la humanidad! ¡Muerte al dios malvado que se nos opone! Cantaron los soldados como loros. A Ico intentó desesperadamente recordar que más había en las notas del discurso que Hajime había escrito para. Ella mientras cumplía su deber como diosa del ejército. No tenemos nada que temer de los humildes secuaces de este dios malvado. Miren como nuestra espada los derriba. Una voz tranquila respondió, ¡Tus deseos son mis órdenes! ¡Diosa! Los soldados vieron como una figura se levantaba por detrás de A Ico. Tenía el cabello blanco, un parche que cubría un ojo y llevaba un abrigo negro. El hombre que tenía el destino del mundo en sus manos se había unido finalmente al escenario. Hajime flotó unos metros y luego levantó un diamante del tamaño de una palma en el aire. El diamante emitió una luz deslumbrante, pareciendo casi como un segundo sol. Desde el punto de vista de los soldados, parecía que A Ico había sido repentinamente envuelta en una aureola. Por supuesto, todo esto era sólo un acto para hacer que las cosas se vieran más impresionantes de lo que eran. Y naturalmente, también fue una de las ideas de Hajime. Una sonrisa diabólica se extendió por su cara y una sección del cielo carmesí se iluminó. Un segundo después, una esfera de luz pura descendió a la montaña divina. Y al llegar a la cima, hubo un rugido que partió los oídos seguido de un cegador estallido de luz. Poco después de eso, un terremoto onduló a través de las llanuras. Surgieron ondas de choque lo suficientemente poderosas como para deformar el aire que salía del epicentro del impacto. Cuando las ondas de choque llegaron al ejército, la gran barrera que Liliana había movido desde la capital se activó, protegiendo a los soldados. Pero aunque Hajime había mejorado la barrera, aún crujía en protesta al absorber las ondas de choque. La barrera no pudo detener el terremoto, así que mucha gente terminó cayendo al suelo. Incluso cuando perdieron el equilibrio, los soldados mantuvieron sus ojos fijos en la montaña divina. Mierda, la montaña se rompió. Alguien murmuró. No era una exageración. Un trozo de la montaña había volado en pedazos, junto con los cientos de miles de monstruos que habían estado en esa zona. Sin embargo, Hajime aún no había terminado. El cielo volvió a brillar y más esferas de luz ardiente se abalanzaron sobre la montaña divina, atravesándola como si fuera tan frágil como un castillo de arena. Era como si Hajime estuviera convocando el apocalipsis. Esas esferas se llamaban meteoros de gravedad. Aunque tenían el poder destructivo de los misiles, eran sólo trozos de metal que caían del cielo. Sin embargo, cada una pesaba un par de toneladas y caían desde una altura increíble. Por lo tanto, las leyes de la inercia los hacían mucho más poderosas que cualquier bomba. Además, estaban encantadas con la magia de gravedad, que permitía a Hajime alterar su curso a su antojo y apuntar a sus enemigos con una precisión milimétrica. La montaña más grande de Tortus se convirtió en un montón de escombros en cuestión de segundos. Si vas a hacer llover monstruos y apóstoles sobre nosotros, entonces yo haré llover meteoritos sobre ti. Esa era la espada que Hajime había preparado para la alianza. Eid había tenido la amabilidad de decirle a Hajime donde aparecerían sus ejércitos, así que Hajime había decidido arrasar su área destinada a la preparación. Era el golpe perfecto a la arrogancia de Eid. Sólo habían pasado 30 segundos de la batalla decisiva. Pero Hajime ya había provocado un cataclismo lo suficientemente poderoso como para destruir la montaña divina. Los soldados observaron, sin palabras, como la nube de polvo del asalto de Hajime se deslizó sobre ellos. Estaban temblando no de miedo, sino de alegría. Ardiendo de sed de sangre, los soldados lanzaron un aullido triunfal. Ah, sus voces eran lo suficientemente poderosas como para hacer retroceder la nube de polvo que los envolvía. Todos aluden a Aiko-sama. Todos aluden a la diosa de la fertilidad, rugieron. Mientras tanto, los apóstoles se detuvieron y vieron la montaña divina desmoronarse. Incluso estos guerreros sin emociones fueron sacudidos por el abrumador poderío de Hajime. Pero Hajime no había terminado todavía. Su diamante brillaba aún más. Espero que no pensarán que eso era todo lo que tenía bajo la manga. Les quemaré las alas y las haré caer al suelo, como Ícaro, marionetas inútiles, gritó. Y el cielo sobre LSS apóstoles se partió en dos mientras los pilares de luz llovían sobre ellos. Hajime había perfeccionado su artefacto láser satelital, Hyperion, y creó siete de ellos en total. Había bautizado las versiones mejoradas como hiperiones de pulso, Pulse Hyperions. Siete pilares de luz, cada uno más alto que la torre de Babel, se tragaron el ejército de apóstoles. Miles de ellas fueron sorprendidas e incineradas antes de que pudieran reaccionar. Por supuesto, miles más cubrieron sus alas con magia de desintegración y las usaron como escudos. Pero ni siquiera su poderosa magia pudo detener la luz de la destrucción. Hajime había reforzado las lentes que enfocaban los rayos de luz de sus hiperiones de pulso, y el calor que cada rayo emitía era lo suficientemente inmenso como para convertir los cuerpos antinaturales de los apóstoles en cenizas. A medida que la luz se desvanecía, los apóstoles que habían tenido la suerte de estar fuera del camino de los pilares y los recién llegados que acababan de entrar por la puerta se vieron obligas a reagruparse y replantearse su estrategia. Hajime era una amenaza mucho mayor de lo que habían previsto. La única forma de cumplir su objetivo era destruir sus artefactos. Al darse cuenta de eso, todas las apóstoles dispararon simultáneamente hacia arriba. Oh, ¿todavía tienen ganas de más? No se preocupen, tengo suficientes explosiones para llenarlas a todas. Hajime vio a los apóstoles que se acercaban a través de la piedra de visión lejana que había colocado en sus láseres, y sonrió. Su diamante volvió a brillar y una sección de cada una de sus hiperiones de pulso se dividió en diez. Cada pieza parecía un triángulo tachonado de joyas carmesí. Los apóstoles vieron caer estos triángulos con una expresión de perplejidad, pero determinaron que acercarse a los láseres tenía prioridad, así que los ignoraron. Honestamente no fue una mala elección ir por el arma principal en lugar de las partes auxiliares, pero deberían haber sido más cautelosas con las tácticas de Hajime. Los hiperiones de pulso dispararon su segunda andanada, las apóstoles se apartaron, y luego volaron lo suficientemente cerca como para poder golpear los láseres satelitales con sus rayos de desintegración, pero justo antes de que pudieran lanzar su contraataque. ¡Ah! ¿Cómo? Un pequeño rayo de luz perforó el pecho de una apóstol, mientras que otra perdió la cabeza por un rayo de tamaño similar. Ambos rayos habían venido desde atrás. Las apóstoles que sobrevivieron al primer bombardeo miraron hacia abajo en estado de shock. ¿Es esto obra de esos pequeños artefactos de antes? murmuró una de las apóstoles mientras miraba los triángulos con incrustaciones de rubí que la rodeaban. Se llamaban Mirror Pits, y Hajime había equipado cada uno de sus hiperiones de pulso con una decena de ellas para protegerlas. Utilizaban magia espacial para doblar y reflejar el enorme láser del satélite principal y golpearlos, objetivos que se acercaban desde todos los ángulos. Las apóstoles no tardaron mucho en darse cuenta de lo peligroso que era eso para ellas. Los hiperiones de pulso lanzaron su tercera andanada, pero esta vez fue una andanada dispersa en vez de concentrada. La reacción de las apóstoles aún era posible, pero esquivar se había vuelto imposible. O no, los Mirror Pits continuaron doblando los láseres más pequeños, creando una prisión de luz sobrecalentada e hiperfocalizada. Los láseres no solo cambiaban de dirección cuando se reflejaban en un Mirror Bit, también se desviaban en patrones impredecibles cuando dos láseres chocaban entre sí. No había un lugar seguro para que se retiraran dentro de esta red de muerte. Hajime había creado una zona de muerte perfecta para cualquier enemigo tan tonto como para volar cerca de sus armas. Las apóstoles se precipitaron al suelo mientras los láseres quemaban sus alas hasta convertirlas en cenizas. Se te ocurrieron algunas cosas bastante geniales. Bandresni, en realidad, supongo que el mérito debería recaer en Oscar Orques. La idea de los Mirror Bits vino de la parte del láser sobrecalentado del juicio en las cavernas de escarcha. Después de agradecer a los dos libertadores, Hajime levantó la vista y dijo, Bueno, parece que es hora del gran final. Giró su diamante con una sonrisa, enviando un último regalo a las apóstoles que luchaban desesperadamente contra sus hiperiones de pulso. Cada hiperión dejó caer una pequeña joya que cayó al encuentro de las pocas apóstoles que habían logrado usarlos. Números y la fuerza bruta para abrirse camino más allá de la prisión de láser. Desaparezcan, monstruos. Siete soles se hicieron presentes en el oscuro cielo carmesí. Las joyas eran otro artefacto especial que Hajime había instalado en sus hiperiones de pulso llamadas heliosis de rosas. Ros-gilieses. Eran bombas de luz hechas enfocando una enorme cantidad de luz solar y comprimiéndola dentro de un tesoro. Escondido especialmente diseñado, los satélites obtuvieron su luz de un tesoro similar. Pero la heliosis de rosas usaban su energía para crear una explosión de calor en lugar de actuar como lentes. Debido a lo volátiles que eran, Hajime solo podía colocar una heliosis de rosa en cada hiperien de pulso. Pero las pequeñas esferas eran inmensamente poderosas. Las siete explosiones concurrentes fueron más fuertes que una detonación nuclear y crearon una llamarada solar en miniatura. Por un breve momento, el mundo se volvió blanco. Pero un segundo después, ondas de choque hechas de calor y energía ondularon el aire. Las apóstoles que habían intentado destruir los hiperiones de pulso de Hajime fueron reducidos a cenizas. Y los recién llegados refuerzos de la puerta de Eid fueron despedazados. La nube de polvo que había cubierto la fortaleza de la humanidad también fue dispersada por la onda expansiva. Si la apreciada barrera de Eilai no hubiera estado activa, todo el ejército de la alianza podría haber sido destruido solo por esa onda expansiva. Vaya, esa fue una gran explosión. Supongo que Hajime Kun es lo suficientemente fuerte como para cambiar la geografía del mundo cuando no se está conteniendo. Básicamente hizo el equivalente terrestre de aplanar el monte Everest y luego detonar un montón de bombas nucleares de una vez. Será mejor que lo vigilemos de cerca una vez que regresemos a casa. Parece que te va a costar mucho mantenerlo bajo control. Sisu Sisu, haré lo mejor que pueda para ayudar, ya que tampoco quiero que Japón explote. Es demasiado tarde para Tortus. Eh, lo primero que haré cuando lleguemos al santuario será golpear a Kouki hasta dejarlo sin sentido. Me preocupa que si no llego el primero, Nagumo lo borrará de la faz del planeta. Sea y los demás sonrieron irónicamente mientras veían a Hajime diezmar las fuerzas de Eid. Sabían desde el principio que él planeaba lanzar un ataque preventivo. Y también sabían de sus meteoros y láseres. Pero incluso entonces, no esperaban que fuera capaz de destruir una montaña entera y crear falsos soles en el cielo durante unos segundos. A corta distancia detrás de Sea, Tio se giró hacia su abuelo y dijo con orgullo, ¿qué piensas, abuelo? Mi futuro marido es increíble, ¿no? Él, uu, ciertamente es asombroso, sí. Tio hinchó su pecho mientras Adul miraba con asombro. Los otros dragones estaban igualmente desconcertados. Listes estaba tan sorprendido cuando sus rodillas se rindieron. Algunos de los estudiantes y soldados se habían desmayado por lo abrumador del espectáculo. Los únicos que no se quedaron atónitos y sin palabras fueron los Aulia. Los conejos asesinos estaban todos gritando de emoción. Diablos, sí, ese es nuestro jefe, siempre haciendo lo imposible. Jefe, te quiero, por favor, cógeme. Todos saluden al rondo de la muerte roja. Inclínense ante el huracán colmillo blanco, gusanos. Ja, 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 ja. Esperen, chicos. Los títulos que se nos ocurrieron antes no son lo suficientemente geniales para expresar su genialidad en este momento. Necesitamos un nombre mejor. ¿Qué tal, señor demonio de la noche blanca, traedor del fin? Tenemos que usar rojo o carmesí de alguna manera. Es el color característico del jefe. ¿Qué tal, emperador carmesí asesino de dioses? Parecía que para cuando esta batalla terminara, Hajime tendría una nueva serie de apodos. Mientras los Aulia estaban animándolo, Aiko se dirigió a los soldados. Haciéndolo mejor para no reírse de los nuevos apodos de Hajime, dijo con voz de mando. Se contemplen el poder de nuestra espada. Con él a nuestro lado, nuestra victoria está garantizada. Victoria, victoria, victoria. Gard se rió para sí mismo mientras los soldados recuperaban su moral. Muy bien, todos ustedes, saquen sus armas. Apunten a esas molestas moscas del cielo. No podemos dejar que la espada de la diosa se lleve todo el crédito. Recuerden ustedes, patanes, son todos héroes hoy. Luchen hasta el amargo final. No se detengan hasta que el último enemigo haya sido enterrado bajo nuestros pies. Es hora de mostrarle a este bastardo el poder de la humanidad. El emperador rugió con una voz lo suficientemente fuerte como para llevarla a través del campo de batalla. Ni siquiera necesitó un artefacto que amplificara la voz. Cita 2. Todos los soldados aplaudieron y empezaron a apuntar con el armamento pesado que Hajime les había proporcionado. Su moral estaba tan alta como era posible. No había ni una pizca de miedo en los ojos de los guerreros y temblaban de la emoción. Las apóstoles supervivientes se reagruparon rápidamente mientras que otros seguían saliendo por la puerta. Alba no había estado bromeando cuando dijo que Ei tenía un suministro casi ilimitado de ellos. La verdadera batalla entre los mortales y los dioses estaba a punto de comenzar. Ese fue un gran discurso. Senza. No es de extrañar que todos te adoren. Nagumo-kun. Ya no estoy segura de cómo sentirme por lo que he hecho, respondió Aiko, con cara de conflicto cuando regresó a donde Hajime estaba esperando. No estaba segura de si debía alabar a Hajime por haber dado un discurso como este o reprenderle. Mientras se frotaba las sienes, Hajime le entregó el diamante que servía como panel de control de los hiperiones de pulso. Ella aceptó con cautela, mirándolo como si fuera una bomba. Solo una diosa es capaz de controlar la luz que cae del cielo. Por cierto, no te preocupes por romper los láseres. No me importa si son destruidos. Bien, mantente a salvo ahí fuera, Nagumo-kun, dijo Aiko, reforzando su resolución. Hajime asintió con satisfacción y se giró hacia Kaori. Tu cara todavía se parece a la de un apóstol, pero todo el mundo podrá decir que eres tú ahora por tu cabello. El cabello negro definitivamente te queda mejor. Jejeje, ¿en serio? Entonces será mejor que termine esta guerra rápidamente para poder recuperar mi antiguo cuerpo. Kaori seguía usando el cuerpo de Noint, pero se había teñido el cabello de negro usando uno de los artefactos de cambio de apariencia que Hajime había hecho. No querían que nadie la confundiera accidentalmente con un enemigo, así que eso tenía sentido. Su uniforme de combate también estaba teñido de negro, al igual que sus alas. Se parecía a un ángel caído. En cierto modo, era una apariencia adecuada para un apóstol que servía al señor de los demonios. Cuento contigo. No te preocupes, estaremos bien. Protegeré el lugar al que tienes que volver, Hajime-kun. No dejaré que nadie ponga un dedo sobre Myu-chan o las otros, así que mejor que traigas a Yue de regreso. Entendido. Solo espera. Traeré a Yue de regreso y nos burlaremos de ti hasta que te caigas. MRRR. Hajime-kun. Abusivo. Kaori hinchó sus mejillas con rabia mientras decía eso, pero sus ojos seguían sonriendo. Hajime le sonrió suavemente. Su fe en Kaori era absoluta. Sea, Tio, Sisuku, Susu y Raju-Tarou se acercaron a ellos. Mientras Kaori y Sisuku compartían un abrazo íntimo, Hajime activó su piedra de la telepatía y se puso en contacto con Liliana. Princesa, será mejor que hagas buen uso de mis artefactos antiapóstoles. No te preocupes, lo haré. Puedes contar conmigo. Además, después de que terminemos con esto, ¿puedes por favor empezar a llamarme Lily? Rezaré por tu éxito. Hajime-san. Incluso en una coyuntura tan crítica, Liliana no dejaba de esforzarse por unirse al harén de Hajime. Sonriendo para sí mismo, Hajime terminó la transmisión y conectó su piedra de telepatía con la de Kam. Kam, solo tengo una cosa que decirte. Enloquece. Jejeje. Ese es el tipo de orden que quería oír. Sí, sí, jefe. Deik, brisa y mata a Eight. Te estaremos esperando. Hajime no podía verlos desde su posición, pero no tenía duda de que los Aulia sonreían de oreja a oreja. Sonó. Pronto te despedirás de este mundo, así que asegúrate de disfrutar de tu última reunión en Tortus. ¿Cómo es posible que disfrutemos de esto, idiota? Será mejor que vuelvas a salvo. Nagumo. Ya lo tienes. Oh, Yendo. Ese sí. Kaori puede ser nuestra as en la tierra, pero tú eres nuestro comodín, nuestra carta de triunfo. No te asustes. Mientras te mantengas confiado, nadie tiene ninguna oportunidad contra ti. Si eso es lo que piensas, entonces supongo que tengo que estar a la altura de esas expectativas. No te preocupes, me ocuparé de cualquiera que intente acercarse. Hajime podía oír el murmullo excitado de sus compañeros a través de su piedra de la telepatía. Sus palabras tuvieron un impacto mucho mayor en sus compañeros de lo que se había dado cuenta. Notando que Garth, Ulfric y los otros líderes mundiales también escuchaban su transmisión, habló en un tono casual, diciendo, bueno, supongo que me voy a matar a Dios. A pesar de lo indiferente que sonaba, todos tenían una fe absoluta en sus palabras. Garth y los demás sonrieron. Las palabras de Hajime resonaron en sus corazones. Estaban dispersos en varios puntos del campo de batalla, pero sus corazones eran uno solo. Hajime cortó la transmisión y saltó al cielo con una de sus esquivo arts. Usar ese artefacto era mucho más rápido que saltar 8000 metros con solo aerodinámica aerodynamic. Sus compañeros siguieron el ejemplo y los seis dejaron un rastro multicolor en el cielo mientras volaban hacia arriba. Muy abajo, Hajime podía oír a los soldados animándole con palabras como vea por ellos, espada y toda la humanidad depende de ustedes. Sin embargo, antes de llegar muy lejos, un grupo de apóstoles apareció para impedirles el paso. Estaba claro por su actitud cautelosa que tenían miedo de acercarse a Hajime. Sus labios se enroscaron en una sonrisa y un peligroso destello brilló en sus ojos. Ja, cobardes. Las cobardes como ustedes no pueden detenernos. Más de 20 apóstoles blandieron sus espadas contra Hajime, pero él no se detuvo en lo más mínimo. De hecho, aceleró. Y mientras lo hacía, invocó un artefacto gigante en el cielo. Las haré pedazos. Un torbellino carmesí surgió de su arma como rayos de luz que salían de ella. Las espadas y alas de los apóstoles, mejoradas por la magia de la desintegración, no fueron suficientes para protegerlos de él y sus defensas se ablandaron como el papel. En un instante, todas las apóstoles murieron. Hubo un zumbido agudo cuando los cañones de su nueva pistola Gatlin mejorada que disparaba pill bunkers empezó a girar. Los pill bunkers que disparaba eran la mitad del tamaño del artefacto original, pero aún así eran mucho más poderosas que las balas. Por supuesto, carecían del alcance de las balas. Pero cuando se trataba de matar apóstoles a corta distancia, era un arma mucho más adecuada. Tal y como estaba ahora, ni siquiera las apóstoles tenían una oportunidad contra Hajime. Carecían de la sabiduría para adaptarse a los cambios repentinos. No habían entrenado hasta el cansancio como lo hizo Hajime y, sobre todo, no tenían su determinación inquebrantable. Al darse cuenta de que no podían detener su impulso, las apóstoles rodearon el flanco de Hajime e intentaron atraparlo en un ataque de pinza. No pienses que Hajime-san es el único que puede luchar. Claro, déjenos sus flancos a nosotras, maestro. Sea y Tio se movieron instantáneamente para interceptarlo, pero antes de que pudieran hacer algo, unas pocas ráfagas de luz se dispararon desde el suelo, volando las cabezas de las apóstoles. Eh, ¿qué fue eso? Sea y Tio miraron en blanco a las apóstoles muertas que caían al suelo. Hajime y los otros también se giraron para ver de dónde había salido la luz. Solo Sea, que tenía atributos físicos increíblemente pulidos, y Hajime, que tenía la habilidad de visión lejana, podían ver quién les daba el visto bueno desde la fortaleza a 5.000 metros de profundidad. Era Parr, el joven Aulia que había decidido que quería ser llamado Valfel del Verdugo. Estaba de pie junto a uno de los enormes rifles antiaéreos que Hajime había colocado en el techo del fuerte. El resto del escuadrón de francotiradores de Aulia también estaba allí y disparaban con salvaje entusiasmo. Estos eran tipos que podían dar en un blanco a 100 metros de distancia con una ballesta. Pero ahora, llevaban rifles de francotirador con cañones de riel que tenían encantados la visión lejana y la previsión en sus visores mientras usaban gafas protectoras mejoradas con Rift Walk. Su rango de tiro se había incrementado considerablemente. Dicho esto, Hajime aún se sorprendía de que fueran capaces de acertar a cosas a 5.000 metros de distancia. Además, estaba claro por el pulgar de par que estaba trabajando activamente para eliminar cualquier enemigo que se interpusiera en el camino de Hajime. Eso significaba que estaba atacando a los enemigos que estaban muy cerca de Hajime y los otros sin perder el ritmo. Continuó atacando a las apóstoles que trataban de atrapar a Hajime, pero finalmente empezaron a esquivar sus disparos. Aún así, su precisión era tan aterradora que no se atrevían a acercarse a Hajime y a los demás. Si se paraban aunque fuera un segundo para atacar, les disparaban desde el cielo. ¿Por qué mi familia es tan insanamente fuerte? Se lamentó SEA. Puede que ya no seas la única existencia especial entre tu clan, SEA, respondió Tio con una sonrisa. Como es que todos los que pasan tiempo con Hajime terminan siendo insanamente fuertes. Sisuku gimió. Achehei, Sisusisu, seguimos siendo normales, ¿verdad? No hemos sido infectados por la locura de Nagumo-kun, ¿verdad? Susu preguntó tímidamente. No sé tú, pero probablemente sea demasiado tarde para mí, murmuró Rayu-Tarou. La razón por la que todos pudieron bromear tan casualmente fue por el gran apoyo que estaban recibiendo del suelo. No era solo el escuadrón de francotiradores de Aulia el que les estaba ayudando. Liliana estaba dirigiendo a un grupo de otros soldados para cubrirlos también. Disparaban una gran cantidad de misiles al aire, usando las explosiones de las armas de gran alcance para evitar que los apóstoles se agruparan. Por supuesto, los apóstoles eran tan poderosos que unos pocos pudieron abrirse camino a través de la lluvia de misiles y balas. Pero no fueron capaces de llegar en número suficiente para ser una amenaza para el CIA y Dio. Las dos rechazaron a cualquier apóstol que se acercara, permitiendo que el grupo continuara avanzando. Hemos terminado. Mantengan a raya a esas marionetas. Chicos, por fin, Hajime y los demás llegaron a la Puerta Divina de Eid, que se parecía más a las Puertas del Infierno. Hajime guardó su Gatling Pill Bunker y sacó su versión inferior de la llave de cristal. Tenía el mismo brillo translúcido que la antigua, pero esta parecía una daga. Hajime ajustó su empuñadura en la manija y se dirigió hacia la puerta. Tiziach, aunque parezca diferente, sigue siendo tan robusta como antes. Hajime golpeó la daga contra la entrada de la puerta y una onda carmesí se extendió hacia afuera. El miasma que rodeaba la puerta se debilitó ligeramente y la barrera que protegía la puerta tembló. Después de unos segundos, parte de la puerta perdió su miasma por completo, y los apóstoles dejaron de aparecer de esa sección. Pero la puerta era enorme y todavía había apóstoles saliendo de todas las áreas no afectadas por la daga. Piérdete. No dejaré que te metas en el camino de Hajime. Susu Rajutarou. Cuida de los enemigos que están debajo de nosotros. Estoy en ello. Territorio santificado. Vamos a destrozar. Sea transformó Villedruken en modo de escopeta y comenzó a disparar balas explosivas en modo automático, mientras que Shizuku cortaba las descargas de plumas de los apóstoles con su ketane negra y tío destruía algunas. Con su aliento, Susu hizo girar sus abanicos en un amplio arco, creando una cúpula en forma de territorio santificado para proteger a Hajime, al tiempo que creaba múltiples barreras debajo de él para frenar a los atacantes desde esa dirección. Mientras luchaban por superar las barreras de Susu, Rajutarou les disparó con la escopeta que Hajime le había dado. Y encima de todo eso, todavía tenían apoyo desde el suelo. Te cubro. Gritó Aiko por telepatía antes de enviar varios Mirror Beats hacia abajo. Desplegaron una red láser alrededor de Hajime y los otros, evitando que los apóstoles se acercaran. No voy a dejar que me dejes fuera esta vez. El maná carmesí de Hajime giró a su alrededor en una violenta tormenta mientras activaba romper el límite y empujaba cada onza de poder que tenía a la daga de cristal. Después de unos pocos segundos, la punta atravesó la barrera de la puerta. Sin embargo, el maná oscuro se elevó desde el interior para tratar de empujarlo hacia afuera. Mientras Hajime luchaba con el maná de It, los apóstoles trataron desesperadamente de empujarlo hacia atrás. Desde el suelo, el área alrededor de la puerta parecía un capullo de plata gigante debido a los muchos apóstoles que volaban a su alrededor. Honestamente, fue impresionante que sea y los demás fueran capaces de mantenerlos a raya. Dicho esto, no pasaría mucho tiempo antes de que el gran número de apóstoles comenzara a hacerlos retroceder. Gritó Hajime, con su maná brillando aún más. La daga se clavó unos centímetros más profundo en la puerta y el maná negro que se oponía a ella parpadeó. Ahora había grietas en la barrera de la puerta, pero aún así se negaba a abrirse. Finalmente, uno de los apóstoles se las arregló para llegar a Hajime. Había perdido la mitad de su cuerpo por los láseres de los Mirror Beats, pero al menos se las arregló para rozar la mejilla y los brazos de Hajime con sus alas antes de morir. Sea y los demás también estaban cubiertos de pequeñas heridas. Luchar en un área tan pequeña mientras se defiendía a alguien estaba pasando factura. Empezaron a aparecer grietas en la daga de cristal, así como se acercaba a su límite. ¿No voy a lograrlo? ¿Es mi poder realmente inferior al de Eid? Si Hajime hubiera sido una persona normal, esos pensamientos pesimistas podrían haber pasado por su mente. Pero si hubiera sido normal, no habría estado en esa posición. Además, ninguna de las personas que lo siguieron eran normales, tampoco. A pesar de sus heridas, a pesar de la abrumadora desventaja en la que se encontraban, gritaban palabras de aliento que mostraban la fe absoluta en él. ¿Puedes hacerlo, Hajime-san? ¿Creo en ti, maestro? No te preocupes. Sé que no hay nada que pueda detenerte. Ya lo tienes, Nagumo-kun. ¿Destruye esa barrera de mierda, Nagumo? ¿Sonriendo? Hajime respondió. Por supuesto que lo tengo. Ya lo he dicho, destruiré todo lo que se me meta en mi camino. Oh, oh, oh. Hajime sacó una flecha de su tesoro escondido. Era la versión inferior de la flecha de las fronteras que Miledy le había dado a Sea. La agarró con su mano libre, vertió todo su maná en ella y la apuñaló en la grieta que su daga había creado. Un agudo chasquido resonó cuando la barrera finalmente se rompió. La daga y la flecha de Hajime se hundieron en la puerta sin ninguna resistencia. El maná que rodeaba la puerta se retorció, como si fuera por el dolor. Yue pensó Hajime con todas sus fuerzas, proporcionando dirección a su más débil llave de cristal. Entonces retorció la daga como una llave y el camino se abrió. El espacio alrededor de la daga se deformó, formando un portal elíptico. Un segundo más tarde, tanto la daga como la flecha se destrozaron y sus brillantes fragmentos cayeron al suelo debajo. Una sonrisa salvaje se extendió por su cara debido al éxito y gritó, vamos, chicos. Su presa estaba a la vista ahora y no la dejaría escapar. Ahí voy. Claro. Entendido. De acuerdo. Ya lo tienes. Eufóricos, Sea, Tio, Sisuku, Susu y Rayu Taro asintieron a Hajime. Juntos, todos ellos saltaron al pequeño portal carmesí que había aparecido dentro de la puerta negra gigante. Sorprendentemente, ninguno de los apóstoles lo siguió, frunciendo el seño. Simplemente vieron como la puerta que Hajime y los otros habían atravesado se cerraba lentamente detrás de ellos, y después de que el portal desapareciera por completo, volvieron a mirar al suelo. Hajime y los demás ya no estaban dentro del capullo de plata que protegía la puerta. Finalmente habían llegado al santuario de Eik. Todos en el ejército de la alianza aplaudieron, y en respuesta, los apóstoles bajaron para acabar con las esperanzas de los mortales que luchaban abajo. Desde ese momento, la humanidad tuvo que arreglárselas por sí misma, ya que Hajime ya no estaba para ayudarles. Y con esto terminamos. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto, y espero me sigas vendiendo el placer de tu compañía en el volumen siguiente que estaré subiendo próximamente. Sin más, muchas gracias y hasta la próxima.